Segunda parte. 19 a 24 de diciembre de 2009. Mi amor por ti me impulsa a mover montañas. Me obliga a hacer lo imposible, y también lo más espantoso, pero absolutamente necesario. Y todavía un poco más. Después de que desaparecieras aquel día, traté de alimentarme de tu recuerdo. Escuchaba a Eta y Eims, tocaba la valla con la palma de la mano y me imaginaba tus ojos azules. Pero no me bastaba. Tenía que encontrarte. Salí de los barracones de noche y abandoné el campamento a través de un agujero de la valla. Esperaba que Dios estuviera de mi lado y me mostrara el camino. Había visto la tela blanca que asomaba por debajo de tu abrigo y pensaba que quizá trabajabas de enfermera en el hospital de Urik, a unos pocos kilómetros. Apenas había llegado a las callejas cuando empezaron a aullar las sirenas y a oírse gritos por los megáfonos para despertar a todo el mundo. Yo sabía de nuestras redadas nocturnas, pero nunca me había visto metido en una de ellas. Al menos hasta ese momento. Me tomaron por uno de vosotros, y por eso corrí con todas mis fuerzas sin rumbo fijo. Ellos circulaban por las calles humillando y escarmentando a la gente. Y entonces el mundo explotó. Llovieron sobre mí los cristales de las ventanas y me silbaron los oídos. Me perdí en una polvareda blanca que se volvía cada vez más grande y que me produjo escozor en los ojos. Debería haber desistido y aceptado que nunca lo conseguiría, pero me resultaba imposible dejar pasar la mera posibilidad de verte y la esperanza de que no volviéramos a separarnos nunca más. Seguí corriendo, tropecé y caí de bruces. Los ojos me ardían como si me los hubieran pinchado con agujas. Intenté levantarme, pero no podía. Ellos estaban cada vez más cerca entre la niebla corrosiva. Reconocí sus voces. Sus risas bajo las máscaras antigas parecían presagiar la diversión que estaba a punto de empezar. Traté de resistirme, pero no tenía fuerzas. Dejé que me sujetaran de los brazos y me arrastraran por el asfalto. Estoy muy cansado. He de descansar un poco. Solo un poco. No sé cuánto seré capaz de escribir todavía, pero queda mucho por decir. Y muy pocas energías. 58. Dunja Hogar despertó bruscamente de un profundo sopor sin sueños, como si acabaran de enchufarla y de encender la corriente. Al principio, creyó que estaban intentando asfixiarla envolviéndole la cara con un plástico. No conseguía alentar por muy fuerte que inspirara, aunque lo logró cuando se las arregló para girar la cabeza hacia un lado. Luego pensó que estaba en casa, en su propia cama, y que había metido la cabeza bajo las mantas mientras dormía. Pero pese a que era pleno invierno y Karstan había cambiado las persianas de un amarillo limón por otras de color marrón intenso, su habitación nunca estaba tan oscura. Además, todo a su alrededor se sacudía y daba bandazos. Debía de estar en un coche. Pero cómo había ido a parar allí, y por qué se hallaba en posición fetal sin poder moverse. ¿Qué había ocurrido? Trató de recordar, pero no podía. Los últimos días, o tal vez se trataba de horas, parecían una página en blanco a la espera de llenarse de recuerdos y experiencias. Y una vez que éstos le entraron a raudales en la mente, habría preferido volver a la ignorancia y recuperar ese olvido liberador. Pero ya era tarde, pues las visiones se desparramaron como una oleada de estiércol, y ensuciaron sus pensamientos. Las imágenes de las mujeres que habían sido violadas y torturadas hasta la muerte se le habían quedado grabadas en la memoria y nunca más la abandonarían, igual que el espantoso espectáculo que había presenciado en la nave industrial abandonada antes de que todo se volviera negro. Intentó estirar su dolorido cuerpo, pero el espacio era demasiado angosto. Le dolía un pie a causa del esguince, con el otro había chocado con algo duro. Se sentía estrujada por todas partes, como si la intención fuera exprimirle el aire. Se resistió a la tentación de rendirse e intentó reunir la energía necesaria para ponerse boca arriba, alzar los brazos y apartar aquel material que crujía por encima de su rostro. Al cabo de cinco minutos, había logrado crear un pequeño resquicio y pudo por fin inspirar de verdad unas cuantas veces. Entonces se acordó de la linterna. La sacó del bolsillo de sus tejanos y pulsó el botoncito del extremo del mango. La luz era muy débil, tanto que parecía que iba a apagarse de un momento a otro, pero consiguió confirmar lo que ya sospechaba, el crujido procedía de unas bolsas negras de basura. Se puso la linterna en la boca e hincó el índice en el plástico hasta abrir un orificio en la bolsa que tenía encima. Primero fueron unas gotas. Después un reguero. Justo sobre su rostro. El hedor a corrosión la impactó como un arma química. Gritó con tal fuerza durante esos segundos que el viscoso líquido le entró directamente en la boca abierta. Enseguida la cerró y apartó la cabeza del orificio, mientras el coche frenaba y hacía un brusco viraje. Era sangre. Pero aquel espantoso hedor indicaba que la sangre estaba mezclada con algún otro fluido. Sintió náuseas y trató de vomitar, pero solo sacó un poco de mucosidad. Se acordó de cuando le quitaron las amígdalas en su adolescencia y de que la herida de la garganta no se le terminaba de curar. Al cabo de unos días, vomitó tal cantidad de sangre coagulada, que se le había acumulado en el estómago, que tuvieron que llevarla a urgencias en ambulancia para cauterizarle la herida. Aquello era lo peor que había experimentado hasta entonces. Procuró recuperar la serenidad, aunque todavía notaba cómo le rezumaba el fluido por la mejilla y resbalaba bajo su blusa por el pecho izquierdo. Lo único que podía hacer para mantener el pánico a raya era pensar en otra cosa, por ejemplo, en lo primero que haría en cuanto llegara a casa. Se daría un buen baño caliente y le diría a Karstam que pidiera una pizza mira, aunque él considerase que no eran dietéticas. Sabía perfectamente cuál pediría, la número 15, a base de tomate, cebolla, espinacas, patatas y queso feta, y salsa de ajo aparte. Eso suponiendo que volviera a casa. Cuando le cayó la última gota en la cara, volvió a atisbar por el orificio con la linterna y se encontró frente a unos ojos muertos que le devolvían la mirada. No se llevó ninguna sorpresa. No obstante, ella había supuesto que serían los de Kat Haskow, en lugar de los de Axel Newman. Así pues, era allí donde había estado Newman desde su desaparición, cortado a trozos y metido en bolsas de basura. Igual que Kat Haskow que también debía de estar en el maletero. Por algún motivo, el asesino había dejado a Dunja con vida. O tal vez se le había acabado el tiempo en la nave industrial y se dirigía a otro lugar para seguir trabajando en paz. No, no era eso, porque el coche se estaba parando, no cabía duda. Oyó cómo se detenía el motor y se abría y se cerraba una puerta. Imaginó que la tapa del maletero se alzaba y que el tipo la sacaba de allí. Seguramente, la había reservado para lo último y había concebido algún sistema para demorar su muerte lo máximo posible. Procuró mantener la calma inspirando hondo, pero el aire se le atoró en la garganta. Estaba al borde del pánico y sabía que si perdía el dominio de sí misma, chillaría y ya no podría parar. Consiguió hacer breves inhalaciones. Mientras oía como si arrastrasen algo por el techo del coche, hizo otro intento de estirar las piernas, pero no logró moverlas. En cambio, empujó hacia un lado una de las bolsas que tenía debajo. Daba la impresión de que contenía dos pies. Finalmente, pudo estirar los brazos por detrás de la cabeza y deslizarlos por el suelo lejos de las bolsas. Al fondo, palpó un respaldo forrado de moqueta rugosa. Introdujo los dedos por la ranura que había entre dos respaldos hasta encontrar lo que buscaba, una presilla que emitió un clic al presionarla y bajó uno de los respaldos. Pudo salir del maletero y llegar hasta el asiento trasero. Aún no podía mover las piernas, pero ya empezaba a recuperar la sensibilidad. Se acercó a arrastras a la puerta de la derecha e intentó abrirla. Era su única oportunidad de salir del coche y escapar antes de que el asesino regresara. Pero por mucho que tiraba de la manija, no lograba abrirla. La desesperación se apoderó de ella, y entonces ya no pudo contenerse más y chilló y aporreó el cristal hasta que se le agotaron todas las energías. Después se deshizo en llanto. Cuando se hubo calmado y abrió los ojos, distinguió el mango que asomaba por debajo del asiento del copiloto. El hacha. El arma asesina que Kegeld Richter y sus hombres no habían encontrado. Richter se pondría furioso, pero ella no tenía otro remedio. Se arrastró hacia delante, cogió el hacha y la estrelló con todas sus fuerzas contra la ventanilla. El hacha rebotó como si se estuviera rebobinando la escena de una película. Dio otro golpe, y otro, y otro. Al décimo intento, vio que se abría por fin una grieta, y al vigésimo, el cristal se hizo trizas. Pasó la hoja del hacha por los bordes para quitar las esquirlas restantes y se coló por el hueco. Chocó de cabeza con una especie de cubierta de lona y se cayó a un suelo duro y frío. «Sal de aquí», se dijo. Estuviera donde estuviese, tenía que largarse de inmediato, antes de que él fuera a buscarla. De nuevo Arrastras pasó por debajo de la cubierta y tuvo que guiñar los ojos ante la intensidad de la luz. Arañándose los antebrazos, se escurrió por el tosco suelo de hormigón, donde había una gran flecha blanca pintada. Centenares de luces en lo alto iluminaban interminables filas de coches. No había nadie a la vista. De verdad el asesino la había dejado allí. Puesto que la sangre había empezado al fin a irrigar sus piernas, reunió todas sus fuerzas y se incorporó con cuidado sobre el pie bueno. La pierna le temblaba, y pronto tiritó toda ella. Tenía frío y echaba de menos su abrigo. Quizá estaba en el coche. Daba igual. No volvería ahí por nada del mundo. Avanzó renqueante, dejando atrás una fila tras otra de coches. Al fin vio el rótulo que buscaba. Las puertas de cristal se abrieron en silencio. Las cruzó. El ambiente allí estaba más caldeado, quizá varios grados sobre cero. Vio una escalera de caracol, pero se dirigió a los ascensores y pulsó el botón. Casi de inmediato sonó la campanilla del ascensor más alejado. Aunque caminó cojeando tan a prisa como pudo, las puertas, al cerrarse, le golpearon el costado de su ya dolorido cuerpo. Una vez dentro, pulsó el botón verde y esperó a que el ascensor subiera o bajara. Se giró hacia el espejo. Al ver su reflejo devolviéndole la mirada, se percató de que no entendía nada. Absolutamente nada. 59. ¿Qué tenemos que hacer, entonces? Preguntó Matilda, todavía enfurruñada porque su padre había pagado el rey león. Podríamos hacer unas compras y preparar una buena cena. Fabián se volvió hacia Teodor, que por una vez había accedido a dejar el ordenador y salir de su habitación. Podemos comprar unas chucherías también. Por fa-a-a-a, gimoteó Matilda. Fabián recordó la prohibición de chucherías que había instaurado Sonia al final del verano, cuando había empezado a preocuparle el peso de Matilda. Él no compartía esa preocupación y, además, esos kilos que la niña había ganado entonces ya los había perdido. Vale, dijo por fin. Pero no se lo digas a mamá. Y también Sidra Navideña, que ya se ha acabado. Claro. Y he pensando que podríamos alquilar una película que no hayamos visto cientos de veces. ¿Qué te parece? Sí. Gritó Matilda aplaudiendo. ¿Tú qué dices, Teo? El chico se encogió de hombros, rehuyéndole mirada. Sí, claro. Suena bien, pero no puedo. ¿Por qué no, si se puede saber? Tengo otros planes. Vaya. ¿Qué planes? Teodor se encogió de hombros otra vez y contestó. Nada especial. He de salir con unos colegas. ¿Qué colegas? Fabián se sentía como un disco rayado. No los conoces. ¿Y qué vais a hacer tú y tus colegas? Dijo Matilda cruzándose de brazos frente a él. Matilda, no es necesario que hagas de policía. El padre aquí soy yo. Solo preguntaba. Tú no tienes nada que decir. Vale. Gritó Teodor. Yo, sí, dijo Fabián. Si no tenéis pensada otra cosa que vagar por la ciudad, ¿por qué no te quedas a ver una peli con nosotros comiendo patatas fritas? Teodor puso los ojos en blanco y se levantó. No entiendes una mierda. Oye. En esta casa no se usa ese lenguaje. Salvo cuando mamá y tú os ponéis a discutir, querrás decir. El chico dio media vuelta y salió del salón. Fabián, todavía noqueado por la puya, sintió que se lo había buscado. Porque lo peor era que su hijo tenía razón. Él y Sonia eran conscientes de que no estaba bien pelearse delante de los niños, pero lo hacían igualmente, y cada vez utilizando un lenguaje más crudo. Muy bonito, dijo Matilda y, adoptando una sonrisita forzada, tamborileó con los dedos sobre la mesa. Sin saber si era por el sarcasmo de Matilda, o por un patético intento de poner límites, Fabián se encontró de pronto en medio de la habitación de Teodor soltando una furiosa diatriba, cosa que le sorprendió. No sé si te has creído que esa es una actitud apropiada en esta casa, pero te digo una cosa, no lo es. Así que yo en tu lugar la abandonaría de inmediato. ¿Lo has entendido? Como quieras, dijo Teodor, que ya se había vuelto a instalar delante del ordenador. No, nada de, como quieras. Fabián se acercó y arrancó de un tirón el cable del ordenador, que se apagó en el acto. ¿Pero qué demonios estás haciendo? No puedes. Sí, que no se te olvide que puedo. Soy yo quien lo compró y quien paga la factura de la electricidad. Eres un jodido. Escúchame. Solo tienes trece años y, aunque te cueste comprenderlo, somos mamá y yo quienes decidimos lo que te conviene, y así seguirá siendo durante otros cinco años. Y he decidido que te quedes en casa esta noche. Entendido. Olvídalo, replicó Teodor, y cogió el cable. Que lo olvide. Sabes de lo que te puedes ir olvidando. Eh. Mírame cuando te hablo. Fabián estaba tan furioso que todo el cuerpo le temblaba. El chico suspiró y alzó la mirada. Ya te puedes olvidar de quedarte aquí delante del ordenador. Ahora vas a venir conmigo y con Matilda para preparar una estupenda velada. La vida es demasiado corta para eso. Decide lo que quieras. Yo me largo ahora mismo. Teodor se levantó de la silla. Ni hablar. Gritó Fabián obligándolo a sentarse otra vez. Estás mal de la puta cabeza. ¿Qué has dicho? He dicho que estás. No pudo continuar. La bofetada surgió como de la nada, lo que sorprendió por igual a Teodor y a su padre. Él nunca había pegado a sus hijos, ni siquiera lo había intentado. Entonces, sin embargo, había cruzado una línea roja y, por mucho que se esforzara, nunca podría borrarla. Teodor se llevó la mano a la mejilla y bajó la mirada. Ninguno de los dos dijo una palabra durante varios minutos. Fabián quería decir algo, pero no se le ocurría nada que pudiera reparar ni siquiera remotamente el daño causado. De niño, él se sulfuraba a veces de verdad, pero no recordaba que le hubiera pasado nunca siendo adulto. Hasta ese momento, al menos. Y esa furia ciega, una vez que cobraba vida, no había forma de pararla. Tan estresado estaba. Tras unos minutos más en silencio, se arrodilló frente a su hijo. Teo, lo siento mucho. Me he puesto furioso. Ya sé que no es excusa, pero... Ha sido una estupidez y, se mire como se mire, es algo imperdonable. Está bien, dijo Teodor con los ojos fijos en el suelo. No, no está bien en modo alguno. Lo que he hecho es un delito y, si quieres, puedes denunciarme. Déjalo. He dicho que está bien. Escucha, ¿qué me dices si empezamos la noche de nuevo? Vale, dijo Teodor asintiendo. Creo que me quedaré en casa. Me alegro, dijo Fabián aferrándose a la esperanza de que la velada no hubiera quedado del todo arruinada. Teodor alzó la cabeza, lo miró a los ojos y le pidió. Pero preferiría que ahora salieras de mi habitación. Claro. Desde luego. Fabián se levantó, le dio torpemente una palmada en la cabeza y se retiró. 60. Benny Willumsen se bajó del tren en la estación central de Copenhague, aunque podría haber seguido otras dos estaciones antes de Norreport. Había decidido trasladarse a un tren de cercanías porque la mujer que tenía sentada delante, la que había subido en la parada del aeropuerto, estaba leyendo el extra bladet y descubriría en cualquier momento que su rostro aparecía en la portada. Se busca. Ahora la policía lo persigue en Suecia. Esa fotografía que aparecía bajo el titular se la habían sacado durante el juicio. Recordaba que había intentado sonreír para parecer lo más simpático e inocente posible. Por desgracia, el tren de cercanías también estaba lleno de gente que ojeaba el Berlinsketidende, el Politiken y el diario gratuito Urban, todavía ni rastro de Katjaeskov. La policía sueca se teme lo peor. No saben una mierda, pensó al bajarse en la estación Vesterport. Creen que lo entienden, pero no tienen ni puta idea. Se sujetó el sombrero con una mano para que no se lo llevara el viento, se apresuró a subir la escalera y caminó a lo largo de Campmansgade. Entonces saltó sobre el hielo y cruzó el lago Santiergan. No debía sorprenderle que lo considerasen sospechoso. Era algo tan normal como que su tren hubiera llegado a Malmo con retraso. Dadas las similitudes entre esos crímenes y sus propias actividades, era cuestión de tiempo que lo situaran al principio de la lista de sospechosos. Por lo demás, después de su pequeña aventura sobre la mesa de la cocina, resultaba incluso más asombroso que todavía siguiera vivo. A decir verdad, tras alcanzar el orgasmo, no le había cabido la menor duda de que había llegado su hora. Casi se sentía dispuesto. Habría sido bastante apropiado, porque valía la pena morir por un orgasmo como ese. Pero al cabo de un rato lo habían despertado unos fuertes golpes y había visto que la cinta adhesiva que lo mantenía sujeto a la mesa de la cocina ya no estaba. De inmediato dedujo que la policía se disponía a forzar su puerta. Sin tiempo para pensar, la parte más primitiva de su cerebro entró en acción. Se levantó de la mesa de un salto y salió desnudo al balcón. Pese al agua nieve, se encaramó a la barandilla y se descolgó al balcón de debajo. Por fortuna, la puerta del balcón del vecino no estaba cerrada, así que había podido entrar y agenciarse, sin despertar al viejo, ropa interior, calcetines, unos pantalones con tirantes y una vieja camisa amarilla. En el pasillo, cuyas paredes estaban adornadas con platos decorativos, encontró zapatos, un abrigo y un sombrero. Salió y bajó la escalera. Encontró a un montón de policías uniformados y de agentes de paisano que le dijeron que se quitase de en medio. Eso había hecho desde entonces. Durante los primeros días se había mantenido en constante movimiento para no llamar la atención, pero cuando en Limamn había encontrado un yate en tierra que se sostenía sobre unos soportes, un Maxi 95, con la escotilla abierta, había podido colarse en la cabina y descansar por fin. Entonces, en algún momento entre la vigilia y el sueño, había entendido cómo se relacionaba todo, comprendió las llamativas similitudes entre el asesinato de Karen Newman y su pequeño experimento de Fortuna Beach, Henry de Bach, hacía dos años, y también, porque aún estaba vivo y cuál había sido el verdadero sentido de la sesión erótica en su apartamento. En ese momento comprendió a sí mismo que no tenía ninguna posibilidad. Aquello sólo podía terminar de un modo. Él se había asegurado de no dejar ningún rastro y de no repetirse nunca. Había logrado contra todo pronóstico salir indemne de un juicio. Pero se había acabado. Era un fugitivo, seguramente incluso fuera de Suecia y de Dinamarca. Y la policía danesa que, según decían los periódicos andaba tras él, conseguiría tarde o temprano que lo condenasen a cadena perpetua con unas pruebas tan sólidas que ningún abogado del mundo podría rebatir. Pero él no estaba dispuesto a que lo encerrasen, ni mucho menos. Le quedaban muchas ideas por ensayar. Fue en ese estado de profunda frustración cuando se le ocurrió la idea, esa dulce guinda que habría de permanecer en su memoria el tiempo suficiente para embellecer todos los años de prisión que lo esperaban. Era tan sencillo que no pudo contener la risa mientras cruzaba los últimos metros del lago congelado. En vez de esconderse, debía tratar de encontrarla. Trepó por el borde del muelle, cruzó Rosenhorn Sallé y siguió adelante dejando atrás la iglesia de Belén. Habían pasado muchos años desde que había estado en Norrebro, pero era como si hubiera sido ayer. No le costaría encontrar el camino hasta el número 4 de Blagarsgade. 61. Cuando llevaban media hora mirando Harry Potter y el misterio del príncipe, Fabián perdió la concentración y luchó para mantener los ojos abiertos. Un partido más de Quidditch y se quedaría dormido para siempre. Si él hubiera podido escoger la película, habrían alquilado resacón en Las Vegas. Malin decía que era una de las películas más divertidas que había visto desde hacía años, y le había recomendado que la mirara con Theodore. Pero Matilda no había dado su brazo a torcer y se había empeñado en Harry Potter, a pesar de que ya la había visto en el cine dos veces el verano anterior. Habían pasado una noche agradable de todos modos, empezando con un poco de karaoke y una partida de Monopoly que Matilda había ganado tras una hora y media, porque se había dado prisa en poner hoteles en Centrum y Normalmstor. Fabián, por otro lado, no había tenido noticias de Sonia, pese a que habían pasado varias horas desde que le había enviado la bolsa con el hojaldre y el cede. Procuró no preocuparse, aunque no se libró de una sensación de irritación creciente a medida que transcurría la velada. Era innegable que ambos estaban muy ocupados, pero al menos él intentaba demostrar que la quería, mientras que ella ni siquiera se molestaba en enviarle un mensaje dándole las gracias. «Voy a recoger los platos», dijo levantándose del sofá. Lo paró. Matilda cogió el mando. «No, no importa. Tú sigue mirando». De camino a la cocina, se detuvo frente a la puerta de Teodor. Iba a accionar el pomo, pero se contuvo. No podía hacer nada más esa noche. Aunque se disculpara y lo lamentara un montón de veces, no cambiaría nada. Era el chico quien debía dar el siguiente paso, pero, dejando aparte una excursión a la cocina para coger comida, no había salido de su habitación en toda la noche. Y si conocía un poco a su hijo, estaba seguro de que continuaría así bastante tiempo. Era un rasgo que había heredado de su madre. Nadie utilizaba el silencio con más eficacia que Sonia. Era un silencio corrosivo que a él le había amargado la existencia durante años y lo había obligado a menudo a disculparse tras una pelea, aunque la culpa hubiera sido de ella. En una ocasión, durante unas vacaciones familiares, Fabián había optado por combatir con las mismas armas y se había negado a asumir la culpabilidad después de una discusión. Durante las dos semanas de viaje en coche por Francia e Italia, no se habían dicho más que lo estrictamente necesario. El mal humor, al cabo de unos días, se les había contagiado a sus hijos, que dieron muestras de agitación y reñían sin parar. En un pacto silencioso entre ambos, cada cual había decidido ocuparse de uno de los niños y llevárselo por su cuenta cada vez que se presentaba una ocasión. Para él, aquella había sido una de sus peores experiencias hasta la fecha, si bien no lograba recordar el motivo concreto de la pelea. Trató de librarse de aquel recuerdo y sacó el móvil para comprobar que no se le hubiera pasado por alto un mensaje o una llamada. Acto seguido, fue a la cocina y encendió el estéreo. Mientras recogía los platos escuchó la música del álbum homónimo The Broken Social Scene. Durante los últimos seis meses no había sido capaz de poner ningún otro CD porque el mecanismo de la platina se había estropeado. Por suerte, el disco era tan variado que todavía no se había cansado de escucharlo. En medio de, hotel, sonó el pitido del móvil. Al fin, pensó, y abrió el mensaje. Le sorprendió la decepción que sintió al ver que no era de Sonia. Acabo de darme un baño. Estaré lista en una hora. Te sigue yendo bien. Nos vemos en el Limar. N. Se le había olvidado del todo que le había prometido Aníbal invitarla esa noche a una copa. O tal vez había reprimido la promesa. Tecleó una respuesta explicando que, lamentablemente, tenía que anular la cita porque estaba solo en casa con los niños. ¡Qué pena! Pensaba llevarte un regalito. Uno que me consta que te gustaría. Dos horas y media después, Teodor seguía sin salir de su habitación, Matilda estaba dormida en su cama y Sonia no había dado señales de vida. Y Fabián estaba en un taxi, de camino al Limar. 62. Lo primero que pensó Dunha Hogar fue que ella no podía ser la persona que le devolvía la mirada desde el espejo del ascensor. Tenía que ser otra, una mujer que había estado buscando en su armario y se había puesto esos tejanos negros y esa blusa beige, demasiado elegante para un día laborable, pero de todos modos adecuada porque iba a conocer a sus colegas del otro lado del estrecho. El único problema era que la blusa estaba desgarrada y manchada de sangre, igual que los tejanos. Y tenía el cabello apelmazado, enredado y pegajoso. Pero lo más chocante era su cara. Pese a que admitiera que no estaba mirando a otra mujer, esa cara la inducía a dudar. La sangre y los demás fluidos corporales resecos que la embadurnaban ya la volvían bastante irreconocible. Pero los arañazos de la frente, los morados y las magulladuras resultaban aún peores. Fuera lo que fuese lo que Benny Willumsen le había hecho, no se había andado con mucho cuidado. Se abrieron las puertas del ascensor, y Dunja apartó los ojos del espejo y se internó cojeando en la oscuridad de la noche. El viento gélido la azotaba y le penetraba hasta los huesos. Pasaban muchos taxis, pero no se molestó en alzar el brazo para pedir uno. Teniendo en cuenta su aspecto, ni siquiera ella habría parado. Caminó por una acera estrecha y helada unos 30 metros. Entonces oyó un fuerte rugido. Al alzar la vista hacia la noche estrellada y ver las luces de un avión a punto de aterrizar, cayó en la cuenta de que estaba justo delante del aeropuerto de Copenhague. ¿Acaso el tipo iba a huir del país? Por eso había abandonado el coche allí, pensó mientras subía al metro automático, haciendo caso omiso de las miradas aterrorizadas de los demás pasajeros. Willumsen era un fugitivo y, si no había cambiado de apariencia y conseguido un pasaporte falso, no podría pasar el control de seguridad. Se bajó en la estación No Report, renunciando a entender lo sucedido. La idea de volver a casa le proporcionó las energías suficientes para desafiar el dolor del pie y apresurarse a lo largo de Fredericksburg Gade y del puente Draninglou Isis. Al llegar a su edificio, pulsó el botón junto al pequeño rótulo iluminado donde figuraban su apellido y el de Karstan, pero no sonaron los crujidos del interfono ni el zumbido de la puerta. Típico de Karstan. Si no esperaba visita, no se molestaba en levantarse y cruzar el pasillo para responder. O es un ladrón o es correo comercial, decía para excusarse. Pero también podía ser alguien que se había enfrentado a un asesino en serie, había perdido las llaves y el móvil y estaba en vías de sufrir heridas por congelación. Lo intentó de nuevo, manteniendo apretado el botón más tiempo de lo normal, aunque sabía que eso no funcionaría con Karstan. Al contrario, le daría un argumento más para no moverse de la silla. ¿Por qué voy a abrir a alguien que ya me ha puesto de mal humor? A estas alturas, no debería haber caído en la cuenta de que era ella. Llevaba fuera al menos 24 horas, por lo que él tendría que preguntarse por su paradero. Retrocedió un par de pasos y alzó la mirada hacia el apartamento. No había ninguna luz. No estaba en casa. Aquello estaba resultando muy raro. Volvió a la puerta y pulsó agresivamente los timbres de los demás pisos. Necesitaba entrar en calor. Por fin le abrió un vecino. Sospechaba que pasaba algo extraño. Sin encender la luz de la escalera, subió a pie hasta el cuarto piso, donde enderezó la planta de yuca del rellano, que parecía a punto de caerse. Atisbó por la ranura del buzón y vio que las luces del pasillo estaban apagadas. La puerta no estaba cerrada con llave, lo que resultaba todavía más desconcertante. Entró y cerró con sigilo. Reinaba el silencio, dejando aparte el sonido amortiguado de una canción de Madonna que procedía del apartamento vecino. O sea que Karstan no estaba en casa. Y, no obstante, la llave no estaba echada. Avanzó sin encender las luces y, tanteando las paredes, llegó a su habitación. La cama estaba hecha y la colcha estirada y alisada como solo su pareja era capaz de hacerlo. Ese detalle la irritaba en condiciones normales, porque él siempre se quejaba de su forma de hacer la cama, pero esta vez la tranquilizó. Era como si él estuviera más presente, en cierto modo. Debía haber una explicación razonable de su ausencia. Fue a la cocina y encontró la explicación en una nota manuscrita. Hola, cariño. He intentado localizarte, pero perderé el vuelo si espero más tiempo. Nos vemos el martes por la noche. Karsten. Se le había olvidado por completo que él se iba a un seminario a Estocolmo. Sin duda debía de haberse preguntado dónde se había metido y la habría estado llamando hasta el último momento. Suspiró, lamentando su carácter olvidadizo, encendió la luz del techo y se lavó la cara y las manos con agua caliente. Quería darse un baño, pero primero necesitaba comer algo, de lo contrario, se desmayaría. Por desgracia, la cocina estaba impoluta al estilo Karsten. Lo cual significaba que no había nada fuera de su sitio y que la encimera relucía como un espejo, pero también que el cuenco de la fruta reposaba en el escurridor y que la cesta del pan estaba vacía. Él había tirado toda la comida perecedera porque no sabía cuándo volvería ella a casa. Y la nevera había sufrido el mismo triste destino. Lo único que encontró fue un tarro de mermelada de naranja, unas latas de arenques que habían comprado años atrás, cuando habían estado en Malmo, y un tubo de caviar calle, que su pareja se había empeñado en comprar en Ikea y no había vuelto a tocar. Decidió repescar unas manzanas del cubo de la basura, y las limpió de pozos de café y otros desperdicios. Cada mordisco era un puro placer. Notó cómo su cuerpo absorbía toda la energía del dulce zumo incluso antes de que le llegara al estómago. Regresó al pasillo, encendió la luz y abrió la puerta del baño. Buscó el interruptor a tientas y lo pulsó varias veces, pero no se encendió la luz. Optó por prender las velas que se alineaban a lo largo del borde de la bañera y abrió el grifo del agua caliente. Arrojó las ropas al suelo en un montón, se sentó en el inodoro y, mientras orinaba, estuvo mirándose el pie, que tenía muy hinchado. Al fin se metió en la bañera humeante. El agua caliente parecía pincharle la piel, casi como si estuviera sufriendo una quemadura. Pero era un dolor delicioso, y se recostó para que el calor se encargara de descongelarla. Cerró los ojos. Ya iba a dar una cabezada cuando una idea la impulsó a sentarse de nuevo. Como no lo había pensando antes. Nadie sabía dónde estaba ni qué le había ocurrido. Salió de la bañera, se envolvió en una toalla y cruzó el pasillo muy deprisa, goteando por toda la sala de estar hasta el teléfono. Vio a una pareja joven cenando con unos amigos en el edificio de enfrente. Podrían haber sido ella y Karstan. Dos ventanas más abajo, el dinero de una timba acababa de cambiar de manos y estaban repartiendo las cartas de nuevo, y en el apartamento contiguo, celebraban una fiesta con bebidas de diversos colores. Todos parecían felices e indiferentes a lo que sucedía en la oscuridad, fuera de su pequeña burbuja. Hasta el momento en que eran ellos los afectados. Cogió el teléfono inalámbrico y marcó el número de información. Primero llamaría a Klippan. Después habría de ponerse en contacto con Sleitner para decirle que enviara a Richter al garaje del aeropuerto. A Karstan lo dejaría para lo último, así podrían hablar mientras se vanaba. Pero el teléfono no daba señal. Apretó el pulsador un montón de veces, pero la línea estaba muerta. Habían hablado en varias ocasiones de anular la línea fija y pasarse por completo a los móviles, pero no habían llegado a tomar una decisión definitiva. Además, Karstan estaba en contra. Entonces tocó el cordón de la base del teléfono y se dio cuenta de que estaba cortado. 63. Había tenido tiempo de cambiar de idea varias veces durante el trayecto en taxi a Blasie Olmen. Al pasar por la ciudad vieja incluso le había pedido al taxista que diera media vuelta y lo llevara al estudio de Sonia. Cuando por fin entró en el hotel-restaurante y vio a Niva sentada en un taburete de la barra, se metió apresuradamente en el baño, se roció la cara de agua fría y se preguntó qué demonios estaba haciendo. Antes de salir del baño, revisó una última vez el móvil y vio que su mujer no había roto el silencio. Decidió darle la última oportunidad y marcó su número. Si respondía, se marcharía de inmediato y tomaría un taxi hasta su casa. Mientras sonaba el timbre, se la imaginó mirando el móvil, viendo que era él y volviendo a dejarlo. — ¿Has llamado al número de Sonia Risk? — Lo siento mucho, pero ahora no puedo atender tu llamada. — Hola, soy yo, dijo Fabián en el buzón de voz, justo cuando entraban dos hombres armando bullicio y se plantaban frente a los urinarios. Solo quería saber qué tal estaba el hojaldre de almendra. — He pensando que a lo mejor te apetecería descansar un rato de los pinceles y tomarte una copa. Podríamos vernos en Martin Trotzig, para que el estudio no te quede lejos a la vuelta. Besos. Colgó y se arrepintió en el acto. Una vez más, ella lo obligaba a arrastrarse servilmente, a pesar de que no tenía nada que reprocharse. Niva seguía sentada frente a la barra del fondo del restaurante. Estaba pinchando la oliva de un martini con un palillo mientras revisaba el móvil. Siempre tenía un aspecto estupendo. Había algo en ese cuerpo esbelto y de buena estatura, combinado con el pelo cortado a lo chico, que había despertado la admiración de los hombres, y de las mujeres, en la comisaría, obligándolos a mirarla cuando pasaba por delante. Y hoy aún tenía mejor aspecto, si cabía. Llevaba los labios pintados de rojo oscuro y un collar de plata con piedras de colores alrededor del cuello que hacía juego con la pulsera. La falda, corta y ceñida, dejaba a la vista la mayor parte de sus piernas cruzadas sobre el taburete. Se notaba que hacía ejercicio, además, los hombros y los brazos estaban mucho más perfilados de lo que él recordaba, y su postura era casi perfecta. En ese momento, el móvil le vibró a Fabián en el bolsillo. Lo sacó y le echó un vistazo. Si la montaña no va a Mahoma, supongo que Mahoma va a la montaña. Leyó el mensaje dos veces, pero no lo acababa de entender. El remitente era un número anónimo. Un Gin Tonic Hendricks. Fabián alzó la mirada y vio a un camarero frente a él con un vaso de tubo en una bandeja. Lo ha encargado la dama de allí. El camarero le dio el vaso y señaló con la barbilla a Aníba, que le hizo una seña. Fabián inspiró hondo y se acercó a la barra. Empezaba a dudar de que fueras a presentarte. Yo también, dijo él ocupando el taburete de al lado. Pero ¿quién va a resistirse a la promesa de un regalo? Aníba respondió con una sonrisa y dijo. Primero una copa. Alzó su vaso sin apartar la mirada de él. Para que la duda no se interponga. Él alzó también su vaso y dio un sorbo. Era uno de los mejores combinados que había probado jamás, guardaba un equilibrio perfecto entre la ginebra y la tónica. Tenía todavía mucho gas y las burbujas ascendían a la superficie difundiendo un aroma a limón. Era tan bueno que se vio impulsado a dar otro sorbo antes de dejar el vaso sobre la barra de mármol. Bueno, ¿cómo va la investigación? Aníba guardó el móvil. Supongo que ya sabrás que el asesino, o Sean Krenf, fue detenido y que ahora está muerto. O sea que se ha acabado. Fabián se preguntó si debía decirle lo que pensaba realmente, pero optó por asentir. Aníba, dijo mirándola con fijeza. Para serte sincero, no sé qué hago aquí. Además de recibir ese regalo prometido, claro. Ella soltó una carcajada. No has cambiado. Mientes tan mal como antes. Yo creo que sabes muy bien por qué estás aquí. Por eso estás asustado. Asustado. ¿Por qué debería estarlo? No me lo preguntes a mí. No soy yo la que se esconde en el lavabo o le pide al taxista que dé media vuelta. Risk no supo qué decir. Como podía haberlo adivinado. Pero antes de que acertara a responder, ella se inclinó y lo besó. Él no quería, o sí, pero no le parecía buena idea. Y, sin embargo, no pudo resistirse cuando sintió el cálido aliento en su mejilla, los labios carnosos, la lengua enroscada que sabía a Jean, y a Vermouth, y el calor de otro cuerpo. Ya no recordaba la última vez que él y Sonia habían estado tan cerca, ni mucho menos la última vez que se habían besado. Descartó la idea de marcharse. Por el contrario, permitió que las necesidades de sus cuerpos tomaran la iniciativa y que sus lenguas se entrelazaran. Por mucho que quisiera echarse atrás, ya había alcanzado un punto en el que no podía negarse. Le puso la mano en la pierna y notó que el calor irradiaba su piel y despertaba partes de él que llevaban dormidas demasiado tiempo. El muslo de Niva era el más terso que había tocado nunca. Siguió subiendo la mano y notó que ella respiraba más deprisa y entreabría ligeramente las piernas, como subrayando lo evidente. Siguió recorriéndole el muslo por debajo del vestido. «¿Podríamos reservar una habitación aquí?», le susurró Fabiana al oído. «¿Si hay alguna libre?» Las palabras le salieron de forma automática, sin que pudiera hacer nada para detenerlas. «Si las hay». Ella apuró su bebida y le pidió otra al barman con una seña. «Pero antes tal vez deberías responder». Él no entendió a qué se refería hasta que Niva le tocó el bolsillo, donde su móvil estaba vibrando. «¿Quién sabe?». «A lo mejor es importante», dijo. «¿Quién sabe?». «Quizá ya me he acostado y estoy profundamente dormido». «Quizá». Ella le sacó el móvil del bolsillo y miró la pantalla con una sonrisa inescrutable. «¿Quién es?», dijo él tratando de cogerlo. «No te habías metido en la cama». Niva sujetó el móvil en el aire, fuera de su alcance, y solo cedió cuando hubo dejado de vibrar. Entonces dio un sorbo al Draay Martín y que el barman acababa de ponerle delante. La llamada perdida era de Malin, que se habría enterado de la noticia del suicidio de Krenf. En todo caso, debía de sentirse bastante bien para mirar la tele, aunque estuviera en observación en el Hospital General Sur. «¿Ven aquí?», dijo Niva, y le puso la mano en la bragueta. Fabián dejó el móvil sobre la barra, volvió a besarla y dejó que ella siguiera explorando. Pero no podía desembarazarse de la idea de que habría de llamar a Malin y explicarle sus sospechas de que Krenf era inocente, aunque le hubiera prometido a su marido que la dejaría en paz. Por eso, cuando el móvil sonó de nuevo, contestó. «Hola, acabo de ver que me has llamado y estaba a punto». «¿Pero qué dices?». «Yo no te he llamado». Sorprendido, vio que no era Malin quien estaba al teléfono, sino Sonia. Se sintió como si acabara de hacer un peligroso cambio de sentido y cruzado la mediana de la autopista, y no pudiera hacer otra cosa más que rezar para salir ileso. «Perdona, acababa de dormirme. Debo haberlo soñado». Niva puso los ojos en blanco y se concentró en su bebida. «Ah, no pretendía despertarte. Es que acabo de leer tu mensaje y quería darte las gracias por el café y el hojaldre. No hay de qué. Espero que estuviera bueno. Estaba perfecto. Y era lo que necesitaba porque después he avanzado un montón. «¡Qué bien!». Fabián intercambió una mirada con Niva. «Pero oye, no quiero interrumpirte». «No, no me interrumpes». Necesitaba un respiro. «O sea que si tu oferta sigue en pie». «¡Ay, habría estado muy bien, pero ahora ya no sé». Se devanó los sesos buscando cómo continuar. Yo creía que Matilda se dormiría, pero se ha despertado varias veces muy preocupada. Miró otra vez a Niva, que se llevó una mano a la boca, fingiendo un bostezo. «¿Preocupada? ¿Por qué?». «Por nosotros. Pensando que nos vamos a separar. Por lo visto, solo piensa en eso últimamente. ¿Quieres que vaya a casa?». «No, no importa. Sigue trabajando. Yo me ocupo. He estado pensando en ello, la verdad. Tenemos que dejar de pelearnos delante de los niños. Deberíamos dejar de pelearnos y punto». Oyó que Sonia suspiraba. «¿Puedo hablar con ella?» «¿Eh? ¿Cómo?». «Con Matilda. Puedo hablar con ella. Cariño, acaba de quedarse dormida otra vez. De acuerdo. Pero llámame cuando se despierte». «Desde luego». Niva daba golpecitos a su reloj y agitaba los brazos. «Bueno, espero que la inspiración continúe. Nos vemos cuando vuelvas a casa». Cortó la llamada y dio un largo trago a su bebida. Pero ya no sabía igual, del mismo modo que él ya no se sentía igual. Niva se lo quedó mirando. Él quería explicarse, formular con palabras sus confusas emociones, pero ella se adelantó. «No importa, Fabián. Puedo esperar. Esperar. ¿Qué?». Ella sonrió y se ahuecó el pelo. «Niva, si crees que vamos a acabar juntos». Ella le puso un dedo en la boca. «Todavía estás lleno de ideales. Es algo encantador, casi delicioso, pero sobre todo es ingenuo. Aunque no importa. Tú has cumplido tu promesa y me has invitado a una copa. Y yo pienso cumplir la mía». Él no entendió a qué se refería. «Por eso has venido aquí, recuerdas. Te prometí un regalo. Lo encontrarás en tu móvil». Se bajó del taburete, se puso el dedo medio entre las piernas y luego le apretó los labios con él. «No vuelvas a llamarme hasta que estés listo». Un sudor frío recorrió a Dunja cuando lo comprendió de golpe. Las piernas estuvieron a punto de fallarle, pese a que se notaba el cuerpo tan rígido como una tabla. Le entraron náuseas y creyó que iba a vomitar los trozos de manzana que acababa de comer. Quería echar a correr y esconderse bajo las mantas. Alguien había entrado en el apartamento y cortado el cable del teléfono, lo cual explicaba por qué no estaba cerrada la puerta con llave y por qué la planta de yuca del rellano, donde escondía la llave de repuesto, había quedado torcida. Pero ¿quién había sido? Y sobre todo, ¿por qué? Benny Willumsen ya había tenido su oportunidad con ella en Cablinge. Entonces recordó que la luz del cuarto de baño no funcionaba y que la cortina de la ducha estaba completamente cerrada. Había reparado en ese detalle de pasada, pero entonces solo pensaba en sumergirse en la bañera humeante. No era algo del todo insólito, aunque Karstan siempre le repetía que la dejase entreabierta después de ducharse, para que los azulejos se secaran bien y no criaran moho en las junturas. Dejó el teléfono inalámbrico en el sofá, se ciñó la toalla en torno al cuerpo y cruzó el pasillo, pisando en las partes del viejo suelo de madera que sabía que no crujían. Entró en la cocina, cogió el cuchillo carnicero del soporte magnético, regresó al pasillo y se detuvo frente al baño. Vaciló. Tal vez debía salir del apartamento y pedirle a un vecino que le dejara usar el teléfono. Pero no llevaba ninguna ropa y, además, no había oído nada desde que había llegado. Si alguien había venido a por ella, ya había dispuesto de una buena media hora para actuar. Se dijo que fuera quien fuese, ya se habría ido. Entró otra vez en el baño y se acercó a la cortina de la ducha con el corazón acelerado. Sujetando el cuchillo carnicero con una mano, inspiró hondo y descorrió la cortina con la otra. No había nadie y, aparte de su maquinilla de rasurar tirada en el suelo, toda parecía normal. Se agachó para recogerla, preguntándose quién habría cambiado las cuchillas. De repente notó que le pasaban un cordón alrededor del cuello y que tiraban con fuerza, se le cortó la respiración y se vio obligada a soltar la maquinilla y el cuchillo, que aterrizó a unos milímetros del pulgar de su pie izquierdo. Se había imaginado esta situación muchas veces y había analizado repetidamente las diferentes posibilidades, pero no había previsto que fuese a ocurrir en ese momento. En cierto modo le sorprendía no haber vivido aún, como agente de policía, unas cuantas experiencias en potencia mortales, a pesar de que había supuesto que las viviría desde que había presentado su solicitud en la academia. Siempre le había intrigado saber cómo reaccionaría, qué pasaría por su mente, cómo sería. Pero la realidad no se parecía en nada a lo que había imaginado. Curiosamente, no estaba asustada ni nerviosa. Aunque tal vez estuviera muy cerca de la muerte, no se detuvo a pensarlo. Ni siquiera le sorprendió que hubiera alguien en su casa. No tenía ni idea de quién era y, a decir verdad, le daba igual quién fuera. Lo único que le interesaba era una cosa, sobrevivir a toda costa. Necesitaba el cuchillo. Actuando a la velocidad de un rayo, metió dos dedos de ambas manos entre su cuello y el cordón. De esa forma había logrado al menos unos segundos de margen y evitado que el cordón se le clavara en la piel, pero seguía sin poder inspirar. De pronto notó un tirón y cayó hacia atrás. Pero no se desplomó sobre las baldosas, sino que la arrastraron de espaldas, ella continuaba sujetando el cordón con los dedos. Trató de ver al intruso, pero no tuvo tiempo porque éste enseguida la levantó y la hundió en la bañera llena de agua caliente. El corazón le latía desbocado y ruidoso, bombeando una sangre pobre en oxígeno. La desesperación era creciente. Atisbó la cabeza del intruso, una sombra oscura y amenazante, que estaba demasiado lejos para alcanzarla con sus repetidas patadas, a diferencia de las velas, que fueron cayendo y apagándose una tras otra. Si no conseguía pronto respirar, todo habría terminado. Su cuerpo empezaba a rendirse y a fallar en sus funciones de pies a cabeza. Pronto dejarían de responderle los brazos. En una decisión impulsiva, sacó los dedos de debajo del cordón. Entonces más que nunca, el tiempo era esencial. Agarró una de las gruesas velas que aún seguía encendida en el borde de la bañera y la esgrimió hacia la sombra oscura. Ya no le quedaban arrestos, y según todas las leyes de la fisiología, la vela se le debería haber escapado de las manos, pero no fue así. Entonces vio que la luz de la llama se desparramaba sobre la sombra y aumentaba de intensidad. Por fin notó que el cordón se aflojaba y logró sacar la cabeza del agua y ver el fuego que iluminaba todo el cuarto de baño. Inspiró con intensidad, tosió y respiró agitadamente unas cuantas veces más antes de darse cuenta de que era Benny Willumsen quien estaba envuelto en llamas, en vez del cuarto de baño. No entendía bien lo que sucedía, pero salió de la bañera a toda prisa, se escabulló al pasillo y se alejó de sus gritos. Tenía que salir del apartamento a toda costa, pero vio que la reja de seguridad de la entrada estaba cerrada. Había costado más de 10.000 coronas y, según había afirmado Karstan en su momento, era más importante que el viaje de última hora a rodas que ella tenía tantas ganas de hacer. Desde el pasillo vio que Willumsen se inclinaba sobre la bañera y que metía la cabeza bajo el agua. Habría podido volver a entrar en el baño, coger el cuchillo carnicero y clavárselo en la espalda con todo su ímpetu. Pero no podía moverse. Quizá por la falta de oxígeno, o porque aún no entendía cómo era posible que fuera él. Ni siquiera reaccionó cuando el individuo se dio la vuelta, se puso de pie y se palpó el cuero cabelludo quemado. Pero cuando se agachó y recogió el cuchillo, la abandonó por fin la parálisis. Dunja cogió la llave de la puerta del baño, dio un portazo y cerró desde fuera justo antes de que el cuchillo atravesara la madera como si fuera de papel. Entró corriendo en la sala de estar y se puso a apagar y encender las luces, para que la viera alguien del edificio de enfrente. Oía cómo la puerta del baño empezaba a sucumbir bajo los golpes del cuchillo carnicero, así que continuó encendiendo y apagando las luces. Al fin, la pareja con invitados reaccionó. Ella les hizo señas para indicar que estaba en peligro, pero ellos rieron y aplaudieron. Entonces sonó un estruendo en el pasillo al ceder del todo la puerta del baño. Sin pensarlo, volcó la planta de jade del tiesto grande, que había sobrevivido meses sin luz ni agua, y abrió la ventana que había encima. El aire frío entró de inmediato y le puso la carne de gallina. Cogió el teléfono inalámbrico del sofá, corrió al dormitorio, dejando la puerta entornada, y se metió en el armario. En medio de la oscuridad, alzó el pie bueno todo lo que pudo y lo metió en uno de los compartimentos para los zapatos colgados de la parte interior de la puerta. Comprobó, sorprendida, que aguantaba y logró encaramarse sobre los montones de viejos patrones de calceta que nunca había terminado y sobre las ropas olvidadas llenas de agujeros de polilla. Oyó que Willumsen entraba en la sala y confió en que el tiesto volcado y la ventana abierta lo distrajeran. Pulsó el botón verde del teléfono inalámbrico y se lo pegó al oído, esperando que se produjera un milagro. El silencio le pareció interminable, pero al fin llegó, un tono de llamada con crujidos e interferencias que venía a ser como una cuerda salvavidas. Tal como creía, los vecinos de arriba todavía tenían la base de su inalámbrico en el dormitorio. Marcó el primero de los dos números que se sabía de memoria, pero al escuchar, has contactado. Y recitó, con Karsten Rohmer. Ahora no puedo atenderte. Claro, había salido a cenar o algo parecido. ¿Qué se esperaba? Normalmente, no le importaba cuándo no respondía, pero esta vez le entraron ganas de llorar. Susurró un mensaje diciéndole que pidiera a sus compañeros de la policía que fueran al apartamento cuanto antes. El otro número lo recordaba sobre todo porque resultaba difícil de olvidar. No era culpa suya que fuese de Hanesk nada menos. Lo marcó mientras oía cómo se acercaba Willumsen al dormitorio. Sí, aquí Esk. Hola, Han, soy yo, Cuchicheo. Eh. Hola. Han, soy yo, Dunha. No puedo hablar más alto. Dunha, ¿eres tú? Sí. Escúchame. Necesito ayuda, dijo, y oyó el ruido del cuchillo carnicero recorriendo la pared contigua al armario. La conexión es muy mala. Han, tienes que ayudarme. ¿Cómo? No te oigo. Hay un montón de interferencias. Necesito tu ayuda. Es urgente. Ayuda. ¿Necesitas ayuda? Sí, Benny Willumsen está en mi casa. Hola. Se va la voz. ¿Me oyes? Sí, estoy aquí. Deberías saberlo pensando antes de clavarme un cuchillo en la espalda. No, Han, espera. Sonó un clic. Pulsó el botón verde para marcar el 112, pero no tuvo tiempo porque la puerta del armario se abrió de un tirón. Contuvo el aliento y procuró que su corazón se serenase. No estaba claro si él la había visto o oído, pero Dunha oyó su lenta respiración y captó un acreedor a pelo quemado. Pasaron unos segundos que parecieron eternos hasta que él cerró la puerta por fin. Suspiró aliviada. Entonces el teléfono le sonó en la mano. Tres timbrazos fatídicos resonaron en el armario antes de que consiguiera apagarlo, pero al instante la puerta se abrió de nuevo. Tal como sospechaba. Dunha oyó su voz mientras trataba de esquivar aquellas manos que buscaban afanosamente por el estante como dos serpientes furiosas. Pero era imposible, y enseguida la agarraron del tobillo derecho. Ella siempre había tenido las piernas fuertes. Siempre había ido en bicicleta, hiciera el tiempo que hiciese, y también salía a correr desde la adolescencia, aprovechando los intervalos entre clase y clase. Pero entonces sus patadas resultaron tan inútiles como sus gritos pidiendo ayuda. El tipo la bajó del estante y se la echó al hombro como si fuera una presa recién cobrada que se disponía a degollar y despiezar. Dunha intentó agarrarse de algo, pero lo único que asió fueron ropas y labores de punto. Trató de zafarse, de golpearlo y morderle la espalda, pero él la sujetaba con firmeza, y no parecía que hiciera ningún esfuerzo. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Dunha reparó en que también él estaba desnudo, y a juzgar por sus músculos comprendió que no tenía ninguna posibilidad. El tipo podía hacer con ella lo que quisiera. Esta vez no pretendía alargar mucho el sufrimiento, dijo acercándose a la cama. Dunha nunca había matado a nadie. Para ella, ese había sido siempre el último recurso, y había creído que siempre había otra salida, una forma de reemplazar las armas y la violencia con el diálogo y la comunicación. Pero ya no era tan ingenua. Antes de llegar a la cama, Benny Willumsen se tambaleó y soltó el cuchillo carnicero, como si estuviera a punto de perder el equilibrio. Intentó dar otro paso, pero se detuvo a medias para no caerse. En ese momento vio cómo asomaba la punta metálica por la parte izquierda de su pecho. Debía de haberle atravesado el pulmón y el corazón, que aún seguía bombeando. La sangre resbalaba a borbotones por su musculoso torso. Como Dunha no sabía muy bien cuánto daño había causado, retorció la aguja de tejer para provocarle todas las lesiones internas posibles. Él seguía de pie, aunque no decía nada. No estaba claro si entendía lo que estaba pasando. Cuando ella le clavó otra aguja entre las costillas del otro lado de la columna, perforándole el pulmón derecho, se desmoronó con lentitud, como un caballo que se tumba para morir. ¿Por qué? Dunha lo miró fijamente. ¿Por qué no me mataste en Cablinge cuando tenías la oportunidad de hacerlo? No obtuvo respuesta. Pero la expresión de sus ojos antes de morir fue lo bastante elocuente. No había sido él. El hombre de Cablinge no era Benny Willumsen. Desperté en un pasillo. Había heridos por todas partes, gritando de dolor. No entendía lo que ocurría. Pero cuando pasó una enfermera, comprendí que las manos que me habían cogido entre la polvareda no eran las de mis antiguos compañeros. Era gente de tu pueblo la que me había rescatado. Detuve a la enfermera. Le pregunté por ti, describiéndole tus ojos azules. Le salió un grito repentino y pidió auxilio. Debía de haber reconocido mi acento israelí, y enseguida aparecieron sus colegas y se pusieron a escupirme y a golpearme. Yo quería explicarles, pero no me dejaron. Había demasiado odio. Intenté bajarme de la camilla para salir de allí, pero me caí. O alguien me derribó. No podía hacer nada más que acurrucarme y rogarle a Dios que cesaran sus puñetazos y sus patadas. Luego vino la doctora. Creo que se llamaba Basimaa. Ella me ayudó a escapar por una puerta trasera. Me dijo que sabía quién eras y que habíais trabajado juntas en un pequeño hospital en Einabus. Sabía cómo te llamabas y en qué pueblo vivías. Aissa Siahin, de Imatin. Los nombres más bellos del mundo. Existes. Eras mucho más que un sueño. 65. Por Soderleden o por Skepsbron. El taxista lo miró por el retrovisor. Por Skepsbron, repuso Fabián desde el asiento trasero mirando la pantalla del teléfono. En alguna parte debía de estar el famoso regalo de Niva, pensaba. Pero ella no había querido revelarle nada más. Para que lo sepa, así tardaremos más. No tengo prisa, dijo él sin quitar la vista del móvil. Ya veo. Usted no toma la autopista por principio. En cierto sentido, estoy de acuerdo, es horrible y deberían soterrarla. Si hubiera dinero, claro. Lo crea o no, yo protesté contra la tercera línea férrea. Aunque eso fue antes de dedicarme a taxista. Ahora que me paso todo el día detrás del volante veo con claridad que los políticos han mandado a la mierda todas las infraestructuras de Estocolmo. Está de acuerdo. En lugar de responderle, Fabián le pidió que subiera la radio, que casualmente estaba emitiendo, Fake Empire, de The National, justo cuando pasaban frente al Palacio Real. El taxista dejó de hablar y subió el volumen al máximo. La voz de barítono de Matt Berninger, inundó el vehículo. Al alzar la vista, Risk vio a un grupo de adolescentes corriendo como si les fuera la vida en ello, y desaparecieron por una de las callejas. Pensó en Teodor, tal vez porque los adolescentes llevaban cazadoras y sudaderas con capucha como las que a él le gustaban. Su hijo se había pasado el último año hablando de esas sudaderas. Al fin había ahorrado lo suficiente para comprarse una con su dinero, porque tanto él como Sonia se habían negado aduciendo que era un atuendo de pandillero. Por muy de moda que estuviera, eran ganas de buscarse problemas. Últimamente, Sonia decía que Estocolmo se había vuelto muy peligroso y se preguntaba con inquietud si era el lugar adecuado para criar a sus hijos. Desde luego, había empeorado en comparación con lo que era cuando él se había mudado allí a fines de los 80. Entonces los esquineads eran la mayor amenaza. Pero si sabías dónde se reunían, tenías el recurso de dar un rodeo para evitarlos. En la actualidad, el peligro acechaba por todas partes y, si su mujer y él no hacían algo, corrían el riesgo de que Teodor acabara en un grupo de ese tipo dentro de pocos años. Recorrió con la vista el agua congelada hacia L.I.F. Chapman, el barco iluminado que se hallaba amarrado en Skepsolmen y que era, con toda probabilidad, el albergue juvenil mejor situado del mundo. Cuando estaban sonando los tambores de, Fakenpair, y pasaban la rotonda de Slusen, el taxista bajó el volumen y buscó otra vez su mirada por el retrovisor. He visto que miraba el barco de Skepsolmen. No todo el mundo sabe que L.I.F. Chapman es en realidad un albergue. Hay duchas en la parte de Babor, sabe, de manera que puedes salir ahí tal como Dios te trajo al mundo y lavarte ante una vista del Palacio Real. No está mal, no cree. Risk no oyó una palabra. Acababa de encontrar lo que estaba buscando en el móvil, un correo electrónico con un enlace que había acabado en la papelera porque el remitente era anónimo. Estaba equivocada, decía en la casilla del asunto. Pinchó el enlace y sonó un archivo de sonido. Se apresuró a ponerse los auriculares. Soy yo. Tienes un minuto. Risk reconoció de inmediato la voz de Herman Edelman. No, la verdad. La sesión de preguntas comienza dentro de unas horas y no he tenido tiempo de prepararme. Puedo llamarte esta tarde. La otra voz era la de Carl Eric Grimas. Entonces comprendió Fabián en qué consistía el regalo de Niva. Mejor que no, se oyó un suspiro estresado. Es por tu bien, Carl. Ya lo sé, pero... Será un momento. Y cuanto más informado estés de lo que sucede, más preparado estarás para manejarlo. Deja que cierre la puerta. Tal como Risk había sospechado, el Instituto Nacional de Señales de Radio, INSR, tenía monitorizado el móvil del ministro de Justicia, y Niva se las había arreglado para encontrar la conversación que había mantenido con Herman Edelman unas horas antes de ser asesinado. No me digas que es otra vez sobre esa maldita filtración. Así es, por desgracia. O sea que el documento todavía no ha aparecido. No, pero... Lo sabía. Esto es precisamente lo que me preocupaba. Lo intuía. Jamás habría accedido a meterme. Carl, escúchame. No he hecho más que escuchar, maldita sea. Creía que ya habíamos terminado de una vez con esto. Yo también lo creía. Pero el problema no desaparecerá si entierras la cabeza como un avestruz. Ya lo sé. Pero lo que no entiendo es por qué tiene que ser problema mío. Es Guidanjas quien ha violado sus normas y, por tanto, es asunto suyo resolverlo. Podría parecer que es así, pero, te guste o no, si él no consigue resolverlo, te acabará afectando a ti. Grimas resopló. Por lo que sé, hay muchos indicios que apuntan a alguien de dentro, con acceso a las llaves y a los códigos. El problema es que no han podido encontrar a nadie sin. ¿Cómo que alguien de dentro? ¿Estás insinuando que alguien de vuestro propio personal podría? No tengo ni idea, Carl. Lo único que sé es que la investigación está ahora totalmente en marcha. De acuerdo, los llamaré. Eso es lo último que deberías hacer. Deja que ellos se ocupen. Yo quería mantenerte informado de todo. Y si no lo has hecho aún, deberías decírselo a tu jefa de gabinete para que prepare una operación de control de daños por si el asunto llegara a divulgarse. Control de daños. ¿Quieres decir presentar la dimisión antes de que el partido al completo acabe implicado? Como si eso fuera a servir de nada. No magnifiquemos las cosas. Todavía cabe la posibilidad. German, tú sabes tan bien como yo que tarde o temprano esto saldrá en las portadas de todos los periódicos. Y entonces, ¿cuánto he hecho por este país acabará en el cubo de la basura? Esa es la verdad desnuda. Ahora he de dejarte. Te avisaré si surge algo más. De acuerdo. Y oye, por cierto. Gracias. De nada. Ambos colgaron y el archivo de audio llegó a su fin. Fabián se quitó los auriculares y trató de comprender cuál era el sentido de la llamada. Alguien había conseguido una información que no le estaba destinada, eso quedaba claro, algo que situaba a Grimas en una posición extremadamente comprometida que amenazaba con derribar al gobierno. Y tan solo un minuto o dos después, el ministro había llamado a la embajada israelí. Era eso lo que Edelman le había aconsejado que no hiciera. A Arisk le constaba que hacía una década, en los primeros años tras la muerte de su esposa, Edelman había pensando seriamente en trasladarse a Israel. En esa época, él tenía sin duda contactos muy directos en la embajada israelí. Debía de haber conocido a Rafael Fischer, el difundo padre de Adán Fischer, que era el embajador de Israel. ¿Se trataba de una conexión, o de una coincidencia? ¿Y quién era Guidan Hass? En todo caso, daba la impresión de que había desaparecido algún documento de la embajada israelí. ¿Pero qué relación podía tener eso con el asesinato que se había producido unas horas después de la llamada? Fabián no comprendía nada, solo que German Edelman, su propio jefe, sabía bastante más de lo que dejaba entrever. Ya hemos llegado, dijo el taxista, y paró en Fatbursgatan frente a la puerta principal. Fabián se llevó la mano a la cartera, pero se contuvo al alzar la vista hacia las ventanas del apartamento que estaban a oscuras. En teoría debería estar cansado, deseando meterse en la cama. Los dos últimos días habían sido como una semana entera. Sin contar con qué había estado bebiendo. Pero eso ya no importaba. No, el taxista se equivocaba. No habían llegado en modo alguno. 66. Sofía Leander no había tenido la menor duda de que la policía había entrado en el edificio para rescatarla. A pesar de que desde hacía tres días había aceptado que sus probabilidades de sobrevivir eran nulas, en ese momento estaba segura de que la policía la había localizado, y sabría por fin por qué la habían mantenido viva, esperando, tanto tiempo. Pero se había equivocado de medio a medio. La policía no la había encontrado. Se mordió los labios para detener la cadena de pensamientos que se le repetían una y otra vez, e intentó comprender el sentido de su situación. Pero no entendía nada, salvo que su última esperanza de salir viva se había desmoronado. En el fondo, era una creencia ingenua que ella misma no se había atrevido a tomarse muy en serio, la fantasía de que aquella pesadilla había llegado a su fin. Había acariciado la esperanza de volver a sentir el calor del sol en la cara, el sabor equilibrado de un buen café o la reconfortante seguridad de estar entre los brazos de su marido. Pero esa esperanza se basaba en la suposición de que él se había puesto en contacto con la policía. Aunque ya no lo creía. Esa constatación había sido una de las experiencias más dolorosas de su vida. Era como si una llaga enorme y profunda que empezaba a cicatrizarse hubiera vuelto a abrir de nuevo. Ella había sabido en todo momento cómo acabaría aquello, pero una parte de su mente se resistía a dejar de albergar esperanzas. Tal vez su marido había estado tan ocupado en su nuevo proyecto que no se había enterado de su desaparición. Tal vez había avisado a la policía hacía poco. Ella siempre había sido creyente, pero hasta entonces no había comprendido por qué la religión era tan popular y por qué nunca sería posible desarraigarla de la gente. Por mucho que se empleara la lógica y la razón para refutarla, un creyente jamás abandonaría sus convicciones, resultaba demasiado penoso, así de sencillo. Sofía oscilaba entre dos polos extremos, la creencia en un futuro de color de rosa en el que todo se arreglaría por fin y el anhelo de desvanecerse en la nada, de pudrirse y ofrecer un banquete a los gusanos. Ambas opciones le resultaban atractivas, quizás sobre todo porque no había nada peor que la situación a la que se hallaba sometida. Como ya apenas le preocupaban las consecuencias, necesitaba actuar. No podía continuar así. ¿Pero de qué alternativas disponía? A veces había oído hablar de gente capaz de levantar un coche para rescatar de debajo a sus hijos, en especial mujeres que en su desesperación habían generado tal cantidad de adrenalina en su cuerpo que habían llegado a poseer lo que casi podría describirse como superpoderes. Pero ella no tenía ningún hijo amenazado de muerte. Lo único que tenía era desesperación, eso sí, en cantidades ilimitadas. El tubo de alimentación zumbó de nuevo, a punto de bombearle aquel mejunje empalagoso y repulsivo en la boca, que a continuación pasaría a lo largo del esófago. Estaba inmovilizada sobre la mesa, en algún punto del infierno entre la vida y la muerte. Intentó apartar la cara, pero el tubo la siguió implacablemente y le llenó la boca. Se armó de valor frente al dolor de las correas y opuso resistencia con todo su cuerpo, primero en una dirección, luego en la otra, mientras el mejunje iba descendiendo y le provocaba una arcada. Entonces lo notó. Tal vez no se había movido más que un milímetro. No lo sabía con certeza, pero era sin duda algo nuevo, lo cual bastó para darle energías y seguir tensando todos los músculos hacia uno y otro lado. Estaba segura, la mesa se movía. Deglutió unos tragos del mejunje para cobrar fuerzas mientras seguía intentando balancearla. Sonaba un crujido cada vez más fuerte cuando ella se retorcía y decidió no dejar de moverse hasta que el ruido cesara. Se dedicó a contar las sacudidas y, al llegar a 384, se hizo un silencio y entonces sonó un tremendo estrépito. No se atrevió a abrir los ojos durante un rato, pero al hacerlo al fin, se dio cuenta de que estaba en el suelo, con la mesa volcada detrás. Algunas correas debían de haberse soltado, porque pudo sacar un brazo y moverlo libremente. Con un poco de suerte, podría alcanzar el bisturí que también se había caído al suelo y estaba a un metro de ella. 67. A Fabian todavía le costó un tiempo comprender del todo la trascendencia de la conversación interceptada entre Grimas y Edelman. Era como si las defensas de su organismo se hubieran activado para mantener la conmoción a raya. Cuando por fin lo hubo asimilado, se bajó del taxi e inspiró hondo varias veces el aire de la noche invernal. Experimentaba sentimientos contrapuestos. Por un lado, no podía creer lo que acababa de escuchar, por otro, se imaginaba a sí mismo abalanzándose sobre su viejo mentor para tirarlo al suelo y esposarle las manos a la espalda. Se había dirigido al apartamento que German Edelman tenía en Captain's Gotham para confrontarlo abiertamente con las revelaciones de la llamada, como si albergara la esperanza inconsciente de que hubiera una explicación creíble que le permitiera dormir esa noche y que le proporcionara la tranquilidad de que todo volvería a la normalidad en cuando aclarasen la cuestión. No obstante, comprendía que no existiría semejante explicación. Edelman sabía mucho más de lo que había dado a entender y, de un modo u otro, estaba implicado en la muerte del ministro de Justicia. Cuando llegara el momento, tendría que acorralar a su propio jefe y exigirle una respuesta. Pero todavía no. Todavía no sabía lo suficiente, y necesitaba formular las preguntas adecuadas para obtener respuestas verdaderas. Subió de nuevo al taxi y le pidió al conductor que siguiera adelante, dejando atrás el edificio de Edelman, y que se dirigiera hacia Artillery Gatton y llegara hasta la comisaría de Kun Solmen. Una vez allí, pasó su tarjeta por el lector, introdujo el código y cruzó el pasillo a oscuras. Además, había planeado revisar otra vez la investigación de principio a fin con una nueva perspectiva. Estaba convencido de que la solución se encontraba ahí, entre las fotos, las anotaciones y las extrañas coincidencias. Pero al entrar en la oficina, vio que todo había desaparecido. Al principio, pensó que se había equivocado de despacho. Pero no, allí estaba su escritorio y el de Malin. Miró en derredor, desconcertado. Habían borrado la pizarra, quitado las notas pegadas en la pared y retirado los montones de carpetas de las mesas y del suelo. La oficina estaba vacía. Sí, la investigación había sido cerrada y nunca habría un juicio, pero no habían transcurrido más de siete horas desde que Krenf se había quitado la vida. Todavía había que clasificar y guardar las pruebas, escribir informes y mantener varias reuniones antes de poder archivarlo todo. Accedió a su ordenador y buscó el expediente, pero tampoco encontró nada. Alguien había borrado sus pruebas, y no se le ocurría quién podía ser. Podía tratarse de un miembro del sapo, del propio Edelman, o de alguien totalmente distinto. Se derrumbó en su silla, con la cabeza entre las manos. Sospechaba que se trataba de alguien que, como él, era consciente de que el asesino seguía suelto. Decidió volver a casa y tratar de dormir unas horas, porque no tenían ni idea de cómo continuar. Pero mientras estaba apagando el ordenador, reparó en una de las muñecas de porcelana que habían visto en el apartamento clausurado. Estaba en el estante de Malin, junto a un montón de carpetas y dos paquetes de galletas María. No recordaba que ninguno de los dos hubiera cogido esa muñeca. E incluso si lo hubieran hecho, habría acabado en manos de Jevistavs. Era la muñeca del apartamento o una idéntica. La cogió y contempló el pelo rizado, el vestido bordado y el sombrero a juego. Sus pensamientos derivaron de inmediato hacia el muñeco de su infancia. Pero no se entretuvo mucho con sus recuerdos porque enseguida advirtió que había algo extraño en los ojos de la muñeca, un detalle que diferenciaba al uno del otro. Al mirar más de cerca, vio que el iris de color marrón era en realidad un agujero. Con inquietud creciente, examinó la muñeca más a conciencia. Inspeccionó el sombrero, la cara, desagradablemente realista, los brazos, las piernas y la parte de debajo de la falda, que estaba fijada por detrás con velcro. Al principio, se quedó perplejo. Como el vientre de Carl Eric Grimas, la espalda de la muñeca estaba vacía. Y en ese espacio se hallaba alojada una cajita rectangular blanca de plástico con varios diodos parpadeantes. Había un botoncito en la esquina inferior, junto a un letrero que decía ambas, y un cable que ascendía por el lado, pasaba por el cuello y, de ahí, hacia la cabeza. Nunca había visto nada parecido, pero dedujo en el acto que la muñeca tenía una cámara que funcionaba con batería y estaba conectada a la red de telefonía móvil. En cuanto comprendió lo que sucedía, le entró un sudor frío. El asesino había tenido bajo vigilancia el apartamento clausurado y también, en los últimos días, la oficina de la comisaría. Había podido acceder a los pensamientos e ideas de los policías, y sabía en qué punto de la investigación estaba cada uno de ellos, no sólo Malin, Tomás y Jarmo, sino también el mismo. De hecho, era posible que lo estuviera observando en ese mismo instante. 68. A Dunja aún le dolía todo el cuerpo, y tenía pinta de haber sufrido un accidente de tráfico, pero no podía asegurarlo porque había evitado los espejos toda la mañana. Después de que la examinaran en el hospital, había pasado la noche en el Hotel Nora, justo en la esquina de Norrebrogade, mientras Kjeld Richter y sus hombres revisaban su apartamento. Sleithner había prometido que se haría cargo de la cuenta. También le habían recomendado un psicólogo de la Oficina de Víctimas de Crímenes, pero ella había declinado la propuesta. No sabía bien por qué, pero no había logrado asimilar en absoluto los hechos de la última noche. Quizá todavía estaba conmocionada. Había decidido permanecer en el hotel todo el tiempo posible y tratar de disfrutar del domingo. Pero cuando al fin consiguió levantarse de la cama, darse un baño y pedir el desayuno al servicio de habitaciones, la agitación se apoderó de ella. Apenas una hora después, salió cojeando del ascensor y recorrió el pasillo hacia su departamento en comisaría, donde comprobó que había una reunión en marcha. Era consciente de que no debía estar allí, dado lo ocurrido la noche anterior, pero se dijo que era una falta de educación reunirse en su ausencia. La investigación era suya. Era ella quien había descubierto las pistas y enlazado los datos. Era ella quien había llevado al equipo hasta el coche abandonado cerca del aeropuerto de Copenhague, donde estaban los cuerpos mutilados de Axel Newman y Katjaskov. Dejando de lado el hecho de que sus conclusiones respecto a Ben y Willumsen habían resultado erróneas, al menos tendrían que haberle preguntado si quería asistir. La puerta de la sala de reuniones estaba abierta y oyó unas risas dispersas, el típico regocijo tras neutralizar a un temido asesino y poner fin a una investigación compleja. Captó la euforia en el ambiente. «Están saboreando la victoria», pensó, y llamó a la puerta pese a estar abierta. Las risas cesaron y todos se giraron hacia ella. «Dunha. ¿Qué haces aquí?» Sleithner se puso de pie y se le acercó. «La pregunta es, ¿qué hacéis vosotros aquí?» Alzó una mano con aire defensivo. «Creía que era yo quien dirigía el caso. Sí, pero ya se ha terminado. Gracias a ti. Ahora es cuestión de atar. ¿Quién dice que se ha terminado?» Replicó ella. «Desde luego, yo no. No. Lo digo yo. A fin de cuentas, soy el que toma las decisiones en este departamento. ¿O es que me he perdido algo?» Sleithner se echó a reír, volviéndose hacia los demás, que, inmediatamente, lo imitaron. Dunha no cambió de expresión. Lo último que deseaba era unirse a ese pequeño club. «No te entiendo, Dunha. ¿Qué ocurre?» Prosiguió Sleithner. «El asesino ha sido identificado y está muerto. Por supuesto, la investigación sobre lo ocurrido en tu casa no ha concluido, pero no has de preocuparte de nada. Tú tómatelo con calma y...» «¿No era él?» «¿Cómo que no era él?» Sleithner miró a los demás. «¿Estás insinuando en serio que Benny Willumsen era inocente?» «Por el amor de Dios, joder. Ese hombre entró en tu apartamento e intentó matarte. Sí, bueno. Pero él no es el culpable de los asesinatos de Karen y Axel Newman, ni del de Kat Haskow, como mínimo. Entró renqueando en la sala. Esk parecía muy incómodo por la simple presencia de su compañera y se hacía el escurridizo como una anguila para evitar su mirada. Dunha, Sleithner soltó un exagerado suspiro. «Este es tu primer caso, y no es de extrañar que tú...» «No se trata de mí, Kim. ¿Me dejas acabar?» «No, porque ya sé lo que vas a decir, y estás equivocado.» Dunha metió una cápsula en la máquina de Nespresso y pulsó el botón. «Ahora eres tú el que tiene que dejarme terminar.» Cogió la taza de café y comprobó sorprendida que no sentía la necesidad de poner una moneda de cinco coronas en la cesta. «Para empezar, os diré que yo me tropecé con el asesino, pero no con Willumsen, sino con el auténtico. Es un hombre mucho más bajo. Eso ocurrió en Suecia.» Preguntó Richter. Ella asintió y tomó asiento. «Sí. Tuve la corazonada de que iba hacia el sur, en dirección a Kablinge. Lo seguí hasta una nave industrial abandonada y lo sorprendí con las manos llenas de sangre sobre el cadáver de Katjaskov. Fue espantoso. Apartó de su mente la imagen del cuerpo mutilado de la chica. «¿Le viste la cara?» Esclamiró por primera vez. «No, estaba de espaldas cuando entré. Y al volverse, vi que se había puesto la máscara antigás que llevaba echada hacia atrás sobre la cabeza cuando abrí la puerta. Luego me anestesió de la misma manera que debió de hacerlo con los demás. Pero a ellos los mató. Esa es la siguiente cuestión, porque iba a dejarme con vida en Suecia e intentar matarme en Dinamarca unas horas después.» La respuesta fue un silencio y un intercambio de miradas. «¿Cuál es tu explicación?» Dijo Sleitner al fin. Willumsen buscaba la excitación en sí misma, pero nuestro asesino tiene un objetivo completamente distinto. «¿Y yo no formaba parte de él? ¿Y cómo encaja Willumsen en el esquema?» Sleitner fue a la máquina de café y depositó con ostentación una moneda de cinco coronas en la cesta. «Si ahora resulta que es tan inocente, ¿por qué entró en tu casa y... ¿Quién ha dicho que fuera inocente?» Los tres asesinatos más recientes no son de Willumsen, pero fueron ejecutados para que lo pareciesen, con extrema violencia y penetración genital. «¿Piensas en un imitador?» Preguntó Richter. «Sí, tal vez. En todo caso, Willumsen debió de deducir que íbamos tras él, y en vez de huir. No. Lo lamento, pero no tiene nada que ver», dijo Sleitner. «No tengo la menor duda de que esto ha sido obra de Willumsen». Señaló la pizarra blanca, que estaba cubierta de fotos y flechas que señalaban las similitudes entre los casos antiguos y los nuevos. «No veo ningún dato que indique que nos hemos confundido. Es que estás ciego». Exclamó Dunja dando una palmada en la mesa con tanta fuerza que volcó la taza de café. «La realidad es que el asesino todavía anda suelto». Se produjo un completo silencio. Todos se miraron entre sí, esperando alguna reacción de Sleitner. Era la primera vez que un miembro del equipo le alzaba la voz. Dunja se levantó, puso otra cápsula en la máquina, esperó a que se llenara la taza y se sentó otra vez. Sin molestarse en pagar. Dunja, voy a ser totalmente sincero, dijo Sleitner por fin. Has hecho un trabajo increíble, no cabe ninguna duda. Y creo que expreso el sentir general de los presentes si digo que nadie esperaba que la investigación fuese a avanzar tan deprisa. O sea que, felicidades. Dio unas palmadas, como aplaudiendo, y se puso a deambular por la sala. Pero tu tono y tu actitud en este momento son inaceptables. Se detuvo detrás de ella. Creo que puede explicarse por todo lo que has pasado en las últimas 24 horas y por la euforia que sientes al haber salido viva. En este sentido, estoy dispuesto a dejarlo pasar. Por el momento. Ahora bien, en cuanto a los sospechosos, creo que vas desencaminada por completo. Estoy convencido de que no sabes lo que estás diciendo. Pero no quiero ser estrecho de miras. Voy a contemplar la idea de ese otro supuesto asesino, tomándomelo como un juego para ver a dónde nos conduce. — ¡Qué amable! exclamó Dunja. — Bien, propongo que. — Pero mi primera pregunta es, ¿para qué meterte en un maletero con los cuerpos a trozos de Numanischkow y no dejarte en Suecia? Tú nos has llevado mucho más deprisa al coche y nos has permitido encontrar un montón de pruebas, una de las cuales acaba de ser enviada para hacer un análisis de ADN. — Una prueba. — ¿Qué habéis encontrado? — Nosotros, no. — Pedersen, dijo es que esperando el visto bueno de Sleitner para continuar. Se ha pasado toda la noche examinado las partes de ambos cuerpos. Sacó dos fotos de un sobre marrón y las colocó frente a Dunja. Ambas imágenes eran fotografías apaisadas. Una mostraba los trozos del cuerpo de Axel Numan colocado sobre una mesa de disección en su posición anatómica correcta, con una separación de unos centímetros entre sí. Dunja contó once partes, y, sin poder remediarlo, pensó en un mago que se hubiera equivocado al cerrar a su ayudante en dos. La otra imagen mostraba el cuerpo de Kat Haskow dispuesto del mismo modo en la mesa contigua. ¿Dónde está el pecho derecho de ella? Dunja miró más de cerca la foto. No había nada en el lugar correspondiente a ese lado. Axel Numan, por su parte, estaba cortado por la mitad. No ha aparecido. Pero aquí está lo importante. Esc puso sobre la mesa otra imagen en la que aparecían en primer plano los genitales de Scooby. Pedersen ha encontrado restos de esperma del asesino, que es justamente lo que siempre había faltado para poder condenar a Willumsen. Ya. ¿Y si no es de Willumsen? Cuestionó Dunja. Lo sabremos cuando recibamos los resultados, dijo Sleitner. Pero volvamos a mi pregunta, ¿qué sentido tenía mantenerte encerrada en el coche? Yo me he hecho la misma pregunta y he deducido que solo hay una explicación. Miró a los demás, uno a uno. Él quería que encontráramos el coche y su contenido cuanto antes. Todas las pruebas, ¿quieres decir? Preguntó Richter. Ella asintió. O sea que el motivo sería conseguir que Willumsen resultara condenado. Preguntó Esc. En parte, aunque más bien como un efecto colateral. No olvidemos que nos enfrentamos a alguien dispuesto a mutilar y matar a inocentes. Willumsen ha de haber constituido una distracción que nos desviaba del verdadero sentido de todo esto. ¿Y cuáles? Dijo Sleitner sin ocultar apenas su irritación. No lo sé con certeza, pero la respuesta debería estar en las víctimas. O si quieres mi opinión, en lo que les falta a las víctimas. Dio unos golpecitos con el dedo en la foto de los restos de Kat Haskoob. Además, deberíamos dragar el puerto de Helsing y sacar el coche, o al menos enviar a un buzo para que eche un vistazo. El asesino llegó aquí con ese coche. Sleitner reflexionó y replicó, rabioso. Muy bien, como quieras. Pero en cuanto los resultados del análisis de ADN confirmen que se trata de Willumsen, archivaremos el caso. Entendido. Todos asintieron. Todos menos Dunja. 69. 7 y 30 a 8 y 30 desayunar. 8 y 30 a 8 y 42 lavar platos desayuno. 8 y 42 a 9 ducharse. 9 a 9 y 14 vestirse y prepararse. Afeitarse, papa. 9 y 14 a 9 y 15 rascar el hielo de los cristales del coche. 9 y 15 a 9 y 30 trayecto al parque acuático. 9 y 30 a 12 parque acuático. Venga, vamos. No quiero que lleguemos tarde. Matilda le arrancó a Fabián de las manos el horario manuscrito, ilustrado con unos dibujitos llenos de colores. A las siete y media en punto había encendido la luz, se había subido a la cama de su padre y sentado sobre su vientre y le había enseñado el plan para pasar juntos el domingo. Él no había dormido ni tres horas, que era menos de la mitad de lo que necesitaba para funcionar con normalidad. Después de tomarse dos expresos dobles, casi se despertó y se prometió que dedicaría el domingo exclusivamente a ejercer de papá. La investigación podía esperar. De todas formas necesitaba tiempo para pensar cómo seguir avanzando sin que Edelman lo supiera. Hoy dejaría que fuesen los niños los que decidieran. Incluso había accedido a ir al parque acuático, pese a que lo detestaba más que el metro en hora punta. Pero primero tomarían un nutritivo desayuno. Una vez que él y Matilda lo hubieron preparado todo sobre la mesa y encendido la vela de adviento, fue a despertar a Teodor. Habitualmente, cuando entraba en la habitación de su hijo, el caos y el polvo acumulado le daban unas ganas urgentes de ventilarla o, mejor aún, de descontaminarla. Pero esta vez tuvo una sensación distinta que no tenía nada que ver con los montones de ropa tirada por el suelo y que más bien podía describirse como algo similar a un puñetazo en el pecho. El chico estaba durmiendo boca arriba y Fabián recordó su comportamiento de anoche. Lo que él había hecho no sólo era un delito punible, sino también un pecado mortal. Había pegado a su hijo. Se le había agotado la paciencia y le había dado una fuerte bofetada en la cara. La tenía enrojecida y azulada, y además, muy hinchada alrededor del ojo derecho y del labio superior, donde la sangre seca había formado una costra. Se le encogió el estómago y perdió las ganas de comer todas las cosas que aguardaban en la mesa del desayuno. Se sentó en el borde de la cama, sujetándose la cabeza con una mano, y le dio a Teodor unos golpecitos con la otra. Realmente le había pegado tan fuerte. ¿Cómo podría perdonárselo jamás? Los tejanos sucios tirados en el suelo le proporcionaron la explicación, o más bien, la nieve fundida que había formado un charco debajo. A pesar de que se lo había prohibido expresamente, su hijo había salido anoche. Había prometido quedarse en casa, pero al final había salido. Le entraron ganas de despertarlo y echarle la bronca. ¿Pero para qué? El daño ya estaba hecho, y lo mejor que podía hacer era dejarlo dormir y hablarlo con Sonia cuando los demás problemas se hubieran calmado. Pero, papá, ¿cuánto vas a tardar? Preguntó Matilda desde el asiento trasero mientras él entraba en el aparcamiento del Hospital General Sur de Estocolmo. No mucho. Media hora como máximo. Pero entonces no llegaremos al parque acuático. Abre a las nueve y media. Papi, me lo prometiste, continuó Matilda mientras cogía la bolsa que reposaba en el asiento trasero, una bolsa de plástico envuelta varias veces sobre sí misma para proteger su contenido. Es que yo no podía saber que Malin iba a llamarme tan enfadada porque no he ido a verla. Tendremos tiempo para todo, excepto quizá para nadar, dijo Fabian, que encontró por fin una plaza. La película, el McDonald y el programa restante se mantienen en pie. Lo prometo. Pues entonces quiero Chax. Matilda cogió la bolsa de plástico y la atrajo hacia ella. Chax. Sí. Y las quiero ahora. Gris que aceptó la orden asintiendo y se bajó del coche, mientras Matilda abría la bolsa y examinaba la muñeca de porcelana de grandes ojos. Malin se encontraba en un pabellón con otras cinco pacientes. Estaba dormida, tenía la cara tan blanca como las sábanas y unos mechones se le pegaban a la sudorosa frente. Le habían puesto una vía en el brazo y la habían conectado a un gotero. Fabian observó que tenía la bata hospitalaria abotonada a medias, dejando a la vista bastante más de la cuenta, al menos para su gusto. Con todo el sigilo posible, introdujo un ramo de flores en el jarrón de acero inoxidable de la mesita con ruedas. Está muerta. Susurró Matilda mientras se le escribía unas palabras en la tarjeta que puso entre las flores. No, solo cansada. Venga, vamos. Cogió a la niña de la mano y se dirigió hacia la salida. ¿A dónde creéis que vais? Fabián se giró y vio que Malin había abierto los ojos. Creía que estabas dormida, y no he querido. Ya, ya. Siéntate y cuéntame. Hola, Matilda. Qué amable por tu parte venir a verme también. Hay otra silla ahí. La niña fue a buscar la silla. Contarte. ¿Qué? Dijo Fabián. Malin puso los ojos en blanco y dijo. Tengo preeclampsia. No me han hecho una lobotomía. Risk cogió la silla y se sentó. No hay mucho que contar, aparte de lo que ya sabes seguramente. Después de que te desmayaras, Kremf consiguió tirarse por la ventana. Eso lo sé. ¿Pero qué ha pasado después? Nada. La investigación está cerrada y todos tan contentos. Subrayó estas palabras con una sonrisa, mientras oía cómo Matilda abría su bolsa de chucks. Te ha dicho Anderson que hagas esta comedia. ¿Qué comedia? Yo no he hablado con Anderson, Malin. No sé qué pretendes. Déjalo ya, antes de que me quede paralizada de verdad. No me vengas con que ya se ha acabado todo. ¿Crees que no veo en ese entrecejo fruncido como te repatea que sea domingo cuando lo que quisieras es estar trabajando? Aunque ya tenía decidido de antemano lo que iba a contarle, Risk examinó sus opciones y, suspirando, le comentó. No creo que fuera Kremf. Creo que él era un señuelo y que el asesino es otra persona. Se esperaba la enérgica oposición habitual, o bien una explicación que echara por tierra sus ideas, pero ella no hizo nada parecido, ni siquiera puso los ojos en blanco. Risk no sabía si su colega no le había oído bien o si estaba demasiado cansada para reaccionar. Malin. Agitó una mano ante su rostro. ¿Has oído lo que te he dicho? Sí, te he oído. Y no, no estoy en muerte cerebral todavía. En realidad, yo sospechaba lo mismo. ¿De veras? ¿Desde cuándo? Poco después de despertarme en el hospital. Durante la visita a la escena del crimen, justo antes de que sucediera todo, yo creí que Kremf hablaba de su, otro yo. Pero no era eso lo que estaba diciendo. Sigue, dijo Risk inclinándose sobre ella. ¿No recuerdas que dijo algo así como que alguien había aparecido de repente? Él negó con la cabeza. En aquel momento, estaba tan angustiado tratando de atenderla a ella que casi no había oído ni una palabra de lo que Kremf había dicho. Y por desgracia, la grabación ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Anoche fui al departamento porque quería revisar todo el material de la investigación, incluido el vídeo que grabó Thomas de la visita a la escena del crimen. Pero alguien había pasado por allí y había hecho limpieza. Qué extraño, por Dios. ¿Quién podría? El sapo, diría yo, repuso Fabian, que había decidido guardarse por ahora la implicación de Edelman. Todavía no sé cómo o por qué, pero no me cabe duda de que esto llega mucho más arriba de nuestro pequeño departamento. Te aseguro que no solo somos tú y yo los que se han dado cuenta de que Kremf era inocente. Es una verdadera suerte que yo no confiara en las dotes fílmicas de Thomas. Me pasas el móvil que está en esa mesa. Tú lo grabaste. Lo hice sobre todo para poder escucharlo en cuanto volviera a casa. Desbloqueó el móvil y buscó los archivos de audio. Escucha esta parte. Pero eso no es nada bueno. Es muy malo. Si no funciona, todo sale mal. La verborrea confusa de Kremf sonó a través del micrófono. Todo debe estar bien, si no, las cosas empiezan a dar vueltas y vueltas, y yo me canso muchísimo. Y de golpe él está allí, el demonio barbudo, aunque yo soy el único, claro. Kremf tragaba saliva y tomaba aliento. Tiene las llaves y él está allí, de todos modos. Repara cosas y echa una mano. Cree que no lo sé, pero lo sé, y luego todo se vuelve oscuro y denso, y es como si yo desapareciera. Ocean, procure calmarse. Malin detuvo la grabación y miró a Fabian. Has oído. ¿Quieres decirlo de él, demonio barbudo? Se refiere a su otro yo. Incluso lo dice así. Yo pensé lo mismo al oírlo por primera vez, pero escúchalo de nuevo. Volvió a poner la grabación. Papi, acabarás pronto. Dijo Matilda con su vocecita más quejumbrosa. Todo debe estar bien, si no, las cosas empiezan a dar vueltas y vueltas, y... Me aburro, papi. Fabián la chistó sin volverse, y no vio que llevaba la muñeca de porcelana escondida debajo de la chaqueta y que estaba a punto de pulsar el botón de detrás. Y de golpe él está allí, el demonio barbudo, aunque yo soy el único, claro. Tiene las llaves y él está allí, de todos modos. Repara cosas y echa una mano. Cree que no lo sé, pero lo sé, y luego todo se vuelve oscuro y denso. Se refiere a las llaves, pero la pausa crea confusión. Dice, yo soy el único, claro, que, tiene las llaves, pero él está allí, de todos modos. Repara cosas y echa una mano. Fabián asintió. Malin tenía razón. Así que cuando habla de él, demonio barbudo, no se refiere a un fantasma de su mente, sino que está hablando de otra persona. Alguien que llega, aunque no tiene las llaves. Escucha esta parte. Puso de nuevo la grabación. Yo cierro todos los días con llave, incluso he cambiado la cerradura. Cierro y cierro y compruebo que está cerrado. Siempre. Si no, no puedes estar seguro. Incluso ha cambiado las cerraduras y, sin embargo, el tipo de la barba sigue allí, echando una mano. ¿Crees que se trata del asesino? ¿Quién podría ser, si no? Fabián reflexionó unos momentos. Una mujer de la limpieza entró con un carrito y se puso a fregar el suelo. Ah, qué amable, dijo Malin. Se me derramó un poquito de café anoche. Señaló una mancha marrón junto a la cama. Tiene que haber otra forma de entrar en el apartamento de Kremf, murmuró Fabián apartándose para que la mujer pudiera fregar la mancha de café. A eso iba. El andamio. No, no. La otra entrada, desde Ostbotagatan, tiene un. Matilda. Fabián corrió hacia su hija, que estaba jugando con la muñeca. ¿Qué haces? ¿Acaso te he dado permiso para jugar con esto? Le quitó la muñeca y, buscando el botoncito de detrás, se apresuró a apagarlo. Eh. Te lo he dado. Creía que era para mí. Matilda se echó a llorar. Pensaba que era un regalo por todos los días que no has estado en casa. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Está bien, lo entiendo, dijo él, y le dio unas palmaditas en la cabeza. Estás muy enfadado. No, no pasa nada. Tú no podías saber que únicamente papá puede tocar esto antes de Nochebuena. La abrazó. Fabián, ¿me puedes explicar qué sucede? Dijo Malin. Sí. Pero antes vamos a ver si te pueden cambiar a otra habitación. 70. Quizá Malin tuviera razón al acusarlo de ser más paranoico que un detective privado, pero a Fabián le daba exactamente igual. Paranoico o no, no se quedó tranquilo hasta que la trasladaron a otra habitación y el personal accedió a no informar bajo ninguna circunstancia a nadie, salvo a sus familiares más cercanos, de donde se encontraba. Matilda había activado la cámara de la muñeca, y no era posible saber cuánto tiempo había funcionado antes de que él la apagase. En el mejor de los casos no habría sido nada, pero cabía el riesgo de que lo hubiera filmado y transmitido todo, desde la imagen de ellos y del pabellón hasta una buena parte de la conversación que habían mantenido. Pensó en destruirla, pero al final decidió que sería mejor que, y Jevistavs la examinara, como había previsto. Con un poco de suerte, habría algún modo de averiguar al menos que había transmitido, y tal vez incluso a quién. A Stavs le bastó un vistazo para confirmarle sus peores temores, Ambas Limited era una empresa china que había existido durante poco más de tres años, pero que había llegado a comercializar una serie de productos que podían catalogarse como equipos de espionaje avanzado. Productos que cualquier era podía adquirir en Internet. La cámara inalámbrica constituía su última creación. Tal como Risk sospechaba, estaba equipada con una tarjeta SIM que utilizaba la red de telefonía móvil 3G para transmitir imagen y sonido en cuanto el detector de movimiento se disparaba. Por desgracia, Stavs no sabía cómo rastrear al destinatario de la señal porque la tarjeta SIM era de un teléfono de prepago anónimo. Casi con toda seguridad estaba conectada a un servidor proxy que permitiría al destinatario recibir la información sin revelar su dirección IP. Pero hay algo que no entiendo, Fabian, le había dicho Stavs cuando él guardó la muñeca en la bolsa y le pidió las llaves del apartamento de Kremf. La investigación no ha terminado. Quiero decir, ¿el asesino está muerto, no? Él le había contestado que quería atar algunos cabos sueltos. Vete con cuidado, no te vayas a caer, le había dicho Ijevi cuando él ya volvía hacia el coche, donde lo esperaba Matilda. A pesar de que se habían desviado del apretado programa de diversiones, la niña parecía de un buen humor sorprendente. Durante el resto del día, de todos modos, ella llevó la batuta con energía y se negó a aceptar el menor cambio. La primera parada fue en el cine de Sodera Yarna, donde se empeñó en ver Avatar, la película en 3D de James Cameron, que acababa de estrenarse. Aunque tanto Alien como Terminator figuraban entre sus películas favoritas, Fabian no tenía el menor interés en esa historia de, hombrecillos azules, como él mismo la había calificado desde que había visto el tráiler. Por desgracia, sus recelos estaban justificados, y lo único positivo de aquella historia de dos horas y cuarenta minutos de duración fue que pudo cerrar los ojos tras sus gafas de 3D y conseguir un descanso del que andaba muy necesitado. A Matilda le encantó, por lo demás, y declaró que era la mejor película que había visto en su vida, cosa que solía decir casi siempre que iba al cine. Esta vez se mostró incluso dispuesta a cancelar el itinerario restante para entrar de nuevo en la sala y volver a verla. Pero el hambre se impuso y, al final, hicieron la parada prevista en el McDonald's de Folkunga Gatán. Después fueron en coche hasta Mariator Head y jugaron a bolos hasta llegar al último ítem del programa. 7 y 15 a 8, sorprender a mamá con un café. Fabián esperaba que esta idea fuese desechada, o que, simplemente, no tuvieran tiempo de llevarla a cabo, porque a Sonia no le gustaban nada las sorpresas. Y en este caso implicaba además molestarla en pleno trabajo para la exposición, y a una hora en la que estaría más estresada que nunca. De camino al coche, que estaba aparcado a cierta distancia en Ornsgattspukeln, intentó convencer a Matilda de que deberían ir a tomarse el café ellos solos, o llamar a Teodor para ver si se apuntaba. Pero la niña no estaba dispuesta a ceder ni un milímetro. Le llevarían café a su madre y sería una sorpresa. Media hora más tarde estaban frente al número 6 de Munkbrogatán llamando al interfono. ¿Por qué no contesta? Dijo Matilda sosteniendo una humeante taza de papel en cada mano. No lo sé. Tal vez ha salido a comprar más pintura. Ahora. O tal vez no quiere que la molesten. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. Fabián apretó el botón un rato más y esperó. Oye, vamos a sentarnos al café antes de que se te enfríe tu chocolate. Matilda negó con la cabeza. Tendrás que usar tus llaves. ¿Qué llaves? Las tuyas. ¿Tú tienes una copia? No. ¿De dónde has sacado? Papi. Matilda puso cara de paciencia. Fabián si tenía una copia por si Sonia perdía la suya o por si él necesitaba entrar en el estudio por cualquier motivo. Pero no para aparecer sin previo aviso y sorprenderla, y el hecho de que Matilda conociera la existencia de aquella copia le hizo preguntarse qué más sabría. Vaya, mira. Aquí están. Metió una de las llaves en la cerradura y la giró. Tomaron el ascensor y subieron andando el último tramo de escaleras hasta el estudio. Matilda pulsó el timbre. Vale, abre, dijo tras unos segundos. No deberíamos esperar un poco antes. Abre la puerta, papi. Él la abrió de mala gana, y le indicó. Yo voy primero. Tú espera aquí. Se sorprendió porque Matilda asintió muy obediente, así que entró y echó un vistazo. No sabía qué había esperado ver. Tal vez a Sonia tumbada en posición fetal, temblando de pies a cabeza, incapaz de llenar todos los lienzos de nuevos motivos submarinos carentes de sentido para ella misma, pues ese había sido el tema de sus cuatro últimas exposiciones. Pero lo que se encontró fue a su mujer con los auriculares puestos, escuchando, si out, de tears for fears, a todo volumen, y tarareando la canción mientras trabajaba en varios lienzos situados en paralelo. Risk dio un suspiro de alivio, pero sintió una nueva inquietud por la reacción que ella pudiera tener cuando lo viera. Seguro que perderá la inspiración y me echará a mí la culpa, se dijo. Llegó a la conclusión de que lo mejor sería escabullirse con sigilo y convencer a Matilda de que debían dejarla en paz. Pero justo cuando daba media vuelta, la luz del techo parpadeó, y Sonia se giró sobresaltada. Entonces se quitó los auriculares. ¿Qué hacéis aquí vosotros dos? Su expresión era tan dura y fría como él había previsto. Creía haber dejado bien claro. Te traemos café, la interrumpió Matilda apartando la mano del interruptor de la entrada. Sonia se quedó parada y trató de sonreír. He intentado disuadirla, dijo Fabián, pero ya sabes lo terca que es. Sonia asintió. No importa. Seguro. Ella volvió a sentir y se agachó frente a la niña. ¿Y qué golosinas has traído? Café y bollos de Santa Lucía. Justo lo que me apetecía. Fabián estaba estupefacto porque la pausa para el café superó todas las expectativas. Los tensos silencios y los comentarios cáusticos que se temía no se produjeron en ningún momento. Matilda lo había planeado todo hasta el último detalle. Le dijo a su madre que pusiera una tela que sirviera de mantel en medio del suelo y que apagara la luz del techo. Luego le ordenó a su padre que encendiera todas las velas de té que encontrara y las colocara en círculo alrededor del mantel. La niña fue al estéreo y puso el CD que Fabián había grabado con la canción, Yud Die For You, de Prince que se repetía 19 veces seguidas. El café se había enfriado hacía mucho rato y los bollos de Santa Lucía ya estaban un poco secos, pero daba igual. Matilda estaba pasándoselo en grande y fue sacando ella misma los temas de conversación, desde lo que quería para Navidades hasta el sitio al que deberían ir de vacaciones el próximo verano. Y como en una coreografía moderna, sus padres la ayudaban a sortear los puntos delicados. Fabián se sorprendió en varias ocasiones al darse cuenta de que se reía, y notó que la rígida sonrisa inicial de su mujer parecía cada vez más relajada y natural. El entrecejo fruncido, los hombros subidos y el tenso rictus de la boca de Sonia, que en la actualidad tenía de forma casi permanente, se esfumaron en su imaginación al recordar el aspecto que ella tenía cuando habían empezado a vivir juntos, antes de la llegada de los niños y de la ansiedad creativa de la pintura, antes de las peleas. Ojalá hubiera sido así de sencillo. Vio que pasaban de las ocho. Matilda, hemos de dejar sola a mamá para que siga trabajando, dijo levantándose. La niña dijo que no con la cabeza. ¿Me puedo quedar aquí? No, ¿cómo vas a quedarte? Fabián le tendió la mano para que se pusiera de pie. Ya sabes que mamá tiene mucho que hacer. Además, según el programa deberíamos habernos ido a las ocho en punto, y casi son las ocho y media. Por faa. No, vámonos. La sujetó del brazo y la levantó. He dicho que no quiero. Gritó Matilda, y se zafó de él. Está bien, Fabián, dijo Sonia. Que se quede. Mañana empieza las vacaciones de Navidad, al fin y al cabo. ¡Yupi! Exclamó Matilda abrazándola. Prometo no molestarte nada, ni una pizca. Fabián miró a Sonia a los ojos para comprobar si realmente no le importaba. Está bien, repitió ella. Estos son los últimos, además. Señaló los lienzos que había alrededor. Para siempre. ¿Y qué pintarás después? Preguntó Matilda. Su madre se encogió de hombros y se puso de pie. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí. Siguió a Fabián en silencio por el pasillo y le abrió la puerta. Escucha. Él se volvió. Sí. Ya sé que no estamos pasando un buen momento, y tal vez solo sea una fase que pronto pasará, tal como tú dijiste. Bajó la vista. En todo caso, he estado pensando un poco. Y no sé cuánto tiempo podremos continuar así. Risk dejó que el silencio se ahondara, consciente de que le tocaba hablar a él. Sabía que ella esperaba que reaccionase con energía y le repitiera lo mucho que la quería, que le asegurase que las cosas se arreglarían muy pronto, pero esta vez no lo hizo. Siempre había pensando que, pasara lo que pasase, ellos seguirían juntos. Era cierto que había amenazado una o dos veces con divorciarse, pero no habían pasado de ser amenazas vacías. Entonces, sinceramente, ya no lo sabía. Lo único que pudo hacer fue asentir, dar media vuelta y bajar la escalera. 71. Se mira a Carmen hizo una última ronda por la piscina, recogiendo algunas toallas y chancletas que se habían dejado olvidadas. El anuncio informando a la gente de que la piscina estaba a punto de cerrar había sonado dos veces por megafonía, y la mayoría de usuarios ya se habían vestido y estaban recogiendo sus cosas. Pero siempre había alguno que se rezagaba, y esta noche, observó, no era una excepción, porque oyó que una de las duchas se ponía en marcha en ese momento. Ella, normalmente, no trabajaba los domingos, a diferencia de sus compañeros, había conseguido ese día libre por contrato. Y cada vez que el nuevo jefe de recursos humanos, cuya edad era una burla para el personal restante, le pedía un, gesto de apoyo al equipo, para suplir a alguien que se había puesto enfermo, ella se negaba. Siempre esa irritante monserga del equipo. Como si alguien del equipo, la hubiera apoyado a ella. No, sus domingos eran sagrados, el único aspecto de su vida que no se había desvanecido ni había perdido del todo su sentido. Por lo general, los pasaba en casa, o con más exactitud, en su sillón, con las piernas en un escabel, un buen libro en las manos y un termo de té en el alféizar de la ventana. Le encantaba leer, y lo único que podía arrancarla de allí era que hiciera un día demasiado bonito para no salir a dar un paseo. Entonces intentaba sorprenderse a sí misma buscando algún sitio nuevo. En el mejor de los casos, exploraba un barrio distinto. Pero casi siempre acababa bajando hacia el muelle del lago Ammarby, donde tomaba el ferry hasta el otro lado y vagaba alrededor de los edificios, que, a pesar de estar recién construidos, eran bonitos. El paseo solía durar unas dos horas, aunque a veces, si por el camino se sentaba en algún sitio a leer, podía prolongarse. Ese domingo, pese a todo, estaba trabajando, y por su propia elección. Cuando le había preguntado al jefe de recursos humanos si podía trabajar, él la había mirado como si le estuviera tomando el pelo. Enseguida se puso serio y le dejó claro que no cobraría horas extras. Ella había estado a punto de retirar su propuesta, pero se había contenido en el último momento, no se atrevía a quedarse sola en casa todo el día. Nada había sido igual desde que aquel hombre, que, según su hermana era un poli, la había seguido en el autobús. Aunque había conseguido quitárselo de encima, ya no podía comer, dormir ni leer tranquila, y ni le pasaba por la cabeza volver a ir en autobús. Para llegar al trabajo, recorría a pie el camino hasta la parada de metro de Medborgarplatsen y hacía transbordo de la línea verde a la roja en la ciudad vieja. Se sentía muchísimo más segura cuando estaba fuera de casa, rodeada de gente, y el spa Sturebadet, donde trabajaba, era un lugar muy concurrido. Ya casi estaba a punto de cerrar, pronto saldría para volver a casa, pero aún no podía por culpa de la tardona que seguía en el vestuario de mujeres. Habitualmente, eran los hombres los que se demoraban, con frecuencia armados con una proposición descarada. La mayoría de veces, ella se limitaba a reírse, negando con la cabeza, y le pedía al cliente que se vistiera antes de que llamara a los guardias de Securitas. Si eso no bastaba, siempre tenía como recurso la manguera de agua helada. Pero las mujeres casi nunca ocasionan problemas, pensó mientras se dirigía al vestuario, tratando de persuadirse de que no había motivo para preocuparse. Carnela había prometido hacerle compañía esa noche, y ella haría lo posible para convencerla de que se quedara a dormir. Seguro que protestaría y sacaría una excusa tras otra, pero quedarse a dormir era lo mínimo que podía hacer. De algún modo, ella tenía en parte la culpa de toda la historia. Semira se había opuesto a la idea desde el principio y se había negado una y otra vez a escuchar los argumentos de su hermana sobre lo fácil y seguro que sería llevarla a cabo. Pero al empeorar su estado, había empezado a flaquear, y al final, cuando ya no podía leer sin usar una lupa, acabó cediendo. Después, la inquietud se había manifestado como un gran nudo en el pecho, y había tenido unos sueños tan extraños que no se los quiso contar ni a su terapeuta. Pero con el paso de los años, el nudo se había reducido y su vida había vuelto a la normalidad. Y entonces había reconocido que Carnela tenía razón al decir que era tan seguro. Hasta entonces. Como la ducha había enmudecido, se dedicó a buscar por las taquillas, pero no encontró a nadie. Por lo que veía, todas las taquillas estaban abiertas y vacías, lo cual también resultaba un poco extraño. Entró en el cuarto de las duchas, pero no vio a nadie. Pero ella había oído a alguien duchándose hacía menos de un minuto. Echó un vistazo en derredor y observó que una ducha aún goteaba. Se preguntó si tenía que llamar para pedir ayuda, pero decidió que no debía dejarse ganar por la inquietud y siguió hacia los cubículos de los lavabos. Quizá la persona en cuestión tenía que hacer sus necesidades. Pero allí tampoco había nadie. El último sitio que revisar era la sauna. Si también estaba vacía, tendría que empezar de nuevo y registrar una vez más las instalaciones de arriba a abajo. La puerta de la sauna seca estaba atascada y tuvo que tirar con ambas manos para abrirla. La oleada de calor la pilló por sorpresa y le recordó cuánto tiempo hacía que no aprovechaba los privilegios del personal y se permitía disfrutar del spa unas horas. En cuanto aquello terminara, dedicaría uno de sus domingos libres a sacarle partido a fondo. Fue a recoger una toalla tirada en la esquina del fondo, subiendo las tres filas de bancos. El calor había pasado de ser un cálido abrazo a convertirse en una agresiva opresión. Cogió la toalla y notó que el sudor le goteaba por todo el cuerpo. Y lo curioso era que ella casi nunca sudaba. Quedaría empapada antes de darse cuenta. Bajó de nuevo y se dirigió hacia la puerta. Estaba atascada otra vez y se negaba a moverse, a pesar de que empujó con tanta fuerza que el sudor le pegó las ropas a la piel. El lunes debería informar al encargado para que la arreglase después de cerrar. Tuvo que presionar la puerta con todo su cuerpo para conseguir abrirla. Mientras se dirigía a la sauna de vapor, jugó con la idea de darse una ducha antes de apagarlo todo y regresar a casa, pero sería inútil porque no tenía ropa de recambio. Además, había decidido otra cosa. No sabía cómo ni por qué, pero, de repente, le pareció lo correcto. En cuanto llegara a casa, llamaría a la policía y les contaría cuánto sabía. Carnela se pondría furiosa, claro, pero eso no era problema suyo. Era lo correcto. La puerta de la sauna de vapor se abrió con facilidad. Asomó la cabeza en aquella espesa niebla, tan espesa que era casi imposible ver si había alguien dentro. Hola. ¿Hay a alguien ahí? Estamos cerrando. Hizo un esfuerzo para que su voz sonara lo más tranquila y neutra posible. Pero en cuanto oyó su propia voz comprendió que aquellas eran las últimas cosas que percibía. 72. Fabián cogió la linterna del compartimento lateral del maletero y cerró la tapa. Pulsó el cierre automático del coche mientras cruzaba Ostbotagatan. De camino a casa desde el estudio, había reflexionado sobre las palabras de Sonia e intentado aclarar su posición. Pero a la altura de Slusen, sus pensamientos habían derivado hacia la idea de Malin de que debía de existir otra forma de entrar en el apartamento de Ocean Kremf, una forma que no requería llave. Sí, su colega tenía razón. El asesino habría accedido al apartamento por otro lado. Durante la visita a la escena del crimen, Fabián no había oído más que un confuso parloteo sobre una radio. En cambio, Malin, pese al embarazo y a la preeclampsia, había tenido la presencia de ánimo necesaria para escuchar de verdad las palabras pronunciadas por Kremf. Y éste había reconocido abiertamente que un hombre barbudo entraba en su casa, a pesar de que él había tomado la precaución de cambiar las cerraduras. Ese era el tipo de detalle que hacía de Malin una agente mucho mejor que todos los demás juntos, incluido él mismo. La decisión de dirigirse allí de inmediato, en vez de esperar hasta el día siguiente, había resultado bien fácil, no había tenido que hacer más que un cambio de sentido y dirigirse a Soderleden, en lugar de continuar recto por Ornsgatan. Mientras subía por la escalera de Caracol, pensó en la conversación de móvil grabada entre Grimas y Edelman. No se la había mencionado a Malin, sobre todo porque todavía no tenía mucha idea de cómo debía manejarla. Cuánto sabía Edelman en realidad y cómo reaccionaría si lo confrontaba con la grabación. Lo único que tenía claro era que quería evitar a toda costa esa situación con su antiguo mentor. Lo mejor que podía hacer era reunir las pruebas suficientes para apartar las sospechas de culpabilidad que pesaban sobre Kremfy para que Edelman no tuviera más remedio que reabrir la investigación. Una vez en la puerta, la abrió con las llaves que Stavs le había dado y entró en el atestado apartamento. El haz de la linterna fluctuó a lo largo de las paredes. Se preguntó por dónde empezar. La entrada oculta era sólo una de las razones por las que había ido allí. Según la teoría de Jevis Stavs, las dos personalidades de Ocean Kremf se manifestaban en el apartamento como dos versiones distintas. Una era ordenada y metódica en extremo, la otra estaba llena de lagunas mentales y lo dejaba todo tirado de cualquier manera sin saber por qué. La teoría parecía lógica sobre el papel, pero en la realidad era bastante inexacta. Cierto que había ayudado a Stavs a encontrar la pista que los había llevado hasta el cadáver de Adam Fisher en el trastero Surgald. Pero no había sido el Kremf ordenado, como pensaba ella, quien había escondido esa pista. Tampoco quien había dejado el bisturí en la cocina, olvidado el bote de gas hexano y recortado los ojos de todas las fotografías de la mujer del autobús. Había sido el asesino. Alguien había preparado el apartamento y sembrado todas esas pruebas para que Kremf asumiera un papel de asesino que le encajaba a la perfección. Lo único que Fabián necesitaba era encontrar las pruebas de esa maniobra. Decidió empezar por el baño, que se parecía a todos los cuartos de baño necesitados de una reforma a fondo, la bañera tenía un borde amarillento que ningún detergente del mundo podría limpiar, las junturas de las baldosas estaban negras de moho, y el espejo de la puerta del botiquín estaba cubierto de manchas y ya solo reflejaba la imagen en algunos trechos. Lo abrió y revisó los estantes. En el superior había una pequeña farmacia compuesta por frascos diversos, cuyos nombres eran Atarax, Leponex, Zopiclón y Sanor. En el estante intermedio, había varias cremas para el eczema. Pero era en el inferior, junto a un tubo de dentífrico y un rollo de hilo dental, donde estaba lo que andaba buscando, el pastillero rojo que Krenf había mencionado durante la visita a la escena del crimen. Lo cogió. Era de plástico. Abrió la tapa y quedaron a la vista tres compartimentos para las tres tomas de cada día de la semana, mañana, tarde y noche. Desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la mañana, los compartimentos estaban vacíos, lo cual era lógico porque Krenf había sido detenido el sábado. Los demás compartimentos estaban llenos de pastillas de distintos colores. Cogió una al azar, se la metió en la boca y la masticó. Debería haberlas llevado a analizar, aunque él ya albergaba sospechas. Krenf se había mostrado convencido de que se había tomado sus pastillas todos los días, y así era, pero, a juzgar por su sabor, solo ingería azúcar. Krenf abrió uno de los frascos del estante superior y probó otra pastilla, exactamente igual. Sin saberlo, Krenf había pasado un tiempo sin medicación. La pregunta era, ¿cuánto tiempo? Si se trataba de meses, el asesino había contado con tiempo de sobra para controlarlo y explotarlo mientras se reavivaba su trastorno disociativo. Se llevó el pastillero a la sala de estar, lo dejó sobre la mesa y echó un vistazo alrededor. Había otro objeto que necesitaba encontrar antes de ponerse a buscar en serio la entrada secreta. Dio por supuesto que ese objeto debía de estar situado en un lugar central para cubrir la mayor área posible. Su mirada se detuvo en los estantes, que estaban abarrotados de libros. No era la primera vez que los examinaba, pero no se le había ocurrido hasta ese momento que algo no era congruente. Entre los libros había obras de jardinería y de arte, la antigua serie de «Los cinco», de Enid Blayton y un montón de títulos de literatura para chicas. No era concebible que ninguno de aquellos libros hubiera podido interesar tanto a Osean como para colocarlos en la librería más bonita y más expuesta de la casa. Lo cual solo podía significar una cosa. Alguien los había puesto allí. Se dedicó a revisar todos los libros uno a uno. Al llegar hacia la mitad del estante, sacó «Puedes guardar un secreto», de Sofie Quincella, y descubrió lo que andaba buscando, habían sacado parcialmente las páginas centrales para dejar un hueco. Y alojada en ese hueco, había una caja rectangular de plástico blanco con diodos parpadeantes, parecida a la que estaba escondida en la muñeca. Apagó el botoncito, dejó el libro sobre la mesa, junto al pastillero, y se concentró en la búsqueda de la entrada oculta. Estaba más seguro que nunca de que era así como el, demonio barbudo, entraba en el apartamento cuando Krenf había cerrado la puerta. Empezó por el vestíbulo, pero no encontró nada detrás de las ropas colgadas en el perchero ni tampoco detrás del tapiz rojo parduzco que cubría en parte una pared. Examinó las dos ventanas de la sala sin detectar la menor señal de que estuvieran rotas. Abrió una, se asomó y enfocó con la linterna el exterior del edificio. Los ladridos de un perro resonaron en la calle, el Opel aparcado delante de su coche arrancó y se alejó por Blekinge Gatan. No se veía nada en la fachada que indicara que alguien pudiera colarse por allí. Como ninguna de las paredes de la sala daba a los apartamentos contiguos, procedió a examinar el suelo. Levantó la alfombra y enfocó con la linterna el hueco bajo del diván. Luego apuntó el haz de luz hacia el techo, buscando grietas en los ángulos. Aparte de algunas telarañas y varios desconchones en la pintura amarillenta, no había nada parecido a una trampilla disimulada. Tampoco, en la cocina ni en el baño. Aún le quedaba por explorar el dormitorio, pero teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que Krenf parecía haber pasado durmiendo, no era probable que estuviera ahí. El escobero, que ofrecía una conexión casi directa con la cocina y el baño, resultaba mucho más interesante. Si Krenf estaba en la sala de estar oyendo la radio, el asesino podía haber entrado por ahí en la cocina para dejar el bisturí, o en el baño para cambiar las pastillas. Abrió la puerta, que estaba empapelada, como la pared restante, con un papel estampado a cuadros, y encendió la bombilla desnuda colgada del techo. El escobero era más o menos de un metro y medio cuadrado y estaba bien ordenado, con cada cosa en su sitio. En un estante había todo tipo de detergentes y productos de limpieza, en otro, más alto, rollos de papel higiénico y de papel de cocina. Sacó el aspirador, las dos escobas y el cubo con la fregona, se puso de rodillas e inspeccionó el gastado linoleo. Lo levantó. Un pececillo de plata brilló a la luz de la linterna y desapareció por una ranura. Pero allí no había ni rastro de una abertura, ni tampoco en ningún otro lugar del cuarto. Dejó en su sitio el aspirador y todo lo demás, y se preguntó si no habría tal vez una explicación distinta y obvia que él no era capaz de ver porque la tenía demasiado cerca. El súbito resplandor de una linterna en el pasillo interrumpió sus pensamientos. ¿Alguien estaba entrando? ¿O quizá eran dos? Retrocedió y entró a toda prisa en el dormitorio mientras oía cómo susurraban en la sala de estar. No distinguió lo que decían, pero parecía que una de las personas se dirigía hacia el dormitorio. Se tumbó rápidamente en el suelo y se deslizó bajo la cama, entre las pelusas de polvo. Vio que alguien, que calzaba unas contundentes botas, caminaba sobre el chirriante entarimado. Se detuvo a escasa distancia de la cama y permaneció allí durante un rato que a él se le hizo muy largo. Contuvo la respiración mientras la linterna enfocaba el suelo, internándose un poco bajo la cama. No sólo iba desarmado, sino que estaba tumbado de tal modo que al menor movimiento haría ruido y se delataría. Su única ventaja era que el otro no era consciente de su presencia. Pero sí se acercaba un poco más. Como si el intruso le leyera el pensamiento, se le aproximó. Primero fue solamente un paso, seguido de una pausa expectante, después dio otro paso y se detuvo junto a la cama. Las botas del tipo estaban a la altura del borde de la cama. Fabián extendió el brazo izquierdo, pasó la mano por el lado de una bota y la rodeó hacia el tacón. De pronto sonó un silbido en la sala de estar y el individuo retrocedió unos pasos y giró en redondo. Fabián dio un suspiro de alivio, aunque era consciente de que en cualquier momento volverían y registrarían a fondo la habitación. Encendió su linterna para ver si veía algo que pudiera utilizar como arma, una cuerda tal vez, o una mancuerna. Pero aparte de las bolas de polvo, en el suelo del dormitorio no había más que unos calzoncillos, varios calcetines desaparejados y un montón de periódicos. Entonces reparó en una tapa metálica que había en la pared, justo debajo de la cama. Él tenía una similar en el cuarto de baño de su casa, pero nunca le había prestado atención hasta que un día había salido agua por la tubería que asomaba por debajo. Esa tapa metálica blanca era una trampilla para llegar a las tuberías y reparar cualquier escape. Pero en el dormitorio no había tuberías de ninguna clase. Y la abertura estaba en medio de la pared, a bastante distancia de la cocina y del baño, lo cual resultaba extremadamente raro. Se arrastró hacia la pared, dejó la linterna en el suelo y desmontó la tapa de sus soportes con todo el cuidado posible. No veía ninguna tubería, parecía un agujero negro. Pero cuando enfocó la abertura con la linterna, descubrió que era cualquier cosa menos un simple agujero. Se trataba de un conducto de unos dos metros cuadrados que se extendía verticalmente a lo largo del edificio, desde la azotea hasta el sótano. No tenía nada que perder, así que se apretujó por la estrecha brecha con la linterna en la boca. Un grueso tornillo, que asomaba de la pared justo encima de la brecha, le sirvió de asidero para izarse y meter las piernas sin caer al vacío. Apoyó un pie en el borde inferior de la abertura y encontró en la pared opuesta unos gruesos cables eléctricos para apoyar el otro pie. Se incorporó y examinó las paredes. Por debajo de la abertura, a poca distancia, una gruesa tabla de madera se extendía como una pasarela de un lado del conducto al otro, donde al parecer había otra abertura parecida. Al alcanzar la pasarela primero con un pie y luego con el otro, la linterna se le escapó de la boca. Al cabo de unos segundos, se apagó y enseguida el eco del impacto resonó desde el fondo. La oscuridad se volvió tan densa que se vio obligado a sentarse ahorcajada sobre la tabla para no perder el equilibrio. Tanteó la pared con las manos y descubrió que había algo que bloqueaba la segunda abertura. Pero no era una trampilla. Parecía una malla de alambre retorcido o una fina rejilla. Intentó forzarla tirando hacia él, pero no se movió. Cuando se apalancó contra la tabla y empujó con ambos pies al mismo tiempo, consiguió desplazarla y pudo colarse por la abertura. En ese momento advirtió que él ya había estado allí. 73 Al llegar a casa, Dunha tuvo el tiempo justo de desempaquetar su nuevo móvil y conectarlo al ordenador para transferir todos sus contactos antes de que empezara a sonar. Reconoció el número de Karsthan en el acto. Aunque había deseado oír su voz durante las últimas 24 horas, no quería responder. Tenía demasiadas cosas en mente. Él no había intentado localizarla ni una sola vez en todo el día, ni a ella ni a ninguno de sus compañeros. En cambio, cuando la noticia de todo lo que le había ocurrido había llegado a Estocolmo, le parecía conveniente llamar. Pero no era por eso por lo que no respondía. Sencillamente, no tenía tiempo. Se había pasado la mayor parte del domingo en la sala de reuniones con Hannes Kickel-Drichter, repasando de arriba abajo todas las pistas de la investigación. Habían despejado la pizarra blanca y habían vuelto a colocarlo todo de otra forma para tratar de verlo con nuevos ojos. Pretendían encontrar un móvil de los asesinatos distinto, un esquema en el cual Benny Willumsen actuara como un señuelo. Es que se había esforzado al máximo para simular que no había sucedido nada entre ellos. Fingía ignorar que ella le había llamado desesperada pidiéndole auxilio y suplicándole que le salvara la vida. Actuaba como si no le hubiera vuelto la espalda cuando más lo necesitaba, y ni siquiera había esbozado una disculpa o intentado dar una explicación. Le parecía que bastaría con echárselo a la espalda. En la reunión habían barajado unas cuantas ideas, todas más bien descabelladas. Todas, salvo una. A Dunja se le había ocurrido al ver las fotos de las partes del cuerpo de Kat Haskell ordenadas, y al reparar en que faltaba una gran parte del pecho. Es que Richter no lo habían considerado extraño y habían intentado justificarlo aduciendo que no era tan difícil que hubiera desaparecido alguna parte del cuerpo. Ella estaba firmemente convencida de que no perseguían a un asesino que fuera perdiendo cosas por el camino, tan convencida que había persuadido a Oscar Pedersen para que se saltara el último capítulo de The Killing y accediera a examinar una vez más a la primera víctima, Karen Newman. Dejó que sonaran los timbrazos de la llamada de Karsthan hasta que saltó el buzón de voz. Cuando llamó por tercera vez, decidió responder. Dunja, eres tú. ¿Qué demonios ha pasado? He oído en las noticias. Estoy bien, cariño. Bien. No es cierto que... Sí, pero no tienes que preocuparte. Ya está todo arreglado. Oyó el pitido de otra llamada, Pedersen estaba intentando localizarla. Escucha, no puedo hablar ahora. Tengo que colgar. ¿Cómo? Espera. Yo. Colgó y atendió a Pedersen. Hola, perdona, tenía otra llamada. ¿Has encontrado algo? Sí. ¿Y? Estabas en lo cierto. Le falta el riñón derecho. 74. Fabián se incorporó y se sacudió el polvo, completamente aterido de frío. Estaba en el apartamento clausurado, y el viento que entraba por la ventana, todavía rota desde el suicidio de Ocean Kremf, explicaba el frío que hacía. Contempló la nevera que acababa de apartar con los pies desde el interior del conducto. Por fin logró entender cómo había podido entrar y salir el asesino del apartamento de Kremf sin ser visto. Había dos apartamentos conectados de dos edificios distintos, uno estaba situado en Blekingegatan, el otro, a la vuelta de la esquina, en Ostbotagatan. Estaban lo bastante cerca para que la policía sospechara que el apartamento con la mesa forrada de plástico era la guarida de Kremf, pero, a su vez lo bastante lejos como para que no se les ocurriera que ambos se hallaban conectados a través de un conducto de ventilación. Sacó con rapidez unas fotos del agujero de la pared y del interior del conducto, colocó la nevera en su sitio y se dirigió hacia la puerta de la habitación contigua. Era la primera vez que encontraba esa puerta cerrada. Le bastó abrirla para descubrir que la luz del techo estaba encendida e iluminaba directamente la mesa forrada de plástico, que estaba tan empapada que chorreaba en el suelo y en un gran barreño lleno hasta más de la mitad de un fluido. La respiración se le aceleró. Alguien acababa de estar allí para utilizar el equipo. No se habían tropezado por unos minutos. Se apresuró a agacharse junto al barreño para examinar el fluido transparente, a cada gota que caía de la mesa se formaban anillos concéntricos en la superficie. Parecía agua normal. Pero al inclinarse para olerla, percibió de inmediato un olor peculiar. Era agua, no cabía duda, pero agua salobre. Resultaba imposible que hubiera salido del grifo. Pero ¿para qué habría llevado el asesino hasta allí un cubo de agua de mar? A la mañana siguiente llamé a la puerta de tu padre. Abrió tu madre y empezó a dar gritos. No tardaron en presentarse tus hermanos, que me empujaron contra la pared. Yo había llevado la deshonra a la familia, y tu madre se había visto obligada a echarte de casa. Me quedé destrozado. Todo era por mi culpa. Si te hubiera obligado a alejarte de la valla aquel día, nada de todo aquello habría ocurrido. Ahora ya era demasiado tarde. Me ataron a un árbol en el patio trasero y me pegaron por turnos mientras esperaban el regreso de tu padre. No recuerdo si tu madre trató de detenerlos. Lo único que recuerdo es que desperté cuando me lanzaron un cubo de agua sucia y que intenté abrir mis hinchados ojos. La cara de tu padre estaba muy cerca de la mía. ¿Cómo me atrevía a poner mis sucios pies en vuestra tierra? Me gritó. Yo le dije que había ido a pedir tu mano, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener su consentimiento. Todo el mundo enmudeció. Solo se oía el viento y el zumbido de las moscas, las hojas del árbol, un grifo goteando. Entonces tu padre asintió y dijo que debía salir con tus hermanos a realizar una misión. A Isa, pronto no me quedarán energías. Hay sangre por todas partes y tus hermanos ya están en completo silencio. Lo lamento infinitamente, pero el convoy de colonos apareció tal como esperábamos. Salimos de nuestros escondrijos y arrojamos las piedras que teníamos preparadas. Los camiones pararon, y vi cómo las piedras abollaban la carrocería. Me pareció extraño que no se alejaran. Tus hermanos me gritaban que siguiera. Había pánico en sus miradas. Hice lo que me decían, pero enseguida deduje que algo no iba bien. Ellos se bajaron de los camiones, llevaban focos cegadores, chalecos militares y armas automáticas. No me preguntes cómo, pero estaban informados de nuestra emboscada. La lluvia de disparos resonó en la pared de roca. Nosotros continuamos arrojando piedras. Yo lo hacía porque quería demostrar a tus hermanos mi determinación y que era un hombre de palabra. Pero no dio resultado, Aisa. Caímos uno tras otro, y los focos iluminaron las rocas manchadas de sangre. Nos colocaron en fila en el suelo y examinaron nuestras heridas. Zakvan, a mi derecha, había recibido un disparo en un ojo, pero aún estaba vivo, o a Asim, a mi izquierda, espectoraba sangre. A mí me habían dado dos veces en el estómago y sentía que me estaba desangrando. No podía hacer nada, excepto mirar el cielo negro en lo alto, desprovisto de estrellas. Estaba formándose una tormenta. Oí que llegaba otro camión y que paraba en la cuneta. Reconocí algunas voces de nuestro campamento y traté de volver la cabeza cuando se acercaron y nos enfocaron con sus linternas. Pero ninguno me reconoció, tal vez a causa de tanta sangre. Nos arrastraron y nos arrojaron dentro del camión. A Isa, siento como si estuvieras aquí, detrás de mí, leyendo cada palabra. No quiero dejar de escribir, pero las fuerzas me abandonan. He de emplear las escasas energías que me quedan para doblar esta carta, meterla en el sobre y arrojarla a la noche. Espero que Dios intervenga y se encargue de que un buen día llegue a tus manos. Efraín Yadín. 75. Lo primero que se le había ocurrido a Sofía Leander había sido emplear el bisturí para seccionarse la carótida y poner fin a aquella dolorosa espera. La idea de disolverse en la nada resultaba casi tan tentadora como la de sobrevivir y ser liberada. Fue eso mismo lo que la detuvo en el último momento. Justo cuando aplicaba el filo del bisturí a su garganta, se le ocurrió que ese instrumento, y el hecho de no estar ya amarrada a la mesa, aumentaban enormemente sus posibilidades de supervivencia. Cierto, no tenía forma de escapar por ahora. Había registrado la habitación entera y no había encontrado nada que le sirviera. Ni siquiera las dos llavecitas que colgaban de un gancho en el interior de un armario, no funcionaban en ninguna parte. Y el motor de la puerta de lamas metálicas estaba fuera y no parecía posible accionarlo desde dentro. Claro que podía dar patadas en la puerta y pedir socorro a gritos con la esperanza de alertar a alguien que pasara por allí. Pero hasta entonces no había acudido nadie. Hasta entonces. Con el oído pegado a las lamas metálicas, oyó que se abría el portón del exterior y entraba un coche. El motor se paró. Después sonó la puerta del coche, y unos pasos sobre el suelo de cemento. Ya iba a aporrear la puerta y a armar todo el alboroto posible, pero vaciló. No sabía con certeza quién estaba al otro lado y prefirió aguardar para ver si las pisadas pasaban de largo o se detenían en otra parte. Lo único que esperaba era que no se detuvieran justo frente a la puerta. Temblaba de pies a cabeza. Le sorprendió lo poco que le importaba estar desnuda. Daba igual si la persona que se acercaba era un hombre o una mujer, si era joven o vieja. Ella haría todo lo posible por alertarla. Las pisadas se iban aproximando. Dentro de unos segundos pasarían de largo. En cuanto estuviera segura, empezaría. Pero sus peores temores se vieron confirmados. Los pasos se detuvieron. Hubo un breve silencio, a poco se encendió el motor eléctrico y empezó a enrollarse la puerta. No le daba tiempo de planear nada nuevo, pero como ya lo había pensando con antelación, sabía que debía ocultarse detrás de las cajas del vomitivo mejunje y a guardar con el bisturí preparado. Había vuelto a poner la mesa en su sitio y colocado encima trozos de cartón y de otros materiales para que pareciera que había alguien tumbado. No resultaba nada convincente, pero con suerte eso le daría la fracción de segundo adicional que necesitaba para abalanzarse sobre el recién llegado, clavarle el bisturí donde pudiera, buscarle las llaves del coche en los bolsillos y salir corriendo. El motor eléctrico siguió zumbando. Ella se agazapó, inmóvil, y esperó hasta que vio que alguien entraba y se acercaba a la mesa, tal como había imaginado tantas veces. Entonces se lanzó de golpe blandiendo el bisturí. La primera vez falló. Y a la segunda, una certera patada en la pierna le hizo perder el equilibrio. Cayó de cabeza contra el suelo de hormigón y el bisturí se le escapó. Lo último que pensó antes de que el gas le rociase la cara fue porque no había llevado a cabo su primera idea. Cuando al fin despertó, era como si nada hubiera sucedido. Casi le parecía que había sido un sueño, o un juego del subconsciente que había concluido. Estaba otra vez amarrada a la mesa forrada de plástico, con el tubo de alimentación pegado a la boca con cinta adhesiva. Pero ya no le quedaba energía y le daba igual. Había abandonado hacía mucho la esperanza de poder morir pronto. A partir de entonces pensaba entregarse a la apatía. Sobre todo, deseaba terminar de una vez. Pero por más que lo intentaba, no cesaba de especular sobre lo que estaba sucediendo porque tenía el pelo mojado y olía a champú. No eran unas tijeras lo que oía. Le estaban cortando el pelo. Tenía una toalla húmeda sobre la cara, así que no veía nada. Pero sin duda oyó el ruido de unas tijeras, a continuación, un chasquido, como si las dejasen sobre una bandeja metálica. A su pelo, desde luego, no le venía mal un buen lavado. Pero tanto tiempo llevaba allí como para que hubiera que cortárselo. ¿Qué importaba si le había crecido un poco? Evidentemente, importaba. Por mucho que se resistía, mantenía una pequeña esperanza. Y si sobrevivía, después de todo. Quizá ya había cumplido su condena y la estaban preparando para liberarla. En ese caso, pronto estaría otra vez en casa con su amado esposo. Ansiaba verlo, sentir su cálido abrazo. Algo frío se posó sobre sus pechos, primero en uno y luego en el otro. A continuación cayó algo sobre su vientre y sus piernas. Era una especie de crema, y las manos empezaron a extendérsela sobre la piel. Olía bien. Con un ligero aroma a coco. 76. Eran las cuatro y media de la mañana, y todavía faltaban muchas horas para que hubiera luz. Puesto que era el día más corto del año, tal vez no llegaría a haber luz siquiera, pensó Dunja mientras se bajaba del coche con una bandeja de cartón con tres tazas de café. Sintió el viento húmedo y helado que se colaba por todos los intersticios de su abrigo. Ni siquiera el gorro con la bandera danesa, que la madre de Karstan le había regalado por navidades, y que normalmente se negaba a ponerse, parecía abrigarla en absoluto. Vio que Kjeldrich Terrihan es que estaban hablando un poco más allá, junto al borde del muelle, aunque ambos se callaron en cuanto la vieron. No hacía falta ser Einstein para imaginar el tema de conversación. Tras un minuto a la intemperie con aquel frío, estaba casi dispuesta a coincidir con sus compañeros en que las condiciones no podrían haber sido peores. La oscuridad y el frío ya eran malos de por sí, pero las condiciones en el agua eran horribles. El fuerte viento había encrespado la superficie, de modo que había grandes bloques de hielo chocando entre sí como unos grandes molares que lo fueran triturando todo a su paso. Y el encargado del puerto había exigido varias veces que terminaran no más tarde de las seis. —No pongáis esa cara tan alegre —dijo Dunja sin obtener siquiera una sonrisa de respuesta. —Café. Sostuvo la bandeja hasta que ambos se vieron obligados a coger una taza. —¿Cómo le va al buzo? —¿Cómo crees tú? —esk señaló con la barbilla el agua turbulenta. —¿Te apetece un chapuzón? —No, pero yo no soy buzo. —Por lo que veo, ya debe de estar ahí abajo. —Siempre puedes meterte tú. —esk dio un sorbo de café y apretó los dientes con fuerza, como para ocultar lo bueno que lo encontraba. El transmisor de radio de Richter crepitó. —El coche está aquí. —Cambio. —Mira a ver si puedes abrir las puertas y entrar. —Cambio, dijo Richter apartándose para hablar sin estorbos. Dunja apuró su café y se asomó por el muelle para mirar entre los bloques negruzcos de hielo, pero no vio burbujas en la superficie ni tampoco el resplandor de un foco. Recorrió con la vista el muelle y los barcos amarrados en el lado opuesto, más o menos en la parte trasera del castillo de Kronborg, el último bastión del este. Con frecuencia reflexionaba en ello cuando contemplaba el estrecho y divisaba Suecia al otro lado. Ese país vecino era oficialmente neutral y, desde luego, los suecos más bien se inclinaban hacia Occidente en cuanto a sus valores básicos, pero la sensibilidad del este siempre había resultado patente en sus normas, sus licorerías y otras cosas similares. Esta vez, por el contrario, los sentimientos de Dunja eran muy distintos. En lugar de pensar que los suecos iban irremediablemente a la zaga de Dinamarca, ahora creía que les sacaban mucha ventaja. No sabía si ese cambio se debía a su encuentro con aquella policía sueca embarazada, o al hecho de haber puesto los pies en el país por primera vez hacía un par de días. Lo único que sabía era que, pese a su experiencia en Kablinge, sentía cada vez más deseos de volver allí una segunda vez. Miró a Eski y le preguntó si el café estaba bueno, pero se arrepintió en el acto. ¿Por qué había de ser siempre ella la que rompiera el silencio? Él, por su parte, no hizo nada para aliviar la incomodidad entre ambos. Al contrario, esperó todo lo posible antes de encogerse de hombros y a sentir de modo casi imperceptible. Sí, supongo. Bien, dijo Dunja, cada vez más irritada. Eski no había dicho todavía ni una palabra sobre su actitud de colgar el teléfono cuando ella corría un grave peligro. Ni se había molestado en reconocer que Dunja tenía razón respecto al órgano que faltaba entre los restos de Karen Newman. Pero si creía que iba a ahorrárselo guardando silencio, se equivocaba. Estaba pensando que cuando terminemos aquí, podríamos ir a ver a Pedersen para preguntarle qué opina sobre ese riñón desaparecido, dijo Dunja subrayando las dos últimas palabras. Vale. Eski dio otro sorbo de café, con la mirada perdida. Vale. Eso era lo único que tenía que decir. ¿Tú qué piensas? A ti no te entusiasmaba la idea de que él volviera a examinar el cuerpo. Por suerte, yo me mantuve firme. Lamentó haber dicho la última frase, pero ya no tenía remedio. Eski se encogió de hombros una vez más y replicó. A mi modo de ver, eso no favorece ni contradice la hipótesis de que realmente fuese Willumsen. Ah, no. No. Yo no diría que sea un hallazgo significativo. Él no se quedó un órgano de ninguna de sus víctimas anteriores. Dunja se le acercó. Sí, violaba, torturaba y mutilaba a la gente, pero los cuerpos siempre aparecieron intactos. Por ahora, sabemos que falta un riñón de una víctima y un pulmón de otra. ¿Cómo demonios puedes atreverte a decir que no es un hallazgo significativo? Solo significa que el tipo no se repetía, cosa que, desde mi punto de vista, era precisamente su especialidad. Al principio soltaba a un perro para que destrozara a las víctimas y después se quedaba una parte de ellas como un trofeo. La próxima vez, si hubiera tenido tiempo, las habría triturado y usado como abono para el césped de su casa. Esk soltó una risa forzada y se terminó el café. Dunja sabía que no debía morder el anzuelo, pero le costaba contenerse. No creo que valga la pena que el buzo continúe ahí abajo mucho más tiempo, dijo Richter. El coche está completamente limpio. ¿Qué sorpresa?, dijo Esk. Asegúrate de que mire la matrícula. Ya lo ha hecho, HXN674. Es sueca, tal como creíamos. Dunja alzó el pulgar, con una sonrisa forzada. Entonces se encaró con Esk, y dejó de fingir. Tú no te tomas en serio nada de esto, ¿verdad? Para ti es un juego. Él negó con la cabeza en silencio. Reconócelo. Eres como un viejo amargado que pone todas sus energías en luchar contra mí. No parece que te importe que el asesino todavía siga suelto. No, Dunja. No es así en absoluto. No. Entonces, dime, ¿cuántas víctimas más te harán falta para que espabiles? 3. 10. Ninguna. No habrá más víctimas porque alguien le perforó a Willums en los pulmones y el corazón. Pero eso no. Dunja. El asesino era él, vale. Nadie en todo el puto departamento cree en tu fantasma. Aparte de ti, claro. Todos los demás están seguros de que era Willums en. La única razón de que estemos aquí congelándonos las pelotas es que Sleithner te encuentra sexy y te quiere follar. Ella no se dio cuenta de lo que había hecho hasta que oyó el sonido. Pero ya era tarde para echarse atrás. La bofetada había surgido como de la nada, con una asombrosa velocidad, y ella estaba tan sorprendida como él. Pero eso no era lo peor. El impacto de la mano contra la mejilla. La sangre que acudía a enrojecerla. La mirada que lo decía todo. No, lo peor era que él tenía razón. 77. Malin Renberg se giró hacia el otro lado en la cama. Era un movimiento que siempre ejecutaba en poco más de un segundo, pero, con el enorme vientre de embarazada y la prieclampsia, le costaba al menos un minuto y medio. Ya no sabía cuántas veces se había dado la vuelta, pero era una cantidad deprimente. No podía permanecer tumbada más de cinco minutos sin que se imaginara úlceras purulentas de decúbito y hasta gusanos repulsivos, y entonces tenía que mover otra vez toda la carrocería. Pero no podía quejarse de la nueva habitación a la que Fabián había insistido que la trasladaran. En muchos sentidos era mejor que la anterior. No solo estaba recién remodelada, con fotografías enmarcadas, cortinas y televisor, aunque todavía no conectado, a decir verdad, sino que era una habitación individual en la cual no tenía que compartir el baño con nadie, que era una de las cosas que más detestaba en este mundo. Ella nunca iba al baño en el trabajo, ni siquiera cuando había empezado a sufrir incontinencia a causa de la gestación. Si hubiera podido imponer allí sus condiciones, habría exigido su propio cuarto de baño, igual que Ingmar Bergman. El problema que tenía aquí era que se aburría. La habían despertado para tomarle la presión a las cuatro de la mañana y se había desvelado desde entonces. Casi tres horas después, estaba tan rematadamente aburrida que no sabía si conseguiría sobrevivir otros cinco minutos sin que pasara nada. Ya se imaginaba el titular del periódico. Inspectora de policía muere de aburrimiento. Habría sido mucho mejor si hubiera podido volver a casa. No había motivo para que no pudiera guardar cama allí, provista de un gotero, y tomarse ella misma la presión cada dos horas. Mi amor. Recibió un beso en la frente. Ya estoy aquí. Miró al hombre que se alzaba sobre ella y descubrió que era Andersen, su marido. Debía de haberse quedado dormida. ¿Qué hora es? Casi las ocho y media. ¿Cómo estás? Has pasado bien la noche. Se sentó en el borde de la cama. Mejor hablemos de otra cosa. Has traído lo que te pedí. Andersen alzó el estuche del ordenador y le dijo. Te lo daré con una condición, que no empieces a trabajar. Sí, claro. Venga, dámelo. Extendió el brazo hacia el estuche, pero él lo puso fuera de su alcance. Mi amor, te lo digo en serio. Hablé ayer con el médico y me dijo que. Andersen, la investigación ya ha terminado. No voy a trabajar, lo prometo. Pero quiero leer los periódicos y hablar con mamá por Skype. Él dejó el estuche a su lado a regañadientes. Ha venido ese Fabian a verte. Ese Fabian. No entiendo qué tienes contra él. Y no, no ha venido. Pero si lo hubiera hecho, habría sido para ver cómo estoy, no para trabajar. Sostuvo la mirada escéptica de su marido. Sí, es como te digo. Tranquilízate. No podré tranquilizarme hasta que todo esto haya terminado. Andersen le puso la mano en el vientre. Y según el médico es muy importante. Que descanse. Lo sé, Andersen. No hago otra cosa que descansar. He descansado tanto que estoy cansada de descansar. Por cierto, no tienes que irte ya. Sí. Dijo él y, consultando el reloj, se levantó. Pero. Nos vemos luego. De acuerdo. Procura tomártelo con calma para. Adiós, cariño, dijo Mal ingesticulando para que se marchase. Anderson retrocedió hacia la puerta y salió. Estaba muerta de ganas de coger el ordenador y ponerse en marcha, pero conocía demasiado bien a su marido y esperó hasta que él la, sorprendió, asomando la cabeza una última vez. Entonces abrió el estuche, encendió el ordenador y conectó su móvil a un puerto USB. Por fin podía trabajar. 78. Fabián rascó el último pedazo de hielo del parabrisas, se subió al coche y esperó a que el motor se calentase. Entretanto, procuró zafarse de la impresión de que estaba despeñándose por una pendiente interminable. Había procurado relajarse un poco dando un paseo de dos horas por Sodermalm con el, Kiss me, Kiss me, Kiss me, de Decure en los auriculares, pero no le había servido de nada. Hiciera lo que hiciese, tenía la persistente sensación de que las cosas se le estaban escapando de las manos. Al menos, Sonia parecía menos agitada y se había llevado a los dos niños a casa de su hermana Liz en Embargo, donde dentro de tres días celebrarían todos las navidades. A Matilda le encantaba visitar a sus primos y a su tía, que siempre estaba en casa y se encargaba de que hubiera bollos recién horneados y muchas cosas que hacer. Aunque la niña no lo reconocería, Fabián estaba seguro de que le habría gustado cambiarlos a él y a Sonia por Roland y Lyssen. Roland ganaba al parecer un montón de dinero con sus empresas, y Lyssen había decidido abandonar su carrera de abogada para convertirse en ama de casa a tiempo completo. No era de extrañar que los niños se sintieran encantados. Incluso Teodor se había apuntado sin protestar. Todo el mundo estaba en plenos preparativos navideños, envolviendo regalos y buscando un árbol adecuado en el bosque. Todo el mundo, salvo él. Y eso que se había prometido a sí mismo que nunca sería de esos padres sin tiempo ni energía que se sentían aliviados cuando los niños se iban y quedaban a cargo de otra persona. Bajó el parasol, abrió la tapa del espejo y constató que tenía toda la pinta de un padre de ese tipo. En todos los sentidos, se había vuelto igual que su padre. Sonia había reflexionado mucho y llegado a la conclusión de que cada uno debía seguir su camino. Pensaba que ambos se merecían algo mejor que esa mala racha que no parecía acabar nunca. Pero él había captado en su mirada que no lo decía en serio. Lo que Sonia quería era que él diera un paso al frente y la convenciera de que todavía tenían futuro. Pero él se había quedado sin argumentos, y aunque se había pasado despierto casi toda la noche y había recorrido a pie todo el barrio de Sodermalm, todavía no sabía qué posición adoptar, ni respecto a Sonia ni respecto a German Edelman. No tenían ni idea de cómo conseguir que su jefe accediera a reabrir la investigación sin revelarle demasiado. Lo único que tenía muy claro era que estaba metido en una de las investigaciones más complejas de su carrera, en la que había un asesino que todos creían identificado y muerto, pero que en realidad seguía suelto y no daba muestras de haber terminado. Las fotos tomadas con un teleobjetivo fueron distribuidas alrededor de la mesa. Mostraban a una docena de mujeres, ligeras de ropa y de mirada inquieta, a las que bajaban de un camión e introducían por una puerta trasera. Estas imágenes se tomaron hace poco más de dos meses frente al Black Cat. Lo que veis ahí es lo que llaman una, entrega de material, durante la cual cada mujer pasa un selección inicial, dijo Marcus Joglund. Harmo Paivinen, Thomas Pearson y German Edelman asintieron. ¿Alguien sabe si Risk viene hacia aquí? Preguntó Inger Carlen, que se hallaba junto a Joglund, la agente se estaba sonando la nariz con un pañuelo que parecía haber perdido su pulcritud hacía mucho. No. Empieza ya, dijo Edelman. No dispongo de todo el día. De acuerdo, dijo Carlen reprimiendo un estornudo. Según nuestras fuentes, sacan a las mujeres una a una al escenario del club, y Diego Arcas las, examina, personalmente y decide a qué burdel las llevarán, prosiguió Joglund, y cogió la última galleta danesa de la lata. Las examina, ¿cómo? Preguntó Thomas, aunque daba la impresión de que ya conocía la respuesta. Por razones comprensibles, nosotros no hemos estado allí ni lo hemos visto con nuestros propios ojos, dijo Carlen, pero estoy cien por cien segura de que incluso tú te sentirías asqueado si lo vieras. Hemos recibido la información de que va a producirse en cualquier momento otra entrega de material. Joglund deglutió la galleta con un trago de café. Entonces actuaremos. Así que no sabéis cuándo exactamente. Dijo Edelman rascándose la barba. No, pero será sin duda en los próximos días. Por ahora, hemos de hacer turnos y tener preparado el equipo de intervención especial. Muy bien. Edelman asintió. Los avisaré. ¿Cuántos agentes necesitáis? Al menos, treinta y cinco, dijo Carlen. Treinta y cinco. Edelman alzó la vista de su móvil. Queremos irrumpir simultáneamente en el club y en los pequeños burdeles, dijo Joglund en el instante en que Fabián abría la puerta y entraba en la sala. Nos estábamos preguntando dónde te habías metido. ¿Ha ocurrido algo? Cuestionó Edelman. Tienes un momento. Le dijo Fabián sin mirar a los demás. A poder ser de inmediato. ¿Qué pasa? Preguntó Edelman, que cerró la puerta tras él. Fabián tenía pensando empezar con calma y amortiguar su petición con otros temas, pero su llegada con tanto retraso a la reunión matinal había arruinado esa posibilidad. Hemos de reabrir la investigación sobre Grimas y Fisher. El jefe lo miró como si hubiera oído mal y se quitó poco a poco sus gafitas redondas. ¿Qué te hace pensar eso? Siéntate. Hemos seguido un camino erróneo, German. Krenf no era más que un señuelo para desviarnos en la dirección equivocada, afirmó Fabián sentándose en el gastado diván de cuero. ¿En serio crees que Krenf era inocente? Sí, lo creo. Y también que el asesino sigue suelto. Edelman se echó a reír. Negó con la cabeza, sacó dos cervezas de la nevera y le ofreció una por si le apetecía. No, gracias. Estoy bien, dijo Fabián, a pesar de que una cerveza era justo lo que necesitaba. Vaya. Bueno, explícame tu cambio de opinión. German abrió una botella, llenó un vaso y se sentó en el sillón situado junto a la ventana. ¿Por qué esa teoría parece salir de la nada? Ya sabes que te considero un buen investigador, uno de los mejores. Dio un sorbo de cerveza, sacó su pipa y se dispuso a cargarla. Pero si he de serte sincero, da la impresión de que has perdido el rumbo. Risk esperó a que encendiera la pipa y se llenara los pulmones de ese humo plateado, y continuó. ¿Recuerdas a la mujer del autobús? Aquella cuyos ojos estaban recortados en todas las fotos. Sí, era una posible víctima. Exacto. Y sospecho que está muerta. Edelman asintió y bebió otro trago de cerveza con una calma que contradecía todas las expectativas de Fabián. Es decir, estoy casi seguro de que está muerta, añadió, aunque intuía que la conversación estaba a punto de descarrilar. Tienes toda la razón. Edelman le dirigió una sonrisa satisfecha. ¿Por qué muerta es precisamente como está? ¿Qué quieres decir? ¿La has encontrado? Eso no era ni remotamente lo que había previsto. En lugar de ser su jefe el sorprendido e incómodo, era el quien tenía que hacer un esfuerzo para dominarse. Su nombre era Semira a Carman. El capitán del ferry entre Sodermalm y Ammar Biesjostad dio la alarma anoche, al divisarla flotando entre los témpanos. Es evidente que decidió caminar sobre el hielo. ¿Quién podría ser tan estúpido como para caminar sobre el hielo en esa zona? Eso queda al otro lado del canal. Tal vez no pensaba cruzar a pie, quizás salió a echar un vistazo y la cosa le salió mal, por desgracia. Edelman se encogió de hombros y dio una chupada a la pipa. De hecho, es algo que ocurre cada dos por tres en esta época del año. Míralo tú mismo, hay una foto ahí encima. Risk se acercó al escritorio y cogió la fotografía de una mujer congelada sobre la cubierta del ferry. Era sin duda la misma mujer, pero no se trataba de un accidente. Aunque al menos tenía una explicación para el barreño de Aguasalobre. Oye, Fabián, ¿cómo te encuentras? Tienes un aspecto. Anoche registré una vez más el apartamento de Krenf, lo interrumpió él. Y entre otras cosas, descubrí un pasaje que lleva directo al apartamento clausurado, lo cual explica muchas cosas. Y en... Sí, esa debía de ser su vía de escape. No. Era la forma que tenía el asesino de entrar en su casa. ¿Y por qué habría de querer entrar? Para sustituir su medicación por placebos. Herman, el asesino tenía a Krenf bajo una vigilancia constante. En uno de los libros de la estantería. Fabián se interrumpió. Estaba a punto de perder el control y decir demasiado. Inspiró hondo. ¿Quién está examinando el cuerpo de esa mujer? Tastrón. No, ella no se ocupa de los accidentes. Tenía los pulmones llenos de agua, Fabián. No es más complicado que eso. No acabo de entender a dónde quieres ir a parar. Tú piensas que Krenf era inocente y que podría haber otra persona. Perdona, pero suena estrambótico. Edelman exhaló el humo. O sea que no me crees. No se trata de lo que yo crea. Cada una de las pruebas de la investigación, incluyendo el motivo, apunta a Krenf, también ese pasaje del que me hablas. Da la impresión de que no has pegado ojo en toda la semana, y ahora, de repente, irrumpes aquí y defiendes su inocencia. Seguro que comprenderás que si tengo que descartar la conclusión anterior, necesitaré que me presentes algo más concreto. La mesa estaba mojada cuando entré en el apartamento clausurado, German. Aún goteaba. Alguien había estado allí, y todo indica que fue sobre esa mesa donde se mira se ahogó. ¿Y cómo estás tan seguro de que no fue algún vagabundo que venía cubierto de nieve y se echó allí una siesta para guarecerse y entrar en calor? ¿Y quién colocó debajo un barreño y lo llenó de agua salada? No, no lo creo. En cuanto a la investigación, estoy convencido de que hay pruebas suficientes que sustentan mi teoría. El problema es que han desaparecido. ¿Cómo que han desaparecido? Por primera vez, Edelman parecía de verdad sorprendido. Alguien debe de haber venido durante el fin de semana y ha hecho limpieza. La investigación ha concluido y, como no se prevé un juicio, deben de haberlo mandado todo al archivo. Edelman se acercó al escritorio y activó el ordenador moviendo el ratón. Por lo que yo vi, no lo creo. Aunque quizá tú tengas una explicación mejor. ¿Cómo dices? Durante las últimas horas, Fabián había estado convencido de que su jefe sabía más de lo que dejaba entrever. Pero, de súbito, le entró la duda. Tal vez Edelman todavía pensaba que Krenf estaba detrás de todos los asesinatos. Antes de seguir adelante, no tenía más remedio que acorralarlo. Aquí está, tal como yo suponía. Edelman alzó la vista de la pantalla. ¿Cómo? ¿Has encontrado un código de referencia? Sí, 0912-305-H152. Amplitud, 0.4 metros de estantería. Ah, bueno, dijo Fabián sin revelar que no había ningún código asignado la noche anterior. Seguramente estaba demasiado cansado y no supe encontrarlo. Pensándolo bien, quizá si me vendrá bien esa cerveza. Tómatela, por favor. Aunque habrás de bebértela deprisa. Tengo que irme enseguida a una reunión de presupuestos con Crimson. Apagó el ordenador y se metió en la boca unos chicles, mientras Fabián abría la cerveza y bebía. Es probable que tengas razón. Estoy un poco agotado. No es que yo celebre nunca las Navidades, dijo Edelman mientras se ajustaba la corbata ante el espejo, pero creo que a todo el departamento le vendrá bien unos días de descanso. Oye, por cierto, esa conversación que mantuviste por teléfono con Grimas unas horas antes de su muerte. Sí. ¿De qué hablasteis? Ya me lo preguntaste. Ah, sí. ¿Y qué me dijiste? Lo mismo que te digo ahora, quería consejo para la sesión de preguntas que iba a celebrarse. Nada demasiado interesante, por desgracia, dijo Edelman, y se atusó la barba. Todas las dudas se disiparon. Edelman estaba mintiéndole a la cara. Pero aunque Risk se moría de ganas de sacar su teléfono y reproducir la grabación, asintió y fingió que se daba por satisfecho con la respuesta. Por ahora, era vital mantenerlo todo en secreto. 79. Dunha notó que Oscar Pedersen estaba frustrado, a pesar de que intentaba disimularlo, cuando salió a recibirlos a la entrada del departamento forense. Por primera vez en su carrera, se le había escapado durante la autopsia un dato que acaso constituía el elemento esencial de la investigación y el motivo por el que Karen Newman y Kat Haskow habían sido asesinadas. En el primer caso, la falta de un riñón, en el segundo, la de un pulmón. La explicación de cómo se le había podido escapar algo así resultaba cuando menos endeble. Como te he dicho por teléfono, no había motivo para continuar mi examen una vez que quedó establecida la causa de la muerte. Pedersen pasó su tarjeta por el lector y abrió la puerta para que Dunha y Hanesk lo siguieran a la morgue. Por muchas razones aquello constituía una grave negligencia, hasta el punto de que Dunha habría podido presentar una queja al Consejo Nacional de Policía y forzar a que lo suspendieran como forense. Pero ella optó por mantener una expresión impasible. Esk, por su parte, sonrió y asintió varias veces, como para subrayar su aquiescencia. «No solo se trata del dinero de mis impuestos, sino también del de los vuestros», añadió Pedersen mirando a Dunha. Acto seguido, abrió el cajón frigorífico y sacó el cuerpo de Karen Newman. Había transcurrido casi una semana desde que Dunha había estado en la escena del crimen y visto por primera vez el cuerpo mutilado. Al verlo por segunda vez, comprendió cómo se le podía haber pasado a Pedersen la falta de un riñón. «Como he dicho, no tiene un aspecto muy agradable por fuera», dijo el forense señalando el torso cubierto de heridas. «Pero esto no es nada comparado con el aspecto que tiene por dentro». «Es como si alguien se hubiera vuelto loco con una batidora en las manos», prosiguió. «Y debo decir, Dunha, que si tú no te hubieras empeñado en pedirme que comprobaras si faltaba algún órgano, yo no lo habría descubierto». Ella sintió el impulso de asentir complacida, de demostrarle que agradecía el elogio, pero mantuvo su actitud inexpresiva. «¿Has encontrado algo más?» Preguntó, no porque esperase otro hallazgo, sino porque quería subrayar que era ella quien dirigía esa parte de la investigación. «Pues sí, ahora que lo dices», respondió mientras se retorcía el bigote, aunque sin añadir palabra. Dunha lo conocía demasiado bien para caer en la trampa y preguntar qué había encontrado. No iba a ponérselo tan fácil. «Bueno, ¿qué has descubierto?» Dijo ex situándose voluntariamente en el último escalón de la jerarquía. «Después de que me llamase Dunha, me tomé la libertad de revisar los expedientes de las víctimas anteriores de Willumsen y, a la vista de las heridas, deduje con la máxima certeza que era zurdo. Así pues, me puse en contacto con mi querido colega Einar Greide, de Helsingborg. Y en efecto, resultó que él había llegado a la misma conclusión en sus investigaciones. ¿Y por qué es tan importante que fuera zurdo?» Cuestionó Dunha, aunque se arrepintió en el acto de no haber guardado silencio. Percibía cómo Pedersen se hinchaba de orgullo, disfrutando de la atención suscitada. «Los cortes de Karen Newman los ejecutó una persona diestra. Por supuesto, debo hacer un examen más exhaustivo para estar seguro al 100%. Pero si os basta con un 95%, entonces os puedo asegurar que el ángulo de contacto de las heridas indica que el asesino sujetaba el hacha así». Les hizo una demostración, alzando las dos manos al aire. Con la derecha delante y la izquierda detrás. Es la posición más natural para una persona diestra. Y al prepararse para asestar el golpe, levantaba el hacha por el lado derecho de su cabeza. De este modo. Pedersen dio varios golpes con su hacha imaginaria hacia el vientre mutilado de Karen Newman. «Creo que lo hemos captado», dijo Dunha, y el forense se detuvo. «Lo que nos estás diciendo, entonces, constituye un indicio más de que esto no fue obra de Willumsen». Pedersen, captando una mirada de reojo de Esk, titubeó antes de responder. «Como he dicho, hay un cierto margen de error y cabe la posibilidad de que asestara los golpes como un diestro para confundirnos. Pero debió de emplear toda su energía, dado que las heridas son muy profundas, lo cual hace menos probable esa teoría». «Correcto». «Magnífico». «¿Tú qué dices, Han?» Dunha se volvió hacia su compañero y decidió no apartar la mirada hasta que respondiera. «Sinceramente, no sé qué decir. Para mí, hay demasiadas pruebas que apuntan a Willumsen como para abandonar la hipótesis de que fuera él». «Exacto, esa es mi idea». «El asesinato se llevó a cabo de manera que todas las sospechas apuntaran hacia él y nos alejaran del verdadero asesino». «¿Y cuál es su verdadero motivo?» «Aquí, el riñón que falta, en el caso de Kat Haskow, el pulmón». «Sin ánimo de ser quisquilloso, Dunha, esos órganos no son un motivo». Ella puso los ojos en blanco y le dijo a Pedersen. «¿Te es posible acceder al historial médico de la víctima? Depende de lo que quieras decir con, posible». «¿Por qué tendría que?» «¿Por qué yo te lo pido?» El forense volvió a retorcerse el bigote y miró a Hask, que se encogió de hombros a modo de respuesta. «Muy bien, de acuerdo». Fue al ordenador del rincón y movió el ratón. «Pero si encuentro algo de interés, vosotros tendréis que guardaros como lo habéis descubierto, entendido». «Sí, claro». «Empieza». Pedersen pinchó el archivo de historiales médicos y ya iba a introducir la búsqueda cuando vio que tenía un correo electrónico. «Ah, ya está el análisis de ADN». «¡Qué rapidez!» «El análisis de ADN del esperma». «Pero eso no tarda más de una semana». Inquirió Dunha. «Es lo que yo creía. Supongo que quieren quitarse todo el trabajo de encima antes de Navidad. En todo caso, aquí lo tenemos». Se cayó y se dedicó a leerlo. Y... Pedersen miró a Dunha y luego a Hask. «Era de Willumsen». «De Benny Willumsen». Repitió ella, sin dar crédito a lo que oía. El forense asintió. «A ver, para que quede claro, estamos hablando de la muestra de semen que encontraste en Katjaskov». «Sí». «Por dentro y un poco por fuera, para ser exactos». Dunha vio cómo se desmoronaba todo su castillo de naipes. «De acuerdo, pero quiere sacar esos historiales médicos para que pueda echarles un vistazo». «Ya basta, Dunha», dijo Hask. «Sleithner nos dio un ultimátum para continuar hasta que salieran los resultados del análisis. Y ya los tenemos». «Sí, pero... He de ver esos historiales. Por lo que deduzco, Tercio Pedersen, la investigación está cerrada, así que debo negarme. Y toda esa historia de que el asesino era diestro. Ya no significa nada para ti. Hay un margen de error, como he dicho. Y en esta ocasión, por desgracia, parece como si... Esto es una locura. ¿Qué demonios pretendéis? Estamos haciendo nuestro trabajo, Dunha. Vayámonos para que Oscar pueda continuar con el suyo», dijo Hask, y dio media vuelta. «¿Cómo demonios puedes llamarle a esto hacer tu trabajo? Se te nota en la cara que tú también crees que hay suficientes indicios dignos de investigación». «Ah, sí». Hask se volvió hacia ella. «¿Y por qué no habría de querer investigarlos? O bien porque pretendes poner palos en las ruedas, o bien porque eres demasiado cobarde para enfrentarte a Sleitner, que es lo más probable. Tú sabes tan bien como yo que a él le importa un bledo que acusemos a la persona equivocada, con tal de que las cifras del departamento salgan bien. Olvidas una tercera posibilidad, que realmente fuera Benny Willumsen». Esk le dio la espalda y salió de la morgue. 80. Con el teléfono pegado a la oreja, Fabián salió del ascensor en la tercera planta del sótano y siguió por el pasillo hacia los archivos. «Hola. ¿Todavía me oyes?» «Sí, y si estás mínimamente interesado en lo que he descubierto sobre Gidan Hass, deberías escucharme ahora», dijo Niva. «Sería lógico suponer que si Grimas y Edelman estaban hablando de él, tendría que ser una figura pública de algún tipo. Pero, de hecho, me ha resultado casi imposible de rastrear». Risk se había prometido que no volvería a ver a Niva, pero tras su conversación con Edelman no había vislumbrado otra salida que contactar de nuevo con ella y explicárselo todo, desde lo ocurrido en los últimos días hasta sus propias teorías sobre cómo creía que encajaban todos los elementos del caso. Supuso un gran descanso para el que Niva le hubiera creído, y también había accedido a echarle una mano sin arrancarle a cambio una copa ni una cena. Su única condición había sido que la investigación permaneciera cerrada oficialmente mientras ella estuviera involucrada. Gidan Hass, o Gidan Esra Hass, que es un hombre completo, es un médico y patólogo centrado, mira por dónde, en trasplantes de órganos. «Bien», dijo Fabián, intuyendo que todo empezaba por fin a cuadrar. «Tiene una clínica en alguna parte». La tenía, el Instituto Forense Nacional de Israel, en Abu Kabir. Según dicen, bajo su dirección se dedicaban a almacenar órganos y tejidos y actuaban como una especie de centro de coordinación. Era uno de los mayores proveedores del mercado negro de órganos, lo cual, hasta hace cosa de un año, era totalmente legal en Israel. ¿Legal? Sí, porque los judíos prefieren ser enterrados con el cuerpo íntegro, y el resultado es que el índice de donación de órganos es allí uno de los más bajos del mundo occidental. ¿De dónde obtienen los órganos entonces? Preguntó Fabián, caminando entre las hileras de estanterías móviles, aunque pendiente de no perder la cobertura del teléfono. Principalmente, de los llamados cazadores de órganos que abundan en las antiguas repúblicas soviéticas y en las regiones más pobres de Asia y Sudamérica. Y si hay que creer las acusaciones más graves, muchos órganos se extraen también de los palestinos heridos. Precioso. Es cierto. Así que ahora ya no está en la clínica de Abu Kabir. Se detuvo frente a la estantería número 152. No. Lo despidieron cuando entró en vigor la nueva ley, y no se ha sabido más de él desde entonces. Está huido. Fabián apartó la estantería hacia un lado, se apretujó en la abertura y localizó con facilidad los archivadores con el código 0912-305. Como he dicho, él no ha hecho nada ilegal. Estrictamente, no tiene motivos para huir. Pero ha desaparecido del mapa, de todos modos. Eso parece. Los archivadores estaban llenos de papeles que, para un observador desinformado, podían parecer el expediente de un caso, copias de documentos, unas cuantas fotografías. Solo que no tenían nada que ver con la investigación real. Tal como se imaginaba, las pruebas habían desaparecido. 81. Dunja había asistido por primera vez a la fiesta navideña del Departamento de Policía de Copenhague hacía dos años. La conmoción que le había causado se había prolongado mucho tiempo, pese a que ya había oído rumores por anticipado sobre el consumo de alcohol y el concurso de baile limbo en el que cada intento fallido costaba una prenda de ropa. Pese a ello, no estaba preparada para el panorama que había encontrado, un montón de compañeros, normalmente sensatos, comportándose como cerdos lobotomizados, para decirlo con suavidad. Se había perdido la fiesta del año siguiente porque estaba en cama con una gripe que no se quitó de encima hasta bien entrado el mes de enero. Nadie había querido explicarle los detalles cuando se reincorporó al trabajo, pero la decisión de dirección de celebrar la fiesta en lunes a partir de entonces lo decía todo. Tenía pensando no asistir, sobre todo porque Schleithner se había encargado de reservarle un asiento a su lado, pero también porque sabía que a Karsten no le sentaba nada bien. Por más que ella le repitiera que ni se le pasaba por la cabeza serle infiel, y menos aún con alguno de sus compañeros, su pareja la acosaba a la vuelta como un inquisidor, exigiéndole un relato pormenorizado de la fiesta. Al final había decidido asistir, pero no porque le apeteciera. No estaba de humor para celebraciones. Todavía le escocía su derrota ante Pedersen, además, aunque el análisis de ADN de la muestra de esperma mostrara que procedía de Benny Willumsen, se resistía a creer que él fuese el autor de los asesinatos. El propio Willumsen se había quedado perplejo cuando ella le había preguntado por la nave industrial de Kablinge. Y por otro lado, él era más alto y mucho más corpulento que el hombre al que había sorprendido con las manos ensangrentadas mutilando a Kat Haskow. Estaba segura de que había un motivo distinto para explicar la ausencia de un órgano en cada víctima, y no comprendía por qué Esk, Pedersen y Richter tenían tan poco interés en averiguarlo. Tal vez se sentían tan intimidados por Esleitner que no se atrevían a contradecirlo. O tal vez ya no querían más complicaciones antes de las Navidades. Ella se negaba a dejarse arrastrar a esa actitud de la gente que elude asumir cualquier responsabilidad y que no se preocupa por nada, menos aún por la verdad. Y ahí entraba en juego el privilegio de sentarse al lado de Esleitner. Pensaba emplear todas sus argucias y explotar la situación al máximo. Tenía que lograr que él se pusiera de su lado y le diera permiso para seguir investigando. Así pues, dedicó tiempo y cuidado en aplicarse más rímel y maquillaje de lo normal. Disimuló con polvos y corrector las magulladuras y, tras probar distintos pintalabios, escogió el rojo más violento de todos, que además conjuntaba a la perfección con su vestido rojo. Cambió los pequeños pendientes de perlas, el regalo de confirmación de su madre, por dos grandes aros dorados. Y, finalmente, se envolvió el tobillo izquierdo, ya muy recuperado, con una venda, se puso un par de medias con liguero y se calzó unos zapatos de tacón. Le sorprendió lo bien que se sostenía sobre ellos y practicó caminando por la sala de estar con el aire de una modelo que no tocaría ni muerta unas con verse. Después de todo lo cual, se plantó frente al espejo del dormitorio, se arregló el pelo para ocultar el arañazo de la frente y se examinó. Por segunda vez en los últimos días, no se reconoció. El vestido, el maquillaje, los zapatos, todo el conjunto quedaba muy lejos de su apariencia habitual, o por lo menos de cómo se veía a sí misma. Pero no eran sólo las ropas, que no pasaban de ser un envoltorio para meterse a Sleitner en el bolsillo. No, era otra cosa, algo más difícil de identificar. Un brillo en sus ojos. 82. Es un caso de suicidio y no entra en mi radio de acción en absoluto. La forense Asisa Tastrom era, por lo general, una de las personas más simpáticas que Fabian conocía. Siempre tenía tiempo para otra pregunta, y su paciencia era inagotable cuando no entendías algo. Ahora, por el contrario, se le notaba irritada al hablar por teléfono. Además, el caso está cerrado. Risk abrió la potente puerta de hierro y entró en el aparcamiento sin replicarle para que el silencio obrara su efecto. Está bien, dijo Tastrom al fin con un suspiro. ¿Qué quieres que busque? No lo sé. Sobre todo, si falta algún órgano. Oyó otro profundo suspiro. Fabian, se trata de una persona que se ahogó. Además, los pulmones estaban llenos de agua y sin heridas visibles. Sí, pero estoy seguro de que falta algo. Los ojos. Los has mirado. Dijo Fabian, que notó por el modo de resonar la voz que Tastrom había entrado en la morgue y estaba abriendo uno de los cajones frigoríficos. Sí. Y sorpresa, los ojos están en su sitio. ¿De veras crees que a alguien se le podría haber pasado por alto? Asisa, puedes examinarlos. ¿Por qué? Hazlo, por favor. Risk oyó un tercer gran suspiro al otro lado de la línea, mientras subía a su coche y metía la llave de contacto. No le sorprendió en absoluto la respuesta de la forense. Maldita sea, tenías razón. Falta la córnea del ojo derecho. Gracias. Es lo único que quería saber, dijo Fabian, y cortó la llamada. Así que era eso lo que el asesino había hecho en el apartamento clausurado. Después de ahogar a Semira a Carman, le había extraído la córnea derecha, una intervención que nadie advertiría porque toda la atención estaría centrada en los pulmones anegados de agua. Fabian condujo hasta la puerta del garaje, que se alzó dejando entrar la luz del día. Un estremecimiento lo recorrió de pies a cabeza, a pesar de que no tenía frío. Notó que el corazón se le aceleraba y que la espalda se le humedecía de sudor. De pronto se daba cuenta de lo cerca que había estado, de no haber sido por la cámara oculta que había en la estantería de Ocean Kremf, era casi seguro que se habría tropezado con el asesino. Claro. Era así como éste lo había visto y temido que descubriera el pasaje que conducía al apartamento clausurado. Tal vez era él quien se había alejado con el Opel aparcado delante de su propio coche. Salió del garaje, sin tener ni idea de a dónde se dirigía. Lo único que quería era alejarse de la comisaría, de Edelman y de todos los demás. Torció a la derecha por Bergatan y luego a la izquierda hacia Antwerkar Gatan, y sintió que el pulso se le acompasaba. Aunque sólo una parte de la información que Niva había descubierto fuera cierta, aquello era un escándalo muy serio, tanto que la reputación de Israel quedaría manchada de sangre durante muchos años. La grabación de la llamada entre Grimas y Edelman dejaba claro que la embajada israelí se hallaba implicada, aunque él no sabía hasta qué punto, ni tampoco si la espantosa práctica del almacenamiento de órganos estaba autorizada desde instancias superiores. Mientras la investigación continuara siendo extraoficial, no podía interrogar a nadie, ni mucho menos a la gente de la embajada. Su teléfono sonó sobre el asiento del pasajero cuando pasaba frente al Statsusset. Vio que era Malin Renberg y dejó que saltara el buzón de voz. Cuando lo llamó por segunda vez, comprendió que no se daría por vencida hasta que contestara, como un mosquito obstinado que ha olido la sangre. «Hola, iba a llamarte para ver cómo estás», dijo, y continuó por el puente Basabrón. «No me hagas reír. Malin, en serio. Ahora iba. Si tan interesado estás en saberlo, te diré que nunca en mi vida me he aburrido tanto. Estoy medio desquiciada. Y te lo aseguro, como no ocurra algo pronto, me voy a volver majareta. O sea que cuéntame qué está pasando. No gran cosa. Acabo de tener una reunión con Edelman y hemos decidido que debería empezar ya mis vacaciones navideñas». «Ja. Ja. Ja. ¿Cómo? Déjalo ya. ¿A quién pretendes engañar? A ti mismo. No, pero quizá a tu marido. Sabes que Andersen más o menos me ha prohibido que hable contigo. Olvídate de Andersen y dime qué demonios está pasando». «Vale, pero bajo tu propia responsabilidad». Le habló del pasaje desde el piso de Krenfasta el apartamento clausurado que había descubierto y le explicó que el asesino debía de haber estado allí poco antes para ahogar a la mujer del autobús, cuyo cadáver acababa de aparecer en el lago Ammarby. También le habló de la cámara oculta que había encontrado en la estantería y de la conversación grabada entre Grimas y Edelman, en la que ambos se habían referido a Gidan Hass. «Un momento. ¿No estarás hablando de Herman Edelman?» «Sí». «Mierda. ¿Crees en serio que podría estar implicado? En todo caso, miente sobre la llamada. Y se niega a reabrir la investigación. Ha de estar ocultando algo». «¿Y quién es Gidan Hass? Un patólogo israelí experto en trasplantes de órganos. Israel otra vez. Esa es la conexión. Es lo que yo pienso». Y eso explica que a las tres víctimas les quitaran un órgano, el corazón a Adam Fisher, el hígado a Karl Eric Grimas y la córnea a Semira Akerman». Fabián dobló a la izquierda por Timmermansgatan y se dio cuenta de que iba de camino a casa, aunque no tenía ni idea de qué podía hacer allí. «Naturalmente, tendremos que revisar sus historiales médicos antes de estar del todo seguros, pero sospecho que los tres debían de haber entrado en una lista de espera de trasplantes aquí, en Suecia, y que al final decidieron comprar el órgano en el mercado ilegal. Y ahora alguien se está dedicando a recoger todas esas partes trasplantadas. Pero ¿para qué? Es posible volver a usarlas. Debe de haber un límite para el número de veces que un órgano puede ser trasplantado. Seguro que debe haberlo, pero si el asesino solo buscará órganos frescos, hay víctimas mucho más fáciles que el ministro de justicia, por ejemplo. Quizá quiere castigar a las víctimas por sus pecados y darles una lección, a ellos y a todos los que consideran la posibilidad de utilizar un órgano ilegal. No, no lo creo. En ese caso no se habría esforzado tanto en ocultar su rastro y en inculpar a Ocean Krenf. Sea lo que fuere, se trata de algo personal. ¿Y ese patólogo, cómo se llame? Sabemos algo más de él. Se llama Gidan Hass y casi solo sabemos que desapareció del mapa después de ser despedido del Instituto de Abu Kabir. Me encantaría hacer una búsqueda más exhaustiva, pero no sé muy bien cómo proceder puesto que la investigación está cerrada oficialmente. ¿Desde cuándo te ha detenido eso? Malin lo había calado antes de que él reconociera sus propias intenciones. Por supuesto, Fabián había calculado fríamente que Niva ya se encargaría de la búsqueda de Hass. ¿Crees que no sé que estáis trabajando juntos otra vez? ¿De quién hablas? Déjate de tonterías. ¿Quién más iba a tener acceso a esa conversación entre Edelman y Grimas? Luego no digas que no te advertí. Ya me lo dijiste una vez. Y está justificado que te lo repita. Hablando de esa llamada, puedes enviarme el archivo de audio. Por supuesto. Te lo mando en cuanto pueda. Quizá ha sonado como una pregunta. Disculpa. Quiero que me lo envíes ahora. Ahora mismo. Malin, estoy conduciendo. Pues frena. Fabián, lo digo en serio. Me volveré loca si no tengo pronto algo donde hincar el diente. Él echó un vistazo alrededor, buscando alguna plaza de aparcamiento en Fatbursgatan, y en ese preciso instante un Volvo negro lo adelantó y dobló a la derecha por el Swedenborg-Gatan, pese a que era dirección prohibida salvo para autobuses. Está bien, pero para que lo sepas, yo he escuchado la grabación un montón de veces y lo único que... Me volveré loca de verdad, te lo digo. Grisca parcó en un hueco libre. Puedo enviártelo a tu correo personal. Usa, Andersen y Malinsbrev arroba hotmail com. Una cuenta conjunta. Sí, pero él nunca la utiliza. Fabián buscó el correo electrónico de remitente desconocido, y escribió la frase, estaba equivocada, en en la casilla de asunto, y se lo reenvió a Malin. Deberías recibirlo enseguida, dijo. Colgó, se bajó del coche y caminó hacia la entrada de su edificio. Lo primero que notó fue que el pequeño diodo rojo no parpadeó cuando introdujo el código en el portal. Pensando que se había equivocado al teclear los dígitos, repitió el proceso. Al tercer intento se le ocurrió que la puerta no estaba bien cerrada. No era la primera vez que la cerradura se atascaba, de hecho, era más bien la regla, en vez de la excepción, que fallara en cuanto la temperatura descendía por debajo de cero. Intuía que pasaba algo raro, pero en cuanto se bajó del ascensor ya no le cupo duda. La puerta del piso estaba entreabierta y la cerradura, reventada. La abrió con sigilo y entró. Desde el vestíbulo parecía evidente que quien hubiera entrado ya no seguía allí. Lo habían dejado todo hecho un desbarajuste, los cajones vaciados, los muebles volcados, la ropa apilada en el suelo. Y parecía bastante probable que hubieran sido los mismos que se habían llevado los expedientes de la Agencia Nacional de Investigación y que habían registrado la noche anterior el apartamento de Ocean Kremf. ¿Pero qué andaban buscando? La muñeca de porcelana. Fue a la sala de estar. A la luz del candelabro, vio que también allí reinaba un completo desorden. Se acercó al sofá, lo colocó en su sitio y puso los almohadones encima. Se sentó y contempló aquel paisaje después de la batalla, en cierto modo sorprendido de que él y Sonia tuvieran las suficientes pertenencias como para generar un caos tan completo. Al principio no oyó nada, pero captó una ligera corriente de aire. Alzó la vista y se ocultó de un salto detrás del sofá. Entonces sí los oyó. Estaban en el pasillo y se dirigían a la sala de estar. Así que habían vuelto. Repasó rápidamente sus opciones y llegó a la conclusión de que no tenía otra que plantarles clara. Esta vez no iba a dejar que se salieran con la suya. Joder, la puta. Este piso está. Exclamó uno de ellos. Fabián reconoció la voz y la expresión. Y al oír la voz del otro entendió lo que sucedía. Y se quedó perplejo. Sí, es el aspecto que debe de tener tu casa. Fabián se puso de pie. Disculpad, pero puedo preguntar qué demonios hacéis en mi apartamento. Tomás se giró, sobresaltado, y le apuntó sujetando la pistola con ambas manos. Calma, calma, maldita sea. Es que no ves que es Fabián. Harmo le bajó los brazos. Ya. Lo veo ahora. Perdón. ¿Qué diantre ha pasado aquí? Este piso está hecho una mierda. Es lo que yo me estaba preguntando. Risk se les acercó. Al parecer alguien cree que tengo algo valioso. Pero no sé de qué podría tratarse. También se han llevado todos los expedientes de la investigación que había en la agencia. Ellos se miraron entre sí. ¿A qué investigación te refieres? Preguntó Harmo, tras un breve silencio. Risk iba a responder, pero se contuvo. ¿Qué tal si me contáis primero qué hacéis aquí? Por lo que veo, no es para felicitarme las Navidades. Tomás y Harmo intercambiaron otra mirada y asintieron en silencio. A continuación se volvieron hacia él a la vez, como si lo hubieran ensayado frente a un espejo. Hemos venido porque queríamos verte, dijo Harmo. Fuera del horario de trabajo, añadió Tomás metiéndose la pistola en la cartuchera. Es sobre los casos Grimas y Fischer. Y sobre Semira a Carman. Semira a Carman. Sí, esa mujer del autobús que... Ya sé quién es. No creemos que se ahogase por accidente, explicó Harmo. Ni que Krenf estuviera detrás de los asesinatos, añadió Tomás. Primero él, luego Malin, e incluso los dos colegas. ¿En qué os basáis? Si repasas la investigación de principio a fin, te das cuenta de que hay un montón de cosas que no cuadran, dijo Tomás. Fabián asintió con desaliento y comentó. Por eso han desaparecido los expedientes. Bueno, resulta que no están muy escondidos. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes quién se los ha llevado? Tomás asintió sonriendo, satisfecho. ¿Te gustaría echarnos una mano? 83. Alguien comenzó a cantar una canción danesa de taberna y todos alzaron sus vasos, incluso Dunja. Aunque ella solo dio un sorbo y enseguida dejó el suyo sobre la mesa. Ya había bebido demasiado, y si quería tener la menor posibilidad de convencer a Sleithner no podía tomar ni una gota más. En todo caso, el vestido había surtido su efecto y lo había puesto otra vez de buen humor después de la discusión del domingo. A mí no me engañas. Sleithner miró el vaso de Dunja todavía lleno de snaps. En esta mesa solo vale vaciarlo de un trago. Y yo creía que este año íbamos a controlarnos. No fue por eso por lo que trasladasteis a un lunes la fiesta. Dijo Dunja forzando una sonrisa. Mira, yo me opuse a esa idiotez desde el principio. O sea, vamos, hombre, una fiesta navideña en lunes. ¿Qué clase de disparate es ese? Es casi para sospechar que nos han invadido los suecos. Sleithner estalló en carcajadas. Vamos a demostrarles quién dirige el cotarro. Se llenó el vaso y lo alzó. Kim, yo no debería. Mira, digámoslo más simplemente, como jefe tuyo, te ordeno que vacíes el contenido de ese vaso. Ella comprendió que no tenía más remedio y se tragó el licor helado, que le ardió garganta abajo. La velada estaba a punto de escaparsele de las manos y no había tenido ni una ocasión de abordar la posibilidad de reabrir el caso sin que pareciese fuera de lugar. Si seguían así, ya no lo lograría. No ha estado tan mal, ¿verdad? Te lo voy a llenar otra vez. Sleithner volvió a servirle snaps hasta que casi se derramaba por los bordes. Kim, quiero hablar contigo de una cosa. Claro. ¿Cómo no? Es sobre la investigación. Tienes que saber que me siento impresionado por su rápida resolución. Y también orgulloso. No todos los agentes poseen ese instinto o lo que sea, demonios. Pero tú eres una de los pocos, no cabe duda. Lanzarse de cabeza y... ¡Pam! Resuelto. Es algo increíble. De eso quería hablar contigo precisamente. Mi instinto me dice que deberíamos. No creas que solamente se habla de ti dentro del departamento. Sleithner se echó al coleto un poco de cerveza. También he hecho correr la voz más arriba. Y te aseguro que si sigues así, llegarás lejos. Como no mantenga los ojos abiertos, pronto serás tú quien mueva los hilos. Salud. Alzó su vaso de snaps. Para evitarse otro chorreo sobre lo importante que era seguir bebiendo, ella también apuró el suyo. Kim, ya sé que el análisis de ADN apunta a Willumsen, pero al mismo tiempo estoy convencida de que el asesino no era él. Hay algo que no acaba de encajar. Escucha, Dunja. Sleithner le indicó que se acercara. Este no es un asunto para hablarlo aquí, dijo señalando con el dedo a toda la concurrencia. No, ya. Pero necesitaría tu autorización para seguir adelante de inmediato. Sleithner le puso un dedo sobre los labios. Hay demasiados oídos aquí. Apartó la silla y se levantó. Ven. Vamos a un sitio un poco más discreto. Ella se puso de pie demasiado deprisa y tuvo que sujetarse al respaldo de la silla hasta que recobró el equilibrio. Ah, vaya. Necesitas ayuda. Él le ofreció el brazo. No, no, estoy bien, dijo Dunja, aunque tenía que concentrarse en cada paso para no tropezar mientras atravesaban la sala. El nivel del alboroto demostraba que la mayoría de los asistentes ya había olvidado que era lunes. Bueno, dime. Soy todo tuyo, dijo Sleithner sujetando abierta la puerta de su despacho. En realidad, no hay mucho que hablar, dijo Dunja, y entró tras él. Necesito tu visto bueno para seguir con la investigación, preferiblemente Sinesk. Él ha estado trabajando contra mí desde que decidiste que yo dirigiera el caso. Esperó una reacción. Debería haberlo visto venir. Debería haber deducido que todo el discurso sobre su instinto y su futuro era un preámbulo para llegar a esto. Que ese era el precio para salirse con la suya. Y, sin embargo, estaba desprevenida cuando sintió aquellos labios agrietados contra los suyos, hasta tal punto que tardó varios segundos en espabilarse y comprender lo que iba a suceder. Le puso las manos en el pecho y lo apartó. Sleithner soltó una carcajada. Dunja, sé que tú lo deseas. Podemos seguir fingiendo, continuar con este jueguecito un poco más, pero esto se veía venir de lejos. Ese tal. ¿Cómo se llama, Karstan, debe de tenerte muy mal atendida? Créeme, veo por tu modo de moverte que estás deseando que te follen. Apretó el puño. Sí, de todas las formas posibles, para sentir que estás viva. No es cierto. Se inclinó hacia ella. Estaba tan cerca que Dunja percibió su aliento cargado de alcohol. Tendría que haberle gritado con todas sus fuerzas, y arañado la cara y lanzado un rodillazo, pero no hizo ninguna de esas cosas. Por el contrario, como si estuviera bajo hipnosis, permitió que la empujara sobre el diván de cuero y que le deslizara la mano bajo el vestido. Y quédate tranquila, continuó Sleithner. Claro que podrás seguir con la investigación, si es lo que quieres. Le lamió la oreja mientras hurgaba bajo las bragas con sus dedos ávidos. Mientras nosotros tengamos nuestro pequeño secreto, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo te suena? Volvió a besarla y le introdujo su lengua carnosa en la boca. De pronto los fluorescentes del techo se encendieron, arrojando su fría claridad sobre ellos. Sleithner apenas pudo volver la cabeza antes de que Esk lo arrancara del diván. Eres un cerdo asqueroso, joder. Han, ya sé que ha de parecerte raro, pero resulta que somos dos adultos que hacen lo que hacen con pleno consentimiento, dijo Sleithner pasándose la mano por el pelo. Eso lo dudo, y menos todavía después de lo que ella acaba de pasar. Pregúntaselo tú mismo. Esk miró a Dunha, que estaba estirándose el vestido. Es cierto, Dunha. Tú lo querías. Ella intentó mirarlo a los ojos y no pudo. Era consciente de que debía sentirse aliviada, un par de minutos más y habría sido demasiado tarde, pero lo único que sentía era vergüenza. Para que lo sepas, Dunha. Estoy dispuesto a denunciarlo ahora mismo. Esk sacó su móvil y lo sostuvo frente a Sleithner. Pero depende de ti. Ella se volvió hacia su jefe. La mirada de Sleithner no era en absoluto evasiva ni vacilante. Al contrario, tras aquel rostro sereno e inexpresivo, intuyó una sonrisa. Como si supiera de antemano lo que ella iba a responder. 84. De acuerdo. Y oye, por cierto. Gracias. De nada. La llamada se cortaba y el archivo de audio llegaba a su fin. Malin Renberg había escuchado la conversación de German Edelman y Karl-Erik Grimas tantas veces que ya había perdido la cuenta. Pero no le daba la sensación de haber terminado. Tras la primera escucha, le había sorprendido la escasa información que salía a relucir y había pensando que la mayor parte de ella no hacía más que confirmar lo que ya sabía. Si la teoría de Fabian era correcta, quizás se referían nada más que al hígado de Grimas, ilegalmente trasplantado, y a la embajada israelí. Pero tras la segunda escucha le entraron dudas, y después de la tercera y la cuarta ya tuvo claro que quedaba mucho por descubrir. Tenía la impresión de que la conversación estaba compuesta, por decirlo de algún modo, de múltiples capas y de que la única manera de llegar hasta el fondo era escucharla una y otra vez, capa por capa. Lo primero que observó fue que ambos hombres sabían perfectamente de qué estaban hablando, incluso daba la impresión de que Grimas estaba harto del asunto, pero al mismo tiempo ignoraban por completo lo que se avecinaba. Casi toda su inquietud giraba en torno a las consecuencias de que llegara a divulgarse la verdad, entre ellas, que el ministro de Justicia se viera obligado a dimitir. La posibilidad de que alguien lo asesinara, lo destripara y le sacara los órganos, no figuraba ni por casualidad entre sus temores. La segunda observación de Malin se refería a la filtración, a, esa maldita filtración, como decía Grimas. Aunque en realidad no se trataba propiamente de una filtración periodística, sino de alguien cuyos objetivos no eran en absoluto darle un soplo a la prensa. Pero no fue eso lo que despertó su curiosidad. Marcó el punto exacto de la línea del tiempo, que ya se sabía de memoria, y pulsó la tecla de espacio. Por lo que sé, hay muchos indicios que apuntan a alguien de dentro, con acceso a las llaves y a los códigos. El problema es que no han podido encontrar a nadie sin. ¿Cómo que alguien de dentro? ¿Estás insinuando que alguien de vuestro propio personal podría? No tengo ni idea, Karl. Malin paró la grabación. Obviamente, había serias sospechas de que se trataba de alguien del personal de la embajada. Pero ¿a qué se refería Edelman Kohn? El problema es que no han podido encontrar a nadie sin. ¿A nadie sin qué? Las posibilidades eran casi inagotables, y ella había elaborado una larga lista de continuaciones que tuvieran cierto sentido. Al fin se había decantado por una palabra. Coartada. La frase completa era entonces, el problema es que no han podido encontrar a nadie sin coartada. Resultaba lógico. Ellos sospechaban que había sido algún miembro del personal, pero todos podían demostrar su inocencia, lo cual quería decir que alguno tenía una coartada falsa, o que no era nadie de dentro, sino más bien alguien lo bastante independiente para no figurar en las listas de personal, pero lo bastante próximo para tener acceso al edificio. Aunque había dejado apagado el sonido, su móvil vibró sobre la mesita como un muñeco al que se da cuerda, y rompió su concentración justo cuando creía estar a punto de llegar a alguna conclusión. Como consecuencia, todos sus pensamientos se habían dispersado, y ya no sabía si podría reunir la energía necesaria para agruparlos de nuevo. Era Andersen. Justo lo que le faltaba. Ya la había llamado un montón de veces, si no atendía, podría amenazarla con el divorcio con todo derecho. Hola, cariño, dijo, tratando de hablar como si acabara de despertarse. ¿Por qué no contestas? No es lo que acabo de hacer. ¿No estarás trabajando, no? No me atrevería, con toda la lata que me has dado. Para eso me despiertas. ¿Estás segura? Malin soltó un suspiro exagerado. ¿Crees que te estoy mintiendo en tu propia cara? Replicó tomando conciencia, sorprendida, de lo bien que mentía. No, pero. Bien, porque estoy medio drogada y no tengo ni idea de lo que pasa detrás de esta puerta. Ni siquiera he tenido fuerzas para abrir el ordenador desde que has venido. Está bien, perdona. No pretendía. Es que estoy tan preocupado. Lo sé, cariño. Pero a mí eso no me ayuda. Lo único que quiero es terminar de una vez. Algo más. No. Ah, sí. Úrsula estuvo aquí ayer. Tú le dijiste que pusiera unas cortinas navideñas en la ventana de la cocina. No. Unas cortinas navideñas. Sí. Y además. ¿Cómo te diría? Son feísimas. Ni siquiera soy capaz de describírtelas. Supongo que deben de considerarse preciosas en las regiones más remotas de Polonia, pero yo estoy perdiendo hasta el apetito, y no sé qué hacer. Ni siquiera me atrevo a tocarlas. Malin entendía a la perfección a qué se refería Andersen. Uno o dos años atrás, la mujer de la limpieza había empezado a tomarse libertades en la decoración de la casa. De repente el viejo taburete que Malin había heredado de su abuela acabó en una caja en el desván. Aunque a Andersen le causó gran satisfacción, por cierto. Pero cuando a la semana siguiente el cobertor blanco de terciopelo del dormitorio fue sustituido por una colcha sintética floreada, incluso él se había plantado. Entre los dos, la habían doblado y habían vuelto a poner el cobertor blanco. Craso error. Úrsula no había dicho nada. Aunque poco a poco los había castigado limpiando peor. Tras unas semanas, le habían recordado con un discreto post-it que había mucho polvo bajo la cama y que el interior de la nevera requería también una buena limpieza. Pero no hubo resultado. Al final volvieron a poner la colcha floreada, que les daba repelús cada vez que la tocaban, aunque ya se habían acostumbrado. Y el gnomo de jardín que la mujer había puesto a continuación. Bruscamente, Malin tuvo una idea que resultaba tan inesperada como el hecho de haber quedado embarazada de gemelos tan solo unas semanas después de que hubieran decidido dejar de intentarlo. Era algo tan obvio, que no podía creer que no se le hubiera ocurrido antes. — Cariño, ¿sigues ahí? — Sí, pero... — ¿Qué hago? — Se va a poner como una moto si las quito. — No lo sé, Andersen. — Pero ahora tengo que dejarte. El médico va a venir de un momento a otro, y he de pasar antes al baño. — ¿No crees que se pondrá furiosa si... — Ya hablaremos luego. — Te quiero. Colgó, se arrellanó sobre la almohada y cerró los ojos para concentrarse otra vez. No estaba segura, pero todo parecía encajar con la idea de que el culpable fuera un miembro del personal de limpieza. Ellos, además de tener acceso a las llaves y a los códigos, podían desplazarse por el edificio cuando los restantes empleados se habían ido. Por otra parte, si procedían de una empresa externa de limpieza, se los consideraba personas, de dentro, aunque no formasen parte del personal de la embajada. Solo había una forma de averiguarlo. 85. Dunja se despertó de golpe y se dio cuenta de que se había quedado dormida. Llevaba puesto un cinturón y todo temblaba. No sabía dónde estaban y cómo había acabado allí. — Señores pasajeros, hemos llegado al aeropuerto de Estocolmo. — Por favor, mantengan sus cinturones abrochados hasta que el aparato se haya detenido por completo y el indicador de seguridad se haya apagado, dijeron por los altavoces. Mientras el avión frenaba, los recuerdos acudieron a su mente, la boca repugnante de Sleitner contra la suya, y Esk, jugándose su carrera y ofreciéndose a presentar una denuncia, pese a que él nunca solía replicar. Se preguntó si ese había sido su modo de pedirle perdón. Ella no había podido hacer otra cosa que negar con la cabeza y pedirle que llamara a un taxi. Solo quería largarse de allí de inmediato y actuar como si nada hubiera sucedido. Al número 4 de Blagarsgade, le había dicho al taxista. Pero cuando pasaron junto al termómetro de neón de Raduspladsen, que indicaba 5 grados bajo cero, se dio cuenta de que el último lugar donde quería estar era en su apartamento. ¿Por qué quedarse sola, tumbada en la cama? Si alguien debía consolarla después de todo lo ocurrido era Karsthan. El deseo de tenerlo a su lado la había asaltado con ímpetu y no le dejaba otra opción que viajar a Estocolmo. El taxista, aunque refunfuñando, había accedido a hacer un cambio de sentido prohibido frente al Hotel Alexandra para llevarla al aeropuerto de Copenhague. Dunja había tenido suerte y logrado sacar un billete en un vuelo que salía al cabo de 55 minutos. Su estado de ánimo mejoró en cuanto pasó el control de seguridad y pidió en el bar una copa de vino blanco. Al cruzar las puertas giratorias y respirar el aire de Estocolmo, mucho menos gélido que el de Copenhague, se sintió como si el incidente en el despacho de Schleifner no se hubiera producido. Se rió de sí misma por su impulsiva reacción. Karsthan se llevaría una sorpresa, sin ninguna duda. A ella le gustaba tenerlo todo controlado y preparar las cosas a conciencia, pero en ese instante se sorprendía ante la improvisación. Lo único que llevaba encima era el bolso, el vestido rojo, demasiado corto, y el abrigo. Por fortuna, había tenido la precaución de ir a la fiesta navideña con botas y llevar los zapatos de tacón en una bolsa, de lo contrario habría tenido que pedir una silla de ruedas, porque los pies le dolían mucho. Paró a un taxi, en un sueco lo más inteligible posible, le pidió al conductor que la llevara al Hotel Klerian, en Skanstul. Era su primera visita a Estocolmo y, por el momento, no estaba especialmente impresionada. No había visto más que un barullo de carreteras y viaductos de hormigón. Cuando hubieron cruzado un largo túnel, descubrió que no la habían engañado los que decían que Estocolmo era una de las ciudades más bonitas del mundo. ¿Por qué, de súbito, el paisaje apareció ante sus ojos y pudo contemplar una gran extensión de hielo enmarcada por las luces de un número infinito de ventanas iluminadas? No sabía si se debía a la vasta superficie de hielo cubierta de nieve, al cielo despejado y estrellado, al largo puente iluminado a lo lejos o a las colinas de Sodermalm, en cuyas empinadas laderas había innumerables edificaciones, pero lo cierto era que el panorama le parecía extraordinariamente hermoso. Poco después reapareció el infernal laberinto de hormigón, que le bloqueó la vista durante el trayecto restante hasta el hotel. ¿Cómo ha dicho que era el nombre? Le preguntó un joven con bigotito en el mostrador de recepción, pese a que Dunja ya se lo había repetido dos veces. Karstan Rohmer, dijo lo más despacio que pudo. Karstan con, C, Hirohmer con, O, danesa y con una, H, a continuación. Se lo tengo que escribir. No, no será necesario, contestó el joven sonriéndole como para demostrar que no le importaba que le distrajeran mientras tecleaba en el ordenador. Dunja no entendía cómo podía ser tan complicado encontrar un número de habitación. El recepcionista se comportaba como si estuviera pirateando un servidor secreto. Tras unos minutos, alzó la vista de la pantalla y se alisó el bigote con los dedos. Por lo que veo, la reserva está solo a su nombre. Sí, pero yo soy su prometida y voy a darle una sorpresa. Él no tiene ni idea de que estoy aquí. Lo lamento, pero no puedo darle las llaves a cualquiera. Lo entiendo, pero yo no soy cualquiera. ¿Cómo le acabo de decir, soy su novia? Perdone, no la entiendo. Soy su prometida y esto es una sorpresa. Por eso la reserva está solo a su nombre. El recepcionista asintió, aunque su sonrisa hacía rato que se había desvanecido. Lo lamento, pero no puedo. Mire, si es por dinero, no me importa pagar la diferencia por una persona más con tal de que me dé la jodida llave. Le tendió la tarjeta de crédito y lo miró con una expresión tan resuelta que él no tuvo más remedio que ceder. La habitación estaba en la sexta planta y aprovechó mientras subía en ascensor para arreglarse el pelo y repasarse los labios. Una vez que encontró el número, desafió el dolor que sentía en los pies y se metió a presión los zapatos de tacón. Abrió despacio la puerta, cruzó el oscuro vestíbulo y se internó en la habitación. Era más grande de lo que esperaba. No veía a Karsthan ni tampoco la cama, pero sí lo oyó murmurando algo y luego el ruido del auricular del teléfono al ser colgado de golpe. Para que no tuviera tiempo de sospechar nada, se apresuró a entrar del todo y, abriendo los brazos, gritó, ¡Tachán! No sabía ni ella misma qué tipo de reacción se había esperado, pero sin duda imaginaba que sería más calurosa de la que encontró. Karsthan, tumbado en la cama con el torso desnudo, se la quedó mirando como si acabaran de despedirlo. Dunja no supo cómo interpretar su expresión. Estaba sumamente sorprendido o sencillamente aterrorizado. Hola. Soy yo. No estás contento. Agitó la mano, saludando, y fue entonces cuando esbozó Karsthan una sonrisa comprometida. Perdona, cielo. Yo, no me esperaba. ¿Qué vendría a Estocolmo? Bueno, ya somos dos. Se quitó con esfuerzo los zapatos de tacón. Pero tampoco viene mal una sorpresita de vez en cuando, no. Se subió a gatas sobre él y se inclinó para darle un beso. Espera, dijo él deteniéndola. ¿Qué sucede? ¿No ibas hoy a la fiesta de Navidad? Sí, pero ya sabes cómo es esa fiesta. Y después de todo lo que ha pasado, no me apetecía nada, así que he cogido un vuelo y he venido a verte. Vale, pero... Él se rascó la nuca y echó un vistazo en derredor antes de mirarla a los ojos de nuevo. Dime, ¿cómo te sientes? Casi no hemos tenido tiempo de hablar. Debe de haber sido horrible. Dunha asintió. No quería responder a esas preguntas y lo silenció con sus labios. En la primera época de su relación, cuando se habían enamorado, un beso podía prolongarse interminablemente. Parecía que iba a durar siempre. Sus labios se unían en una serie inagotable de combinaciones, cada de una de las cuales producía una sensación diferente. Sus lenguas nunca tenían suficiente, y a Dunha le encantaba el sabor de él, su cálido y húmedo aliento. Ambos se perdían, casi se ahogaban en la mirada del otro. Ella había creído que aquello duraría siempre. Pero tras algo más de seis meses, Karstan cerraba los ojos en esas situaciones. Ella había pensando preguntarle por qué lo hacía, pero al final optó por ignorarlo y confiar en que pronto volvería a abrirlos. Los besos, por otra parte, se habían vuelto más breves, la lengua de su novio parecía haberse cansado de jugar con la suya. Y al cabo de un tiempo, ella había reunido el valor suficiente para preguntarle cuál era el problema, o si le olía mal el aliento. Aún recordaba que él había negado con la cabeza y la había penetrado con brusquedad. Desde ese día, ella también había cerrado los ojos, y unas cuantas semanas después, habían dejado de besarse del todo. Pero entonces estaban besándose de nuevo, y él incluso la miraba. Pero sucedía algo raro. Algo que no acertaba a definir. Era quizá la mirada inquieta de su novio, que no paraba de recorrer la habitación. O era su lengua, que parecía un poquito demasiado ansiosa en sus movimientos. Dunja interrumpió el beso de pronto. — ¿Qué pasa? Dijo Karstan. — Tengo mal aliento. — No, es que necesito ir un momento. — Ya sabes, con el viaje y demás. Retrocedió a gatas y bajó de la cama. — Vuelvo enseguida. — ¿Te apetece una copa en el bar? — Por supuesto. Antes voy a refrescarme un poco. — Sí, pero... — Iré deprisa. — No. — Te lo prometo. Dunja entró en el baño y echó el cerrojo. Era algo que hacía siempre a pesar de que llevaban juntos casi cinco años. Ella nunca se sentaba en el inodoro cuando Karstan estaba frente al espejo pasándose el hilo dental. Pero si había cerrado la puerta esta vez no era por eso. Al principio había descartado la idea, pese a que había resultado casi evidente desde que había entrado en la habitación. Tal vez había sido la reticencia del recepcionista lo que le había infundido sospechas, o el sonido del auricular del teléfono al colgar. No estaba segura. 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 La situación era tan absurda que estaba casi anonadada. Ella se sorprendió tanto como la otra cuando se inclinó, cogió el frasco de loción y abrió el grifo de agua fría para salir a continuación del baño. «¿Ya estás lista?» Preguntó Karstan, que se había levantado de la cama y estaba vistiéndose. «Sí. Completamente lista», dijo ella y, recogiendo los zapatos del suelo, se encaminó hacia la puerta. «Dunja. ¿Qué ocurre ahora? ¿Por qué?» Oyó que Karstan la seguía con precipitación. «Di algo. No puedes. Pero ella, una vez que hubo cogido el abrigo y la bolsa con las botas y cerrado la puerta insonorizada a su espalda, ya no oyó más. Aunque le sorprendió, no sintió ni pizca de pena al tirar el frasco de loción a la papelera mientras cruzaba el pasillo hacia el ascensor. 86. Fabián salió de la cocina con café recién hecho y tuvo que recordarse a sí mismo que se hallaba en su propia sala de estar, y no en un centro de investigación de un sótano secreto. Al cabo de un par de horas, con la ayuda de Thomas y Jarmo, había logrado poner orden y arreglar el estropicio ocasionado por los intrusos. Hecho esto, habían redistribuido los muebles de tal manera que la mesa de comedor, con sus alas extendidas, ocupaba el centro de la habitación, mientras que el sofá y los sillones se alineaban a un lado. Ya habían desembalado todo el material de la investigación y cubierto las paredes con las fotografías, notas y pistas que habían desaparecido de la oficina. Resultó que Jarmo había fotografiado dicho material antes de embalarlo en la comisaría, de modo que la mayor parte estaba colocado y clasificado como antes. Niva había llegado una hora más tarde con su equipo completo, y entre todos habían instalado y conectado pantallas, ordenadores, impresoras y varias cajas negras de luces parpadeantes. Nunca habían trabajado con tanta eficiencia. La charla y las bromas habituales se habían aparcado, pues todo el mundo tenía un solo objetivo, identificar y detener al verdadero asesino, a la persona que los había confundido y engañado con unas pistas falsas tan sofisticadas que había logrado que la investigación quedara oficialmente cerrada. Bueno, dijo Jarmo sirviendo en las tazas el café humeante, manos a la obra. Empiezo yo, dijo Fabian, y les explicó las novedades de las últimas 24 horas, la grabación de la conversación entre Edelman y Grimas y el hallazgo del pasaje que conectaba el apartamento de Ocean Kremf con el apartamento clausurado. También les informó de que, a través de dicho pasaje, el asesino había entrado en casa de Kremf para sustituir los medicamentos por placebos y sembrar diversas pruebas incriminatorias. Les habló de la cámara oculta y les dijo que estaba casi seguro de que el asesino había ahogado a Semir Akarmann y le había extraído la córnea derecha poco antes de que él llegara. Al final, les explicó que todos los indicios parecían converger en un patólogo llamado Gidan Haas, vía la embajada israelí en Estocolmo. Cuando concluyó, se hizo un gran silencio. Nadie dijo nada durante varios minutos. Necesitaban asimilar la información y reflexionar antes de seguir adelante. ¿Es hepatólogo? ¿Sabemos algo más sobre él? Preguntó Thomas por fin removiendo su batido proteínico. Es un experto en trasplantes de órganos y dirigía hasta hace tres años el Instituto Forense de Abu Kabir. Desde entonces, parece haberse escondido, dijo Fabian. Abu Kabir no es una ciudad de Egipto. Inquirió Harmo. Sí, pero también es un barrio de Tel Aviv. Rizk le preguntó a Niva, ¿has conseguido encontrar una foto suya? Ya suponía que me lo preguntarías. Y ella envió a imprimir una imagen y le pasó la hoja. Fabian reconoció de inmediato al hombre de la fotografía. Se dirigió hacia la pared donde estaban clavadas las demás fotos y cogió una del antiguo embajador israelí, Rafael Fischer, sentado a una mesa junto a su hijo Adam. Es este. Señaló al hombre sentado al otro lado del embajador, que se inclinaba hacia él como si estuviera a punto de hacerle una confidencia. Sí, claro, dijo Harmo asintiendo. Esto explica la conexión de las víctimas con la embajada israelí. ¿En qué sentido? Quiso saber Tomás. En lugar de acudir al sistema sanitario sueco para obtener un órgano. Pero buscaron primero aquí, lo interrumpió Niva. He consultado los historiales médicos de las víctimas, y las tres estuvieron en listas de espera varios años hasta mediados del 98. ¿Qué pasó luego? Preguntó Tomás. Desaparecieron de la lista antes de que se efectuara ningún trasplante. En el caso de Adam Fischer, no me cabe duda de que fue su padre, el antiguo embajador, quien lo puso en contacto con Haas, dijo Fabian. En el caso de Karl-Erik Grimas, es de suponer que conectó a través de Edelman, que en esa época mantenía estrechos contactos con la embajada. Por eso ahora está haciendo todo lo posible para esconder el asunto, dedujo Tomás. Fabian asintió y puntualizó. Pero aún no sabemos cuál era la conexión con Semira a Karman. ¿Alguien sabe cuándo fue tomada esta foto? En agosto de 1998, en la boda de la hermana de Adam Fischer en Tela Habib, dijo Tomás, y apuró su batido proteínico. Otra vez Tela Habib, intervino Niva. Quizá fue entonces cuando Adam Fischer consiguió un corazón nuevo, apuntó Tomás. Lo cual explicaría por qué es el quien va con bastón, en lugar de su padre. Gris que estuvo de acuerdo. Cambiando de tema, Fabian. Jarmose sirvió un poco de leche en la taza. ¿Cuándo descubriste exactamente el pasaje entre los dos apartamentos? Anoche. Después de las nueve. Jarmose volvió hacia Tomás con una expresión significativa y le dijo a Fabian. Así que la persona a la que oí en el dormitorio eras tú. En efecto. Por eso me gustaría saber quién ha entrado en mi casa. Hasta que habéis llegado vosotros dos, yo estaba convencido de que era la misma persona que se había llevado los expedientes de la comisaría. Sin duda era eso lo que andaban buscando, pero nosotros nos adelantamos, dijo Tomás, y sonrió con orgullo. La cuestión es, ¿qué hacemos si vuelven? Planteó Jarmo. Todos enmudecieron. La pregunta quedó flotando en el aire, como si hubieran advertido lo poco que sabían en realidad. Únicamente se oía el tecleo de Niva. Escuchad, se me ha ocurrido una idea, dijo ella al fin apartando la vista de la pantalla. Oh bueno, mejor lo retiro. Es demasiado pronto para comentarlo. Además, ni siquiera confío en que vaya a funcionar. Vamos, ahora ya has empezado, dijo Tomás. Está bien, de acuerdo. Podemos dar por supuesto, con relativa seguridad, que el asesino ha estado en ciertos lugares a unas horas determinadas. Y contamos con muchas ubicaciones confirmadas. Por ejemplo, sabemos que salió por la puerta trasera del edificio del Parlamento el 16 de diciembre a las 3 y 24 minutos. También podemos dar por supuesto que estuvo la otra noche en el apartamento clausurado de Ostgotagatán justo antes de que entrara Fabian. ¿Qué otros lugares podemos confirmar? Tenemos un vídeo de las cámaras de vigilancia de cuando salía del aparcamiento de Slusen con el coche de Fischer, dijo Tomás. Hay que mirar la hora exacta, pero creo que era el día 18 hacia mediodía. También estuvo en el trastero Surgard donde encontramos el cadáver de Adam Fischer, añadió Harmo. Estaría allí una serie de veces, aunque no sabemos cuándo. ¿Cómo pensabas usar toda esta información? Preguntó Fabian. Si analizamos la afluencia de señales de móvil en las torres de señalización situadas en torno a cada uno de esos lugares, a la hora indicada, deberíamos encontrar al menos un número que se repite. A partir de ahí, sería cuestión de localizar ese móvil y detener a su propietario. Fabian no supo qué decir y le pareció que a Tomás y a Harmo le sucedía lo mismo. No le cabía duda de que ellos se estaban haciendo la misma pregunta que él. ¿Cómo no se le habrá ocurrido eso antes a nadie? Entonces sonó el móvil de Fabian. Era una llamada desde un número no identificado. Sí, hola. Fabian Rysk. Preguntó una angustiada voz femenina. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Carnela Ackerman. Ackerman. Soy la hermana de Semira. Creo que usted me vio en Stureplan el viernes pasado. Podríamos vernos. Yo sé quién ha estado en su casa. Dígame la hora y el lugar. Gondolén. Estoy esperando al fondo del bar. Antes de que Fabian pudiera responder, sonó un clic. 87. Era la primera vez que Fabian volvía al Gondolén desde el almuerzo navideño del departamento celebrado hacía cuatro años, y casi se le habían olvidado las espléndidas vistas que se ofrecían desde el restaurante. A pesar de la oscuridad y de las densas nubes que amenazaban con otra ventisca, el panorama resultaba espectacular. Tenía, literalmente, todo esto colmo a sus pies. Mientras cruzaba el restaurante hacia el bar, divisó tanto las luces de la Torre Cagnas, en Gardet, como los rascacielos o Torjet iluminados y el reloj giratorio del centro comercial NK, cuyas luces de neón rojas y verdes estaban encendidas. No sabía si reconocería a Carnela aunque la hubiera visto en Stureplan, porque entonces estaba concentrado en su hermana Semira. Pero la identificó de inmediato, era la mujer de aire, angustiado que no paraba de atisbar, mirando hacia atrás, mientras sujetaba su copa, nerviosa. Se sentó a su lado, frente a la barra. Era muy atractiva y casi parecía una modelo debido a su larga melena castaño dorada. Llevaba botas de cuero, tejanos, un polo de intenso color rojo y un collar de gruesas piedras engarzadas. No sé qué información habrá recibido de la policía sobre su hermana, dijo Fabian. Pero. Semira nunca se habría ido a caminar sobre el hielo así como así, lo interrumpió Carnela sin apartar la vista de su copa. Jamás. Yo sí podría haberlo hecho, en cambio. Siempre me he lanzado a lo desconocido, confiando en que habría alguien para rescatarme llegado el caso. Dio un sorbo de vino. Mi madre solía decir que si tenía tantas canas era por mi causa, aunque la verdad es que yo nunca recurría a ella. Era Semira la que venía siempre a ayudarme. Ella no me falló ni una sola vez durante todos estos años, y cuando se presentó por fin la ocasión de devolverle el favor. Ya ve cómo ha terminado la cosa. Hizo un esfuerzo para contenerse, pero se le saltaron las lágrimas. Fabian le tendió un pañuelo de papel. ¿Cómo ayudó usted a su hermana? Semira padecía una queratopatía bullosa que le afectaba la córnea de un ojo. Al final se quedó más o menos ciega de ese ojo, y sufría tantos dolores que ya no podía hacer nada, ni siquiera leer. Con lo que a ella le gustaba sentarse con un buen libro. Carnela se enjugó las lágrimas. O sea que usted es la conexión con la embajada israelí. La mujer lo miró por primera vez a los ojos. ¿Cómo lo sabía? Yo trabajo allí. Ha dicho que sabe quién ha entrado en mi casa. Ella asintió, abrió su móvil y le enseñó una fotografía de dos hombres trajeados subiendo al mismo Volvo negro que Fabian había visto frente a la entrada de su edificio. Estos son los hombres que han ido a su casa. Trabajan para la embajada israelí y están tratando de detener al asesino antes de que lo haga la policía. Naturalmente, la embajada estaba llevando a cabo su propia investigación. ¿Tiene idea de cómo se han cometido los asesinatos o alguna teoría sobre quién podría ser? ¿Inquirió Risk? No. Pero corre el rumor de que alguien consiguió una lista de todos los trasplantes que se han tramitado a través de la embajada. Lo cual no es de extrañar, porque la oficina está hecha un desbarajuste, ya que estamos recogiéndolo todo y preparándonos para el traslado a Nobel Parken. Quiero que sepa que ustedes detuvieron a la persona equivocada y que, seguramente, aún quedan muchas personas en esa lista. Sí, lo sé. No podría darme nombres. Ella negó con la cabeza. Carnela, conoce a un tal Guidán Haas. Ella le dirigió una tensa mirada y le preguntó. ¿Qué ha oído decir de él? O sea que sabe quién es. A Carmen asintió de modo casi imperceptible. Es primo del embajador. Y está aquí ahora. En Estocolmo. Ella volvió a sentir. ¿Sabe por qué está aquí? Sin responder, ella miró hacia atrás y después se terminó el vino. Carnela, si tiene usted información que pueda ayudarnos a detener a la persona. Lo siento, pero esto no funcionará. Ya le he dicho demasiado. Cogió su bolso y se bajó del taburete. Espere, Carnela. ¿Acaso la han amenazado? Risk intentó cogerla del brazo, pero ella se zafó y se apresuró hacia la salida. 88. Créeme, veo por tu modo de moverte que estás deseando que te follen, le había dicho él con una risotada, como si fuera lo más natural del mundo, ese repugnante baboso de mierda. Sí, de todas las formas posibles, para sentir que estás viva, había continuado, mientras ella se sentía casi asfixiada por su aliento apestoso. Cada célula de su cuerpo se había inundado de odio contra él, y, seguramente, seguiría así para siempre. Y no obstante, había de reconocer ante sí misma que Sleitner tenía razón. La revelación se le había hecho patente la noche anterior, tras una larga caminata por la calle Gotgatan, que estaba cubierta de nieve, en busca de otro hotel. Como quería alejarse todo lo posible de Karsthan, no le había importado tener que llegar hasta Medborgarplatsen para encontrar uno. Se había metido en la cama después de un baño rápido para entrar en calor. Pensaba levantarse temprano a la mañana siguiente, desayunar y tomar el primer vuelo para regresar a su casa. Una vez allí se encargaría de cambiar las cerraduras y contratar a una empresa de mudanzas para que se llevara todas las cosas de Karsthan y las dejara en casa de sus padres, en Silkeborg. Al fin y al cabo, el apartamento era suyo. Habría sido un plan perfecto, si hubiera logrado conciliar el sueño. Pero no paraba de oír las voces de la gente que andaba de juerga y estuvo dando vueltas en la cama, sintiendo todo el rato el tacto almidonado de la sábana sobre su cuerpo recién bañado. Fue entonces cuando se le ocurrió que el asqueroso de Sleitner tenía toda la razón. Lo intentó con los dedos, pero solo consiguió empeorar las cosas. Tal como él había dicho, estaba deseando que la follaran, de todas las formas posibles, para sentir que estás viva. Y decidió que debía empezar de inmediato. Volvió a ponerse el vestido y los zapatos de tacón, salió a la calle y siguió el alboroto de los juerguistas hasta Tvarnen, una cervecería que quedaba en la esquina de Gotgatan. Había mucha gente esperando en la entrada, pero consiguió colarse y, una vez dentro del local, no tardó en localizar a su víctima. Él estaba en la barra, sostenía una jarra de cerveza en la mano y estaba charlando con unos amigos. De ensortijado pelo rojizo y cara pecosa, venía a ser lo contrario de una belleza clásica y, desde luego, no era en absoluto su tipo. Pero la camiseta escotada que llevaba dejaba ver que estaba en plena forma, y su atractivo le había resultado del todo irresistible. Le bastó con situarse a unos metros y lanzarle varias miradas para que él dejara a sus amigos y se le acercara. Intentó hablarle en sueco, pero él respondió en inglés. Olvidó su nombre nada más oírlo. Después lo recordaría simplemente como, el sueco pelirrojo. Bajaron al sótano, cuyas paredes de piedra estaban decoradas con fantasmales moldes de yeso y donde la gente bailaba apretujada en la pista. Ellos, por su parte, habían bailado como si fuera el fin del mundo. Dunja recordaba que él se había colocado detrás, tan pegado a su cuerpo que había podido notar que estaba mucho más dotado que Karsthan. No recordaba cuándo se habían marchado de la pista. Tenía la sensación de que en una fracción de segundo habían llegado a la habitación de su hotel y vaciado el minibar para comenzar a explorarse mutuamente como dos adolescentes ansiosos que al fin consiguen una habitación. En algún momento debía de haberse quedado dormida y se acababa de despertar. Ya eran las diez y media y, gracias a Dios, el sueco pelirrojo se había alargado. Teniendo en cuenta el dolor palpitante que sentía entre las piernas, no habría podido resistir otro asalto. Se echó a reír, dándose cuenta de que en las últimas horas debía de haber hecho el amor el doble de veces que durante todos sus años con Karsthan. Se prometió que iba a convertirlo en una costumbre. A partir de entonces, cada martes por la noche saldría para reforzar su autoestima. Los hombres lo hacían, y parecía que les daba resultado. No se había sentido tan feliz y pletórica desde hacía mucho. Ni siquiera le dolía la cabeza. Eso sí, se impondría una norma, que cada semana habría de ser con una persona distinta. Con tal de que la excitase, podría escoger a cualquiera. El sonido del móvil interrumpió sus pensamientos. Era un número sueco. Aquí Dunha Hougar. Hola, solo quería saber cómo estaba. Desapareció sin más ni más. Al principio, creí que quizás se había marchado durante el fin de semana, pero después me enteré de lo ocurrido. Para serle sincero, no entiendo cómo se metió allí sola. Debió de ser horrible. Yo no creía que él estuviera allí. Pero ya no hubo remedio, dijo Dunha, que identificó por fin la voz. Pero ahora ya estoy bien, Klippan. ¿Estás segura? Completamente segura. Me alegra oírlo. Entonces aprovecho para desearle felices Navidades. Gracias, igualmente. Que pase unas buenas vacaciones. Ah, ya lo creo. Por una vez me he tomado dos semanas, a pesar de que aquí no tenemos muchos días libres al año. Pero Berit se empeñó. Dentro de unas horas, nos vamos al aeropuerto y salimos para Tailandia. Suena de maravilla. Cuesta una pequeña fortuna, pero esperemos que valga la pena. Claro. Buen viaje, pues, dijo Dunha tratando de terminar la llamada porque se le estaba agotando la batería. Solo una cosa más, y espero que no le moleste que se lo pregunte. Es verdad que él estaba en su apartamento cuando usted volvió a casa. Sí. Hubo un silencio. Dunha casi notó cómo Clippan buscaba las palabras adecuadas. Es muy extraño, dijo al fin. ¿Por qué la dejó con vida, encerrada en un coche con todos esos trozos de cadáveres mutilados, si al final pretendía matarla? Cosa que le habría resultado mucho más fácil cuando la tenía drogada en esa nave industrial de Cablinge. Clippan había pensando exactamente lo mismo que ella. ¿Por qué no se trata del mismo asesino? Es lo que yo sospechaba. Creo que Willumsen era un señuelo para despistarnos. El plan estaba tan bien ejecutado que éste habría sido condenado sin la menor duda. Incluso encontramos su semen en el cuerpo de Kat Haskov. Ese tipo no tenía nada que perder y podría localizarla con facilidad antes de que usted lo encontrara él. Exacto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Necesita algo antes de que me vaya? Pues sí. Tal vez pueda ayudarme a averiguar quién es el propietario de un coche de matrícula sueca. Ahora mismo está en el fondo del puerto de Helsing y quiero saber por qué. Por supuesto. Dígame el número y yo me encargo. Vale, HXN674, dijo Dunha sin necesidad de consultar las notas de su móvil. Muy bien. Le enviaré la respuesta con un mensaje de texto. Buena suerte. Espero que todo salga bien. Yo también, dijo ella, y colgó. Se levantó de la cama, se duchó, se lavó el pelo y utilizó todas las cremas gratuitas alineadas sobre el lavabo. Se puso otra vez el vestido rojo, que lo notaba un poquito sucio. Al terminar, ya le estaba esperando el mensaje de texto de Klippan en el móvil. No sé dónde ha encontrado ese coche, pero el dueño era Karl-Erik Grimas, el ministro de justicia sueco que fue asesinado por el caníbal hace menos de una semana. Aunque eso no debe de tener nada que ver con su caso, no. Klippan. Ella respondió con brevedad, no, ha de ser un asunto distinto. Gracias. Y buenas vacaciones. Dunha. Se acercó a la ventana, apartó las cortinas y contempló el pequeño parque cubierto de nieve. Una treintena de críos de parvulario jugaban en un extremo, dos hombres vendían árboles de Navidad en el otro extremo. Había oído decir que, el caníbal, había comenzado otra vez a cometer asesinatos, muchos años después de haber cumplido su condena. La prensa danesa también había dedicado mucho espacio a la noticia. De momento había jugado con la idea de que existiera alguna relación con su propia investigación. Dos asesinos bien conocidos, uno danés y el otro sueco, que reincidían en sus crímenes y dejaban un rastro evidente. Pero a falta de algún dato más concreto, había descartado la idea y seguido la pista Willumsen. En todo caso, ambos habían muerto y las dos investigaciones estaban cerradas. Quizá el coche deportivo sueco que estaba en el fondo del puerto de Helsingue era lo que necesitaba para devolverle la vida a su investigación. Y también a la investigación sueca. 89. He logrado entrar. Será mejor que vengas. Rápido. N. Fabián levantó la vista del móvil y vio un puntito rojo que se desplazaba de un distrito a otro sobre el mapa proyectado del Gran Estocolmo. Estaba en la sala de reuniones junto con Tomás y Jarmo, escuchando el informe de Marcus Joglund e Inger Carlen sobre la redada contra Diego Arcas. Nuestro objetivo son seis apartamentos que hemos localizado alrededor de la ciudad, dijo Carlen. Ellos tres no tenían ninguna investigación propia en marcha. Al menos, oficialmente. Esos seis, además del Black Catten, Kun Solmen, prosiguió Joglund que estaba de pie junto a Carlen, en el extremo de la mesa, con una galleta danesa en la mano. ¿Y cuándo pensabais actuar? Preguntó Fabián, en un intento de acelerar la reunión. Oficialmente o no, el asesino no solo andaba suelto, según Carnela a Carman, sino que tenía muchas más víctimas en su lista. Además de lo cual, Niva, trabajando día y noche, acababa de piratear con éxito los sistemas de los proveedores de telefonía móvil. Mañana por la noche, dijo Carlen. Y espero que quisieras decir cuándo, vamos, a actuar, terció Joglund, mirándolos a todos, uno tras otro. Estamos hablando de una operación a gran escala y vamos a necesitar la ayuda de todos los miembros del departamento. Fabián intercambió una mirada con Tomás y Jarmo, y dedujo que aún no habían recibido el mensaje de Niva. Comprendemos que la operación se produce en un momento intempestivo, justo antes de las fiestas navideñas, continuó Carlen. Pero, por desgracia, Diego Arcas no hace vacaciones. Joglund pulsó un botón del mando y reemplazó el mapa por una vista aérea de la manzana del club de striptease. Como sabéis, el Black Cat está aquí, en un gran sótano que da Antwer Cargatan. Desplazó el puntero láser. Pero como hay tres salidas distintas tendremos que dividirnos. Risk dejó de escuchar. Los teléfonos móviles de Tomás y Jarmo vibraban sobre la mesa y observó que ambos abrían el mensaje de Niva. Un equipo de intervención especial accederá por aquí, a través de la claraboya del patio, indicó Joglund señalando con el puntero. El otro estará esperando en una camioneta en la esquina de Polemsgatan y accederá a través de la entrada principal de Antwer Cargatan cuando demos la señal. Preguntas. No, creo que está claro. Tomás alzó la vista de su móvil. ¿Qué decís los demás? Completamente claro, dijo Jarmo, y se guardó el teléfono en el bolsillo. Lo importante es que nadie dé la señal hasta que todos estemos desplegados, insistió Carlen. Entonces, y solo entonces, cuando estén distraídos y expuestos, entraremos. De acuerdo. ¿Hay algo más? ¿Por qué si no, tengo mucho que hacer, observó Fabian? No, nada más, dijo Carlen. No estaría de más aprovechar para hacer algunas compras de Navidad, ahora que todavía está todo tranquilo, dijo Jarmo sonriendo. Buena idea, corroboró Tomás, y se levantó. Esperad un momento, dijo Joglund alzando las manos para que se detuvieran. Inger y yo llevamos trabajando en esto más de seis meses. No podemos fallar. Antes de que os vayáis, quiero saber si estáis seguros de haber comprendido todos los detalles. Segurísimos, confirmó Tomás, y abandonó la sala de reuniones junto a Fabian y Jarmo. Sí, estoy dentro, dijo Niva. Pero como no trabajo desde el INSR, la fiesta se acabará en cuanto me localicen las arañas. Las arañas, dijo Fabian al teléfono, viendo salir a Edelman de la cocina con una taza de café, mientras él cruzaba a toda prisa el pasillo con Tomás y Jarmo. Sí, los robots. El caso es que necesito más datos. Y rápido. Vale, pero no me pillas en buen momento, dijo Fabian intentando descifrar la expresión de Edelman, que parecía normal. Él, por su parte, tenía que hacer lo posible para no dejar traslucir nada, y le dirigió un breve gesto sin reducir el paso. El jefe le devolvió el gesto y siguió caminando hacia su oficina con una lentitud exasperante. Lo único que has de hacer es escuchar, continuó Niva. Ya dije ayer que necesito más ubicaciones con una hora precisa. Cuanto más exactos sean los datos, mejor. Por ahora solo tengo dos, la puerta del edificio del Parlamento y el apartamento clausurado, y con eso no será suficiente. Así que tus dos colegas tienen que revisar ese vídeo de vigilancia y comprobar a qué hora exacta estuvo el asesino en el aparcamiento de Slusen. Tú te puedes ocupar del trastero surgal. Estamos trabajando a toda marcha. Fabián dobló una esquina y tropezó con una mujer, a la que se le cayó el bolso. Disculpe, dijo ella en danés. Soy yo quien debe disculparse. Risk se agachó, recogió el cepillo de dientes y los frasquitos de champú que se habían esparcido por el suelo y los volvió a meter en el bolso HYAM, que contenía también un vestido rojo y unos zapatos de tacón. ¿Es usted danesa? Dijo Thomas tensando los músculos del torso. Sí, estoy buscando a Malin Renberg. ¿Sabe usted dónde se sienta? Preguntó Dunja. Ahora no está sentada, sino tumbada en la cama, dijo Thomas con una sonrisa. Por desgracia, está de baja por enfermedad y no volverá al menos hasta dentro de seis meses, dijo Fabián, y le devolvió el bolso a Dunja, que llevaba tejanos y una blusa blanca bajo el abrigo entreabierto. Quizá yo pueda ayudarla, se ofreció Thomas. Sí, es sobre un coche cuyo propietario. Hola. Hola. No he dicho que es urgente. Era la voz de Niva, gritando a través del móvil. Lo siento, pero hemos de marcharnos. Vamos, Thomas, dijo Fabián, que se apresuró de nuevo. Dunja miró cómo se alejaban los tres hombres por el pasillo y se preguntó por dónde debía seguir. Su único contacto en la Agencia Nacional de Investigación en Estocolmo estaba de baja por enfermedad y, al parecer, al parecer, no volvería en bastante tiempo. Notaba las consecuencias de su falta de sueño y lo único que deseaba era volver a casa y taparse hasta arriba con la colcha. Disculpe, pero parece un poco perdida. Busca a alguien. Dunja se giró y vio que se le acercaba un hombre con gafitas redondas. Sí. Quería hablar con Malin Renberg, pero me han dicho que está enferma. Así es. Pero yo soy su jefe. Tal vez pueda ayudarla, dijo él tendiéndole la mano. Germán Edelman. Perdone. Yo soy Dunja Hougar, de la policía de Copenhague. Se estrecharon las manos, y Edelman la llevó a su despacho. ¿Le apetece algo de beber? ¿Un té o un café? ¿Incluso tengo una botellita de licor? No, gracias. Estoy bien. Aunque un vaso de agua mineral no me vendría mal. Edelman abrió dos botellas de Ramlosa y las sirvió en vasos. Y además, no tendría un cargador para mi móvil. Dijo Dunja mostrándole su iPhone. Está totalmente muerto. Tenga. Pero, dígame, ¿cómo ha entrado aquí? Por lo que deduzco, no tiene una cita concertada. No, pero como digo, quería darle una sorpresa a Malin, dijo Dunja mientras enchufaba el cargador. Y la han dejado pasar sin más. Ella asintió. Edelman, por su parte, hizo un gesto de reprobación con la cabeza. Espero que ustedes tengan mejor servicio de seguridad en la comisaría de Copenhague. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy trabajando en una investigación de homicidio, y resulta que hemos encontrado un coche que pertenecía a su ministro de justicia. Se refiere a Karl-Erik Grimas. Sí. El número de matrícula es HXN674. ¿Y dónde lo han encontrado? En el fondo del puerto de Helsing. Y según tengo entendido, él ha sido una de las víctimas de un importante caso criminal que se ha producido aquí en Estocolmo. Sí, es cierto. Pero, dígame, ¿para qué me quede bien claro, usted qué homicidio está investigando? Estoy trabajando en una serie de asesinatos cuyas víctimas fueron violadas y mutiladas. Ah, claro. El presentador de televisión y su esposa. Dunha asintió. Creía que el caso estaba cerrado. Así es, técnicamente. En realidad yo estaba intentando atar algunos cabos sueltos, para comprobar que no se nos ha escapado nada, cuando descubrí esta conexión. Bueno, llamarlo conexión tal vez sería un poco exagerado, pero es obvio que llegaremos al fondo del asunto. Estoy seguro de que existe alguna explicación razonable. ¿Y cuál sería? Bueno. Era bien sabido que Grimas coleccionaba coches, coches de lujo, y no resultaría inconcebible que le hubieran robado alguno de ellos, y hubiera ido a parar a los bajos fondos. Tal vez el asesino de su investigación necesitaba un coche que nadie pudiera relacionarlo con él. Pero, como le digo, me ocuparé de comprobarlo y prometo llamarles lo antes posible. Dunha desconectó el teléfono del cargador y se levantó. Preferiría que me llamara a mí directamente, dijo, y le dio su tarjeta. Por supuesto también estará localizable en este número entre Navidad y Año Nuevo. Siempre estoy en este móvil. Dunha le estrechó la mano. Cuando no está muerto, claro, dijo Edelman soltando una carcajada, y la acompañó al pasillo. 90. Cuando Fabián llegó a casa en compañía de Thomas y Jarmo, se encontró a Niva frente a la pantalla más grande de todas mirando una larga lista de nombres y números de teléfono. No me digas que todos esos son sospechosos, musitó Thomas, atisbando por detrás de ella, que no se molestó en responder. Entonces entendió Fabián por qué nunca había oído hablar de la posibilidad de triangular un número de móvil desconocido con una serie de lugares y de horas exactos. La lista de números y nombres asociados a ellos parecía casi infinita. Y Niva la iba recorriendo a tal velocidad que las cifras y las letras se fundían entre sí en un amasijo interminable. Aunque ella no había concluido, Risk tuvo que hacer un esfuerzo para no manifestar su escepticismo. Ha de haber algún error. No es posible que haya tantos, dijo Thomas, que había empezado a hacer ejercicios de bíceps con una cinta elástica de resistencia. Cada día deben de pasar por Slus en cientos de miles de personas. Por eso necesito más datos, le espetó Niva con irritación contenida. Thomas se volvió hacia Harmo, que estaba sentado junto al televisor pasando a cámara rápida el vídeo de vigilancia del aparcamiento de Slusen, y le preguntó. ¿Cómo van las cosas por ahí? No estarás mirando los vídeos privados de Fabian, no. Acabo de encontrar lo que estaba buscando. Harmo inmovilizó la imagen del asesino que conducía el coche de Adam Fisher, llevaba puesta una máscara antigas en la cara. Salió del aparcamiento a las 3 y 33 minutos de la tarde. Muy bien. Fijaremos un límite a las 3 y 32, dijo Niva, e introdujo un comando. ¿Y cuándo crees que llegó allí? Sin duda él no estaba en el interior del vehículo cuando Fisher entró en el aparcamiento con el coche, dijo Thomas, que cambió de posición para ejercitar sus tríceps. Fisher se habría dado cuenta. Y es evidente que no tenía ni la menor idea de lo que le esperaba. Para ya con eso, por favor, dijo Niva. Es muy ruidoso y, además, huele a goma. ¿Y qué pasa? Thomas le lanzó a Fabian una mirada pícara. Fisher tenía una plaza reservada en el aparcamiento. Su casa quedaba cerca. Preguntó Fabian para cambiar de tema. Había recuperado la fe en la idea de Niva. Tenía un apartamento súper sofisticado en Mosevacke, con una vista que te daría envidia, informó Thomas. Terminó la última tanda de ejercicios y enrolló la cinta. Entonces una de dos, o el asesino siguió a Fisher con su propio coche, o estaba esperando en el aparcamiento. Yo me inclino por esto último, dijo Harmo. He revisado el vídeo segundo a segundo, y te aseguro que no aparece en ninguno de los coches que entran después de Fisher. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Planteó Thomas. Es obvio que, al entrar, no conducía con la máscara puesta. Podía encontrarse perfectamente en cualquiera de los coches que entraron después. Bueno, en ese caso cambió de sexo, porque solo había mujeres al volante en los siete coches siguientes. Aunque seguro que un experto como tú puede tener también una buena explicación para eso. —Vale. —Estamos todos cansados, dijo Fabian. —Yo no, masculló Thomas. —Ni yo, remachó Harmo. —Vale, pues yo sí. —Pero tampoco importa. Vamos a dar por supuesto que él estuvo allí tanto tiempo como Fisher. —Once minutos, puntualizó Thomas, y se puso un pellizco de snus bajo el labio superior. —Bien, digamos diez para no pasarnos. —¿Ahora cuántos números quedan en la lista? Preguntó Fabian. —Algunos miles, dijo Niva con la vista fija en la pantalla. —Serán menos, espero, una vez que los cruce con los números del edificio del Parlamento y del apartamento de Ostbotagatan. —¿Alguien tiene hambre, aparte de mí? —Soltó Thomas. —Coge lo que quieras de la nevera, ofreció Fabian, que también estaba hambriento, pero no podía apartarse de la pantalla, donde la lista de números de móviles iba reduciéndose a medida que el ordenador ejecutaba sus cálculos. Cuando Thomas volvió al cabo de siete minutos con un plato lleno de sándwiches de queso y tostadas con mermelada, la lista era tan corta que cabía en una sola pantalla. —¿Cuántos quedan ahora? Preguntó Thomas al tiempo que engullía un sándwich. 43. Niva se estiró en la silla. —Ya ha terminado de calcular. Niva hizo un gesto seco de asentimiento. Fabian sintió que la decepción volvía a hundirlo en una bruma de fatiga. 43 eran, por supuesto, mucho mejor que cientos de miles, pero todavía resultaban demasiados. No lo entiendo. Es posible que 43 personas hayan estado a la misma hora en esos tres sitios. Piensa que esto no refleja coordenadas GPS totalmente precisas, dijo Niva, y cogió la última tostada. —¿Pero qué demonios? Yo he utilizado una serie de torres de señalización de telefonía móvil para triangular un área determinada, pero, como digo, estamos lejos de poder precisarla con exactitud. Es posible que muchos de estos coches solo hayan pasado cerca de Slusen. —Eso lo entiendo, dijo Fabian. —Ahora bien, la puerta trasera del edificio del Parlamento a primera hora de la tarde y en plena ventisca. —No. —Ha de haber algún error. —Olvidas que no queda lejos del puente central. —¿Y qué tenemos en el caso de Ostbotagatan? —Para empezar, es cerca de Gotgatan. —Pero eran las nueve de la noche, así que la mayoría de los que estaban allí serían residentes. —Oye, ¿por qué no hay ningún nombre asociado a ese número? —Toma, señaló la pantalla. —Es una tarjeta de prepago. —Ya. —Seguro que el tipo no es tan idiota como para andar por ahí con un móvil registrado a su nombre. Niva apartó la vista de la pantalla y exclamó. —Como no se me había ocurrido antes. —¿Cuántos quedan entonces? —Uno. —Uno. —Dijo Fabián. —Está encendido. —Déjame ver. Los dedos de Niva volaron por el teclado. —Necesito un poco de snus, dijo Harmo asomándose por detrás de ella. —No lo habías dejado. Tomás le pasó la bolsa. —El móvil está apagado, dijo Niva, que introdujo otros comandos más. —Puedes ver si ha estado en otros sitios. —Preguntó Fabián. —Niva asintió. —Axelsberg. —En Selmedalsbagen, número 38, 40 o 42. —91. —Para Carnela Ackerman, la última semana había sido como una pesadilla interminable. Cada mañana al despertarse, mantenía los ojos cerrados, enlazaba las manos y rezaba para que todo fuera un sueño. Semira había muerto hacía dos días. Aparte de su querida hermana, ella no tenía ningún otro motivo para vivir que no fuera el trabajo. Al parecer, Semira había sido brutalmente asesinada por el mero hecho de haber albergado el deseo de librarse del dolor y de recuperar la visión, un deseo inocente que, por lo demás, nunca se había atrevido a manifestar en voz alta. En cambio, había preferido estar incluida en una interminable lista de espera. Carnela no sabía quién había castigado a su hermana, pero tenía dos cosas claras, Semira no era la única víctima y la policía había detenido a la persona equivocada. Incluso Fabian Riesk lo sabía. Él había mencionado a Guidan Haas, y en ese preciso momento ella había cambiado de idea y se había dado cuenta de las fuerzas terribles que estaban a punto de desatarse. Su intención inicial había sido hablarle de las autorizaciones que todavía no estaban aprobadas y que constituían la última oportunidad de detener el proceso. Muy pronto ese tren también habría pasado, y si ella no hablaba, nunca saldría a la luz. Necesitaba ordenar sus pensamientos y decidir si volvía a contactar con él. De hecho, tendría que haber llamado al trabajo para decir que estaba enferma y haberse quedado en casa. Pero por el contrario, estaba sentada ante su escritorio tratando de convencer a todo el mundo de que era una persona de fiar. Al menos quería que la dejaran en paz y no tener que hablar con nadie, especialmente, con esa mujer del consejo del distrito que no aceptaba un no por respuesta. Pero la estaban llamando otra vez de recepción. Sí, soy Carnela A. Carman, dijo procurando adoptar un tono lo más neutro posible. Hola, la llamo de recepción. Hola. ¿Para qué es? Lo siento, pero es esa mujer del consejo del distrito. No para de llamar, y ahora amenaza con una multa y una visita sin previo aviso si no respondemos a sus preguntas. Ya sé que usted preferiría no atender llamadas hoy, y he tratado por todos los medios de disuadirla, pero... Está bien, pásemela. Ay, muchas gracias. Carnela esperó a que le pasaran la llamada y contestó. Aquí Carnela A. Carman. Por fin. No es usted nada fácil de localizar, ¿sabe? No. Tengo un programa muy apretado en estos últimos días del año. ¿Con quién hablo? Perdón. Mi nombre es Eva Britma Asberg y llamo de parte de la Administración del Distrito de Ostermalm. Estamos realizando un estudio sobre el entorno de trabajo de sus empleados. Eso no puede esperar hasta enero. Por desgracia, no. Toda la información debe estar recopilada antes de concluir el año, y usted es la última de mi lista. Son unas preguntas muy sencillas. No tardaremos más de tres minutos. La alternativa es que pasemos a hacer una inspección, y los costes correrán a su cargo. Ya, ya. Vamos a hacerlo entonces. De acuerdo. Gracias. ¿Utilizan ustedes su propio personal de limpieza, o lo contratan a una empresa externa? Sí, externa. Carnela no pensaba emplear ni una palabra más de las necesarias. Ya veo. ¿Con qué frecuencia? Tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. ¿Trabajan en horas de oficina, o? No, vienen después del horario de oficina. Ya veo. ¿Y qué empresa utilizan? Always Clean. ¿Están satisfechos con ellos? Sí. Bien. Aprovecho la ocasión para darle las gracias y desearle felices fiestas. Ya ha terminado. Como le he dicho, eran solo unas preguntas. Adiós. Sonó un clic, y Carnela se quedó perpleja, mirando el auricular que tenía en la mano. Malin Renberg suspiró y dejó el teléfono móvil sobre la mesita. La llamada había superado todas sus expectativas. Ya sabía que mentía bien, pero no tanto. Si un día decidía iniciar una nueva carrera, siempre podía intentar convertirse en actriz, o aún mejor, en jugadora profesional de póker. Elevó la cama para quedar sentada, acto seguido, abrió el ordenador, introdujo en el buscador el nombre de la compañía de limpieza y entró en su web, que prometía hogares y oficinas resplandecientes y aseguraba seriedad y puntualidad. Por desgracia, no había fotos de los empleados ni ningún dato para averiguar si había hombres entre ellos. No tenía más remedio que interpretar otro papel, de modo que cogió el teléfono y marcó el número. Mientras sonaban los timbrazos, se preguntó qué haría si ya estaban de vacaciones y no respondían. Tal vez podía recurrir a su hermana, que trabajaba en la seguridad social, para conseguir información sobre todos los empleados. Pero corría el riesgo de que ella se lo contara a Andersen, que se pondría como loco. Ni Beckenielme era una alternativa mucho mejor, aunque le reventara reconocerlo. Ella podía obtener la información con la misma rapidez con la que era capaz de destruir un matrimonio. Always Clean ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me llamo Malin Renberg. La habían pillado desprevenida y no tenía pensando ningún seudónimo. Estoy buscando una empresa de limpieza para dejar mi casa tan resplandeciente como prometen en su web. Por supuesto. Es una casa o un apartamento. ¿De cuántas habitaciones estamos? Es grande, y supondrá un contrato bastante abultado para ustedes, la interrumpió Malin. Preferiría que fuesen hombres. ¿Tienen hombres entre sus empleados? No le respondieron. No le respondieron. Quiero dejar claro que estamos hablando solo de limpieza. Es que he tenido mucha mejor experiencia con hombres. Entiendo. Tenemos bastantes. Pero. Magnífico. Podría mandarme una lista. No sé. Es que. Y otra cosa, puede incluir, por favor, los nombres y las fotos, para que vea el aspecto que tienen. 92. La repisa del vestíbulo estaba llena de guantes, sombreros y bufandas. Había varios abrigos colgados de los ganchos, y botas y zapatos en un estante inferior. Más adentro, sobre una mesita situada junto una silla de mimbre, se distinguía la silueta de un teléfono anticuado, aunque estaba demasiado oscuro para saber si era de los auténticos, de aquellos con dial giratorio para marcar. Tras un ajuste del ángulo, la búsqueda continuó por el suelo. De repente se encendió la luz y aparecieron dos pies descalzos en la pequeña imagen invertida. Eran los pies de un viejo que estaba rascándose el canoso cabello. Fabián retiró el espejo dental, cerró con sigilo la ranura del buzón y se apresuró a bajar la escalera. La posición del lugar que Niva les había proporcionado triangulando las torres de localización de telefonía estaba muy lejos de ser precisa. El número 38 a 42 de Selmedalsbagen abarcaba tres portales distintos, tres edificios de nueve pisos, contando con tres o cinco apartamentos por rellano. Además, había calculado un radio de sólo 15 metros, lo cual representaba un supuesto de caso ideal. Cuando había alzado la vista hacia los edificios de hormigón parduzco que se alineaban uno tras otro, Fabián prefirió no pensar cómo podría ser el área que se tendría que rastrear en el peor de los casos. Habían tardado 12 minutos en llegar allí, pese a que Thomas había encendido las luces de emergencia y circulado por los carriles de autobús. Para no perder un tiempo precioso, se habían dividido entre los tres portales. Fabián había terminado de investigar en los dos últimos pisos y estaba bajando al séptimo. Una mujer entró en el ascensor con un cochecito. Él esperó a que las puertas se cerrasen y suspiró aliviado. Se dedicó a estudiar los cinco apartamentos del rellano. Vio otro cochecito y una bolsa de basura en la puerta de uno de ellos. En la puerta contigua, había un rótulo que rezaba, Aquí viven, y a continuación los nombres de los miembros de la familia, incluidos, Babi, y, el abuelo. La tercera puerta no era tan fácil de descartar. Sobre la ranura del buzón, ponía, M. Carlson, bajo un adhesivo de, correo comercial, no, gracias. Llamó al timbre con una mano y se palpó con la otra la pistolera que llevaba bajo el abrigo. La pistola, esa pistola reglamentaria que no solía llevar encima y que nunca había usado fuera del campo de tiro, estaba en su sitio. No sabía bien por qué, pero le resultaba incómodo llevarla, como andar con corbata cuando todo el mundo iba en camiseta. Pero Thomas y Harmo habían insistido en hacer el registro armados, y él había pensando que era buena idea. En cualquier momento podían verse metidos en un tiroteo, el asesino podía estar preparado y esperando tras una de aquellas puertas. Al volver a llamar al timbre, se preguntó si sería capaz de sacar la pistola y apretar el gatillo sin vacilar. En el fondo, creía saber la respuesta. Confiaba en equivocarse. Ya había sacado el espejo dental y extendido el mango, y estaba introduciéndolo con cuidado por la ranura del buzón, cuando su móvil vibró. Lo sacó con la mano libre y se lo puso en la oreja mientras ajustaba el ángulo del espejo. Hola, papi. Oyó la voz de Matilda. Hola, Matilda. ¿Cómo va en casa de la tía Lisen? Examinó el vestíbulo y vio un sucio terrario iluminado que contenía algo peludo con muchas patas. En la pared, había varias guitarras apoyadas. Mal. Teo dice que soy una chivata de mierda y que me va a dar una paliza. ¿Por qué? ¿Por qué le he contado a mamá que se escabulló anoche por la ventana? ¿Cómo dices? Preguntó Fabián, en el preciso momento en que alguien pasaba junto a las guitarras y se acercaba a la puerta. Trató de sacar el espejo, pero se quedó atascado. Se largó, y no volvió hasta. Matilda, tengo que dejarte. Hablamos luego. Se abrió la puerta y apareció de golpe un hombre de treinta y tantos años con pantalón de chándal y el torso desnudo. Ya he visto lo que hacías. El tipo apestaba a cerveza y lo empujó contra la pared. Maldito mirón de mierda. Soy agente policía, dijo Fabián, que consiguió por fin sacar su identificación y se la puso delante de las narices. Estamos buscando a un sospechoso y, al ver que no contestaba, he deducido que no estaba en casa. O sea que ahora espían a la gente por la ranura del buzón. Eso es legal. El hombre lo soltó, cogió su identificación y la examinó. Estamos en una carrera contrarreloj y este es nuestro único recurso. Fabián recogió el espejo y recuperó su documento. Ya veo. ¿Y ahora qué? ¿Van a interrogarme? No. Si surge algo, ya lo avisaremos. Una cosa más, ¿qué sabe de sus vecinos? Prácticamente nada. El hombre casi parecía decepcionado al ver que no iba a ocurrir nada más. Aunque los niños de ahí chillan como cerdos todo el puto día desde las cinco y media de la mañana. Es tan insoportable que he pensando en denunciarlos. ¿Le puedo presentar a usted la denuncia? No. Pero, como digo, si lo necesitamos le avisaremos. Para dejar claro que ya habían terminado, Fabián se dio la vuelta y llamó al timbre de la puerta contigua. Esperaba que el hombre se alejara y cerrara la suya, pero como no oyó nada parecido se giró de nuevo hacia él. Sí. Estaremos en contacto, ya se lo he dicho. Mirar no es ilegal, no. No, pero preferiría que. Bueno, olvídelo. Fabián lo dejó correr y llamó de nuevo al timbre del vecino. Al no obtener respuesta, cogió el espejo y lo introdujo por el buzón. Eso está permitido. Risk intentó olvidarse del hombre y se concentró en lo que veía en el espejo. Ya ve. Todos los días se aprende algo nuevo. El vestíbulo era parecido al del viejo del piso de arriba, aunque las puertas del interior estaban abiertas y dejaban entrar la luz suficiente para observar el mobiliario. ¿Hay algo interesante? No. Hay cosas vulgares, dijo Fabián girando lentamente el espejo. Se veía mucho colorido. Las paredes estaban pintadas de rojo. Había un paño amarillo con espejitos y lentejuelas colgado sobre un gran espejo de marco dorado y, en la pared opuesta, unos pequeños estantes con velas de distintos colores. La alfombra que se extendía por el pasillo era verde y azul. Aparte del suéter gris y de la gruesa chaqueta negra, la mayoría de las prendas del perchero eran de tonos vistosos. Inclinó el espejo hacia abajo para examinar los zapatos del estante inferior, pero se tropezó con el ojo de una máscara antigas. La sorpresa le produjo tal sobresalto que el espejo se le escapó de las manos y desapareció por la ranura del buzón. ¿Eh? ¿Qué demonios ha pasado? Le ruego que vuelva a su apartamento. ¿Ha visto algo? He dicho que se meta en su apartamento. Bueno, calma, calma. El hombre retrocedió unos pasos y se quedó en su umbral, aunque sin cerrar la puerta. Fabián sacó una ganzúa y un frasquito de aceite y se puso manos a la obra. O sea que es así como lo hacen. Al cabo de un minuto o dos, consiguió girar la ganzúa como una llave y abrió la puerta con cuidado. Joder, se nota que no es la primera vez. Fabián recorrió la entrada de un vistazo. En el rincón, en efecto, había una máscara antigas colgada de un gancho. Podía ser una coincidencia, pero quien tenía una máscara en el vestíbulo de su casa. Siguió adelante. La primera puerta daba a un dormitorio, también de colores intensos. Las paredes eran de un cálido amarillo y la estrecha cama situada en medio se hallaba cubierta con una colcha de color rosa. Risk intentó conjurar la imagen que se había hecho del asesino. No sabía muy bien qué había esperado, pero desde luego sí tenía claro que no era lo que estaba viendo. Sobre una cómoda, en la pared de enfrente, había un reluciente paño rojo y encima varias docenas de velas y unos quemadores de incienso rodeando dos objetos, una foto enmarcada de una losa incrustada en un suelo de piedra y un viejo tocadiscos con un vinilo titulado Atlas de Best of Feta James en el plato. Fabián pulsó el botón de Play. El disco giró, el brazo del tocadiscos descendió sobre él y la canción más famosa y conmovedora de Eta James, Atlas, sonó a través del altavoz. Cogió la foto enmarcada para examinarla de cerca. Observó que en la losa había una inscripción a base de unas pequeñas letras ininteligibles en las que no se distinguía más que dos fechas. No era árabe, eso podía garantizarlo. Y tampoco parecía una lengua asiática. Supuso que podía ser hebreo, en todo caso, el texto le recordó las letras bordadas que Edelman tenía colgadas en una pared de su despacho. Para estar del todo seguro y descartar el georgiano, el armenio y todas las demás lenguas que él ignoraba, necesitaría que un experto examinara la foto. Por otro lado, no le cabía la menor duda de que se trataba de una lápida. Pero ¿quién era el muerto, y quién el doliente? Había llegado siquiera al lugar adecuado. Sacó con el móvil una instantánea de la fotografía y se la mandó a Niva, a continuación, regresó al pasillo y entró en la siguiente habitación. Le bastó con cruzar el umbral para que se disiparan todas sus dudas. La habitación era radicalmente distinta del resto del apartamento. Allí no había colores cálidos ni objetos decorativos para hacerla más acogedora. Las paredes le recordaron más bien el aspecto que tenía entonces su sala de estar, aunque aquí no se había llevado a cabo ninguna investigación. Aquí, por el contrario, se había planeado todo. La pared de la izquierda estaba cubierta de fotografías y viejos recortes de periódico. Entre las fotos, identificó a Osean Krenfa a distintas edades y al guardia de seguridad con sus maniquís, también a Karl-Erik Grimas, en unas aparecía como ministro, tocado con su sombrero característico y su abrigo con cuello de piel, y en otras, de más joven, cuando trabajaba con German Edelman en la Agencia Nacional de Investigación Criminal. Se mira a Kerman y Adam Fisher aparecían a sí mismo en la pared. Pero había además otras caras que no reconocía, como por ejemplo la de una mujer bien arreglada de cabello castaño, que habría jurado que era idéntica a la esposa de un famoso periodista danés, o la de un hombre musculoso de ojos azules y recia mandíbula. Cada foto estaba rodeada de multitud de documentos, desde extractos de crónicas judiciales y recortes de periódico hasta historiales médicos y anotaciones detalladas acerca de horarios de trabajo y de desplazamientos, así como códigos de acceso y otros datos personales, donde hacían sus compras, con quién se relacionaban, cuáles eran sus programas favoritos, qué tipo de ropa llevaban, etc. Era todo lo que necesitaría un acosador para entrometerse en las vidas de aquellas personas. Los documentos y las fotos estaban conectados con cintas rojas fijadas con tachuelas que se ramificaban por toda la pared. Un calendario se extendía horizontalmente por la parte superior, partiendo del 8 de diciembre, con el secuestro de Adam Fisher, y avanzaba día a día hasta el 24 de diciembre. Hoy era 22 de diciembre. Fabián siguió las cintas rojas que desembocaban en los dos últimos días, pero ambas se interrumpían en sendos espacios vacíos. Las tachuelas seguían clavadas en la pared, de manera que el asesino debía de haber arrancado las fotos y las notas antes de abandonar el apartamento. Quedaban dos días. Todavía habría otras dos víctimas. Examinó el resto de la habitación. Había rollos de lámina de plástico apoyados en una pared, un estante lleno de botes de gas y otro con bisturís y demás instrumentos quirúrgicos. En un perchero se alineaban una serie de atuendos, incluido el uniforme de guardia de seguridad de Joachim Hallberg. Sobre un tocador había pelucas, barbas y bigotes postizos. Vio una colección de llaves y pases de seguridad colgados en un pequeño armario, como ninguno estaba marcado, se concentró en una mesa de trabajo sobre la que había un montón de carpetas y una gran pantalla. El ordenador estaba debajo. Intentó encenderlo, pero al darse cuenta de que no había teclado ni ratón, pensó que lo mejor sería llevárselo a casa para que lo examinaran IVA. Abrió una de las carpetas. Contenía documentos del Instituto Forense de Abu Qabir. Páginas y páginas de tablas de datos. La primera columna contenía un número de cinco dígitos, la segunda, un grupo sanguíneo, la tercera, todos los órganos trasplantables relacionados con el número inicial, y la cuarta, la calidad de cada órgano según una escala de 10 puntos. Otra carpeta contenía documentación sobre los compradores de los órganos. Miles de personas debían de haber acudido al Instituto. Cada expediente incluía sus historiales médicos e indicaba qué órgano les habían trasplantado y de quién procedía, aunque sólo figuraba el código de cinco cifras. En otras carpetas encontró el eslabón definitivo, las fotos de los muertos. Se le encogió el corazón mientras pasaba las páginas y contemplaba un horror tras otro. A todas esas personas las habían abierto en canal, vaciado sin su consentimiento y les habían asignado el código de cinco cifras que llevaban engrapado en la frente. ¡Guau! Esto es lo que se llama el premio gordo. Fabián se giró en redondo y se encontró al vecino del torso desnudo justo a su espalda. Imagínese ser vecino de alguien así. Es increíble, añadió el tipo gesticulando con los brazos. Rizk iba a ordenarle que se fuera a su casa, e incluso hizo a demanda desenfundar la pistola para demostrar que hablaba en serio, pero no llegó a sacarla. Vale, vale. Ya lo sé, no debería estar aquí. Es que me ha picado la curiosidad. No todos los días descubres que tienes a una psicópata al lado. Tranquilo, ya me voy, dijo el tipo, y retrocedió hacia el pasillo. Espere. Sí. ¿Qué sabe de su vecino? Casi nada. Se encogió de hombros. Pero es una mujer. Y está buenísima, se lo aseguro. Una mujer. Fabián creyó que había oído mal hasta que el hombre asintió repetidamente. 93. Dios sabía que no había sido fácil. Malin Renberg había tenido que emplear todos sus recursos como actriz para convencer a la mujer de Always Clean, de que le enviara los nombres y las fotos de sus empleados varones. Incluso se había visto obligada a jurar solemnemente que los contrataría para limpiar su casa una vez a la semana al menos durante seis meses. Habrá que ver cómo se lo toma Ursula, pensó mientras pinchaba otra vez el icono del correo para ver si había llegado algo. Hacía diez minutos que pulsaba con frenesí ese icono como un adicto al juego ante una máquina tragaperras. Y cada vez que aparecía la ventana vacía, estaba a punto de llamar a Always Clean para demostrarles con quién estaban tratando. Pero esta vez no tuvo que contenerse porque por fin había llegado el mensaje. Hola, Malin. Espero que encuentre a alguien adecuado. Seis meses es un periodo bastante largo. Saludos cordiales. Asa. Malin tecleó una respuesta rápida prometiendo responderle en cuanto hubiera examinado la lista. El archivo adjunto resultó ser de muchos megas, lo cual significaba que la mujer habría incluido a todo el personal. No era un gran problema, salvo que le llevaría más tiempo. Por otro lado, no podían tener a tantos empleados varones. Ella prefería que la dejaran tranquila cuando estaba trabajando. Las enfermeras ya la habían amonestado dos veces diciéndole que debía descansar y la habían amenazado con confiscarle el teléfono y el ordenador. Por suerte, no creía que la mujer de la limpieza que estaba haciendo su ronda habitual fuera a chivarse, sino, ya lo habría hecho, teniendo en cuenta la cantidad de veces que la había visto con el ordenador. Revisó la lista desde el principio, pero apenas había pasado de la mitad de la primera página cuando se abrió la puerta y tuvo que cerrar el aparato a toda prisa y esconderlo bajo la colcha. Aquí estás. Dunja. ¿Qué haces aquí? No me dijiste que pasara a verte si venía por estos barrios. La agente danesa entró con un ramo de flores. Qué preciosas. Son para mí. Claro. Dunja puso las flores en el florero de la mesita. ¿Quiere que les ponga agua? Preguntó la mujer de la limpieza. Sí, gracias. Muy amable por su parte, dijo Malin, e hizo sitio en la cama para que Dunja se sentara. ¡Qué sorpresa tan encantadora! Aunque podrías haberme llamado para avisarme. Me habría maquillado un poco. Sí, te hace falta. Tendrías que haberme visto hace unos días. Bueno, en realidad, me viste. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cuándo? En Dinamarca, cuando nos conocimos. Yo debía de tener una pinta fatal. Venga ya. Estabas perfecta. ¿Qué te ha pasado? Esto, dijo Malin señalándose la barriga de embarazada. Va todo bien. Sí, pero siéntate y cuéntame qué haces aquí. Es una larga historia. Dunja se sentó en el borde de la cama. Pero la versión abreviada es que tú tenías razón. Pues claro. ¿Sobre qué? La sonrisa de Dunja se esfumó. Iba a explicarse, pero se detuvo cuando la mujer de la limpieza volvió a presentarse con una jarra de agua y se puso a llenar el florero. No pasa nada. Cuéntame. Se trata de Karstan. Las cosas no van a funcionar entre nosotros. Claro que no. Se veía a la legua. Ni siquiera estabas enamorada de él. No. Pero creía que lo estaba. Casi nunca discutíamos y... Eso no quiere decir nada, te lo aseguro. Mi marido, Andersen, y yo nos peleamos continuamente. Bueno, quizá pelearse no es la palabra. Reñimos, más bien. En cuanto nos vemos, empezamos a reñir. Pero cómo lo quiero, por Dios. Más que a nada en el mundo. Malin se detuvo al ver que Dunja se había echado a llorar y la abrazó. Oye, ya sé que es duro, pero... Estoy muy cansada y, para serte sincera, ni siquiera sé por qué lloro. Pero estoy bien, me parece. Es como si lo hubiera sabido siempre y hubiera estado esperando una humillación lo bastante grave como para verme obligada a dejarle. Has tenido suerte de que haya ocurrido ahora y no cuando estuvieras con una barriga como la mía. Dunja se echó a reír y se enjugó las lágrimas. Por desgracia, he de irme o perderé el vuelo. Me ha encantado verte. Te llamaré en cuanto consiga salir a flote. En unos veinte años, me temo. Dunja volvió a reírse, se levantó y salió de la habitación. Malin se arrellanó sobre la cama y se preguntó cuánto tiempo hacía que le había dicho a Anderson lo mucho que lo quería. Decidió llamarlo, pero todavía no. Primero revisaría esa lista del personal de Always Clean. Abrió el ordenador de nuevo, introdujo su contraseña y examinó la información. Tal como esperaba, no había muchos empleados varones. Tras un rápido repaso, comprobó que eran tres. Tres sospechosos potenciales, todos con las llaves y los códigos para acceder a la embajada israelí y hacer la limpieza fuera de las horas de trabajo. Cualquiera de los tres podría haber sido la causa de la filtración que tanto inquietaba a Grimas y a Edelman. Anotó sus nombres y los números de su documento de identidad en un correo electrónico destinado a Fabian. Ya se disponía a pulsar, enviar, cuando clavó la vista en la cara situada bajo la foto de uno de los hombres. No habría sabido decir por qué le llamaba la atención el rostro de aquella mujer, salvo que había en el algo familiar. Al ampliar la imagen, se dio cuenta de que la conocía, aunque no sabía de qué. Era una compañera de otro departamento. O acaso una de las muchas testigos a las que había interrogado. No conseguía identificarla. De repente comprendió de que conocía a esa mujer y todos los músculos se le tensaron. La había visto a diario desde que había ingresado en el hospital, en ocasiones, más de una vez en el mismo día. Había sido una presencia tan constante que ya no reparaba en ella. Había aparecido por allí, si mal no recordaba, desde que Matilda había activado la muñeca de porcelana que le había cogido a Fabian. De hecho, en ese momento estaba en la habitación, con la fregona en las manos, mirándola fijamente. Entre el personal del pabellón se había desatado una acalorada discusión sobre la pecera de la sala de espera y, en concreto, sobre el cofre del tesoro del que salían burbujas para oxigenar el agua. El motivo de la disputa era si valía la pena gastar más dinero en alegrar la sala de espera cuando el cuarto del personal estaba en unas condiciones paupérrimas. Dunja ni siquiera se fijó en la pecera al pasar por la sala de espera hacia los ascensores. Estaba absorta planeando cómo iba a sacar a Karsthan del apartamento. Llegaría a casa a media tarde, con lo que dispondría de suficientes horas para cambiar las cerraduras y recoger todas sus cosas. Pulsó el botón del ascensor y vio que eran las 12 y 20. Ya habían transcurrido dos horas desde que había hablado con German Edelman, pero él aún no la había telefoneado. No es que le sorprendiera. Las posibilidades de que llamara antes de Navidad eran escasas. En ese sentido, Suecia era igual que Dinamarca, todo el mundo hacía un alto para celebrar las fiestas. Todo el mundo, salvo el asesino. Se acordó del auténtico motivo por el que había querido ir a ver a Malin Renberg. Tenía la intención de explicarle que el coche del ministro de Justicia sueco había aparecido en su propia investigación por una extraña coincidencia. Pero la charla se había centrado en Karsthan, y tal vez era mejor así. Malin parecía agotada y debía de estar más que saturada de asuntos de trabajo. Necesitaba recuperarse y cobrar energías antes del parto. ¿O no? De pronto, le entraron dudas. Quizá podía volver un momento y explicárselo, aunque solo fuera para ver su reacción. No tardaría demasiado, aunque eso la obligaría a tomar un taxi al aeropuerto para no perder el vuelo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al cabo de unos segundos, ya se dirigía de nuevo hacia el pabellón. Al pasar junto a la pecera burbujeante, recibió la llamada que esperaba. Hola, soy German Edelman. ¿Se acuerda de mí? Sí, por supuesto. Tendrá que disculpar mi tardanza, pero conseguir la información ha sido más complicado de lo que suponía. Al final, todo encaja. Pocas semanas antes de ser asesinado, Grimas vendió su Paulsi 911. ¿A quién se lo vendió? A eso voy. No sé cómo funcionará en Dinamarca, pero aquí en Suecia el vendedor es el responsable de comunicar el cambio de propietario a la agencia de transporte. Por lo general, solo se tarda unos días en registrar la notificación, pero en este caso no se produjo hasta ayer. ¿Sabemos por qué? Según parece, por un error en el código postal, había dos números invertidos. ¿Y quién era el comprador? Bjorn Troedson, con domicilio en Malmo, en el número 2 de Architect Gatton. Al parecer, queda a dos pasos de Consult Gatton, donde vivía Willumsen. El coche fue robado. Exacto. El atestado debería haber llegado a la policía de Malmo el lunes, 14 de diciembre, pero como la información sobre el propietario no cuadraba, dejaron el asunto de lado. Ha llegado justo mientras yo estaba haciendo averiguaciones. Le mandaré por correo electrónico los documentos para que los vea por sí misma. Si algo no le queda claro, vuelva a llamarme. Dunja le agradeció su ayuda, colgó y decidió no volver a molestar a Malinrenberg. El tiempo se había ralentizado y parecía a punto de detenerse. Malin estaba segura de que si volvía la mirada hacia el reloj de la pared, no podría distinguir el movimiento del segundero. Ella no era de las que se asustaban. Incluso en las situaciones más tensas, frente a la pistola sostenida con la mano temblorosa de un drogadicto, reaccionaba del modo opuesto a la mayoría de sus compañeros y se volvía incluso más serena y aplomada, lo cual era con frecuencia lo que hacía falta. Pero esta vez estaba asustada. Y por primera vez, temía por su vida. Por la vida de sus hijos. Tenía el camisón del hospital empapado de sudor y no podía moverse. El terror le había clavado sus zarpas hasta el fondo y no era capaz de hacer otra cosa que permanecer en la cama, mirando con fijeza a la mujer. Ni siquiera se atrevía a intentar alcanzar el botón de alarma que colgaba de un cordón a poco más de un palmo. Ninguna de las dos dijo nada. No hacían falta palabras. Los ojos lo decían todo. Ambas comprendían. No había marcha atrás. A Isa Siahin, se repitió malinmentalmente. Al ver la foto, le había llamado la atención lo guapa que era, casi tan guapa como la mujer de piel cobriza y ojos azules que tenía adelante. El miedo aflojó un poco su tenaza sobre ella. Quizá era porque la situación parecía por completo surrealista. Debería ir contra las leyes de la naturaleza que alguien tan bello pudiera causar tanto horror. Le vinieron a la cabeza unas imágenes que había presenciado hacía poco más de ocho años. Eran tan increíbles que parecían sacadas de una película de acción. Ella y Anderson se habían quedado pegados a la televisión hasta bien entrada la madrugada, mirando una y otra vez la secuencia de los aviones estrellándose contra las torres gemelas, para asimilar lo que en realidad había pasado. Reunió todo su valor para extender el brazo hacia el pulsador de alarma sin apartar los ojos de la mujer. Pero no acertó a sujetar el cordón y no tuvo más remedio que volver la cabeza para atrapar el pulsador que oscilaba junto a la cama. Con mano temblorosa, lo apresó al fin. Ya iba a pulsarlo con el pulgar. Demasiado tarde. La mujer de la limpieza se abalanzó sobre ella y arrancó el cordón del enchufe. Malin agitó los brazos y soltó arañazos a diestro y siniestro. Nunca había tenido que valerse de los brazos ni de las manos en una pelea a vida o muerte, y enseguida aquella mujer se los inmovilizó contra el pecho. ¿Cómo podía ser tan fuerte? De repente le aplicó una mascarilla respiratoria sobre la cara. Malin no reaccionó hasta que oyó el silbido del gas. Nunca se le había dado muy bien contener la respiración bajo el agua y, de hecho, siempre era la primera en salir a la superficie. Pero ahí no tenía ninguna escapatoria. Pese al dolor creciente que sentía en el pecho, estaba atrapada sobre la cama. Ya no resistiría mucho más. Pronto tendría que darse por vencida. Sus pulmones estaban a punto de estallar. Con una última embestida desesperada intentó zafarse, pero continuaba teniendo los brazos inmovilizados. Sólo podía mover la cabeza, la giró hacia un lado y luego hacia el otro. Volvió a hacerlo con más brío, con lo que se abrió un resquicio entre la mascarilla y su cara. Inspiró con ansia y siguió sacudiendo la cabeza en todas direcciones hasta que la mascarilla cayó. Sin pensarlo siquiera, hincó los dientes en la mano que le sujetaba los brazos y mordió hasta notar el sabor de la sangre. La mujer chilló y aflojó la presión sobre los brazos de Malin. Esta rodó hacia el borde de la cama para apartarse y cayó al suelo. Sintió un dolor en la cadera, pero ¿qué importaba? No pensaba más que en salir de allí, en alejarse de aquel bello monstruo y alcanzar el pasillo, donde podría pedir socorro a gritos. Intentó ponerse de pie, pero la cadera no le respondía del todo. Se puso a gatas y se desplazó usando los brazos y una pierna y arrastrando la otra. Hizo todo lo posible para olvidarse del dolor de la cadera, aunque cada vez era más intenso, y se concentró en llegar a rastras a la puerta. Una vez allí, pidió socorro con todas sus fuerzas mientras intentaba alcanzar la manija para abrir y salir al pasillo. Pero no pudo incorporarse del todo. Las manos que la agarraban de los tobillos eran muy fuertes y la arrastraron hacia atrás como a una presa recién cazada. Se resistió violentamente, lanzó patadas para soltarse y consiguió volver hasta la puerta para abrirla. Pero solo era su deseo. Su cuerpo ya se había rendido. Con esa cadera rota, a la mujer no le hizo falta más que ponerle una rodilla en la espalda para someterla. No deberías haberte quitado la máscara. No es seguro que sobrevivan, oyó que decía. Malin no entendió a qué se refería hasta que notó un pinchazo entre las vértebras y luego un entumecimiento que se le extendía por las piernas y le ascendía también por la barriga. 94. 3 de abril de 2000. Habían pasado tres años desde que Aisha Siahin había salido de Palestina y logrado recorrer el camino hasta Suecia con los ahorros de su madre. Una vez allí, descubrió que tenía facilidad para hablar el idioma y fue una de las mejores alumnas en la clase para inmigrantes. Como no consiguió convalidar su formación sanitaria, se puso a trabajar en una empresa de limpieza. Poco a poco, se las arregló para construirse una vida tranquila y segura. Pero nunca había dejado de soñar en el día en que se reuniría con Efraim, entonces lo dejaría todo atrás y ya no volvería a separarse de él. Esa era la razón por la que había vuelto de nuevo. Había asumido muchos riesgos al cruzar la frontera para llegar a su originario pueblo de Imatin. Pero la carta no le había dejado otra alternativa. La mano de Dios debía de haber contribuido sin duda a que esa carta llegara a sus manos. Se las había de memoria, palabra por palabra. A Isa, siento como si estuvieras aquí, detrás de mí, leyendo cada palabra. No quiero dejar de escribir, pero las fuerzas me abandonan. He de emplear las escasas energías que me quedan para doblar esta carta, meterla en el sobre y arrojarla a la noche. La carta explicaba muchas cosas, pero dejaba abierta una pregunta mucho más importante que todo lo demás. Todavía estaba vivo. Había logrado lo imposible. O todo había concluido como ella se temía. El peso de esa incertidumbre le oprimía el pecho de un modo agobiante y tenía la sensación de que la ahogaría si no encontraba pronto una respuesta. Dios estaba con ella, en cualquier caso. Lo notaba en todo su cuerpo, igual que la pesada y abultada mochila que le rozaba los hombros y que, no obstante, apenas sentía. La media luna que se recortaba en el despejado cielo nocturno le proporcionaba la claridad justa para mantener la linterna apagada, lo que era una gran ventaja. Aunque veía a lo lejos que todas las casas del pueblo tenían las luces apagadas, eso no quería decir ni mucho menos que todo el mundo estuviera durmiendo. De niña, había estado en ese lugar muchas veces. A ella y a sus amigas les encantaba corretear y jugar al escondite entre los árboles y las lápidas. Su madre le decía que un día sería castigada por jugar ahí, porque había fuerzas poderosas que nadie podía resistir. Pero ella había seguido yendo allí sin pensar dos veces en lo que yacía bajo sus pies descalzos. No había comprendido a qué se refería su madre hasta la mañana siguiente a que cortaran la luz y dejaran el pueblo a oscuras. Al levantarse, habían encontrado tres cuerpos amontonados fuera del muro del cementerio, justo en el sitio donde ella solía sentarse a la sombra y contar en voz alta con los ojos tapados mientras las demás corrían a esconderse. Había reconocido a los tres, pero al más joven lo conocía personalmente. Solían jugar juntos casi todos los días al salir de la escuela, y ella nunca había visto a nadie con tanta destreza para tirar piedras. El lugar estaba tal como lo recordaba, los árboles que le daban sombra y por los que era tan divertido trepar, los bancos en la parte de dentro del muro de piedra y las tumbas dispersas por todas partes. Había algunas sepulturas antiguas, cuyas lápidas estaban desgastadas y medio derrumbadas, pero otras eran bastante nuevas. No tardó más que unos minutos en encontrar lo que buscaba. Estaban en una fila situada al fondo, en un rincón. Aunque casi habían pasado dos años, el montículo del suelo resultaba todavía perfectamente visible. Rasin. Miair. Zakban. Tamir. Muzaffar. Altair. Safi. Wasim. Cada nombre le resultaba familiar. Cinco eran hermanos suyos. Los otros tres eran vecinos. Pero no había vuelto por ellos. Si estaba allí, era por el último de la fila. El que ni siquiera tenía una piedra con una inscripción. La novena tumba. Se quitó la mochila, desplegó la pala y empezó a cavar. La tierra estaba dura y reseca. Al cabo de una hora, se arrodilló y apartó la tierra del recio plástico industrial envuelto varias veces en torno al cuerpo y atado con cinta de embalar. Con una navaja, cortó una capa tras otra de plástico. Cuando el cuerpo quedó al fin expuesto, vio lo que se había temido. Había supuesto que contemplar el cuerpo abierto y vaciado le provocaría un llanto incontenible. La visión de las órbitas vacías y de los puntos de sutura que iban desde la garganta hasta más abajo del ombligo, daría lugar a que sus lágrimas se derramaran sobre ese cuerpo mutilado. Pero no, no derramó ni una sola lágrima, ni siquiera cuando vio la etiqueta con un número de cinco dígitos grapada sobre la frente. Lo único que sintió fue odio. Odiaba a su padre y a sus hermanos, que lo habían obligado a ejecutar una misión, y a su madre que se había quedado quieta ahí mirando. Aborrecía a los soldados israelíes que habían efectuado los disparos y al médico que había abierto su cuerpo y lo había despojado de sus órganos. Pero, sobre todo, su odio se dirigía a aquellos que andaban por ahí con las manos manchadas de sangre y una parte de Efraim en su interior, todas aquellas personas que se habían negado a aceptar el juicio de Dios. Con gran cuidado, desprendió la etiqueta de su frente, la dobló y la guardó. Fueran quienes fuesen. Estuvieran donde estuviesen. Todos recibirían su castigo. 95. Fabián metió el ordenador en el coche y arrancó para llevárselo a Niva. Mientras circulaba, sus pensamientos se arremolinaban en pleno caos igual que los copos de nieve. Tras doblar a la derecha por Ornsgatan con el semáforo en rojo y estar a punto de sufrir una colisión, puso Computer World de Kraftwerk en el reproductor de CD y trató de centrarse. No es que no estuviera preparado para sorpresas. Ya había comprendido hacía tiempo que esa era una investigación insólita que exigía plantearla desde una perspectiva nada convencional. Al fin y al cabo, se las veían con un asesino que había dedicado años de meticulosos preparativos y no había dejado nada al azar. Sin embargo, que fuera una mujer la que estaba detrás de los crímenes había constituido para él una sorpresa total. Y para ser sincero, aunque fuese la verdad, aún le costaba imaginárselo. Según el vecino de Aisha Siahin, ésta era tan poco simpática como extremadamente atractiva. Hasta el momento no habían conseguido encontrar una foto suya. Pero no le cabía duda de que Thomas y Jarmo, que estaban registrando el apartamento, encontrarían una fotografía tarde o temprano y se la enviarían. Tampoco era esa su máxima prioridad, pues estaban concentrados en encontrar pistas sobre las dos próximas víctimas con la mayor rapidez posible, aunque el modo tan concienzudo de la asesina de planear los crímenes inducía a temer que quizá no llegarían a tiempo. Aparcó en la plaza para discapacitados situada justo delante de la entrada de su edificio. Había oscurecido hacía mucho rato. Cogió el ordenador del asiento del copiloto, cerró el coche y se apresuró a través de la nieve, que caía con fuerza. Una vez en el apartamento, se quitó las botas y entró en la sala de estar. Depositó el ordenador sobre la mesa, junto a las pantallas de Niva, en todas las cuales figuraba el mismo mensaje, «Estamos trabajando». Ni rastro de Niva. La llamó sin obtener respuesta y, al final, sacó el móvil y la llamó. «Hola. ¿Dónde estás? En tu casa. Aquí. Te daré una pequeña pista». Fabián oyó un chapoteo. Se acercó al baño y la encontró en la bañera, con el móvil en la mano. «¡Qué rápido!», dijo ella y, dejando el móvil, aplaudió. Se encontraban en mitad de uno de los casos más complicados en los que habían intervenido, y ella estaba ahí, relajándose en la bañera. Solo faltaban las velas y el champán. «¿Qué demonios haces, Niva? El tiempo que puedes pasarte sentada ante un ordenador es limitado. Y bueno, me hacía falta un baño desde hace tiempo, lo cual también puede afirmarse de su Alteza Real, y no digamos de tus dos colegas. Además, no puedo hacer nada hasta que los ordenadores terminen su tarea. El texto de la lápida está traducido. Lo tiene sobre la mesa. Él regresó a la sala de estar, donde encontró una serie de versos anotados en un cuaderno abierto. «Nunca amaré a nadie más. Nunca volverá a latir mi corazón por ningún otro. Que no seas tú. Seguiré amándote toda la eternidad. Pronto estarás íntegro de nuevo, y yo también. Entonces nos encontraremos otra vez. Te lo prometo». Leyó el texto dos veces, como si no pudiera exprimir del todo las palabras ni su significado. «Realmente es precioso». Fabián asintió y levantó la vista. Niva se le acercó, llevaba puesto un albornoz blanco. «No he encontrado nada más. Confío en que no importe que lo coja prestado». Por supuesto que importaba. Se había puesto el albornoz de Sonia, nada menos, no era una prenda cualquiera. Pero a él no le quedaban energías para ponerse a discutir y a establecer límites. Además, todavía necesitaba su ayuda. «¿Crees que todo esto es por él?» Preguntó Niva situándose a su lado. «Sí. Imagínate cómo debe de ser amar a alguien hasta el punto de estar dispuesto a llegar tan lejos». Fabián asintió de nuevo en silencio. «¿Hasta dónde llegarías tú por Sonia?» Él comprendió a dónde quería ir a parar. Pero esta vez no iba a seguirle la corriente. «¿Hasta dónde la ley lo autorice?» «No suena demasiado romántico. ¿Te das cuenta de que yo he ido mucho más lejos?» «¿Tú?» «¿Sí?» «¿Cuántas leyes he infringido?» Él se quedó callado, pensando cómo responder, pero su teléfono rompió el silencio. «Aquí Fabián. Ha desaparecido. Se la han llevado.» Gritó una voz. «Perdone, ¿con quién?» «Se la han llevado y nadie sabe dónde está. ¿A quién se han llevado, y con quién hablo?» «Soy Andersen Renberg». «¿Quién creías que era?» «Se han llevado a Malin». 96. ¿Acaso Dios le había dado la espalda, pese a que había permanecido a su lado siempre? ¿Era ese su castigo? Por primera vez desde hacía mucho la asaltaba la duda de si él estaba realmente con ella. O se trataba de una racha de acontecimientos desafortunados lo que la había hecho tropezar por casualidad. No podía ser otra cosa. Ahora no, por favor. Ahora que estaba tan cerca de alcanzar su objetivo. Había llegado casi una hora y media tarde. No habían sido cinco minutos ni un cuarto de hora, sino 88 minutos exactos. En su juventud, lo más frecuente era que llegara tarde. Pero esa era la primera vez que le ocurría desde que había puesto los pies en Suecia. Durante doce años y medio había sido puntual, y ese día no era precisamente el adecuado para retrasarse. De no haber sido por la cámara oculta que se habían llevado sin saberlo con el resto del material de la investigación, Fabián Risk habría encontrado en su apartamento lo suficiente para detenerla antes de que hubiera terminado. No acababa de entender cómo esa mujer que ya no era policía se las había arreglado para localizarla. Tenía algo que ver con su teléfono móvil, eso estaba claro. Pero seguía siendo un misterio cómo podía haber al llevado el móvil hasta su apartamento. Años atrás, había viajado a Humea para comprar ese número anónimo de prepago, además, en los últimos días había mantenido el teléfono apagado. Para evitar la catástrofe, había ido a toda prisa al apartamento y se había llevado lo más importante en el cochecito de bebés. Había salido en el último momento, antes de que él llegase. Risk encontraría bastantes cosas, sobre todo en el ordenador, pero daba igual. No llegaría a tiempo, de todos modos. Lo interesante era que la apoteosis final no se viera trastocada bajo ninguna circunstancia. En ese caso, todo lo que había construido se vendría abajo, y no podría llevar a cabo la parte más fundamental del plan, el verdadero objetivo de todo aquello por lo que había luchado más de una década. Por si fuera poco, la policía embarazada había conseguido la lista de personal de la empresa de limpieza y la había reconocido claramente, lo cual no era de extrañar teniendo en cuenta el tiempo que llevaba vigilándola. Tampoco comprendía cómo había obtenido esa lista, pero no había podido dedicarse a averiguarlo. Se había visto obligada a improvisar y a ocuparse de la situación creada, convencida de que todo debía encerrar un sentido, aun cuando ella no lo captara. A pesar de todos los pesares, seguro que Dios todavía estaba con ella. Se había prometido a sí misma que ninguna persona inocente resultaría afectada y que solo se enfrentarían a su cólera los que lo merecían. Pero ya se había visto obligada a hacer una excepción en Dinamarca. La situación se le había escapado de las manos y no había tenido otro remedio. El hombre había decidido al final no pasar la noche en el apartamento de Copenhague y se había presentado muchas horas antes de lo previsto. Aunque en muchos sentidos él había sido cómplice, así que tampoco tenía mala conciencia. Por otra parte, la policía embarazada no tenía ninguna culpa. Ella solo estaba haciendo su trabajo, y muy bien, a decir verdad. Su destino, y el de los dos niños aún por nacer, era algo que debería dejar en manos de Dios. Por fin encontró un hueco para aparcar en Pontonjargatan. Se cambió de ropa en el asiento trasero, cerró el coche y puso la llave sobre el neumático delantero izquierdo, luego se apresuró a doblar la esquina y se dirigió hacia Polemsgatan hoyando la nieve recién caída. Llamó al timbre que había junto a la puerta de acero, y salió el tipo corpulento con aros en las orejas, que la regañó por llegar tarde. Ella se había inventado una mentira, pensaba decir que alguien se había arrojado a las vías del metro, pero él no parecía nada interesado en escucharla, así que guardó silencio y asintió, prometiendo que no volvería a suceder. Al menos en esto era sincera. Entró a toda prisa en el cuarto de la limpieza y sacó su equipo. Había que pasar el aspirador y fregar muchos metros cuadrados en las pocas horas que le quedaban. Había que limpiar la porquería reseca, tirar los condones a la basura y reponer el papel higiénico de los cubículos del baño. Todo eso antes del gran momento de la noche. Debería trabajar deprisa para que el horario encajara. Pero la tensión funcionaba a su favor. El tipo fornido, por ejemplo, le había parecido bastante inquieto. Si los demás estaban la mitad de estresados que ella, ninguno tendría tiempo de notar su transformación. 97. Fabián se inquietó mucho al descubrir a Matilda manipulando la muñeca en el hospital. Se había encargado de inmediato de que instalaran a Malin en otra habitación, pero no había sido suficiente con eso. La asesina la había encontrado de todos modos. ¿Pero cómo? Y sobre todo, ¿por qué? No tenían ni idea. Solo confiaba en que sus peores temores no se hicieran realidad. El pabellón de la habitación de Malin estaba desierto, a excepción del mostrador de recepción, donde varias enfermeras se agolpaban tras una pantalla de ordenador, mirándose entre sí, desconcertadas. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó, aunque era evidente que estaban tan perplejas como él. No lo sabemos, dijo la más alta. Acabamos de pasar al horario de noche hace una hora y todavía estamos intentando averiguarlo. Según el registro, iban a bajarla a la sala de partos, pero lo hemos comprobado y no la han trasladado allí, dijo la que estaba sentada frente a la pantalla. Risk se apresuró hacia la habitación. Andersen Remberg se hallaba sentado en una silla, con la cara entre las manos. La habitación parecía extrañamente vacía sin la cama. Cuando Andersen, que en ese momento no lloraba, alzó la vista, Fabián observó que tenía los ojos enrojecidos y dedujo que no había hecho otra cosa desde hacía una hora. Maldito cabrón. Espero que sepas que esto es culpa tuya, tuya y de nadie más. Su mirada destilaba tal odio que Fabián tuvo que contenerse para no dar media vuelta y marcharse. Andersen, comprendo cómo te sientes, pero todavía no sabemos lo que ha ocurrido. Cogió una silla y se sentó frente a él. No vengas a decirme que lo comprendes, porque no es así. Tú eres incluso peor que Malin. Risk no entendió a qué se refería. He hablado con tu esposa, y sabes lo que ha dicho. Eh. Él negó con la cabeza. Que le eres infiel cada día que te vas a trabajar, porque no piensas más que en eso. Ha dicho que vivir contigo es como vivir con un caparazón vacío y que cambias de piel como las serpientes. Y es obvio que no solo ella y tus hijos están en segundo plano, sino también todo lo demás. Creía que Malin y tú erais amigos. Iba escupiendo cada palabra como si fuera un veneno. Andersen, procura calmarte para que podamos. No digas que no te lo advertí. Te pedí expresamente que te mantuvieras alejado de ella. Pero tú no has podido hacerlo. Fabián se inclinó y le puso una mano en el hombro. No me toques. Dijo Andersen apartándosela. Malin estaba enferma. Nos habían dicho que estaba sobrecargada de trabajo. Lo único que tenía que hacer era descansar y recuperarse antes del parto. Pero tú no podías dejarla en paz. Escucha, Andersen, no nos precipitemos. Todavía no tenemos ninguna información. Ah, no. Andersen lo miró a los ojos. ¿Y qué crees que ha sucedido, si no? ¿Que ha salido rodando con la cama a comprarse una barrita de cereales? ¿Y luego qué? Se le ha abierto el apetito y ha seguido rodando en medio de la ventisca. Risk quería protestar, argumentar que Malin no estaba en modo alguno en peligro, decir que habría una explicación racional, aunque de momento no la viesen. Pero no conseguía reunir la energía suficiente para pronunciar esas palabras. Y Andersen tenía razón. Probablemente, más razón de lo que él mismo imaginaba. Así que toda la responsabilidad es tuya. Dijo, y estalló en sollozos. Fabián hizo de tripas corazón y se acercó a abrazarlo, pero cambió de idea. Andersen, te prometo que haré todo lo que pueda para averiguar lo que ha sucedido. Ya lo verás. El otro volvió a mirarlo a los ojos y negó con la cabeza. Todo lo que puedas. No es suficiente. En absoluto. Quiero que me prometas que todo se arreglará y volverá a ser como antes. Eres capaz de prometérmelo. Fabián titubeó, pero acabó asintiendo. De acuerdo, Anderson. Te lo prometo. De lo contrario, iré a por ti. No me importan las consecuencias. Si no consigues resolverlo, me encargaré de que lo pagues, aunque sea lo último que haga. 98. Introducían a las mujeres, una tras otra, por la lóbrega entrada del Black Cat, en Kun Solmen. Apenas iban vestidas, pese al frío gélido. A cada una la había llevado allí una historia diferente, pero la expresión de terror era igual en todas, sin importar de dónde procedieran o en qué lengua pensaran. Temían lo que les aguardaba allí dentro, sobre lo cual no sabían nada, aunque habían oído más que suficiente. Los guardias deambulaban a su alrededor, pero sobre todo las empujaban y tuzaban, como si fuesen vacas a las que llevan a ordeñar. Parecía que tuvieran mucha prisa en ponerlas a buen recaudo, su mirada denotaba inquietud, y vigilaban sin cesar la calleja por lo demás tranquila y desierta a causa de la ventisca. Las mujeres descendieron por una empinada escalera hasta un oscuro sótano. Oyeron cómo cerraban la puerta tras ellas, con mucho ruido de llaves y cerrojos. Una hilera de bombillas desnudas, colgando del techo de hormigón, iluminaba un largo y laberíntico corredor, a cuyos lados había compartimentos cerrados con candado, cada uno repleto, con seguridad, de muebles viejos y sórdidos recuerdos. Cruzaron otra puerta de acero, así como una serie de cortinajes rojos. Ya estaban dentro. Aún reinaba la penumbra, pero ya no era tan densa. Una vez que sus ojos se acomodaron a ella, comprobaron lo espacioso que era el local, de paredes y techo negros. Unos focos pequeños iluminaban desde lo alto los divanes rojos distribuidos en un gran círculo en torno a una plataforma redonda, el escenario del que tanto habían oído hablar. Las arrearon por el local y luego, tras una puerta oculta en la pared negra, a lo largo de un pasillo iluminado con fluorescentes y flanqueado de puertas cerradas. Llegaron a un cuarto de baño grande cubierto de azulejos, provisto de cubículos, espejos y vides. Los guardias les ordenaron que hicieran sus necesidades una última vez y que se lavaran a conciencia todos sus orificios. Había sido una carrera contra reloj, pero prácticamente había terminado de limpiarlo todo. En algunas habitaciones privadas había bastado una pasada rápida de aspirador, y en una habitación grupal se había limitado a huecar los cojines y a recoger los condones que estaban a la vista. Acababa de colgar la bata y sacar de la mochila su bolsa de maquillaje y las otras ropas cuando oyó cómo aumentaban de volumen los gritos de los guardias. Se había visto obligada a salir del cuarto de la limpieza con la ropa en los brazos y, antes de que llegaran las otras mujeres, había cruzado el pasillo hasta el baño, donde se había encerrado en el último cubículo. El corazón le palpitaba tan deprisa que no distinguía un latido de otro. Pero una vez que se hubo puesto el vestido y los zapatos, y que hubo escondido la bolsa de maquillaje en la cisterna del váter, se sintió más serena que nunca. No se trataba de ocuparse de uno más en la fila de pecadores que iban a recibir su castigo, sino de algo que había esperado desde que había sabido quién era ese hombre, porque Diego Arcas era también uno de ellos, y lo que se avecinaba no podía ser sino una forma de que Dios le demostrara que estaba a su lado hasta el final. Oyó cómo se llenaba el cuarto de baño con la nueva remesa. Ninguna de las mujeres decía nada, pero ella percibía claramente el olor del miedo. Esperó un poco más y al fin salió del cubículo y se puso a actuar como las otras, adoptando su expresión asustada, su paso vacilante y su postura encorvada. 99. Fabián Risk abrió la puerta, entró en el vestíbulo y se quitó el abrigo. Aunque estaba borracho, no había tenido ningún contratiempo en el trayecto en coche hasta su casa. Era la primera vez que conducía en semejante estado, pero ya se sentía demasiado cansado y le daba igual. Estaba hecho polvo y no sabía si sería capaz de llegar hasta la cama. Tras explicarle mil veces a Andersen que tenía a sus mejores agentes buscando a Malin, lo había convencido para que abandonaran juntos el hospital y le permitiera acompañarlo a su casa, en Enskede. Una vez allí, Renberg le había invitado a tomarse un whisky. Él había intentado rechazar educadamente la invitación, aduciendo que era muy tarde y que tenía que conducir, pero el otro había insistido diciendo que era lo mínimo que podía hacer. Resultó que Andersen era miembro de la Sociedad Sueca del Whisky y que había destinado una habitación entera del sótano a su colección de botellas. Según él, era una de las más grandes del país. Como era previsible, no se habían conformado con un solo vaso y la tensión entre ambos se había ido aflojando a medida que el alcohol surtía su efecto. Risk había dejado que Renberg se esplayara sobre todo lo divino y lo humano, la casa familiar, que venía a ser como un proyecto en permanente renovación, aunque también muy caro, su trabajo de maestro en una escuela de primaria de Scarolmen, y las insistentes propuestas de sus compañeros para que se convirtiera en el director, a pesar de que él nunca había estado interesado en el poder y prefería trabajar sobre el terreno. Después de casi dos horas, Fabián había dejado el vaso todavía mediado de Whisky y se había levantado. «Siéntate», había dicho Andersen, tan serio que a él no le había quedado más remedio que obedecer, y a continuación, con lágrimas en los ojos, el tipo había empezado a hablarle de Malin. Le había dicho lo mucho que la quería, que ella era para él lo mejor de este mundo, le había contado que se habían conocido en un autobús, el 54, se llamaba entonces, y que ella no había querido apearse en su parada porque llovía a cántaros y que al final habían bajado juntos en Odemplan y compartido paraguas entre risas, antes de telefonear al trabajo desde una cabina para decir que estaban enfermos. Dicho lo cual, le había llenado el vaso, aunque no estaba vacío, y le había preguntado si aún quería a Sonia. A Fabián, cosa extraña, le había pillado desprevenido la pregunta, pero cuando iba a soltar la respuesta estándar, o sea, que la quería mucho y que se complementaban muy bien a pesar de ser tan diferentes, no le habían salido las palabras. Entonces había intentado explicar las cosas como eran. Nada le habría gustado más que seguir a un enamorado, pero la verdad era que la relación entre ambos se había convertido en una pelea cada vez más enconada y que, en su fuero interno, ya cundían las dudas. Remberg había escuchado asintiendo esos vacilantes intentos de formular sus emociones sin rodeos. Casi parecía que fueran a hacerse amigos. Joder, pues sí que la has cagado bien, había dicho Andersen al fin mientras sacaba otra botella. ¿O amas a una mujer o no la amas? No tiene por qué ser más complicado. Por supuesto, la llama puede estar baja, pero en ese caso es cuestión de arremangarse y ponerse a trabajar. Ahora bien, si la llama se ha apagado, se acabó la historia. Entonces será mejor que llames a un abogado y empieces a preparar los papeles. Aun sabiendo que esos comentarios no eran más que tópicos banales inspirados por el alcohol, Arisk lo habían afectado en lo más profundo. La idea de que su relación con Sonia fuera un asunto a liquidar lo más rápidamente posible lo había dejado sin aliento e impulsado a levantarse y a volver a casa, pese a las protestas de Andersen. Pasó por el baño para coger un par de Alka-Seltzer antes de entrar en el dormitorio. No encendió las luces, pero bajo el resplandor de las farolas que se colaba entre las cortinas vio que Niva estaba dormida en su cama. Se había quedado tendida encima de la colcha y llevaba puesto el albornoz, aunque lo tenía medio entreabierto y mostraba más que suficiente. ¿Por qué no se habría ido a casa? En serio había estado trabajando hasta tan tarde. Se preguntó si debía dejarla dormir o tenía que meterla en un taxi, pero no fue capaz de tomar una decisión. Y entonces comprendió a qué se había referido Andersen, las dudas que había sentido últimamente se estaban disipando en su interior. En ese momento se dio cuenta de que la llama seguía viva pese a todo, e incluso la atisbó en su imaginación. Brillaba débil y estaba a punto de extinguirse, pero todavía seguía ardiendo. Fortalecido por esta brusca revelación, se tumbó vestido en su lado de la cama, procurando no hacer ruido para no despertar a Niva. El lento murmullo de la respiración de la mujer no tardó en relajarlo, y poco a poco fue hundiéndose en el sopor. Justo antes de que lo engullera el mundo de los sueños, se le ocurrió lo que debían hacer él y Sonia para evitar que la llama se extinguiera del todo, para poder volver atrás en su relación y ser capaces de estar en la misma habitación sin querer abandonarla cuanto antes. En cuanto el actual caso terminara, se lo explicaría a Sonia. Era una solución drástica e implicaría trabajo y un esfuerzo de adaptación para toda la familia, incluidos Matilda y Teodor. Ellos seguro que protestarían, pues tendrían que cambiar de escuela y hacer nuevos amigos. ¿Pero qué importaba? Si es eso lo que necesitamos para seguir juntos, tampoco es tan duro, pensó, y se quedó dormido con la convicción de que podían introducir un cambio positivo en sus vidas, a pesar de todo. 100. Se quitó las bragas, se sentó sobre el bidet y se lavó por todas partes, como habían ordenado que hiciera cada una de las mujeres de la nueva remesa. Parecía que ni el tipo fornido ni los otros dos que aguardaban apoyados en una pared la habían reconocido ni habían advertido que había alguien más en el grupo. Aunque, por lo visto, siempre tenía que haber alguna mujer que diera problemas. Esta vez se trataba de la polaca, teñida de rubio y situada justo a su espalda, que rompió a llorar y se negó a lavarse. No tendría más de 20 años, y era evidente que no había entendido que todo aquello iba absolutamente en serio. Quiero que salgan de aquí antes de hacer nada, les dijo a los guardias con audacia entre las lágrimas. Tú aquí solo quieres una cosa, le espetó uno de ellos en la cara. ¿Sabes qué es? La polaca lo miró desafiante. Hacer lo que te dicen, joder. Gritó el tipo, y le soltó una bofetada con el dorso de la mano. Entendido. Al no recibir respuesta volvió a atizarla, pero esta vez con el puño apretado y con todas sus fuerzas. El impacto fue tan brutal que pareció como si la cabeza de la mujer fuera a desenroscarse de su esbelto cuello. La polaca se desplomó inconsciente. El guardia dio unas palmadas para que todas prestaran atención. Entonces se abrió la bragueta y vació su vejiga sobre el cuerpo desmoronado de la mujer. Quiero que miréis bien. Esto es lo que ocurre cuando no hacéis lo que os dicen. Todas observaron a la mujer inconsciente, cuyo pelo se fue humedeciendo y acabó empapado de orina. Venga, a moverse. El guardia se subió la cremallera y se lavó las manos. Todas, salvo la polaca inerte, salieron del baño y cruzaron el pasillo de nuevo hasta el local lleno de divanes. Sonaba una música machacona a través de los altavoces ocultos, y les ordenaron que se pusieran en fila mirando hacia el escenario. De inmediato se desató un forcejeo entre las mujeres para situarse lo más atrás posible de la cola. Ella, sin embargo, quería quedarse delante de todo. —Tú. Sube al escenario. —Sí, te hablo a ti, zorra, dijo uno de los guardias indicándole que se moviera. Ella hizo lo que le decían y se situó en mitad del escenario. Los intensos focos del techo la deslumbraron. —Date la vuelta, dijo una voz desde algún punto situado tras la luz cegadora. Ella obedeció. —Quieta y... Se detuvo, dándole la espalda a la voz. —Agáchate. —Despacio. Ella inclinó el torso, procurando poner el trasero en pompa y mantener las piernas y la escenario, subieron la escalera y se detuvieron justo detrás de ella. Las demás no habían dicho una palabra en todo el rato. El silencio era tan denso que tuvo la sensación de que ninguna respiraba siquiera. Entonces notó una mano que se le posaba en la parte posterior del muslo y ascendía veloz hacia su vagina. —Afeitada. —Así me gusta, dijo una voz masculina. Notó que le metía el dedo y gimió, fingiendo excitarse. —Te gusta. —Sí, dijo ella, meneando el trasero lentamente. —¿Quieres más? —Ay, sí, por favor. —Quítate la ropa. Ella se incorporó, dejó caer el vestido y dio un paso para apartarse de él, mientras Diego Arca se paseaba a su alrededor, examinándola detenidamente y husmeándose los dedos. De pronto se detuvo, alzó una mano y le palpó los pechos. —Son auténticos. Ella asintió. —¿Cuántos años tienes? —Eso nunca has de preguntárselo a una mujer. La reacción se materializó al instante en una violenta bofetada que habría de escocerle durante muchos minutos. —Tú no eres una mujer. Eres una propiedad. Eres de mi propiedad. Que no se te olvide. Ella asintió, dejando que el dolor le recordara que no debía relajarse ni dar por supuesta la victoria antes de hora. Al fin y al cabo, aún no había terminado. —De rodillas. —Y ábreme la bragueta. Se puso de rodillas, le desabrochó los pantalones y cogió su pene erecto a medias todavía. —Te gusta. Asintió, sonriendo a la fuerza. He dicho que sí te gusta. Ella se lo metió en la boca y sintió que las venas empezaban a henchirse de sangre. Así está mejor. Siguió haciendo un movimiento rítmico con la cabeza, introduciéndoselo tan profundamente como podía, mientras le acariciaba las pelotas. Cada una de vosotras, zorras, observad y aprended. Así es como se hace una mamada. La agarró del pelo y empujó con fuerza, todavía más adentro, lo que dio lugar a que casi se atragantara. Las embestidas se aceleraron cada vez más, y ella sintió que las pelotas del tipo se tensaban. Para ayudarlo, le introdujo con cuidado el índice en el ano y le acarició el punto G. A los 30 segundos, llegó el momento. La primera descarga la recibió en la boca, pero para la segunda se puso de pie. Arcas tenía los ojos cerrados, absorto en su placer, y tardó unos segundos en abrirlos y mirarla. ¿Quién cojones te ha dicho que te levantaras? Nadie, dijo ella, y ejecutó el movimiento que tantas veces había ensayado frente al espejo. Dio en el blanco al primer intento y sintió como sus dedos índice y medio entraban a fondo en la órbita ocular y se retorcían por detrás del ojo mismo. En cuanto palpó el nervio óptico entre ambos dedos, tiró con todas sus fuerzas. Hecho esto, recogió el vestido y bajó del escenario. 101. Fabián no recordaba haberse quitado la ropa. Y, en cambio, yacía desnudo boca arriba, mirando a un diminuto pavo real que acababa de posarse encima de su pecho y lo había despertado. Las patas asomaban sobre su piel como unas uñas en miniatura. No sabía si ahuyentarlo o no, pero temía cómo pudiera reaccionar y, por tanto, se quedó lo más inmóvil posible, mirándolo vagabundear por su estómago y todavía más abajo, hacía su miembro expuesto. Niva estaba montándolo con tal brío que sus pechos oscilaban al mismo compás. El albornoz de Sonia yacía a su espalda. Debía de llevar un buen rato, porque ella estaba cerca del clímax. El pavo real había bajado al suelo de un salto y salido por la puerta. Fabián tenía la esperanza de que si lograba salir de allí, como esa ave, sería posible rebobinarlo todo. Eso no era lo que quería. Él había hecho un plan. Pero a pesar de todo, gozaba sin poder evitarlo de los movimientos de Niva. Y ella, por su parte, disfrutaba claramente teniéndolo dentro. Fabián entrevió una expresión victoriosa en sus ojos. Al fin había conseguido lo que había deseado desde hacía tanto tiempo. Estaba desatada. Tenía la frente, el cuello y los pechos cubiertos de sudor, de manera que las gotas caían sobre él. Niva se pasó ambas manos por el pelo, se tensó hacia atrás e incrementó el ritmo. Ya estaba cerca, muy cerca. Fabián lo notó y respondió a sus embestidas con más fuerza hasta que ella se lanzó adelante y atrás en un último espasmo, gimiendo de placer. Él también estaba a punto. Ya era irrelevante que no lo deseara, ni tampoco el hecho de que habría de lamentarlo el resto de su vida. Nada importaba ahora, nada podía detenerlo. Fue Niva la que se detuvo y se salió sin previo aviso. La palpitante frustración que él sintió fue casi dolorosa. Aún esperaba que ella se pusiera a cuatro patas o se tumbara boca arriba, pero lo que hizo fue sentarse ahorcajada sobre el rostro de él y se lo restregó con el sexo. Fabián lamió y succionó con avidez, saboreando sus jugos y jugueteando con la punta de la lengua. La oyó gemir de nuevo e hizo todo lo posible para ayudarla. Ella se apretaba con más y más fuerza, hasta que él ya casi no pudo respirar. Trató de zafarse, necesitaba aire. Pero los muslos de Niva eran demasiado vigorosos y le inmovilizaron la cabeza mientras ella tensaba el resto del cuerpo, preparándose para que los sacudiera otra oleada. 102. Todos gritaban a la vez, no solo las chicas, sino también los guardias. Ella no se inmutó, ya había previsto el caos y el pánico. También suponía que algunos guardias serían más rápidos que otros y que saldrían tras ella. Lo único que la sorprendió fue aquel estridente alarido, que resonó de un modo ensordecedor superando el alboroto. Por alguna razón, había creído que Diego Arcas se portaría como un hombre. Ella ya estaba a bastantes metros del escenario y oyó cómo la perseguían dos guardias. Reprimió el impulso de mirar atrás. No había tiempo para vacilar y empleó todas sus energías en aumentar el ritmo. Había practicado mucho en las pistas y sabía que la velocidad era fundamental para saltar por encima de los divanes y reducir a la mitad el número de segundos que la separaban del centro de control. Al principio había pensando que le resultaría difícil correr deprisa con tacones, pero mientras mantuviera el centro de gravedad en la punta de los pies no tendría ninguna dificultad. Saltó el primer diván casi como si no existiera e hizo otro tanto con el segundo. Oyó a los dos guardias muy cerca. Cuatro zancadas más y saltó el tercer diván, no le quedaba más que un trecho de diez metros para llegar a la puerta. Convencida de que la adrenalina mejoraba su marca personal en tres segundos al menos, abrió de un tirón la puerta del centro de control, la cruzó y se apresuró a cerrarla. Aunque los guardias llegarían de inmediato, inspiró hondo varias veces y miró el ojo ensangrentado que tenía en la mano. Era la última pieza del puzzle para que su amado volviera a estar íntegro. Sacudieron el pomo de la puerta desde el otro lado, y enseguida sonaron fuertes patadas. A través de una de las cámaras de vigilancia situada sobre el tablero de control, vio que eran cuatro guardias. No tardarían en encontrar la llave y en tratar de abrir, y en cuanto descubrieran que no funcionaba, usarían las pistolas. Sacó el frasco de plástico de su escondite detrás de los archivadores, desenroscó la tapa y metió el ojo en el fluido. Lo cerró y se lo introdujo en la vagina. Se limpió las manos ensangrentadas con unas toallitas, se puso el vestido y tiró del sedal de pesca apenas visible que estaba atado a una cuerda de nudos. Empezó a trepar por la cuerda en el preciso instante en que los primeros disparos impactaban en la cerradura. Ella era ligera y ágil, y nunca había tenido los brazos tan fuertes, no le costó llegar arriba. Pero lo más difícil venía ahora. Para poder colarse por la escotilla de inspección y dejarla cerrada tras ella, tendría que ponerse cabeza abajo y meterse en el conducto de ventilación con los pies por delante. Lo había hecho sin grandes dificultades cada vez que lo había ensayado, pero entonces no tenía las manos sudadas ni se hallaba bajo la tensión de que los guardias forzaran la puerta en cualquier momento. Al final consiguió izarse, poner otra vez la rejilla y arrastrarse hacia atrás a lo largo del estrecho conducto. Un minuto escaso después, oyó que los guardias echaban abajo la puerta del centro de control y se ponían a discutir por dónde se habría escapado. Al poco rato, dispararon hacia lo alto. El ruido de los disparos reverberó por el conducto, que actuaba como un amplificador. Aunque se había alejado a una distancia suficiente, se vio obligada a taparse los oídos. A un par de metros, el conducto se bifurcaba una vez y luego otra. Les resultaría muy difícil deducir por dónde había seguido. Lo más probable era que se dividieran y se pusieran a disparar a voleo por el interior de los conductos. Lo cual no le preocupaba. Sabía que ellos no tardarían en tener otros problemas. En cualquier momento los pillarían de nuevo desprevenidos. Pero eso ya no estaba en sus manos. Si hubiera dependido de ella, habría preferido tener los derechos exclusivos sobre esa noche tan particular, que era la única ocasión en la que podía acercarse a Diego Arcas. Los disparos cesaron, tal como había previsto, y tras unos segundos de silencio, se oyeron gritos y voces por todos lados. El pánico se desató a sus pies. Pensó que ese fragor era como el de la llegada de un tsunami. El corredor que tenía justo debajo se llenó de gente. Pero ya no la perseguían a ella. En esos momentos la presa eran los guardias y las mujeres. Se arrastró hasta el local principal y atisbó a través de la rejilla. La policía. Estaban por todas partes, esgrimiendo las pistolas y protegidos con chalecos antibalas. Algunos descendieron desde la claraboya oculta del techo. Contó al menos diez agentes. Trataban de tomar el control de la situación y, en inglés, ordenaban a todos que se pusieran boca abajo en el suelo, con los brazos y las piernas extendidos. Algunas de las chicas obedecieron. Otras intentaron huir, pero fueron apresadas de inmediato y obligadas a tumbarse en el suelo. Cuatro guardias estaban ya en el suelo, con las manos esposadas detrás. Dos policías se dirigieron al escenario, donde Diego Arca seguía tendido en un charco de sangre, con las dos manos sobre la cara. Ella siguió a rastras por el conducto con el mayor sigilo posible y fue alejándose de las inquietas voces de los policías, que habían empezado a darse cuenta de lo ocurrido. A medida que avanzaba, notaba que las paredes metálicas se volvían bastante más frías. Cuando el conducto giró hacia arriba más o menos un metro para continuar horizontalmente, dedujo que ya faltaba poco. La temperatura había bajado a varios grados bajo cero, y ella tuvo que aumentar el ritmo para que sus manos húmedas no se pegaran al gélido metal. La desventaja era que así hacía más ruido, pero no podía evitarlo. Confiaba en que los agentes de policía estuvieran ocupados con otras cosas. Unos metros más adelante sus zapatos de tacón tropezaron con la rejilla. Le bastó una buena patada para salir al patio. Ya casi lo había logrado. El plan había resultado como esperaba. Ella contaba con que, después de colocar la rejilla en su sitio y de ponerse en marcha, el foco sensible al movimiento se encendería y le iluminaría el camino hacia los cubos de basura. Pero el foco ya estaba encendido. No comprendió la gravedad de la situación hasta que ya no hubo remedio. Vaya. Mira lo que tenemos aquí, dijo una voz a su espalda. Alzando las manos, se giró en redondo y vio a un risueño agente de operaciones especiales que emergía de la oscuridad con un fusil en una mano y unas esposas en la otra. 103. Fabián no sabía seguro si estaba dormido o despierto. Tampoco si lo que recordaba era un sueño distorsionado o había ocurrido de verdad. Los detalles eran tan nítidos que no podían ser sino auténticos, con la excepción de un diminuto pavo real que había estado allí y le había recorrido todo el cuerpo. No comprendía por qué, pero últimamente ese pavo real aparecía en sus sueños con frecuencia. No, no podía ser. Tenía el convencimiento de que había vislumbrado la llama, de que la había atisbado ardiendo débilmente, eso sí, y de que se le había ocurrido un plan para que Sonia y él encarrilaran las cosas. Aún no se había atrevido a abrir los ojos. Dormir le proporcionaba alivio, aunque ahora ya estaba despierto por completo. Sabía que la dura realidad estaría mirándolo a los ojos y prefería aplazar el momento lo máximo posible. El timbre del teléfono no le dejó alternativa. ¿Dónde demonios te has metido? Era Thomas Pearson. ¿Qué quieres decir? ¿Ha ocurrido algo? Fabián se sentó en la cama. ¿Qué si ha ocurrido algo? ¿En qué planeta vives? ¿Ya no te acuerdas de Diego Arcas? Uf, claro, pensó Fabián, advirtiendo que Niva ya no seguía allí. ¿De verdad había estado con él en la cama? Sí, sin la menor duda. Estaba seguro, tan seguro como lo estaba de que se había encontrado de repente desnudo, a pesar de que él se había tumbado vestido en la cama. Y ahora, por el contrario, volvía a tener la ropa puesta. «Hoglund y Carlen están furiosos contigo y han presentado una queja», continuó Thomas. ¿Una queja por qué? Risk notó que le estaba entrando dolor de cabeza e hizo un esfuerzo para levantarse. ¿Por quedarte dormido quizá? No lo sé. La cuestión es que se ha desatado una auténtico caos allí antes de que llegara el equipo de las Fuerzas Especiales, porque cuando han entrado por fin ha resultado que Arcas estaba sangrando a lo bestia encima del escenario. Mientras se dirigía al baño por el pasillo y miraba alrededor buscando a Niva, Fabián se devanó los sesos para hilar una frase con sentido. «Ahora tú deberías preguntar por qué sangraba a lo bestia». «Tomás, no tengo tiempo para esto». Entró en el baño y se echó agua en la cara. «¿Qué pesado te pones?» «Jarmo y yo no estábamos dentro del club y no hemos visto lo que ha ocurrido, así que hemos llamado al hospital donde han ingresado a Arcas». «¿Y? ¿Qué os han dicho? Le falta un ojo». «¿Cómo que le falta un ojo?» Fabián se secó con una toalla. «¿Cómo demonios voy a saberlo? Alguien se lo ha sacado. Y yo diría que ha sido una de... las chicas». «Exacto. Me alegra oír que ya te has despertado. ¿Sabes si han detenido a alguien?» «Ni idea». «Pero aquí hay chicas por todas partes». «¿En el departamento?» «Sí, las están interrogando agentes uniformados de refuerzo con ayuda de intérpretes». «Muchas ni siquiera hablan». «Tomás, escucha». «Es importante», dijo Fabián echándose desodorante bajo la camisa. «Encárgate con Jarmo de que cada una de esas chicas esté esposada. Y de que no dejen que se vaya ninguna». «¿Entiendes?» «Ninguna». Salió a toda prisa del baño y vio a Sonia entrando en el vestíbulo. «¿Y cómo demonios vamos a hacerlo?» «Joglund está prácticamente fuera de sí». «No va a permitir». «Yo me ocuparé de él». «Ahora tengo que dejarte». «Pero». «Haz lo que te digo». «Risk colgó, intentó recomponerse y se acercó a su mujer, sin saber si debía abrazarla». «Hola, cariño». «¿No me das un beso?» «Claro». «Es que no sabía». Se cayó y le dio un abrazo. Escucha, estoy en mitad de un asunto y voy a salir ahora mismo». «Vale, no pasa nada», dijo ella asintiendo. «Voy a recoger algo de ropa y a comprar los últimos regalos. ¿Vendrás esta noche, no?» Fabián la miró en silencio. Nada le habría gustado más que prometerle que se pondría en camino sin falta para celebrar las Navidades tal como habían planeado. Quizá las cosas salieran bien por una vez y a Isa Siagin estuviera ya detenida. En ese caso, solo le quedaría confrontar a Edelman con las pruebas y hacerle ver que no tenía más remedio que anular la investigación cerrada en falso. Pero él ya había hecho demasiadas promesas que luego no había cumplido. «Vale, ya veo. Sonia. No importa, Fabián. Comprendo que estás metido de lleno en un caso del que no puedes hablar, pero estaría bien que vinieras a celebrar las Navidades con toda la familia. Es lo que más deseo, pero... He pensando mucho en lo que te dije el domingo pasado». Desvió la mirada. «Ha llegado el momento», pensó Fabián. Sonia había reunido la energía necesaria para decirle que quería romper. Y quizá era eso lo que tenían que hacer. Quizá su sueño de anoche, o había sido real, era una prueba de que la llama se había extinguido, de que su relación estaba muerta y había que enterrarla antes de que el proceso de descomposición hubiera avanzado demasiado. «Si tú quieres, yo también», dijo Sonia mirándolo a los ojos. Fabián sintió que le volvían las energías y trató de decir algo. «Espera, no he terminado. Cuando haya pasado todo esto que ahora tienes entre manos, quiero que volvamos a empezar, que volvamos a empezar de verdad». Fabián se inclinó y la besó. Notó que ella respondía por primera vez desde hacía mucho tiempo y que estaba dispuesta a darle a su relación una última oportunidad. Pero entonces los labios de Sonia se tensaron y su lengua se escondió. Es casi para sentirse un poco celosa. Fabián se giró en redondo y vio que Niva salía de la sala de estar, totalmente vestida. «Tú debes de ser Sonia». Ni Baeke ni Elm. Le tendió mano. «Ya sé quién eres», dijo Sonia sin mirar la mano siquiera. «Lo que no sé es qué haces aquí. Está ayudándome en la investigación. Hemos trabajado día y noche», dijo Fabián. «No supo cómo continuar. Tendrás que excusarme, no pretendía molestar, pero debo decirle una cosa a Fabián». Niva se volvió hacia él y le informó, «Tomás me ha hablado de tu teoría y creo que cuadra». Al parecer, Diego Arcas tenía una cicatriz importante en mitad de la córnea izquierda y estuvo muchos años en una lista de espera para conseguir una nueva, hasta que lo dejó correr. Fabián asintió secamente para indicarle que hablarían más tarde. Lo cual reafirmaría la información de que Semira a Carmen tenía problemas en el ojo derecho, prosiguió Niva, y le pasó un documento impreso. «Creo que me voy», dijo Sonia dando media vuelta. «No, espera. Cuéntame más cosas. ¿No ibas a recoger algo de ropa?» Dijo Fabián. «¿Y qué tal si te tomas un café?» Sonia los miró, apretó los dientes, negó con la cabeza y salió del apartamento. «Uf, chico. Espero que no se haya enfadado», exclamó Niva. Fabián la miró con fijeza para tratar de averiguar lo que estaba pensando y si había ocurrido algo entre ellos. ¿Acaso estaba jugando con él? Tal vez esa sonrisa era de alegría malsana al verlo tan perplejo y desesperado. Pero lo último que iba a hacer era humillarse aún más y preguntarle directamente. Prefería mantenerse en la duda. 104. Hasta entonces las cosas habían salido en gran parte como ella esperaba. Aparte de algunos contratiempos menores que ya habían sido solventados, lo único que le preocupaba era el asunto del coche del ministro de Justicia. La policía danesa lo había encontrado en el fondo del puerto de Helsingue, pero por algún motivo la conexión entre ambos países no había prosperado. Tarde o temprano, sin embargo, en alguno de los dos lados de la frontera sacarían conclusiones. Entonces se pondrían en contacto, descubrirían por fin lo que se hallaba oculto bajo la superficie y Guidanja se convertiría en un recuerdo lejano. En un mundo perfecto, en ese momento ella habría estado al volante del coche de alquiler, dirigiéndose por última vez al aeropuerto con todas las partes robadas de Efraín conservadas en hielo en el interior de su maleta hermética. Incluso había confiado en que, después de facturar y cruzar el control de seguridad, tendría tiempo para celebrarlo con una copa de champán. Nunca lo había probado e ignoraba si le gustaría, pero desde luego la tendría bien merecida si conseguía hacer todo el recorrido hasta la línea de meta. Aun cuando esa copa tuviera que ser la última. Y, por el contrario, se hallaba esposada a una silla de la comisaría de policía. Lo cual sólo podía interpretarse como un serio contratiempo. No se sentía inquieta en absoluto. Era sencillo, no había tenido en cuenta el riesgo de que la policía pudiera detenerla también a ella. Por suerte, había preparado un plan para manejar una situación semejante, un plan que más bien habría preferido evitar, pero que no tenía otro remedio que llevar a cabo. El agente que la había detenido en el patio se había tragado toda su historia. Le había dicho que se las había ingeniado para separarse del grupo de mujeres y que se había escondido en el conducto de ventilación. Él había procurado calmarla y le había explicado que ya no tenía nada que temer. La había llevado a la furgoneta, donde se había mezclado con las demás chicas. Ahora parecía una víctima más. El agente que estaba sentado frente a ella, un tipo mal afeitado y de olor mohoso, no parecía sospechar nada. Ella le había dado las respuestas previsibles y él las había ido anotando escrupulosamente con una letra desgarbada. Fabián Risk era muy diferente. Ya la había sorprendido más de una vez. De forma inesperada, había llegado uno de sus compañeros y la había esposado a la silla, aunque no la había reconocido. De hecho, en la comisaría nadie parecía reconocerla, a pesar de que durante el último año había fregado los pasillos, limpiado las mesas y vaciado las papeleras en incontables ocasiones. Pero seguro que Risk aparecería pronto, y él no sería tan fácil de esquivar. Aún así, no se arrepentía de haberlo dejado con vida en su momento, abandonando el apartamento clausurado antes de que él llegara. Al final, o bien Fabián, o bien esa agente danesa, atarían todos los cabos. Y si él no lo hacía enseguida, lo haría en cuanto examinara su ordenador. Se planteó si no debería estar más preocupada. El plan pendía de un hilo muy fino, y muchas cosas, no sólo una, podían salir mal. Pero ella se sentía como si eso apenas tuviera importancia, como si hubiera atisbado el futuro y supiera que la cosa daría resultado. Estaba completamente tranquila, aunque no pareciera razonable estarlo y aunque no fuera un rasgo típico de ella, que siempre prefería prevenir que curar. En el fondo, tenía la convicción de que Dios, que había permanecido a su lado desde el principio, no le fallaría en el último momento. Por tanto, se arrellanó en la silla y cerró los ojos. Ya estaba muy cerca. Más cerca de lo que jamás podría haber soñado. 105. Todos los años, en la víspera de Nochebuena, German Edelman y los demás miembros de la cúpula policial celebraban un prolongado almuerzo en el Staduskayaren. Era una tradición que se había consolidado tanto en los últimos años que ni siquiera una operación a gran escala, como la ejecutada contra Diego Arcas, los forzaba a suspenderla. Fabián no tenía tiempo que perder. Si resultaba que Aisha Siagin era una de las chicas detenidas en el Black Cat, no podía arriesgarse bajo ninguna circunstancia a que se le escapara de las manos. Pero, por otro lado, necesitaba que Edelman le diera luz verde para detenerla oficialmente, lo cual implicaba que habría de poner todas las cartas sobre la mesa, por mucho que prefiriese evitarlo. Sin la aprobación de su superior, no tendrían más remedio que soltarla. Tras cruzar el Stadusbron, efectuó un brusco viraje a la izquierda a través del carril contrario, embistió el banco de nieve amontonado en el carril de bicicletas y aparcó en mitad de la acera, frente al Staduset. Aunque era mediodía, ya estaban encendidas las velas decorativas en la entrada del restaurante, situada en el ala este del edificio. Los encontró en un reservado de la parte trasera, bajo unas arcadas de piedra. Y a juzgar por el alboroto que armaban entre todos, ya debían de haber trasegado bastante. Estaban allí el comisario general, Bertal Crimson, y el fiscal, Hambring Aker, así como Andersen Furage, del Sapo, con Eva Guillendal, la jefa de la policía de Estocolmo, sentada a su lado. El grupo se había ampliado para incluir a Ingrid Brantén, la jefa de gabinete del ministro de Justicia. Se sentaba junto a Germán Edelman, lo cual no era de extrañar porque Fabián deducía que ambos habían mantenido mucho contacto últimamente. —¡Fabián! —exclamó Edelman al verlo. —Creía que estarías preparando galletas de jengibre. Eso haré en cuanto haya hablado contigo. —Como ves, estoy un poco ocupado. No puedes esperar. —Por desgracia, no. —Pero si no puedes levantarte, hablamos aquí mismo. Fabián esperó a que alguno de los demás comensales preguntase de qué se trataba, pero nadie dijo nada. Al fin el propio Edelman rompió el silencio, contrariado, y dijo. —Parece que tendréis que pasar unos momentos sin mí, pero volveré enseguida. Alzó su vaso de Schnaps, se lo bebió y se puso de pie. Fueron a una mesa libre situada a cierta distancia. Antes de que tomaran asiento, el alboroto de los demás recuperó el volumen de antes. —¿A qué viene esto? —dijo Edelman con un tono que evidenciaba que no iba a perder el tiempo con naderías. —Es posible que hayamos arrestado al verdadero asesino y necesito tu aprobación para. Creía que ya habíamos terminado con este asunto. Sí, tú quizá habías terminado, pero nosotros, no. Eso déjame decidirlo a mí. Herman, sé que Karl-Erik Grimas compró ilegalmente un órgano en el mercado negro, y me consta que fuiste tú quien le ayudó a contactar con la embajada y, a través de ella, con el patólogo Guidan Haas. Grimas no cometió ningún delito. —Ah, no. ¿Y cómo calificas tú la adquisición de un hígado en el mercado negro? De entrada, eso no era ilegal en Israel entonces. Pero yo, además, no entiendo por qué alguien debería sentirse culpable por querer seguir viviendo. ¿Quién no quiere continuar respirando y aferrarse al sueño de la inmortalidad? Le hizo una seña al camarero, que llevaba una bandeja llena de vasos de snaps, y cogió dos para ellos. Es muy fácil para ti encamararte a ese pedestal virtuoso, estás en la mitad de la vida. Aunque sepas que algún día todo llegará a su fin, vives tu vida como si fuera a ser eterna. Te aseguro que eso cambia cuando llegas a mi edad, y, bueno, algunos están más desesperados que otros. Yo no me atrevería a considerar los culpables, al menos hasta que yo mismo me vea en ese aprieto. Si no te parece tan importante, ¿por qué te esforzaste tanto en ocultar la verdad? Edelman se mostró perplejo unos segundos. Después esbozó una sonrisa y enseguida se echó a reír. —Te he enseñado bien, joven Padaban. Empujó un vaso de snaps hacia Fabian y alzó el otro. —Salud. —Risk cogió el vaso, lo levantó también, esta vez no iba a cometer el error de rechazar la invitación, y lo vació de un trago. Iba a necesitar toda la ayuda posible. Es gracioso, ¿sabes? Cuando te miro, me parece como si estuviera mirándome en un espejo. Aparte de la barba y de esta barriga que ya tenía a tu edad, no hay grandes diferencias entre nosotros. Igual que tú ahora, yo estaba convencido de que todas las investigaciones debían ser resueltas. Me tenían sin cuidado los recursos requeridos o las posibles consecuencias, la verdad era prioritaria y siempre valía la pena. Pero desde hace tiempo me he dado cuenta de lo equivocado que estaba. La llamada, verdad, no es más que una quimera, y su búsqueda constante me ha acabado costando todo lo que realmente me importaba. Ya es tarde para mí, pero no para ti. Tómatelo como un buen consejo. Tú sabías desde el principio que Krenfer era inocente y que el responsable de estos crímenes era otra persona, alguien que estaba lejos de haber terminado, por eso, enfocaste la investigación en la dirección equivocada para protegerte a ti mismo, para encubrir tu implicación. De no haber sido por ti, tal vez habríamos podido salvar a Adam Fisher y a Semira a Kármán. ¿Y pretendes que me deje aconsejar por ti? Menuda chorrada. Mira, Fabián, puedes ponerte todo lo duro que quieras. Me da igual. Detuvimos al asesino y está muerto. El caso ha quedado cerrado y ahora todos vamos a irnos de vacaciones. Por mucho que te cueste creerlo, no puedes hacer nada. Absolutamente nada. Así que felices navidades, añadió y, levantándose, le dio la espalda. Deja que cierre la puerta. Edelman se detuvo en seco y se giró hacia Fabián, que seguía en la mesa con el móvil en la mano. No me digas que es otra vez sobre esa maldita filtración. Así es, por desgracia. O sea que el documento todavía no ha aparecido. No, pero. Lo sabía. Esto es precisamente lo que me preocupaba. Lo intuía. Jamás habría accedido a meterme. Risk interrumpió la grabación de la conversación telefónica entre Edelman y Grimas, dejó el móvil sobre la mesa y dijo. Terminaremos cuando yo lo diga. Edelman miró fijamente el móvil. Vaya. Niva está otra vez a bordo. Interesante. Ella siempre ha sentido debilidad por ti. Supongo que eres consciente de que esa grabación no se sostendrá ante un tribunal, para no hablar de que has cometido un delito al obtenerla. Denúnciame si quieres. Pero primero quiero que te sientes otra vez. Risk se guardó el móvil en el bolsillo. Edelman tomó asiento. ¿Qué quieres que haga? Que abras el caso de nuevo y me des total libertad para dirigirlo. Dile a Joglund y Carlen que necesitaré una sala de interrogatorios y que se encarguen de tener preparada una orden de arresto y toda la documentación restante en 30 minutos. Considerando que Hambringacker está en tu mesa, no creo que sean necesarios más de 15. Edelman adoptó un aire sombrío mientras reflexionaba. Cuando al fin asintió, Fabián ya se había levantado y se dirigía hacia la puerta. 106. Aunque Fabián reconocía las sucias paredes blancuzcas, los apliques marrones que contenían al menos un par de fluorescentes parpadeantes y el gastado linoleo grisáceo del suelo, al que ya no era posible darle aspecto de limpio, se detuvo tras avanzar unos metros y se preguntó por un momento si no se habría equivocado de sitio. Las oficinas del departamento, donde solía reinar la calma y un ritmo más bien pausado, estaban ahora repletas de gente y de caras nuevas. Aquello no iba a ser tan fácil como había imaginado. Incluso su propia mesa estaba ocupada por un agente uniformado, que hablaba por teléfono mientras se limpiaba las uñas con una regla. Como pudo ver, Thomas y Harmo habían esposado a las chicas a las sillas en las que se sentaban. Escuchó el murmullo de las preguntas que les hacían, de dónde venían, cómo se habían puesto en contacto con Arcas, qué maltratos habían sufrido. Pero no parecía que formularan la pregunta más importante, ¿quién le había sacado un ojo a Diego Arcas? Las estaban tratando a todas como víctimas de una red de tráfico de blancas. Y tal vez era así, al fin y al cabo, porque Aisa Siagin podía haber escapado antes de llegar a comisaría. Pero Rizk lo dudaba. La operación en el club había sido muy exhaustiva, por tanto, cabía la posibilidad de que ella estuviera también en el departamento, dando respuestas verosímiles y esperando la ocasión para escabullirse. Quizás se trataba de cualquiera de las chicas capturadas, una mujer que imitaba sus miradas inquietas y se apropiaba de fragmentos dispersos de las historias que ellas contaban. Se apresuró a dar una vuelta para ver cuántas mujeres había y qué aspecto tenían. Sopesó la idea de reunirlas a todas en una misma habitación para mirarlas a los ojos y observar si alguna se distinguía de las demás. Pero tal vez ninguna había visto con exactitud lo que había sucedido, y a lo mejor ni siquiera se conocían entre ellas y era la primera vez que se veían. También se le ocurrió que algún agente podía acotejar sus relatos, mientras Niva comprobaba los datos para averiguar cuál mentía. Pero eso llevaría tiempo, teniendo en cuenta la barrera idiomática. Y tiempo era de lo que no disponían. Había otra persona en la que pensaba sin cesar. Los agentes a los que había puesto a investigar la desaparición de Malin Renberg estaban trabajando a contrarreloj, y él se aferraba a la esperanza de que la asesina no encontrara motivos para convertirla en la siguiente víctima, puesto que Malin no estaba implicada en el tráfico ilegal de órganos. Pero aún suponiendo que siguiera viva, estaría atada y muerta de miedo en alguna parte, y él tenía la responsabilidad de localizarla antes de que se le acabara el tiempo. Le había hecho una promesa a Andersen, y no se lo perdonaría jamás si no lograba cumplirla. Pasó a toda prisa junto a la sala de reuniones, que también estaban utilizando como sala de interrogatorio. Se detuvo un momento para echar un vistazo y, de pronto, todas sus dudas se disiparon. Ella estaba esposada a la silla donde Jarmo solía sentarse siempre. Fabián ignoraba cuál era su aspecto, pero, pese a ello, estaba seguro, la melena castaño dorada, los ojos azules claros, la piel cobriza. No podía ser otra. El vecino de su apartamento tenía razón. Era extraordinariamente hermosa. Ella se volvió a mirarlo cuando entró, y él captó en sus ojos que sabía quién era. A Isa Siagin. Pregunto. La mujer asintió. Ha tardado mucho. Llevo esperando más de cinco horas. ¿Cómo? Habla sueco. Dijo el agente uniformado que la había interrogado revisando sus notas. Usted no era de Irako por ahí. Ya puede tirar esos papeles, respondió ella, mientras el agente se volvía hacia Fabián con expresión desconcertada. Yo me encargo ahora, dijo él, y se sentó, todavía sorprendido por la actitud calmada de la mujer. Esto significa que quiere confesar. Parecía que ella había estado esperando esa ocasión. Y, en efecto, asintió. Gris que estaba asombrado. Así pues, reconoce haber cometido los asesinatos de Carl Eric Grimas, Adam Fisher, se mira a Carmen y también, hace unas horas, de Diego Arcas. Dudo que Arcas esté muerto, a pesar de que es el que más se lo merece. Aparte de eso, la respuesta es sí. Responderá lo mismo en un interrogatorio oficial. Si me deja pasar antes al baño. Hace una hora y media que me estoy aguantando. Fabián estuvo a punto de decir que no. Lo último que quería era ceder a cualquiera de sus demandas. Pero no podía negarle una visita al baño. Abrió la esposa fijada a la silla, se la ciñó en su propia muñeca y la acompañó. Decidió llevarla al lavabo para discapacitados. A diferencia del otro cuarto de baño, que contaba con una hilera de cubículos, allí no había ventanas y, además, la dejaría esposada a uno de los asideros. El único problema era que ella no podía llegar a la puerta para echar el cerrojo, pero él le aseguró que esperaría fuera hasta que hubiera terminado. Entretanto, aprovechó para enviarles un mensaje a Thomas y a Jarmo, que habrían salido a almorzar, les comunicó que la había encontrado y que pensaba efectuar un interrogatorio preliminar. Añadía que prefería hacerlo solo, pero que volvieran lo antes posible después del almuerzo. De acuerdo, respondió Thomas al cabo de unos segundos. Fabián debía reconocer que su opinión sobre él había cambiado radicalmente. Hasta entonces lo había considerado un joven semental engreído y rebosante de esteroides sin la menor capacidad analítica. Al principio no entendía cómo lo soportaba Jarmo, ni tampoco, de apuestos, porque lo había contratado Edelman. Pero a lo largo de los últimos días había ido emergiendo una imagen diferente de él. Desde luego, seguía siendo tan irritante como siempre, pero parecía más rápido y más centrado que la mayoría de los demás. Fabián estaba seguro de que había sido Thomas, en lugar de Jarmo, quien se había encargado de embalar los materiales de la investigación para que no desapareciera nada. Además, parecía poseer un sentido de la lealtad y un compromiso nada comunes, tanto respecto a los otros miembros del equipo como a la búsqueda de la verdad. Echó otro vistazo al reloj. La mujer ya llevaba casi diez minutos dentro. Intuía que iba a quedarse ahí fuera con el culo al aire, convertido en la víctima de un engaño. Había algo raro en la calma que ella demostraba. Daba la impresión de que no tenía nada de qué preocuparse. Se le había pasado algo por alto en ese lavabo. Un pasadizo quizá. Una salida que luego le resultaría tan evidente que no podría comprender cómo no se le había ocurrido. Volvió a consultar la hora. Habían transcurrido once minutos y medio. Aunque él era capaz de pasar mucho más rato en el baño, dio unos golpes en la puerta y le ordenó que se diera prisa. No hubo respuesta. Justo cuando llamaba de nuevo, comprendió lo que se le había escapado y abrió la puerta de golpe. Aisa Siahín estaba colgada de un gancho de la pared. Las piernas apenas le llegaban el suelo y el brazo esposado formaba un forzado ángulo recto desde el asidero. Tenía la boca abierta, los ojos cerrados y una toalla retorcida alrededor del cuello. Él se apresuró a descolgarla del gancho y la depositó en el suelo, junto al inodoro. Aún tenía pulso, aunque débil, pero su respiración se había detenido. Puso la boca sobre la de la mujer y le insufló aire una y otra vez, hasta que empezó a toser y recuperó el conocimiento. ¿Se acuerda de mí? Preguntó Fabián captando por fin una expresión de inquietud en sus ojos. No va a librarse tan fácilmente. Colocándose una esposa en la muñeca, la levantó. Espero que haya hecho todas sus necesidades, porque este va a ser un interrogatorio muy largo. 107. Por lo general, Fabián ofrecía café o té, incluso algo dulce, a las personas a las que interrogaba. La experiencia le había enseñado que solía obtener respuestas más relevantes si la persona en cuestión se sentía relajada. Pero esta vez no ofreció nada. Continuaba enfadado por el intento de la mujer de engañarlo y quitarse la vida, pese a que lo entendía. Al parecer, ella ya había terminado su misión y no le quedaba nada más que hacer en este mundo. Pero él estaba lejos de haber terminado. Quería saber por qué. Qué horrible experiencia había sufrido para explicar sus actos. Quería saber cómo lo había planeado, cómo había conseguido no solamente superar todos los obstáculos, sino andar siempre un paso por delante de la policía. Había infinidad de preguntas pendientes, muchas más de las que podían cubrirse en una sola sentada. Pero ahora no pretendía formular ninguna de ellas. Se dispuso a grabar. Soy Fabian Riesk. Son las 3 y 16 de la tarde del 23 de diciembre de 2009. Estoy con Aisa Siagin, que ha rechazado la asistencia de un abogado. La miró a los ojos. Mató usted a Karl-Erik Grimas, a Dan Fischer y se mira a Carmen. Sí, correcto. Agredió a Diego Arcas y le sacó el ojo izquierdo. Sí, correcto. Fabián mantuvo la mirada fija en ella. No le parecía que tuviera la menor intención de desviar la suya. Ni siquiera estaba seguro de haberla visto parpadear. Ha secuestrado a otras personas que yo no he nombrado y que ahora mantiene presas. Sí, correcto. Puede decirme sus nombres. Sofía Leander y su compañera policía, Malin Renberg. O sea que todavía están vivas. Por ahora, en todo caso. ¿Qué ha hecho con ellas? ¿Con cuál? Con Malin Renberg. Dejémosla por ahora, empecemos por Sofía. Malin, seguramente, aún está dormida y, mientras siga así, no corre peligro. Risk se preguntó qué podía significar esa respuesta, pero decidió dejarlo de lado por el momento. De acuerdo. Sofía Leander. ¿Qué órgano le quitó? El riñón izquierdo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no era suyo? ¿De quién era, entonces? De Efraim. ¿Y quién es Efraim? Entonces desvió ella la mirada, y Fabián vio que tragaba saliva. Estaba sopesando sus palabras. Un hombre, un hombre al que amaba más que a nada en el mundo. Era su marido. Ella negó con la cabeza y se enjugó los ojos con las manos esposadas. El micrófono solo recoge sonidos, por lo que le repetiré la pregunta. ¿Era su marido? No. ¿Su novio? Un pariente. No. ¿Pero usted lo amaba más que a nada en el mundo? Sí. Tan difícil es de entender. Depende de lo que entienda por difícil. Es un poco. ¿Cómo le diré? Un poco. Por lo que veo, usted nunca ha amado así a nadie. Ella lo miró con fijeza. Fabián perdió el hilo y se dio cuenta, aunque tarde, de que era el quien apartaba a su vez la mirada. Había supuesto que el interrogatorio sería un arduo forcejeo. Pero se hallaba frente a una asesina que lo confesaba todo encogiéndose de hombros. Los demás órganos que se ha llevado, prosiguió tratando de retomar el hilo, también eran de Efraín. Sí, correcto. Y esa Sofía Leander, todavía sigue viva. Ya me lo ha preguntado. ¿Dónde la tiene? En un lugar seguro. Repito la pregunta, ¿dónde la tiene? ¿Puedo enseñarle el camino? Preferiría que me lo dijera. Repito la respuesta, ¿puedo enseñarle el camino? De lo contrario, tendrá que encontrarla usted, pero es casi seguro que ya no estará viva. Entonces, se niega a decirme dónde está. Lo ha entendido correctamente. 108. Habían decidido implicar al menor número de efectivos y de personas ajenas a la investigación para no perder un tiempo que podía ser precioso. Además, la mayoría de los agentes que todavía estaban de servicio seguían ocupados con las secuelas de la redada llevada a cabo en el Black Cat. La comitiva estaba compuesta por tres vehículos. Cruzaron unas calles tan desprovistas de tráfico que parecía como si todo Estocolmo hubiera sido acordonado. Era la víspera de Nochebuena y mucha gente se había tomado en serio las advertencias sobre la intensa ventisca que se desataría durante la noche y había anticipado el viaje al campo para reunirse con su familia, los demás se habían quedado en casa. Fabián iba al volante, Aisa Siagin se hallaba en el asiento del copiloto, con las manos y los tobillos esposados y el cinturón de seguridad por debajo de la cadena de las muñecas, por si se le ocurría arrojarse del coche en marcha. Él estaba en contacto directo con Harmo y Thomas, que iban en el coche de delante, y con los sanitarios de la ambulancia que cerraba la comitiva, pero apenas intercambiaban alguna que otra palabra. Ni siquiera Thomas, tan locuaz por lo general, decía más que lo necesario. El ambiente era de intensa concentración, como si todos estuvieran ocupados tratando de imaginar lo que estaban a punto de ver. «Gire a la izquierda en el semáforo», dijo Aisa Siagin sin dejar de mirar al frente. «A la izquierda en el semáforo», repitió Fabián por el micrófono de sus auriculares para advertir a Harmo, que se metió en el carril de la izquierda y dobló por Drotteningolmsbagen en dirección oeste. Siguiendo las indicaciones, cruzaron el Basterbron y el barrio de Ornstull y avanzaron por la El Sur. Aunque no tuviera sentido ni fuese a cambiar nada, Fabián no podía evitar hacer cábalas sobre el lugar al que se dirigían. Ni siquiera cuando abandonaron la autopista, cruzaron un puente y continuaron por Albshovagen intuyó nada. Al cabo de unos kilómetros más, cuando al salir de una rotonda tomaron por Magelumbagen, cayó en la cuenta de que había estado allí hacía menos de una semana. Pero fue Thomas quien lo dijo en voz alta. «A esta chica deben de hacerle descuento por la cantidad de veces que ha venido aquí». Risk divisó a la derecha la torre iluminada, parecida a un faro. Un minuto más tarde entraron en el aparcamiento desierto del trastero Surgard de Hogdalen. No acababa de entenderlo. Siagin los había conducido de nuevo al lugar donde habían encontrado a Danf y ser amarrado a una mesa y mutilado. Y Jevistab se había rastreado al milímetro el compartimento para buscar pistas, pero obviamente algo se le había escapado. ¿O acaso ella los estaba guiando en la dirección equivocada? «Bien, parece que hemos llegado», dijo Fabián a los demás. «Echad un vistazo rápido y asegurad la zona. Nosotros esperaremos en el coche». «De acuerdo», contestó Thomas. Risk vio que se bajaba del coche de delante y que comprobaba su arma. «Yo por la izquierda y tú por la derecha», dijo Harmo apresurándose hacia el edificio como una sombra. Al cabo de unos veinte minutos, Fabián recibió el aviso de, todo despejado, le quitó a Isa Siagin el cinturón de seguridad y la ayudó a bajarse. Como estaba previsto, había empezado a nevar con fuerza. Ella todavía llevaba el tenue vestido y los zapatos de tacón, y se estremeció de frío. No había habido tiempo de conseguirle otras ropas, pero Fabián encontró una manta en el maletero y se la echó sobre los hombros. Se acercaron a Harmo, que estaba ocupado revisando el contenido de dos bolsas de herramientas de Yevistabs. Cuando terminó, las cerró, sujetó una con cada mano y les indicó con una seña que estaba listo. «De acuerdo, sigamos», dijo Thomas mirando alrededor con la pistola desenfundada, mientras Isa les indicaba que caminaran hacia la puerta. Iban despacio. Los zapatos de tacón de ella no podían estar más fuera de lugar sobre la nieve congelada y la cadena que le sujetaba los tobillos tampoco le permitía dar pasos largos. Una vez que llegaron a la entrada, Isa introdujo el código, la puerta se deslizó hacia un lado y los fluorescentes de dentro se encendieron. Thomas se adelantó para inspeccionar y los demás aguardaron unos minutos hasta que volvió y dijo que podían seguir adelante. Adentro, el ambiente estaba caldeado. Fabián oyó el motor eléctrico que cerraba la puerta a su espalda y aislaba el trastero del frío invernal. Miró en derredor, pero no distinguió nada diferente de lo que había visto la otra vez. Arrastrando la cadena de los pies por el suelo de hormigón, Siahín los guió por el largo pasillo directamente hacia el compartimento en el que habían encontrado a Fisher. ¿Era allí realmente a dónde se dirigían? Las preguntas se agolpaban en la mente de Fabián, aunque sabía que no tenía sentido formularlas. Ella no iba a responderlas de todos modos. Cuando la cadena dejó de tintinear, se encontraban a unos metros del compartimento, que seguía precintado con cinta policial. En la puerta había un agujero redondo cerrado que habían cubierto de momento con una plancha de contrachapado. «Retira el precinto y la plancha», le indicó Jarmo a Thomas. «Será más sencillo si coge la llave que está ahí arriba», dijo Siahín señalando la regleta de los cables que se extendía por encima de las puertas de lamas de los compartimentos. Tomás le lanzó una mirada de perplejidad a Fabián. Él pensó a toda velocidad, pero no detectó ningún inconveniente y asintió. Tomás puso un pie sobre un extintor y el otro sobre el lector magnético de la puerta, y enseguida se bajó con una pequeña tarjeta de plástico de color violeta en la mano. La colocó sobre el lector, pero no pasó nada, salvo que se encendió una luz roja. «No funciona», dijo volviéndose hacia los demás. «Déjeme a mí». Siahín extendió las manos esposadas. Tomás titubeó, pero le dio la tarjeta al ver que Jarmo y Fabián asentían. Ella caminó poco a poco con los pies encadenados, pero no en dirección a la puerta, sino hacia el compartimento contiguo. Fabián no entendía nada. Cuando ella puso la llave sobre el lector de la otra puerta y marcó la contraseña de cuatro dígitos comprendió que también tenía alquilado ese compartimento. Había habido otra víctima allí todo el tiempo, tan solo a unos metros de distancia, justo al otro lado de la delgada pared de acero. Después todo ocurrió muy deprisa. Sonó el zumbido de un motor metálico y, mientras la puerta ascendía, Siahín se lanzó al suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, rodó con agilidad por debajo de la puerta, que, de repente, volvió a descender. «¿Pero qué demonios?» gritó Tomás, intentando impedir que bajara del todo. No llegó a tiempo. La puerta estaba otra vez cerrada. «Buen trabajo, chicos.» Tomás se volvió hacia los demás. «¿Qué diantre hacemos ahora?» «Entrar por la fuerza, naturalmente», dijo Jarmo, y abrió las bolsas de herramientas. Sacó una amoladora radia con batería y unas gafas protectoras y se las lanzó a Tomás, quien se puso a trabajar en la puerta de inmediato. Las chispas saltaron sobre el suelo de hormigón. «¿A qué demonios esperas, Fabián? Ve a ver si hay alguna salida por la parte trasera», urgió Jarmo. «Yo entraré por el primer compartimento», añadió y, apartando la plancha de contrachapado, desapareció por el agujero de la puerta. Pero Fabián permaneció inmóvil. Tenía una corazonada sobre lo que ella pretendía hacer en el interior del compartimento, pero no quería decírselo a los demás. Al final, fue uno de los sanitarios quien se alejó corriendo hacia la parte trasera. «Aquí no está», dijo Jarmo al salir del primer compartimento. «Ni rastro de ella por la parte de atrás», informó el sanitario cuando regresó. «Sólo hay más corredores y más compartimentos. Este lugar es enorme. Ahora sabemos que no ha ido a ninguna parte», dijo Jarmo mirando a Tomás, que ya estaba a medio acabar el trabajo con la amoladora. «¿Qué crees que pretende hacer ahí dentro?», preguntó el otro sanitario. «Destruir pruebas». «¿Quién sabe?» Jarmo se encogió de hombros. «Aunque ya tenemos pruebas más que suficientes para condenarla. Además, lo ha confesado todo», dijo Fabian. Tras unos seis minutos más, Tomás apagó la radial. Se acercaron a la puerta con las pistolas desenfundadas. Habían permanecido en silencio mientras esperaban. Era como si no pudieran recobrarse de la impresión de lo que acababa de ocurrir. «¿Alguien quiere entrar primero?», preguntó Tomás. Fabián se agachó e introdujo un pie con cuidado para no cortarse con los bordes afilados del agujero. Ella habría podido estar apoyada contra el otro lado de la puerta, preparada para atacarle con un cuchillo u otra arma, o para tomarlo como rehén y asegurarse la huida. Pero Fabián no tropezó con una emboscada ni con un cuchillo en la garganta, sino que vio lo que se había imaginado. «No hay peligro. Podéis entrar», dijo a los demás, y se dirigió a un rincón del compartimento. Siagín estaba en cuclillas, encogida y derrotada, con los pies tan separados como lo permitía la cadena. El vestido se le había levantado, dejando a la vista que no llevaba bragas, y la melena castaño dorada le cubría parcialmente la cara. Tenía una jeringa clavada en la vena de un brazo, lo que probaba que su corazonada era correcta. Harmo había asegurado que no tenía ninguna forma de escapar, pero eso era justamente lo que había hecho. Fabián había conseguido evitar su primer intento, pero esta vez ella había ido hasta el final, y ahora ya estaba tan lejos que nadie podría detenerla ni llevarla ante la justicia. Los demás entraron uno a uno y, situándose detrás de Risk, atisbaron e hicieron las preguntas previsibles. Él asintió, pero ni Thomas ni Harmo parecían fiarse del todo, de modo que se adelantaron, comprobaron que el cuerpo estaba todavía caliente, le buscaron el pulso y comprobaron si respiraba. Convencido de lo que iban a descubrir, Fabián les dio la espalda y se acercó a la mesa forrada de plástico e iluminada por la intensa lámpara sobre la que se hallaba atada Sofía Leander cubierta con una bata hospitalaria ensangrentada. Tenía un tubo de alimentación adosado a la boca con cinta adhesiva. Un brazo estaba conectado a un gotero y el otro, a una murmurante máquina de diálisis. El pelo mugriento se le había pegado a la frente sudorosa. Aparte de las evidentes ojeras, su cara estaba tan pálida como la de una muñeca de porcelana. De no haber sido por el movimiento apenas perceptible de su pecho y por el débil pulso, creerían que no habían llegado a tiempo. ¿Qué sabemos de ella? Inquirió Harmo situándose a su lado. Por ahora, sabemos que se llama Sofía Leander y que si a Gin le sacó el riñón que había adquirido ilegalmente. Fabián alzó la bata del hospital. A juzgar por la sangre del vendaje, que tenía enrollado varias veces en torno a la cintura, la herida partía del interior de la cadera y ascendía por un costado. Pero Niva está en ello. Lo interrumpió el pitido de su teléfono móvil. Mientras echaba un vistazo a la pantalla, se preguntó si Niva era capaz de escucharlo de algún modo. Hablando del rey de Roma, añadió, y leyó a toda prisa el mensaje de texto. Nació en 1969 y estuvo en lista de espera para un trasplante desde 1993 hasta 1998. En algún momento de ese periodo, debió de renunciar a la lista y abandonar Suecia para instalarse en Israel. No regresó hasta el pasado verano junto con su esposo. Esra Liander. Su contacto con el sistema sanitario sueco se ha limitado desde entonces al tratamiento por su amenorrea y sus ovarios, y a las visitas ginecológicas ordinarias. ¿Qué es, amenorrea? Preguntó Thomas. Ausencia de menstruación, dijo uno de los sanitarios, que acaba de entrar con su compañero. Tal vez quería quedarse embarazada, opinó Harmo, que se apartó para hacerle sitio y dejar que la examinaran. Pero Fabián no respondió. Se limitó a repetir, Esra, mientras miraba la pantalla y leía otra vez el mensaje. ¿Qué sucede? Preguntó Harmo por fin. Estaba casada con, su marido es. Gidonjas. Gidonjas. ¿Cómo lo sabes? Esra es su segundo nombre. No puede ser una coincidencia. ¿Qué quieres decir? Preguntó Thomas. ¿Qué se casó con ese experto en trasplantes? Él asintió. La revelación, y todo lo que implicaba, le provocó náuseas. Vale, o sea que él consiguió un riñón para su esposa, dijo Harmo, que no acababa de entender cómo encajaba todo. A menos que se hubieran conocido así, aventuró Thomas. Pero haya algo que no entiendo, dijo Harmo. Debe de llevar aquí mucho tiempo, quizá varias semanas. Si está casada con Harmo, seguro que él ha descubierto su ausencia y ha sido consciente de lo que debía de estarle pasando. Lo que te preguntas es por qué no ha denunciado su desaparición, dijo Fabián. Harmo asintió. ¿Por qué no quería arriesgarse a que la verdad saliera a relucir? Fabián bajó la vista hacia la mujer inconsciente atada a la mesa. O sea que ha preferido sacrificarla, concluyó Thomas. Menudo cerdo. Podemos llevárnosla. Fabián asintió y ayudó a los sanitarios a cortar las correas y a desconectar el tubo de alimentación, el gotero y la máquina de diálisis. Ellos se apresuraron a colocarla sobre una camilla y desaparecieron por el agujero de la puerta. No sé lo que pensaréis los demás, dijo Thomas. Pero si esta mujer no corre un peligro inminente, no deberíamos ir a detener a ese cabrón ahora mismo. Espera un momento, dijo Fabián recorriendo el compartimento con la vista, sin saber muy bien lo que buscaba. No estaba dispuesto a marcharse. Todavía no. El motivo era Malin Renberg. A Isa Siagin había prometido decirle dónde estaba. Dejémosla por ahora. Malin, seguramente, aún está dormida y, mientras siga así, no corre peligro, le había dicho, y él había confiado en su palabra. Ahora estaba completamente perdido, sin ningún indicio para encontrarla. Suponiendo, claro, que Siagin hubiera dejado alguno. Tal vez había una llave de un tercer compartimento. Empezó a buscar más exhaustivamente bajo la mesa forrada de plástico, entre los tubos que desembocaban en diversos recipientes, entre los instrumentos quirúrgicos y los rollos de gasa, bajo los montones de documentos que describían con detalle cada paso de la operación. Fabián, ¿qué demonios haces? No nos íbamos ya. Sí, enseguida, voy a... Se agachó frente al cuerpo de Siagin y le abrió las manos. Vas a... ¿Qué? ¿Quieres darle más ventaja a ese tipo? Thomas tiene razón, terció Jarmo. No hay motivo. Maldita sea. No podéis callaros un momento para que me concentre. Gritó Fabián, e inspiró hondo repetidas veces, consciente de que los otros dos se miraban entre sí a su espalda. Le dio la vuelta al cuerpo y tanteó con la mano por debajo, pero tampoco encontró nada. Había buscado por todas partes. No se le ocurría un solo lugar donde no hubiera mirado. Pero no se decidía a salir del compartimento. Había algo que no cuadraba, algo irritante que le provocaba comezón, una sensación de estar engañado por completo. La pieza que faltaba era una simple mancha marrón en la parte posterior del grillete de los pies, junto al tobillo derecho. De repente todo encajaba, el intento de suicidio en el lavabo, su tranquilidad, su aplomo. ¿Cómo se les podía haber pasado? Estaban demasiado estresados. Se volvió hacia Thomas y Harmo, que suspiraban con impaciencia. ¿No es ella? ¿Cómo que no es ella? Dijo Thomas, escéptico. ¿Qué demonios estás diciendo? Dijo Harmo acercándose. Se ha intercambiado con su víctima. Para eso nos ha traído aquí, continuó Fabian. Miradlo vosotros mismos. Pasó la uña por el tobillo cobrizo y apareció la piel blanca de debajo. Es crema marrón. ¿Y esto? Hació la larga melena castaño dorada y la arrancó de un tirón de la cabeza rapada de Sofía Leander. 109. El limpia parabrisas se movía a máxima velocidad, pero no daba abasto para apartar los copos de nieve, que eran grandes como huevos. Aunque los dos sanitarios no habían pasado en el trastero Surgard más que tres cuartos de hora, las carreteras ya estaban por completo cubiertas de nieve. Si sigue nevando así, pensó Mans, no sé si conseguiremos llegar al Hospital General Sur. A pesar de que le tocaba a él llevar la ambulancia, ambos sabían que Stefan era mucho mejor conductor. Por ello, Mans no protestó cuando su compañero se sentó frente al volante. Conducir en la oscuridad era una de las cosas que menos le gustaban, en especial cuando hacía un tiempo tan malo que resultaba imposible encender los faros sin quedar cegado a causa del reflejo de la nieve. No habían dicho una palabra desde que habían arrancado, lo cual constituía una novedad en los casi cinco años que llevaban trabajando juntos. Porque, por lo general, hablaban de todo lo divino y lo humano, o bien escuchaban la radio y hacían comentarios sarcásticos sobre la música. Coincidían casi siempre en sus gustos, salvo cuando ponían a Coldplay. Mans consideraba que eran los mejores, pero Stefan no lo soportaba por alguna razón y se empeñaba en cambiar de emisora o apagaba la radio con toda intención. Mans le había planteado una vez la cuestión abiertamente y se había ganado una larguísima explicación sobre las limitaciones del guitarrista Johnny Buckland para interpretar la música escrita por Chris Martin. Después de lo cual, Stefan se había puesto a recitar una lista también interminable de guitarristas que sí estaban a la altura de sus exigencias. En algún punto entre John Frusquianti y Johnny Greenwood, él había decidido no volver a preguntar nunca más. Pero en esa ocasión ni siquiera escuchaban la radio. Quizás se debía hasta cierto punto al clima. Pero esa no era toda la verdad. Al fin y al cabo, no era la primera vez que acudían a la escena de un crimen y menos todavía que veían a un muerto. Habían visto cosas mucho peores que lo que habían encontrado en el compartimento de ese trastero. No, era algo distinto. Mans tenía una persistente inquietud que lo reconcomía por dentro, y estaba seguro de que Stefan se sentía igual. Lo había detectado en la mirada de los policías, y en especial en la de uno de ellos. Había algo que no cuadraba en aquella historia. De pronto oyeron un estrépito, como si se hubiera caído algo al suelo en la parte trasera, algo duro, metálico. Mans le dijo a Stefan. «¿Has oído lo mismo que yo?» Su compañero lo miró de soslayo y asintió. «¿Quieres que pare un momento para echar un vistazo? Quizá deberíamos tratar de llegar cuanto antes», contestó Mans. Lo único que quería era dejar en el hospital a la mujer inconsciente que llevaban detrás y terminar su turno. Entonces lo oyeron de nuevo. El mismo golpe metálico que reverberó por toda la ambulancia. Esta vez Stefan redujo la velocidad, encendió las luces de emergencia y paró en la cuneta de Juddinge Bagen. Soltando un suspiro de protesta, Mans se puso el gorro, abrió la puerta y saltó a la nieve. Dejó la puerta abierta para que Stefan también notase el aire gélido y, mientras rodeaba la ambulancia, se preguntó cuál podría ser la causa del ruido. Tal vez una de las puertas había quedado mal cerrada, o tal vez se había pinchado un neumático. Pero no había indicios de nada semejante. Todo parecía en orden. Entonces oyó otro ruido. Esta vez no era un golpe, sino como si alguien se estuviera arrastrando por dentro del vehículo. Habría oído mal. La víctima estaba inconsciente y atada. Pero desde luego había algo que hacía ruido. Puso la mano en la manija helada y se arrepintió en el acto de no llevar puestos los guantes. Abrió las puertas y subió al interior de la trasera. Encendió la luz del techo y vio que la mujer estaba tendida sobre la camilla. Parecía tan profundamente dormida como cuando la habían encontrado en el trastero. Lo único que no tenía un aspecto normal eran las correas que la sujetaban. La de las piernas parecía suelta y las dos que debían amarrar el cuerpo colgaban a los lados y las hebillas tocaban el suelo. Esto último explicaba quizá los golpes metálicos, pero no el otro ruido. Echó un vistazo al instrumental que llenaba ambas paredes, pero no vio nada fuera de lo normal. Uno de los botiquines de urgencias estaba un poco torcido y no del todo cerrado, pero eso era lo único un tanto anómalo. Volvió a mirar a la mujer y trató de comprender lo que había ocurrido, si es que había ocurrido algo. Al fin, dejándolo correr, se agachó para recoger la correa y se la tensó en torno a las caderas. Al terminar, le estiró la bata de hospital y, sin querer, le rozó el interior del muslo. Ya fuera la piel cálida y suave, o la tensión del momento, o el hecho de que nadie se daría cuenta, pero algo lo impulsó a levantar la bata con cuidado y a mirar debajo. No llevaba bragas, cosa que no esperaba. En realidad, ni siquiera él mismo sabía que esperaba. Aunque sí pensaba que tendría un vello púbico tupido. Al fin y al cabo, había estado encerrada en ese compartimento bastante tiempo. Pero no. A lo mejor se había eliminado definitivamente todo el vello con uno de esos tratamientos láser. Ahuyentó los pensamientos prohibidos y volvió a bajarle la bata. Y, de repente, vio que la mujer tenía algo en la mano izquierda, una jeringa que lo explicaba todo. Explicaba que el botiquín estuviera mal cerrado y que las correas se hubieran soltado. Incluso explicaba lo de su vagina rasurada. Por desgracia, demasiado tarde. 110. La nieve se arremolinaba en torno a las tres quitanieves, provistas de intensos focos amarillos, que avanzaban una junto a otra a paso de tortuga, ocupando por completo la calzada y haciendo imposible adelantarlas. Lo cual no le importaba gran cosa a Fabian, que conducía sin rumbo definido hacia la ciudad para poder estar solo. El descubrimiento de que era Sofía Leander, en vez de Aisa Siagin, la que estaba muerta en el suelo del trastero había provocado una fuerte conmoción no solo a él, sino también a Thomas y Harmo. Mantener viva a tu víctima varias semanas, para asegurarte de que su cuerpo siguiera todavía caliente cuando lo encontraran, era una maniobra tan perversa que incluso Thomas había estado a punto de venirse abajo. Aquello, decía una y otra vez, era lo peor que había visto en su vida. Pasó un buen rato hasta que fueron capaces de hablar de un modo más o menos sensato. Tras varios intentos infructuosos para contactar con la ambulancia, decidieron separarse. Thomas y Harmo se dirigirían tan rápido como fuera posible al Hospital General Sur de Estocolmo para averiguar qué había ocurrido con la ambulancia, mientras que Fabián volvería a casa para trabajar con Niva desde allí. ¿Pero qué iba a hacer en casa? Si necesitaba a Niva, podía llamarla. Y en cuanto Thomas y Harmo lleguen al hospital, pensó, ya me avisarán. Entonces cayó en la cuenta de que tanto él como los tres vehículos que iban delante se dirigían hacia el puente Basterbron. A esa velocidad, tardarían bastantes minutos en cruzarlo. Desoyendo la norma de no detenerse, paró en la cuneta, puso las luces de emergencia y reclinó el asiento. Después del intento de suicidio de Siahin en el baño, él se había convencido de que la muerte era su ruta de huida. Había supuesto equivocadamente que ella ya no tenía ningún motivo para vivir, puesto que había terminado de vengarse. Pero tal intento había sido una representación para crear esa falsa idea. Pensó de nuevo en el texto grabado en la lápida, cuya foto enmarcada había encontrado en el altar del apartamento de Aisa, y se dio cuenta de golpe de que había tenido la respuesta ante sus ojos todo el tiempo. Nunca amaré a nadie más. Nunca volverá a latir mi corazón por ningún otro. Que no seas tú. Seguiré amándote toda la eternidad. Pronto estarás íntegro de nuevo, y yo también. Entonces nos encontraremos otra vez. Te lo prometo. Se lo sabía de memoria y recitó en voz alta la quinta línea, Pronto estarás íntegro de nuevo, y yo también. No, aún no había terminado. Los órganos ya estaban en su poder, pero sólo cuando volvieran a formar parte del cuerpo de Efraim, éste, y también ella, por extensión, estaría íntegro de nuevo. Siagín se dirigía ahora a su tumba. ¿Pero dónde estaba la tumba? ¿Y cómo pensaba salir del país? ¿En avión? ¿Con qué nombre, en ese caso? ¿O ya estaba a bordo de un ferry hacia uno de los países bálticos? ¿O quizá trataría de huir por el norte a través de la frontera finlandesa? Las posibilidades eran innumerables. La verdad era que ella había logrado engañarlo no ya una, sino muchas veces. Y lo mismo podía decirse respecto a Malin Renberg. Fabián había confiado en que ella le diría dónde estaba su colega antes de que no hubiera remedio. Ahora ya no sabía qué pensar. Malin, seguramente, aún está dormida y, mientras siga así, no corre peligro, había dicho. ¿Pero qué pasaría cuando despertara? Le sonó el móvil y él se apresuró a responder. Aquí Jarmo. La ambulancia no ha llegado al hospital. ¿Y qué se sabe de los sanitarios? Solo sabemos que han desaparecido. Pero el vehículo está equipado con GPS, así que Niva ya está trabajando para rastrearlo. ¿Dónde estás, por cierto? Ella me ha dicho. Ahora no tengo tiempo. Fabián colgó, subió el asiento otra vez y llamó a Niva. ¿Qué haces en el Basterbron? ¿Algo interesante o es que estás atrapado en la nieve? ¿No tenías que localizar una ambulancia? ¿Y quién dice que no? Porque si algo no nos sobra es tiempo. Está en el número 10 de Pontonjargatan. Pontonjargatan. Eso no queda cerca de Antwergargatan. Ese lugar se hallaba a unos minutos de donde él estaba, por lo que, de inmediato, apagó las luces de emergencia y arrancó. Sí, parece que ha vuelto al Black Cat. Espera un segundo. ¿Qué? El móvil de Malin Renberg acaba de encenderse de nuevo y se encuentra exactamente en el mismo punto. Fabián colgó y llamó en el acto al número de Malin, mientras procuraba mantener un ojo en la calzada. Hola, Fabián. Qué rápido. Él no albergaba ninguna esperanza de que respondiera Malin, pero aún así sintió que la decepción se extendía por su cuerpo como un veneno al reconocer la voz de Aisa. ¿Qué ha hecho con ella? Así don Iva otra vez. Usted me lo prometió. Y yo me fíe de su palabra. Es responsabilidad suya en quien decide confiar. Además, yo no dije nada en concreto, salvo que ella podía esperar. Esperar. ¿Hasta cuándo? Está en el último trimestre de embarazo, maldita sea. Hasta que yo esté segura de que va a dejarme en paz. Fabián giró a la derecha por la rampa de salida del puente y continuó alrededor del Rallamshopsparken hasta Rallamshopsleden este. Ya faltaba poco. En un minuto o dos llegaría. ¿Y por qué cree que voy a dejarla en paz? No soy la única que ha hecho una promesa. Debía de haber escuchado la conversación de Risch con Andersen en el hospital. ¿Cuántas cámaras había colocado aquella mujer? ¿Y qué pasará cuando despierte? Dobló a la izquierda por Polemsgatan. Usted dijo que no corría peligro mientras estuviera dormida. No esperaba una respuesta. Lo importante era ganar tiempo. Entonces se verá cara a cara con el auténtico problema. Digamos que es mejor para ella dormir un poco más. ¿Qué problema? Aquello a lo que debería dedicar sus recursos, en lugar de intentar darme caza. Fabián tomó pontón jargatan y vio la ambulancia. Ya ha matado al menos a cuatro personas, que sin duda tenían una moral cuestionable, pero que desde el punto de vista legal no habían cometido ningún delito que se acerque ni remotamente a lo que usted ha hecho. ¿De qué ley me habla? En Suecia es un delito comprar una bicicleta robada, pero está bien trasplantar un órgano robado. Fabián abrió la puerta del coche, dejó el motor al ralentí y, mientras cruzaba la calle hacia la ambulancia, desabrochó la cartuchera y sacó la pistola. Ellos no han secuestrado, torturado ni matado a nadie. Quizá no lo hayan hecho con sus propias manos, pero su dinero sirvió para que cortaran el cuerpo de Efraín de arriba abajo. Lo destrozaron y lo despojaron de vida. Lo único que poseía en el mundo, aparte de mí, se le adjudicó al mejor postor. Risk llegó a la altura de la cabina de la ambulancia y vio que estaba vacía. Estoy de acuerdo en que es repugnante, y entiendo que se sienta. Usted no comprende nada. Nunca lo comprenderá. Él rodeó la ambulancia hacia la parte trasera. ¿Y por qué debería comprenderlo? Abrió de golpe la puerta trasera y apuntó la pistola hacia la oscuridad. ¿Por qué usted nunca ha amado tanto a nadie? Los dos sanitarios yacían exánimes en el suelo. En la camilla, entre ambos, relucía algo. No parece que usted haya amado nunca a nadie. Buena suerte con su promesa. Siagín cortó la llamada y Fabián subió a la ambulancia. Los dos hombres tenían pulso y respiraban. El objeto reluciente era un teléfono móvil. El móvil de Malin. Lo cogió y lo examinó mientras llamaba para pedir otra ambulancia. De pronto, el móvil de Malin le vibró en la mano. Leyó el mensaje. Nobel Parken. No le hacía falta más información. Entendía perfectamente lo que significaba. 111. Malin Renberg se puso a gritar en la oscuridad cuando despertó, aunque logró calmarse al darse cuenta de que estaba sola. Confusa e insegura, intentó repasar lo que había ocurrido. Lo último que recordaba era que estaba en el suelo de la habitación del hospital, luchando para salvar su vida contra la mujer de la limpieza, que había resultado ser la asesina. Recordó que se había caído de la cama y se había golpeado en la cadera con tanta fuerza que se había visto obligada a ir a rastras hacia la puerta. Volvía a estar en una cama hospitalaria, aunque ésta era un modelo diferente. Parecía muy nueva, con las barandillas cubiertas de plástico. La habitación daba la impresión de ser similar. Pero, aunque estaba muy oscuro y no veía gran cosa, se dio cuenta de que era más pequeña que la del Hospital General Sur de Estocolomo. Incluso la acústica era distinta cuando gritaba. Además, intuyó que había una pared en un lado de la cama, mientras que en la otra habitación la cama estaba centrada y la única pared quedaba detrás del cabezal. Pero sobre todo era el olor lo que le indicaba que aparte de haberla trasladado a otra habitación, se hallaba en un lugar distinto. Y además, claro, estaban las correas que le impedían moverse y la ceñían firmemente desde los pies hasta el pecho. Cuanto más lo pensaba, más cerca estaba de que el pánico la invadiera. Tuvo que hacer un esfuerzo para no gastar energías gritando. Era esencial pensar creativamente y mantenerse atenta a los detalles. Notó, por ejemplo, que la presión de las correas se aflojaba un poco cuando expiraba. Al cabo de diez minutos, había conseguido liberar ambos brazos. Pero la alegría de esa victoria parcial se interrumpió bruscamente cuando notó un golpecito en la parte derecha de la caja torácica. No acababa de entender qué era, pero tras el tercer golpecito recordó que estaba embarazada de gemelos. ¿Cómo se le podía haber olvidado? ¿Qué clase de drogas le habían administrado? Se puso las manos en el vientre y notó movimiento en la parte derecha. La izquierda permanecía inmóvil, un poquito demasiado inmóvil. Tenía que salir de allí lo antes posible para pedir ayuda. Intentó soltar las demás correas, pero no encontraba nudos ni hebillas. Extendió el brazo izquierdo para tantear la pared con la mano, pero no había interruptores ni botones ni nada parecido. Por otra parte, notó que la cama se movía un poco cada vez que presionaba contra la pared. Es decir, el freno no estaba puesto. Afirmó la mano izquierda en la pared y empujó con todas sus fuerzas. La cama se movió unos metros a través de la oscuridad hasta chocar con la pared opuesta. Después de tantear un rato con las manos, encontró el tablero que buscaba, un tablero de mandos, grifos e interruptores que fue pulsando. Se encendió la luz. Tal como sospechaba, todo en la habitación era nuevo. El plástico protector seguía en su sitio en muchas partes, y alrededor de la puerta se veían trazas de que acababan de pintarla. Como la bolsa del gotero colgada junto a la cama estaba vacía, se quitó la cánula de la vena del brazo y se apretó con el pulgar para que no sangrara. En el panel situado por encima de ella había un puerto de internet y un enchufe telefónico, pero no vio ningún ordenador ni ningún teléfono. Se impulsó hacia el armario de la pared, donde encontró vendas de compresión, cinta adhesiva y varias tijeras. Cogió la más recia y empezó a cortar las correas. Al terminar, intentó levantarse, pero tuvo que desistir enseguida. El dolor de la cadera era muy intenso y le parecía como si la articulación oscilara libremente cuando trataba de moverse. Así pues, usando la cama como si fuese una canoa, se impulsó con gran dificultad hacia la puerta y la abrió. Los focos empotrados del techo se encendieron. Estaba en un amplio corredor con puertas a ambos lados. Quizá daban a otras habitaciones como la que acababa de abandonar. Incluso ahí había signos de que los marcos de las puertas estaban también recién pintados. Ya había deducido que aquello era un hospital. ¿Pero cuál? Una clínica privada quizá. Y en ese caso, ¿por qué no había nadie? En realidad, daba lo mismo. Lo único importante era salir de allí cuanto antes. No tenía ni idea de por dónde quedaba la salida, pero decidió seguir recto y se impulsó a lo largo de la pared hasta la puerta de dos hojas del fondo. Tiró del cordón que abría la puerta. Los focos del techo se encendieron cuando entró e iluminaron profusamente una serie de relucientes mesas quirúrgicas. Había aparatos conectados con tubos y cables, y mesitas redondas metálicas cubiertas de instrumentos de cirugía. El quirófano parecía tan nuevo que se preguntó si habría sido utilizado alguna vez. Desesperada por encontrar algo que le sirviera para comunicarse, se aproximó a un mueble con cajones y armarios. De pronto oyó voces agitadas en el corredor que acababa de cruzar. Miró en derredor, buscando dónde esconderse, y reparó en la puerta entornada del lado opuesto. ¿No has visto el coche afuera? ¿Y por qué crees que están encendidas las luces? ¿O van a ser fantasmas? Dijo una de las voces, ya muy cercana. Malin se impulsó desde una mesa quirúrgica con energía y rodó en dirección a la puerta entornada. Pero antes de que llegara, se abrió a su espalda la puerta de dos hojas y entraron tres hombres. Los tres se detuvieron en seco al verla. ¿Qué te he dicho? Dijo el de en medio señalándola. La expresión de los otros dos no cambió. Disculpe, pero ¿quién es usted y qué está haciendo aquí? Dijo el hombre, con un marcado acento, pasándose los dedos por el pelo canoso. Me llamo Malin Renberg y trabajo en la Agencia Nacional de Investigación Criminal, aquí en Estocolmo, dijo ella. Aquel hombre le sonaba. No tengo ni idea de por qué estoy aquí. Ni siquiera sé dónde estamos. Pero quizá ustedes puedan ayudarme y llevarme a casa. De la Agencia de Investigación Criminal, dice. El hombre se le acercó. Investigadora de homicidios. Entiendo. Él asintió. Por desgracia, no puedo ayudarla. Miró a los otros dos. Llevadla a la habitación número tres. ¿Qué quiere decir? Oiga, si esto es un lugar secreto, no se lo contaré a nadie. Simplemente, déjeme volver a mi casa. Lo siento mucho. Mientras los otros dos empujaban la cama, recordó de que le sonaba aquel hombre. 112. La tormenta de nieve se había recrudecido, y cuando Fabian pasó por Sergelstorp, unos minutos después de medianoche, ni siquiera vio el obelisco de cristal, pese a los millones que se habían invertido en iluminarlo. El mensaje de Aisha Siahin decía, Nobel Parken, y él había entendido su sentido de inmediato. Era la ubicación de la nueva embajada israelí. Estaba enterado por los periódicos de las protestas del vecindario y le constaba que la decisión definitiva todavía no estaba tomada, pero como Carnela Akarman había insinuado, nadie esperaba de verdad que el traslado fuera rechazado en última instancia y, al parecer, ya estaba en marcha. Risk conocía bien aquel precioso edificio. El Instituto Sueco Forestal había estado ubicado allí en su momento, y él había pasado con Sonia por delante muchísimas veces, cuando aún paseaban cogidos de la mano. De camino había telefoneado a Thomas y a Harmo, que se reunirían con él en cuanto pudieran. Cabía la posibilidad de que ya estuvieran allí, porque aunque venían del Hospital General Sur de Estocolmo y habían de recorrer un trayecto más largo, tenían la autopista Soder-Leden y la ruta central Braun a su disposición y podían ahorrarse numerosos cruces y semáforos. Pasó frente al Royal Motorboat Club, al final de Strandbagen, tomó la curva hacia la izquierda y apagó los faros antes de enfilar la cuesta y parar el coche. En principio, había pensando aparcar más lejos para explorar la zona a pie, pero Malin podía recuperar la conciencia en cualquier momento, si no lo había hecho ya. Y aunque no tenía ni idea de lo que podía esperarle entonces a su compañera, la idea en sí lo llenaba de pavor hasta un extremo insoportable. Siguió a pie hacia el edificio, que parecía una especie de fortaleza, en una esquina se alzaba una torre. Había grandes montones de material de construcción envueltos en lonas que flameaban al viento. No veía el coche de Harmo y Thomas por ningún lado, pero oyó que un vehículo aceleraba más abajo, en la curva de Strandbagen. Al darse la vuelta, vio que los faros se enfocaban hacia lo alto iluminando los copos de nieve que caían a millares y que a su vez reflejaban la luz en todas direcciones. Apenas le dio tiempo de preguntarse por qué demonios no apagaban las luces y se detenían, porque enseguida dedujo la respuesta, no eran ni Harmo ni Thomas. Instintivamente, se arrojó sobre la nieve y se escondió a gatas tras un montón de tablones. Los faros descendieron, el coche se aproximó y fue a detenerse en el patio a unos pocos metros de donde se hallaba él. Oyó el ruido de las puertas al abrirse y cerrarse y tuvo la sensación de que eran tres, no era posible captar bien lo que decían los pasajeros. No, 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 escúchame. El coche de ahí abajo. No reconocía la voz, pero dedujo que debía de tratarse de Guidan Haas, el hombre que figuraba en su lista de personas a detener inmediatamente después de Aisha Siahin. La alarma no se dispara sola. Mientras las voces se alejaban, entrevió que desaparecían por una puerta del edificio. Se levantó y se apresuró tras ellos, pero estaba cerrada. Dio un rodeo hacia la parte trasera, cuya fachada estaba en gran parte cubierta de andamios. No había luces encendidas ni en el primero ni en el segundo piso, de modo que tal vez estaban en el sótano. Aunque no llevaba guantes ni botas de invierno de verdad, se las ingenió para encaramarse por un poste del andamio. Una vez que hubo llegado al segundo piso, las ráfagas de viento eran tan fuertes que los copos de nieve le acribillaban la cara. Al fin, consiguió romper una ventana e introducirse en una habitación sin amueblar llena de pinceles y potes de pintura. Usando su móvil como linterna, se apresuró a explorar. Tras un largo pasillo, bajó por una amplia escalera al primer piso, donde los trabajos de reforma parecían haberse detenido. El suelo estaba levantado y los cables colgaban del techo. Buscó un poco más y encontró una estrecha escalera de caracol que llevaba al sótano. Una vez ahí, siguió por un estrecho pasillo que tenía el suelo cubierto de papel y olía a pintura fresca. Cada cinco metros, se detenía y aguzaba el oído. La tercera vez, los oyó. Sus pisadas sonaban cada vez con más fuerza. Apagó el móvil y avanzó tanteando la pared con las manos hasta encontrar una puerta. Se coló dentro con el máximo sigilo, pero no sirvió de nada, sus movimientos habían activado los focos y la habitación se llenó de luz al cabo de unos segundos. Pero eso no fue lo peor. Esa habitación, aunque se veía nueva y reluciente, había sido utilizada no hacía mucho. Se acercó a la mesa de operaciones. La habían limpiado, sin duda, pero a toda prisa. Había trazas de sangre en la cara inferior del tablero de la mesa y en una de las patas. Cuando se agachó para levantar la tapa perforada del desagüe del suelo, situado más o menos a un metro de la mesa de operaciones, y metió la mano en el agua oscura del orificio, atrapó grandes coágulos de sangre, trozos de cartílago y hebras de cabello. Se incorporó y reparó en el montón de bolsas de basura negras atadas junto a una puerta que permanecía entornada y daba a un cuarto anexo. Sospechó lo que contenían las bolsas, pero dudaba de si sería capaz de abrirlas y mirarlo. Se acercó a ellas. Ya se veía a sí mismo caminando hacia la casa de Enskede y llamando a la puerta. Abriría Andersen, y Fabian vería en su mirada que había deducido de inmediato lo que había ocurrido. Se imaginaba que el marido de Malin gritaría y se pondría agresivo, pero no, Andersen se desmoronaba tapándose la boca con una mano, y él no podía hacer otra cosa que arrodillarse y abrazarlo. Desató una de las bolsas y vio dos brazos y un pie cortados. Algunas partes de las piernas estaban en otra bolsa. Por fin encontró lo que estaba buscando en la quinta. Era la cabeza de Carnela a Carman. Su propia reacción le provocó un sentimiento de culpabilidad, pero no logró desecharla. Era alivio lo que sentía, el alivio de pensar que quizá había llegado a tiempo. Aún había una posibilidad. 113. Malin pataleó tanto como pudo para que le quitasen las manos de encima, agitando los brazos y gritando. No gritaba por el dolor de la cadera, que era tan intenso que estaba al borde del desmayo. Gritaba para salvar la vida, a pesar de que sabía que era inútil y que no lograría escapar. Los dos tipos eran demasiado fuertes y enseguida la tuvieron sujeta tan firmemente que ya solo podía chillar. Entonces se le acercó el hombre de pelo canoso, que no podía ser otro que Guidan Hass. Esto hará que se sienta un poco mejor, chapurreó en sueco sujetando una jeringa. Malin hizo un último intento de soltarse, pero se había quedado sin fuerzas. Las gotas de sudor le chorreaban por la frente. — Dadle la vuelta. Los dos tipos, que todavía no habían abierto la boca, la colocaron de lado, con la espalda hacia Hass. Ella no notó el pinchazo, pero el efecto se produjo casi de inmediato. Sus músculos se relajaron y el dolor remitió al fin. Por primera vez desde que se había despertado, no sufría horriblemente. Reconózcalo, a que se encuentra mejor. Ella iba a sentir, pero se contuvo. No pensaba darle esa satisfacción. — Quiero regresar a mi casa. — Entiende. Tengo que irme de aquí. Hass estalló en carcajadas. — Cree que puede marcharse. Los otros se rieron también, mientras le ataban los pies y las manos con otras correas. — ¿Qué demonios quieren de mí? Dejádmela a mí y empezad a registrar el edificio. Los dos tipos asintieron y salieron de la habitación. — Me pregunta a mí qué quiero. Dijo Hass poniéndose la mano en el pecho. — ¿Es usted la que ha irrumpido aquí? — Yo no tengo ni idea de dónde estoy. — Por favor. Malin contuvo las lágrimas. — Ya hemos hablado de esto. Quiero que me diga si hay alguien más aquí, o si el coche aparcado ahí fuera es suyo. — Ya le he dicho que no lo sé. Yo estaba en el Hospital General Sur de Estocolmo y me atacó la mujer de la limpieza. — ¿La mujer de la limpieza? — Sí. Acababa de darme cuenta de que ella era la asesina del caso que estoy. Malin se interrumpió. De súbito entendió cómo se relacionaba todo. — Estoy en la embajada. El hombre asintió secamente. — Ahora tal vez comprenda por qué no puede volver a su casa. Hass le dio la espalda y fue a buscar algo. — Espere. — Usted no puede. — Sí, puedo. Y es lo que voy a hacer. Se giró sonriendo, sostenía otra jeringa en la mano. Debería estar agradecida. Se quedará dormida y ni siquiera tendrá tiempo de darse cuenta. Y los bebés. Ahora Malin ya no podía contener las lágrimas. — Estoy embarazada de gemelos. Ha se acercó y le puso una mano en el vientre. Estaba embarazada de gemelos. Uno ya ha desistido. No lo ha notado. Colocó la mano a la derecha del vientre y dijo, aquí tenemos una vida. Acto seguido, se la puso a la izquierda. Aquí, no tanto. Pero qué más da. Pronto estarán todos reunidos. Mientras él dejaba la jeringa y tensaba una correa alrededor del brazo de Malin, ella se dijo que no era así como debía acabar todo. Estaba embarazada y totalmente indefensa. ¿Qué había hecho para merecer esto? Ya he encontrado una vena, dijo Haas, y cogió de nuevo la jeringa. Espere, por favor. Espere. Tiene que decirle a Andersen, mi marido, que le quiero más que nunca. Hace mucho que no se lo he dicho. Prométamelo. Por favor, ha de prometérmelo. Su marido nunca tendrá noticias nuestras ni averiguará lo ocurrido. Usted desapareció una noche y no volvió nunca más. Naturalmente, él hará cábalas diversas, pero nunca se acercará siquiera a la verdad. Con los años, dejará de pensar en ello poco a poco y seguirá con su vida, acaso con otra mujer. Quién sabe, quizá con gemelos y todo. Malin le escupió en la cara. Espero que arda en el infierno. Él reaccionó con una sonrisa precavida. Tal vez me equivoco, desde luego, pero no me parece que usted sea de las que creen en el cielo ni en el infierno. Aunque quizá estas son las cosas que cambian cuando te encuentras. Un disparo y unos gritos en el corredor interrumpieron a Haas. En rápida sucesión, sonaron otros dos disparos. El silencio que se produjo a continuación se quebró cuando la radio que llevaba en el bolsillo de la pechera crépito. Ya puedes salir. Ha pasado el peligro. 114. Thomas Pearson no solía asustarse, pero si había que describir de algún modo cómo se sentía en ese momento era justamente así. Tenía miedo, tanto que se había meado encima y había notado cómo resbalaba la orina por el interior de sus pantalones. Era la primera vez que recibía un disparo y, a decir verdad, él siempre había creído que dolería mucho más. Pero casi no notaba más que un dolor sordo y palpitante. Quizá se debía a la oleada de adrenalina que había experimentado, y cuando se le pasaran los efectos, sentiría de verdad lo que era una herida por arma de fuego. La bala debía de haberle atravesado el muslo derecho, porque la sangre le había manchado los tejanos y ya goteaba sobre las baldosas blancas. Había tanta sangre que uno de los dos tipos que lo había obligado a ponerse de rodillas y que lo estaba esposando por detrás con las propias esposas de Pearson tuvo que apartar el pie para no mancharse el zapato. Él nunca había creído en ningún Dios ni conocía ninguna oración, pero, a pesar de todo, se repitió una y otra vez mentalmente el mismo estribillo, «Prometo ser mejor persona si haces que Fabián llegue antes de que se haya agotado el tiempo. Por favor, te lo ruego. Prometo ser mejor. ¿Qué tenemos aquí? Más policías». Los dos tipos asintieron. Guidanjas miró a Tomás y a Jarmo, que estaban de rodillas, uno junto a otro, con las manos esposadas detrás. «Ustedes también son de la Agencia de Investigación Criminal». Tomás y Jarmo asintieron. «¿Hay alguno más?» Ambos siguieron cabizbajos sin cambiar de expresión. «He dicho que sí hay alguno más. No. Solo nosotros», dijo Jarmo. «Eso dice usted». «¿Pero dónde está su colega Fabián Risk?» Jarmo se encogió de hombros y replicó. «En casa, celebrando las Navidades con su familia, como la mayoría de la gente en todo el país. Son unas fiestas muy importantes aquí». Hass hizo una seña a sus hombres. Uno de ellos se adelantó y le dio a Jarmo una patada tan fuerte en la cara que perdió el equilibrio y cayó de lado. «Ya sé lo que son las Navidades, del mismo modo que sé que Risk no está en casa con su familia. Levántese». Jarmo hizo un esfuerzo, pero no consiguió levantarse. «He dicho que se levante». Uno de los hombres cogió a Jarmo del pelo y lo puso de pie. «¿Y bien? ¿Cómo cree que deberíamos resolver esto? Venga con nosotros a comisaría y confiese», dijo Jarmo. «Ja se echó a reír. Al menos tiene sentido del humor. Pero yo no tengo nada que confesar. Más bien me considerarán un héroe todas las personas que quieren recuperar sus vidas y estén dispuestas a pagar un poco de dinero para lograrlo. Personas que hoy en día están dispuestas a viajar al extranjero para que un médico alcohólico sin licencia ejecute la operación en una sordida habitación de hotel. Y lo mejor de todo es que el proceso ni siquiera tendrá lugar en territorio sueco», dijo Hass. «¿O sea que todo esto cuenta con la autorización de Israel?» Preguntó Jarmo. «¿Israel?» Dijo Hass soltando un bufido. «Ellos no tienen ni idea de lo que han provocado. Se figuran que la demanda de órganos disminuirá porque han aprobado una ley inoperante que lo prohíbe. Usted sabía lo que le había ocurrido a su esposa», dijo Thomas. «Pero decidió no avisarnos. Eso se llama retener información y es un delito tipificado en el código penal». «Vaya, muchacho. No creía que fuera a atreverse a decir nada, sobre todo considerando que se ha meado en los pantalones». Hass se acuclilló frente a Thomas. «Sí, es cierto. Yo tenía mis sospechas, pero ¿por qué iba a arriesgar todo esto, que ha supuesto años de planificación, por una esposa que no hace más que quejarse y que solo me ofrece la posición del misionero una vez al mes desde que se me ha encanecido el pelo? ¿Por qué? ¿Por qué la quiere?» Hass se echó a reír otra vez. «Otro bromista. Deberían haber sido humoristas, en vez de policías». Se incorporó y les dijo a sus hombres. «Matadlos». Los dos se acercaron y se situaron a unos metros de Thomas y Harmo. Sacaron las pistolas, metieron una bala en la recámara y les apuntaron a la cabeza. «No, por favor, no. Haré lo que quieran», gritó Thomas. «Por favor. Se lo suplico». Harmo no dijo nada. Se limitó a cerrar los ojos. Fabián oyó cómo suplicaba Thomas para salvar su vida. Por la rendija de la puerta, vio que los dos tipos trajeados apuntaban con las pistolas a sus compañeros, que estaban arrodillados y cabizbajos. Reconoció a los dos hombres por la fotografía que Carnela a Carman le había mostrado en el góndolen antes de marcharse. Y ella estaba cortada en pedazos metidos en varias bolsas de basura. No podía hacer ningún movimiento brusco, o la luz se encendería de nuevo. Al fin logró introducir la mano en el interior de la chaqueta, sacar la pistola y cargarla sin activar las luces. Mientras Thomas gritaba todavía con más intensidad para salvar su vida, él alzó la pistola y apuntó a través de la rendija. El destino de sus compañeros estaba en sus manos. Pero no pudo hacerlo. O más exactamente, las manos no dejaban de temblarle. Por más que se esforzaba, parecían inútiles, incapaces de una tarea tan sencilla como apretar el gatillo. En vez de disparar, permaneció oculto en la oscuridad, escuchando cómo les ofrecían una última oportunidad para revelar su paradero. Harmo negó tener la menor idea de dónde estaba, a pesar de que tanto él como Thomas debían de dar por supuesto que se encontraba en el edificio. Fabián comprendió cómo iba a acabar aquello. Cuando las balas penetraron en los cráneos de los dos policías y ambos se derrumbaron en el suelo, él ya se había rendido y había bajado la pistola. Tras el eco de los disparos, reinó el silencio. Un completo silencio. Pero solo duró un momento. Porque enseguida oyó de nuevo a sus colegas, a pesar de que los había visto hechos un ovillo y derramar tanta sangre por la nuca que el charco se había extendido con rapidez hasta el desagüe situado a varios metros. Sí, se oían los gritos otra vez. Más estentóreos que nunca. 115. Llevadlos a la embajada y arregladlo todo para que parezca que han irrumpido subrepticiamente y han sido abatidos en defensa propia. Yo me encargaré de limpiar este estropicio en cuanto haya terminado con la gorda, dijo Guidán Has. Risk temblaba de pies a cabeza. Vio cómo los hombres trajeados cogían a sus compañeros de las piernas y se los llevaban a rastras pasando por la puerta de dos hojas. Al mismo tiempo, los gritos acusadores seguían sonando sin parar. Cada vez eran más fuertes, y Fabian, al fin, se hirguió. Al cabo de un segundo, la habitación volvió a iluminarse. Sin pensar en las consecuencias, abrió la puerta con el pie unos centímetros más. Has se hallaba de espaldas, poniéndose un delantal de plástico y unas gafas. Fue a un armario, sacó una sierra quirúrgica y seleccionó la hoja más recia. La puso en marcha para asegurarse de que la batería estaba cargada y salió por la misma puerta que habían cruzado los dos hombres. Fabián se enjugó las lágrimas y trató de pensar, pero le resultó imposible. Los gritos de sus dos colegas ejecutados ahogaban todos sus pensamientos. Era consciente de que había fracasado por completo. Con la sensación de que ya no tenía nada que perder, entró en la sala de operaciones y siguió los dos rastros de sangre hasta la puerta. Al abrirla, vio que continuaban a lo largo del corredor. Has no estaba a la vista, y las puertas de ambos lados del corredor estaban cerradas. Una a una, las fue abriendo de una patada, con la pistola sujeta con ambas manos frente a él. Todas las habitaciones estaban recién pintadas y vacías, aunque algunas tenían camas y mesillas de noche. Los cables aún colgaban del techo. Por fin, en una habitación en la que los muebles estaban cubiertos de plástico, pero totalmente reformada, sorprendió a Has, sosteniendo una jeringa en la mano, inclinado sobre Malin. Malin. Apártese de la cama, se oyó gritar a sí mismo. Has agarró la sierra quirúrgica y se dio la vuelta. Risk. Así que estaba aquí. Dispara. Gritó Malin, que yacía atada con correas a la cama, de un brazo le colgaba la jeringa apenas clavada. ¿Qué demonios estás esperando? Disparale. Los gritos casi ahogaban la voz de Malin. Apártese de la cama, repitió Fabián avanzando. Ya sospechaba que estaba escondido en alguna parte, dijo Has, que retrocedió. Tire la sierra y ponga las manos en la cabeza. Has obedeció. Fabián se acercó corriendo a la cama, arrancó la jeringa del brazo de Malin y empezó a soltarle las correas. ¿Usted ha presenciado lo ocurrido, verdad? Preguntó Has. Risk no respondió. Siguió soltando las correas sin dejar de apuntarlo con la pistola. Me gustaría saber por qué no ha hecho nada. Quiero decir, tiene una pistola. Tal vez no esté cargada, pero más bien lo dudo. Fabián volvía a sujetar el arma con ambas manos. ¿Sabe lo que creo? Mejor dicho, no lo creo, lo sé. No es capaz de hacerlo. No es cierto. Cierre la boca. Ni siquiera cuando a sus compañeros les están apuntando con una pistola en la cabeza. Has bajó los brazos. ¿A qué demonios estás esperando? Gritó Malin mientras forcejeaba para liberar la otra mano. No está esperando. No es capaz. Has se agachó y recogió la sierra del suelo. Tírela, ordenó Fabián. Las manos le temblaban del esfuerzo para mantener el arma sujeta. ¿Qué va a hacer, si no? Disparar. Has se incorporó con la sierra en una mano. No lo creo. Puso en marcha la hoja dentada y la blandió frente a él. ¿Por qué no me dispara ya? Fabián estaba tan concentrado en dominar sus manos temblorosas para apretar el gatillo que no acertó a esquivar la sierra que salió disparada hacia él por el aire. La hoja le dio justo por encima del nacimiento del pelo antes de caer al suelo. Al recibir el impacto, la pistola se le escapó de las manos. La sierra le había arrancado un trozo de cuero cabelludo, y el cráneo le quedó a la vista. La hemorragia era tan abundante que la sangre le entró en los ojos y goteó hasta el suelo. Le asaltó una violenta náusea y tuvo que apoyarse en la cama para no perder el equilibrio. Apretó la herida abierta con la otra mano, pero la sangre se le filtraba entre los dedos y le resbalaba por la cara. Entre las palpitaciones de su corazón y el eco aún presente de los gritos de Thomas y Harmo, oyó también cómo gritaba Malin, pero sin entender lo que decía. Hass avanzaba a gatas hacia él. Parecía como si buscara algo. Claro, la pistola se le había caído al suelo. Quizá Malin le estaba diciendo que la apartara de una patada, pero él no la veía. Casi no veía nada a causa de la sangre en los ojos. Entonces sonaron unos disparos. Primero uno, luego otro y otro más, en rápida sucesión. Fabián esperaba sentir el dolor en el vientre, ver todavía más sangre antes de derrumbarse como sus compañeros. Pero no se derrumbó ni notó ningún impacto. ¿Acaso Hass había empezado por Malin? El muy hijo de puta le había disparado a ella. Se dio la vuelta hacia la cama, pero estaba vacía. No entendía lo que pasaba. Intentó apartarse la sangre de los ojos para ver mejor, pero seguía saliendo más y se había formado un gran charco a sus pies. Entonces vio a Malin en el suelo, tendida con la pistola en las manos. —Muévete. Oyó las palabras, pero no acababa de descifrarlas. Se giró y entrevió una sombra que desaparecía por la puerta. —Está herido, pero hemos de salir de aquí antes de que regrese, urgió Malin. —Tienes que ayudarme a levantarme. Fabián percibió que perdía sus energías con tanta rapidez como la sangre, pero por fin logró levantarla y acostarla de nuevo, y empujó la cama fuera de la habitación. No tenía ni idea de dónde estaba la salida, de manera que siguió los rastros de sangre por el largo corredor. No veía a Hass por ninguna parte. Subieron en ascensor al primer piso y las puertas se abrieron directamente al exterior, en plena ventisca. Pero él no notaba el viento helado. Oyó una vez más la voz de Malin sin entender nada. Dedujo pese a todo lo que quería decir, así pues, la sujetó por debajo de los brazos, la levantó de la cama, que se había atascado en la nieve, y la arrastró cuesta abajo. Se cayó, se puso en pie y enseguida cayó de nuevo. Al fin llegó al coche y colocó a Malin en el asiento trasero. El motor arrancó al primer intento. Pese a la abundante sangre que le salía y que casi no le dejaba ver, se las arregló para bajar la cuesta antes de que el vehículo también quedara atascado en la nieve. Pero todo eso no lo recordaría más tarde, ni tampoco cómo había conducido por Strandbagen, olvidándose de girar a la izquierda en Amhattan, frente al Teatro Real de Arte Dramático, y siguiendo a excesiva velocidad por ver Yeharlsgatan, para acabar patinando y chocando con la estatua, el halcón y la paloma, en la desierta esplanada, cubierta de nieve, de Stureplan. 116. Dios había demostrado una vez más que estaba de su lado. Intervenía y actuaba en cuanto necesitaba su ayuda, tanto si ella era consciente de eso como si no. Esa policía embarazada, por ejemplo. Ella nunca había querido hacerle daño. De hecho, no quería hacerle daño a nadie, salvo a los que habían saqueado a Efraín. Pero lo cierto era que si no hubiera sido por esa mujer, no habría podido llegar al aeropuerto y de ahí a Tela Aviv vía Estambul. Fabián Riesk sabía a dónde se dirigía a Isa, pero cómo debía encontrar con urgencia a su compañera, no había tenido más remedio que dejarla escapar. Isa Siahín recogió la maleta de la cinta de equipajes y salió con ella por la aduana sin que la detuvieran. Por lo que veía, el hielo derretido en el interior de la maleta no se había filtrado en absoluto. La estaba esperando un todoterreno alquilado y el trayecto hasta Imatin duró menos de cuatro horas, según lo previsto. Incluso en los puntos de control la dejaron pasar sin preguntarle a dónde se dirigían y cuál era el motivo de su viaje. Casi tenía la sensación de que Dios estaba premiándola y desplegando una alfombra roja en su camino por el trabajo que había realizado todos esos años, por el entrenamiento y la planificación que había llevado a cabo y por las dudas que se había visto obligada a superar. Ella ni siquiera se había atrevido a creer que tendría éxito, pero se había superado a sí misma con la ayuda de Dios y casi había alcanzado el momento con el que tanto había soñado. Aparcó el todoterreno en las afueras del pueblo y aguardó a que oscureciera. Entonces abrió el contenedor hermético de la maleta, sacó la bolsa con los órganos que habrían de devolverle a Efraim la integridad de su cuerpo y recorrió a pie el último tramo con la mochila a la espalda. La lápida seguía en el mismo sitio donde ella la había colocado casi diez años atrás, pero el texto grabado estaba desvaído por la acción del sol. Así pues, primero volvió a llenar de tinta los surcos de cada letra. A continuación desplegó la pala y empezó a cavar. Cuando llegó a una profundidad suficiente, apartó la tierra del plástico que cubría los restos. La última vez que había estado aquí, la tosca cicatriz suturada que recorría el cadáver la había inundado de un oscuro odio sin fondo. Pero ya no lo experimentaba, y además, la última gota de esa bilis negra había salido de ella, y lo único que sentía era amor, un amor tan cálido y profundo que ni siquiera notaba el frío, pese a la baja temperatura de la noche. Retiró el plástico doblado del pecho de su amado, que había quedado reducido a las costillas, y abrió la bolsa hermética. Desenroscó con cuidado las dos tapas del estuche para lentes de contacto, extrajo las córneas, primero la izquierda, después la derecha, y las colocó en las cuencas de la calavera. Así él podía volver a verla. Después sacó el pulmón, lo depositó con delicadeza bajo las costillas de la derecha, de tal modo que pudo sentir el cálido aliento de Efraim en su mejilla. El hígado y los dos riñones mantendrían la pureza de su amor. Finalmente, le dio el corazón, que a partir de entonces palpitaría para ambos. Una vez que estuvo todo en su sitio, se tendió boca arriba a su lado, lo más cerca que pudo. Cogió el teléfono móvil, pulsó, play, y se lo puso sobre el pecho. Era la música que sonaba aquella vez en la radio portátil de Efraim y que ella había escuchado todos los días desde entonces al meterse en la cama. Sacó la pastilla de la cajita, se la puso en la boca y se la tragó. Ya quedaba muy poco. Muy pronto se reunirían de nuevo, y ya nada podría volver a separarlos. Contempló las estrellas en lo alto, que relucían en especial esa noche, y se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz como lo era ahora. Epílogo. 22 de diciembre de 2009, 14 de abril de 2010. Con sentimientos encontrados, Dunja Hogar tomó un vuelo de regreso a Copenhague. Le había sorprendido descubrir que había una explicación que justificaba que el coche deportivo del ministro sueco asesinado hubiera acabado en el fondo del puerto de Helsing. Quizá era una explicación algo extraña y rocambolesca, pero resultaba creíble de todos modos, lo cual significaba que todavía no contaba con un argumento sólido para reabrir la investigación. Y por si fuera poco, había sorprendido a Karsten en plena infidelidad. Pese a todo, se sentía más fuerte de lo que se había sentido en muchos años. Era casi una sensación de euforia lo que la embargaba mientras el avión rodaba por la pista. Ignoraba cómo acabaría resultando, pero en adelante iba a seguir su propio camino. Nadie volvería a maltratarla, nadie, ni un Esk ni un Karsten. Para no hablar de la bola de mierda de Sleithner, que supondría que volvería cabizbaja a su rincón y pediría el traslado a otro departamento. Pero eso era lo último que pensaba hacer. Todo lo contrario, se mantendría firme y aguardaría la ocasión para tocarle las narices. Y cuando esa ocasión se presentara, actuaría con tanta contundencia que lo pillaría por completo desprevenido. Cuando Karsten llegó a casa con un ramo tan enorme que apenas cabía por el portal, descubrió que la llave no entraba en la cerradura, lo cual ahondó la angustia que había sentido todo el día. Había telefoneado a Dunha, pero se encontró con un mensaje automático que decía que el número estaba fuera de servicio. Se sentó en la escalera a esperar. Una hora más tarde, le llamó su madre desde Silkeborg para preguntarle por qué acababa de aparcar en el acceso a su casa una furgoneta de mudanzas con todas sus pertenencias. Malin Renberg tardó 23 minutos en salir del asiento trasero del coche, de cuyo capó abollado no paraba de salir humo y ruidos sibilantes. Tardó otros seis minutos en encontrarle el móvil a Fabian y llamar a emergencias. La operadora no acababa de convencerse de que aquello fuera una emergencia, pero al final accedió a mandar una ambulancia. Aunque la herida de Fabian no era demasiado grande, había perdido más de dos litros de sangre y necesitaba una transfusión. Él era del grupo sanguíneo cero negativo y sólo podía recibir sangre de su propio grupo. Por lo general, el hospital tenía grandes reservas de ese tipo de sangre, puesto que era apta para todos los demás grupos, pero esa noche en particular, pese a todas las advertencias sobre el estado de las calzadas, se había producido un número insólito de accidentes de tráfico, y todas las reservas de sangre del grupo cero negativo del Hospital General Sur de Estocolmo se habían agotado. Por tanto, Risk tuvo que ser sedado mientras localizaban y transportaban la sangre adecuada para la transfusión. Entre tanto, Malin fue sometida a una cesárea de urgencia. Los médicos colocaron sobre su pecho a un niño pálido y diminuto de 2,1 kilos. Andersen, que consiguió llegar justo a tiempo, tuvo el honor de cortar el cordón umbilical. El bebé adquirió enseguida un color más saludable. Tras interminables discusiones, ellos habían acordado que si era un niño lo llamarían Nils. Pero cuando Malin sintió la calidez de su cuerpecillo sobre el pecho, le preguntó a su marido si estaba dispuesto a cambiarlo por Love. Él accedió. La niña, que sacaron unos minutos después, pesaba 1,2 kilos y nunca llegó a adquirir buen color. Si pudo reposar sobre el pecho de su madre, junto a su hermanito, largo rato, mientras sus padres le ponían el nombre que habían acordado, Tindrae Saevi Elizabeth Renberg. El lunes 28 de diciembre, Fabián estaba lo bastante recuperado para abandonar el hospital. Pasaban de las 2 de la tarde y German Edelman le había pedido que fuera a comisaría. Él lo único que deseaba era reunirse con su familia, pero también tenía bastante interés en celebrar esa sesión informativa, porque le permitiría ofrecer un relato completo de lo ocurrido la noche del 23 de diciembre. Así el equipo podría avanzar en la investigación del asesinato de los dos agentes de policía y en el arresto de Gideon Haas. Pero no hubo sesión informativa ni un plan para seguir investigando. Le comunicaron que no continuarían con la investigación. Según Edelman, el caso ya estaba cerrado y no había motivo para abrirlo otra vez. Además, la embajada israelí había presentado una queja formal por el allanamiento y el uso de armas de fuego de los dos agentes, a pesar de que Harmo Paivinen y Thomas Pearson habían muerto y los hombres de la embajada solo habían resultado heridos. La embajada había enviado varias balas para que las examinaran, y se demostró que procedían del arma reglamentaria de Fabián. Edelman lo colocó ante la disyuntiva de firmar una carta de dimisión y recibir el sueldo de seis meses, o someterse a una investigación interna por allanamiento, persecución de un grupo étnico e intento de asesinato. Riesk estaba convencido de que con el testimonio de Malin Renberg y Niva Ekenielm sería exonerado de todas las acusaciones, pese a que alguien se había encargado de vaciar el apartamento de Isa Siahin, en Axelsberg, y de destruir todo su contenido. También estaba seguro de que si seguían trabajando juntos, obtendrían las pruebas suficientes para condenar tanto a Haas como a su primo, el embajador. Lo cual no solo implicaría en el caso a Edelman y a altos cargos del Ministerio de Justicia, sino que sería probable que acabara derribando al gobierno. La verdad saldría a la luz y los planes previstos para la sala de operaciones de la embajada, fueran cuales fuesen, nunca se llevarían a cabo. Pese a todo eso, decidió firmar la carta de dimisión. Ya le era indiferente que su opinión sobre su antiguo mentor hubiera caído por los suelos. Era cierto que deseaba demostrarle a Edelman que estaba equivocado y que la verdad siempre salía a relucir más pronto o más tarde, pero no podía permitir que su búsqueda de la verdad le hiciera perder lo único que realmente importaba. Algo le decía que esta era su última oportunidad para demostrar a Sonia y a los niños cuáles eran sus prioridades. Tenía que estar dispuesto a apostarlo todo por ellos. Pero dudaba de si su mujer todavía querría darle esa última oportunidad y considerar su idea de empezar de cero en el Singborg, su vieja ciudad natal. Lo único que sabía era que nunca podría perdonárselo a sí mismo si no lo intentaba. Una vez que el escándalo en torno a las extrañas actividades de los agentes Thomas Pearson y Harmo Paivinen, hubo amainado a finales de marzo, el gobierno israelí convocó a su embajador en Suecia y lo reemplazó pocos días más tarde. El cambio no suscitó mucha atención en la prensa sueca, y nadie puso en duda la versión oficial de que su retirada obedecía a motivos personales. Tampoco apareció en ninguna parte la noticia de que, a raíz de este cambio, se instó a Gidan Hass, primo del embajador, a regresar a su país. No se ha celebrado hasta el momento un juicio oficial, pero según fuentes no confirmadas, los dos primos habrían sido internados en el campo 1391, el Guantánamo de Israel. En el momento de redactar estas líneas no está claro si ambos siguen con vida. Fin.